¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como podrán ver en el título del video, así es, finalmente traemos el resumen completo del webcomic de One Punch Man. Como muchos sabrán, en este último tiempo hemos estado resumiendo el webcomic al 100% a color, y bueno, finalmente hemos completado esta misión hasta el momento, ya que sí, básicamente en este resumen, tenemos los capítulos desde el comienzo del arco de la aldea ninja, que es precisamente lo que estamos viendo actualmente en el manga, hasta la actualidad que se ha visto en el webcomic, en donde ya nos encontramos directamente con la invasión de los robots. Pero bueno, ya con esto dicho, ahora sí pueden ver el resumen completo del webcomic hasta el momento, y sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, precisamente, como había comentado, vamos a comenzar desde el principio del arco de la aldea ninja. King regresa con Saitama para jugar videojuegos, platicándole todo lo que ha ocurrido, mientras Saitama se encuentra en total desesperación, ya que King sigue ganándole incluso en los videojuegos, a pesar de que este está totalmente distraído. De esta manera, King comienza a llorar por la situación, ya que no sabe qué es lo que tiene que hacer, diciendo que la mejor opción tal vez sería ir a pelear con un monstruo y que este lo mate, para así ponerle fin a su miseria, y que no lo exhiban cuando se den cuenta de la verdad. A lo que Saitama muy tranquilamente le dice que solo debería levantar pesas. En ese momento, el timbre de la casa de Saitama interrumpe, diciendo que tal vez debería ser Genos, ya que actualmente está viviendo en el cuarto vecino, ya que sacó a los héroes que se encontraban ahí. De esta manera, Saitama explica que se siente bastante preocupado, ya que lo único que puede enseñar a Genos son ejercicios musculares, y la verdad es que Genos se toma todo lo que le enseña muy en serio. Pero bueno, finalmente se nos muestra que aquel que ha llegado a la casa de Saitama es el mismísimo Flash y Flash, diciéndole, escuché que te ascendieron y ahora eres un héroe clase A. Pero bueno, antes de que Flash y Flash pueda terminar la frase, observamos como Saitama le cierra la puerta en la cara. Flash y Flash se pregunta por qué le cerró la puerta en la cara, además de exigir que abra la puerta. De esa forma, observamos como King y Saitama se ven algo preocupados, mientras King pregunta quién era este y por qué le cerró la puerta, a lo que Saitama contesta que se veía como una molestia. Y bueno, la verdad es que creo que Saitama tiene algo de razón. De esta manera, observamos como Flash y Flash le dice, tengo asuntos importantes contigo, si no abres la puerta, le daré una patada, en 3, 2, 1, pero antes de que ocurra, observamos que también en las afueras ya nos aparece, diciendo, oye tú, ¿qué diablos estás haciendo en frente de la habitación del Sensei? A lo que Flash y Flash responde, ¿qué quieres decir por Sensei? ¿Quién es? Obviamente, al parecer en este punto, Flash y Flash todavía no sabía que Saitama es el Sensei de Genos. De esta forma, Flash y Flash menciona que está ahí para conocer a Saitama de la clase A, preguntando si hay algún problema con eso. A lo que Genos le responde que si tiene algo que decir, se lo puede decir a él, además le dice que sea corto y dulce, 20 palabras o menos. La verdad es que con esta frase de Genos me lleno completamente de orgullo, si no de alguna, las enseñanzas de Saitama poco a poco tienen efecto en su discípulo. Pero bueno, Flash y Flash no está convencido ante todo esto, diciendo por qué le tendría que contar sus problemas a Demon Cyborg, a lo que Genos rápidamente dice, que si no puede, entonces tiene que largarse de ese lugar, ya que no merece una audiencia con el Sensei. Me encanta que mientras vemos toda esta discusión, King y Saitama simplemente se encuentran mirando a la puerta, hasta que finalmente después del conflicto entre Genos y Flash y Flash, estos deciden empezar a pelear, observando como la propia casa de Saitama comienza a temblar. De esta forma, Saitama se pregunta si tendría que salir para detener a esos dos, a lo que King le responde que por supuesto que sí. De esta manera observamos como Saitama finalmente sale de su casa, diciendo que dejen de pelear frente a su nueva casa, gritándole a Genos que se detenga. Obviamente Genos como discípulo que se respeta, obedece a su Sensei, por lo que la pelea se detiene rápidamente. En ese momento Flash y Flash finalmente dice, Saitama escuché que fuiste promovido y ahora eres un héroe de la clase A, a lo que Genos pregunta a Saitama si este es conocido suyo, y Saitama confirma que sí, aunque con algunas dudas. Diciendo te presentaré, si no recuerdo mal, es el héroe Cabellos Locos, ¿no? A lo que rápidamente Flash y Flash responde que ese solo es el nombre que Saitama le inventó, o por lo que tendrá que corregir esa actitud muy duramente. En este momento finalmente King interviene corrigiendo a Saitama y queriendo decirle su nombre, pero Flash y Flash lo detiene, diciendo, espera no se lo digas King, la gente como él siempre espera la respuesta de otros, en lugar de pensar por sí mismo. A este paso nunca aprenderá, déjalo que recuerde por sí mismo. Diciendo, primero trata de recordar quién soy, hasta que no lo hagas no podremos seguir con el tema. Obviamente ante esta actitud ya no se molesta, diciendo que es un engreído, preguntando si tendría que eliminarlo. A lo que Saitama muy serio dice que no, ya que terminaría rompiéndolo todo, así que intentará hacer lo que Flash y Flash le pide. Diciendo, espera creo recordar algo, he estado ocupado estos últimos días, así que mi mente no recuerda muy bien. No estabas atrapado bajo el suelo conmigo, te salvé o algo así. A lo que Flash y Flash responde, salvarme no rompiste mi espada. Obviamente ante esta afirmación, Saitama se preocupa muchísimo, diciéndole a Genos que sí le puede traer su cinta adhesiva rápidamente. A lo que Genos dice que va a ir a comprarla. Pero Flash y Flash responde que eso ya no importa, preguntando una vez más que si ya recuerda quién es. De esta forma vemos que esto de verdad es un reto para Saitama, ya que él comienza a decir que la primera letra era G, pero obviamente esto está mal. Después dice, no, 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 espera, creo que empezaba con Fla. Diciendo era Flash y... No, creo que era Hip, para finalmente decir que ya lo tiene. El nombre de este personaje era Hombro Revienta Espaldas. Así es, el mismo Genos dice que casi le atina. La verdad es que ni cerca de atinar al nombre de Flash y Flash. De esta manera Saitama le pregunta a Flash y Flash por qué está tan serio. A lo que este responde, cambié de opinión. Entonces vas a reparar mi amada insta-kill o me darás dinero a cambio. Obviamente esta afirmación llena de terror a Saitama, ya que sabemos que si hay una manera de atacar a Saitama es con el dinero. Por lo que al escuchar esta frase, Saitama una vez más dice, Genos, la cinta, rápido. A lo que Genos me encanta que también se toma muy en serio la situación, ya que sale a máxima velocidad para buscar la cinta. Honestamente estas interacciones me parecen gloriosas. De esta manera regresando con Flash y Flash, este observa a King diciéndole que si está en ese lugar, quiere decir que también se ha dado cuenta de la fachada de Saitama y que ha entendido su verdadera fuerza. Pero en ese momento le pide a King que por favor se retire, ya que quiere hablar a solas con él. Obviamente King accede a esto, pero honestamente me encanta como Flash y Flash es algo irrespetuoso, pero cuando se dirige a King, ahí sí los máximos modales, como tiene que ser. Pero bueno, en ese momento también vemos la aparición de los vecinos de Saitama que se encontraban cuidando a Robert y se dan cuenta de que Flash y Flash ha aparecido en su casa, por lo que al parecer la fuerza de Saitama no era un chiste y lo que les dijo Forte en el pasado era verdad. De esta manera una vez más regresamos con Flash y Flash, el cual bastante serio le dice a Saitama, iré directo al grano, conviértete en mi discípulo, en el discípulo de Flash y Flash. De esta forma este comienza a explicar, eres consciente de que tus habilidades atléticas desbordan de potencial, en este momento ni siquiera estás haciendo uso de la mitad de ese potencial en batalla, pero con un entrenamiento e instrucciones apropiados en cómo usar tu cuerpo, puedes hacerlo brillar. Declarando de esta forma, te enseñaré el verdadero significado del combate, sígueme calvo con capa, andando. En este momento Flash y Flash sale del departamento y observamos algo que me encantó, y es que Saitama simplemente le cierra la puerta una vez más. Y bueno, debo reconocer que lo que sí tiene razón Flash y Flash en este punto, es que Saitama todavía no está ni a la mitad de su máximo potencial, sabiendo que tiene potencial infinito, pero de ahí en fuera el hecho de que sea su discípulo es una locura. Pero bueno, regresando con la situación, observamos que Flash y Flash se molesta, por lo que Saitama le acaba de hacer, diciendo deja de molestarme, detesto las bromas estúpidas más que cualquier otra cosa. Ahora escucha, lo que más se necesita ahora son héroes fuertes, que puedan matar un monstruo tras otro, de manera rápida y confiable como yo. Los otros héroes clase S son inservibles, o son obstinados, o esconden su propia identidad, raritos niños y ancianos, pero tú aún sigues creciendo en términos de habilidades y espíritu. Dependiendo de tu entrenamiento, podrías llegar a ser casi tan fuerte como yo. Si entiendes eso, ven y empezaremos a entrenar calvo con capa. A lo que Saitama responde, no, no puedo juntarme con alguien que me llama por mi nombre de héroe. A lo que rápidamente Flash y Flash corrige, diciendo, entonces Saitama luchemos. Te mostraré cuán inexperto eres, si me conectas un solo golpe, tú ganas. De esta forma observamos, cómo se dirigen a un cuarto de entrenamiento, que al parecer tenían en las instalaciones, a lo que Flash y Flash dice, el tiempo límite serán 30 minutos. No usaré ningún arma, si me conectas tan solo un golpe, ganas. Si pierdes, tendrás que seguir mis enseñanzas. De esta manera, finalmente Flash y Flash dice, empecemos. A lo que observamos, que Saitama también comienza a máxima velocidad, apareciendo a un lado de Flash y Flash, y dejándolo completamente sorprendido. Aunque sorprendentemente, Flash y Flash y logra reaccionar, ante el ataque de Saitama, por lo que esquiva ese primer intento de Saitama, por atraparlo, observando cómo se mueve a una velocidad, realmente impresionante. Obviamente Flash y Flash, queda muy sorprendido por todo esto, diciendo que estuvo muy cerca, ya que se veía tan normal y relajado, que hasta olvidó, que este es el hombre, que enfrentó a Garou de frente. Claramente Garou estaba debilitado, por haber peleado con el resto de héroes clase S, pero aún así, mientras que su técnica es descuidada, su poder y velocidad, están en lo más alto. Y eso lo hace mucho más decepcionante, me encanta cómo Flash y Flash, se sigue engañando ante todo esto, diciendo que a Garou lo debilitaron los héroes clase S, cuando claramente esto no sucedió, pero bueno, supuestamente él, gracias a esto, Saitama pudo derrotarlo. De esta manera, continuamos con Flash y Flash, diciendo, entonces, solo pretendía ser un simplón, eres realmente muy capaz. Tengo que darte un poco de crédito, por ese ataque sorpresa, pero esa solo fue tu primera y última oportunidad. El mismo truco no funcionará dos veces. Ahora es mi turno, observando cómo Flash y Flash se prepara para el ataque de Saitama, ya que una vez más Saitama se lanza contra él para intentarlo tocar. Observando en ese punto que Flash y Flash comienza a girar, para intentar esquivar el ataque, llamando a esta técnica, deslice rotativo superior. De esta forma, Flash y Flash comienza a girar alrededor de Saitama, llamando esta técnica, corriente fluida del pie sombra. De esta forma, finalmente Flash y Flash comienza su contraataque, lanzando una gran cantidad de manotazos en contra de Saitama, llamándolo bombardeo de hojas descendente. Obviamente, como es costumbre de Saitama, este recibe todos los golpes sin moverse ni un poco, mientras Flash y Flash continúa una y otra vez, ahora lanzando el puño azul de la tempestad. De esta forma, observamos como Flash y Flash continúa moviéndose a máxima velocidad, atacando a Saitama, sin que pareciera que este tiene oportunidad para reaccionar, lanzando ahora una patada en contra de la nuca de Saitama, llamada patada de la espada del viento. De esta forma, sigue pateándolo en la quijada, y luego una vez más en la cabeza, llamando la patada de la estocada del dragón, para posteriormente utilizar su capa con una técnica llamada manto de niebla. La verdad es que sin duda alguna, se ven geniales las técnicas de Flash y Flash, pero obviamente Saitama ni siquiera se lo está tomando en serio. De esta forma, observamos como Flash y Flash parece preparar un ataque de extrema potencia, llamado Palma de la Luna Descendente. Pero obviamente, sin importar que tan fuerte golpea Saitama, esto simplemente no le hace nada, ya que incluso después de este ataque, Saitama solo es arrojado un poco hacia atrás, pero realmente es imposible para Flash y Flash causar algún daño. De esta forma, vemos que Saitama se encuentra muy tranquilo, y comienza a preguntarle a Flash y Flash, que si realmente va a aguantar 30 minutos corriendo de esta forma, debido a que en este punto ya está sudando, y además se ve bastante tembloroso. En este punto observamos como al parecer Saitama está utilizando una técnica similar, como cuando peleó con Tatsumaki, es decir, solo esperar a que se canse su rival para después tocarlo, ya que obviamente Saitama cuando se trata de pelear con compañeros héroes, creo que debe tener algo de preocupación por hacerles daño, por lo que prefiere simplemente cansarlos. De esta manera regresando con Flash y Flash, este dice que es sudor frío de la emoción como artista marcial, ahora utilizando su técnica definitiva, el Flash y Fizz o puño ostentoso, lanzando su puñetazo a máxima velocidad, y también a máxima potencial, lo cual deja muy sorprendido a Flash y Flash, preguntándose por qué hizo esto, ya que al parecer esta es la técnica más potente de Flash y Flash, y sabe que esta podría haberle causado grave daño a Saitama, preguntándose si realmente quiso acabar con él con todo lo que tenía, obviamente después de hacer este ataque, le pregunta a Saitama si es que está bien, disculpándose y diciendo que se ha pasado un poco, pero ante la sorpresa de Flash y Flash, Saitama está como sin nada, respondiendo que está perfectamente, de esta forma Flash y Flash una vez más se pone serio, diciendo que al parecer nada le ocurrió, mencionando que Saitama fue capaz de sobrevivir, a su corte ostentoso el otro día, por lo que sin duda el adversario al que está enfrentando es de muy alto nivel, aunque creo que para este punto Flash y Flash ya debió percatarse de que Saitama es superior a él, pero la verdad es que este héroe es bastante necio, obviamente después de darse cuenta que su golpe más fuerte fue inútil, dice que ahora van a usar espadas, y desde ahora sus enseñanzas intentarán simular batallas reales, diciendo a Saitama que lo recuerde, ante esta afirmación Saitama menciona que quisiera haber traído algún arma, como un matamoscas o cualquier cosa, porque obviamente él tendrá que seguir peleando con sus puños, de esta manera ahora cambiamos un poco de escenario para ver a Genos, el cual finalmente logró conseguir la cinta que le pidió Saitama, aunque lamentablemente ya no pudo encontrarlos en la casa de su sensei, preguntándose a dónde fue, y rápidamente dándose cuenta de que hay dos formas de vida moviéndose a gran velocidad, por lo que determina que claramente ese debe ser Saitama, y tal vez está peleando con alguien más, de esta forma finalmente Genos llega al sitio de entrenamiento, para observar lo que está ocurriendo, y es que Saitama y Flash y Flash se continúan moviendo a máxima velocidad, observando como Flash y Flash intenta huir de Saitama, pero este logra seguirle el paso sin ningún problema, a pesar de que Flash y Flash hace diferentes movimientos para intentar alejarse, Saitama simplemente continúa persiguiéndolo, ante la terrible preocupación por parte de Flash y Flash, de esta forma observamos como Saitama logra acercarse tanto, que le quita su capa a Flash y Flash, pero lamentablemente no logró tocarlo, en ese momento Flash y Flash utiliza su oportunidad, para usar una vez más su corte ostentoso, creyendo que impactó en Saitama, pero observando como una vez más Saitama utilizó los dientes, para romper la espada de Flash y Flash, dejándolo completamente sorprendido, de esta manera la pelea continúa con un Saitama que persigue a Flash y Flash, y este intenta utilizar todos sus recursos para escapar de él, al grado de también utilizar Shuriken Shikunais, pero Saitama puede evadirlo sin ningún problema, de esta forma pareciera que la batalla continúa pareja, ya que Saitama no ha logrado su objetivo de tocar a Flash y Flash, hasta que finalmente observamos que Flash y Flash llega a su límite, ya que no se percata de que a sus espaldas se encontraba un muro, por lo que finalmente no puede seguirse moviendo, siendo esta la oportunidad perfecta para que Saitama toque a Flash y Flash, y de esta forma termine este entrenamiento. De esta manera observamos algo que me encanta, y una reacción que también Genos vivió en su momento, y es este sentido de muerte al momento en el que Saitama va a golpearte, observando el rostro de terror que tiene Flash y Flash en ese momento. Afortunadamente para el héroe, Genos llega justo en ese momento, hablándole a Saitama, y este se detiene antes de impactar en Flash y Flash, diciendo, en verdad me disculpo por tener que interrumpir su entrenamiento, con este aspirante a discípulo, pero hay una alerta de monstruos. De esta manera Genos le dice a Saitama, que al parecer aparecieron tres monstruos de nivel de amenaza demonio, y a pesar de que varios héroes ya han ido a esa ubicación, han sido lastimados, por lo que debido a que ellos se encuentran cerca del lugar, tendrían que ir a tratar rápido esa situación, a lo que Saitama acepta sin problemas, y Flash y Flash no pierde la oportunidad para decir, que al final no pudo darle ningún golpe, diciendo que esto es desafortunado, y que podrá darle otra oportunidad después. De esta manera Saitama dice que para él ya fue suficiente, debido a que solo estuvieron jugando a las atrapadas por algunos minutos. Ante esta situación, Flash y Flash dice que si eso fue todo, entonces él ganó, por lo que desde ahora en adelante Saitama será su discípulo, diciéndole a Saitama que debe prepararse. En este punto, por obvias razones, Genos dice, tú instruir al sensei, no se puede ser instruido por alguien más débil que uno mismo. A lo que Flash y Flash le dice, Demon Cyborg, entonces Saitama es tu maestro, eso quiere decir que yo soy tu gran maestro. Obviamente esto molesta muchísimo a Genos, reclamándole a Saitama, que si va a permitir que diga esas cosas. A lo que Saitama sin preocuparse mucho, simplemente responde, que primero tienen que encargarse de los monstruos, y si es que no le gusta, puede pelear con él la próxima vez. Solo le dice, que no tiene que meterse en sus habilidades de héroe. Dirigiéndose hacia Flash y Flash, pero una vez más Saitama no recuerda su nombre, lo cual deja completamente impactado a Flash y Flash, ya que para él simboliza que Saitama todavía no lo reconoce, algo que sin duda alguna me encanta. Pero bueno, ahora nos dirigimos a Ciudad E, donde se encuentran las tres amenazas que anteriormente se mencionaron, y tres héroes también que están intentando enfrentarlos. Aunque lamentablemente para ellos, parece que la situación es extremadamente compleja, ya que se encuentran muy malheridos, y los monstruos no tienen ni el más mínimo rasguño. Diciendo, en este momento quería matar al bastardo que me escribió, retrasado confirmado. Pensamientos así nos dieron fuerza, somos los que se convirtieron en monstruos, a causa de ser acosados en las redes. Los internautas vamos a extinguir a la humanidad, que está podrida hasta la médula. Así es, básicamente parece que estos monstruos surgieron, a partir del bullying en redes. Sin duda alguna, una forma interesante para originar monstruos. Pero bueno, por obvias razones, los héroes están muy preocupados, dándose cuenta de que no tienen oportunidad, para acabar con estos monstruos, y preguntando si la evacuación ya estará completa. Aunque mencionan que lo más probable es que no. Dándose cuenta de que de hecho, hay una persona en las cercanías, la cual está utilizando una capucha, diciéndole rápidamente, que tiene que alejarse de ese lugar. Ya que esos monstruos, están atacando indiscriminadamente, a cualquiera que se encuentren. De esta forma, lastimosamente los héroes son apaleados, para que posteriormente, se dirijan al hombre de la capucha, diciéndole, tú bastardo, ¿qué has estado mirando? ¿Estabas pensando que no te atacaríamos cerebrito? Haremos que te des cuenta, que la desesperación no es algo que puedas observar, y de lo cual puedas salir ileso. De esta forma, el hombre de la capucha responde, no tengo asuntos con ustedes, estoy esperando a cierto héroe, eso es todo, no me presten atención, y vuélvanse locos. Ante esta respuesta, los monstruos se sorprenden, diciendo, ¿qué va? No nos ibas a filmar, y a exponernos en línea, ¿verdad? Nuestras antenas pueden interceptar, las señales que envías, y eso nos enoja, matémoslo. Ante esta situación, el hombre de la capucha responde, ríndanse, es inútil, ustedes son muy lentos, pero antes de que ataquen a este hombre, observamos que finalmente, Saitama, Genos y Flash y Flash, llegan al campo de batalla, dándose cuenta de que al parecer, estos héroes, son a los que estaba esperando, el hombre misterioso, pero a pesar de eso, dicen que no importa, cuántos héroes haya, eso no hará ninguna diferencia, ya que ellos van a obtener la victoria. De esta forma, Genos rápidamente dice, que al parecer, hay un civil que no ha podido escapar, pero Saitama rápidamente lo reconoce, diciendo que ese no es un civil, a lo que el hombre de la capucha, sonríe mencionando, no puedo creer que en verdad vinieras, valió la pena observar, esta aburrida batalla, revelándonos finalmente, que aquella persona, que se encontraba bajo la capucha, era el mismísimo Sonic, mirándose directamente con Flash y Flash, a lo que Sonic dice, dime Saitama, por qué estás con él, y rápidamente Flash y Flash, también parece reconocer a Sonic, diciendo eres tú, obviamente Genos reacciona, preguntando qué significa esto, conoces a ese lamentable ninja, te está mirando Flash y Flash, a lo que Flash y responde, no importa, no lo pienses mucho, distraerse genera aperturas, me encargaré de los monstruos, baja tu cañón, no hay necesidad de destrozar la propiedad pública, pero Genos rápidamente dice, que eso no va a ser un problema, ya que la precisión a la que puede ajustar su cañón, ha mejorado muchísimo, por lo que no quiere que le dé órdenes, ni al Sensei, ni a él, diciendo que si su innecesaria interferencia, afecta a la fuerza del Sensei, así sea solo un poco, no lo va a perdonar, obviamente Sonic, que está interesado en Saitama, dice hazte a un lado pegostre, a lo que Genos responde, que no puede creer, que esa sea la alerta de desastre, y Saitama dice, que no hay tres monstruos, por lo que los números no concuerdan, preguntándose si eso es una coincidencia, pero Sonic continúa, diciéndole a Saitama, que si está tratando de evitar pelear con él, ante toda esta situación, a final de cuentas, Genos dice, que lo olviden, ya que solo van a encargarse de los cuatro, y resolver toda esta situación, al igual que Flash y Flash dice, que lo esperen, y le permitan arreglar todo, mientras también Sonic menciona, manada de idiotas, pelean por la justicia, me echo más fuerte y rápido, en un corto periodo de tiempo, a lo que también los monstruos, comienzan a molestarse, porque no les prestan atención, y deciden atacarlos, para acabar con los héroes, luciéndose porque supuestamente, son una amenaza de nivel demonio, pero obviamente se encuentran, ante adversarios, extremadamente poderosos, de esta manera observamos, como todos se ponen en acción, para atacar a sus respectivos rivales, Genos rápidamente, le vuela la cabeza, a uno de estos monstruos, posteriormente Flash y Flash, también golpeados al mismo tiempo, demostrando su superioridad, y posteriormente, voltea a ver a Sonic, el cual ya ha sido, completamente derrotado, por Saitama, de un solo golpe, dejándolo clavado en el suelo, de esta forma, fácilmente la situación, ha sido resuelta, y Flash y Flash, se pregunta, por qué Sonic, ha atacado directamente, a Saitama, diciendo que pensó, que lo iba a atacar a él, explicando, que parece ser, que los destinos, de Saitama y Sonic, están conectados, de alguna manera, a lo que Saitama, le platica, que ya se ha enfrentado, tres o cuatro veces, a ese adversario, y ya nos menciona, que por lo menos, han sido seis veces, pero finalmente, Sonic nos confirma, que al parecer, ya ha peleado, catorce veces, con Saitama, y claramente, ha sido derrotado, cada una de ellas, pensando que su habilidad, de combate, debería haber mejorado, pero no puede ver la luz, al final del túnel, hablando de Saitama, y Flash y Flash, aún así, yo honestamente, tengo muchísima fe, en Sonic, sobre todo, porque a pesar de sus derrotas, está enfrentando a Saitama, a cada oportunidad, que tiene, lo cual es realmente, sorprendente, de esta manera, Saitama le pregunta, a Flash y Flash, que si es amigo de Sonic, o algo así, a lo que este, responde que no son amigos, pero durante años, de entrenamiento, él fue sin terminar la frase, a lo que Saitama, se pregunta, qué es lo que sucede, pero Flash y Flash, no dice nada, entre pensamientos, llenos, comienza a decir, que deben ser memorias, muy duras, para recordar, por lo que es entendible, técnicas de asesinato avanzadas, el proceso, que uno debe atravesar, para dominarlas, debe requerir, un entrenamiento, más allá de la imaginación, aunque realmente, lo que estaba ocurriendo, en este punto, es que Flash y Flash, se percató, que Saitama, sí recordó el nombre de Sonic, por lo que se da cuenta, de que al parecer, Sonic debería ser, más peligroso, de lo que era antes, de esta forma, observamos, como Flash y Flash, decide comenzar, con su historia, y su relación con Sonic, diciendo, es un poco largo, pero parece, que es necesario, explicar nuestra relación, a lo que Saitama, responde épicamente, que si es muy largo, entonces, mejor no quiere saber nada, pero lamentablemente, eso no va a detener, a Flash y Flash, el cual nos comenta, que huérfanos, de siete años o menos, son reunidos, y moldeados, para ser asesinos, por más de diez años, de entrenamiento, luego son despachados, a empresas del bajo mundo, a este lugar, se le llamaba, la aldea ninja, explicando, que él tenía cinco años, cuando sus padres, lo vendieron a esta aldea, escapar de esas instalaciones, es imposible, a no ser, que hayas completado, tus estudios, y obtengas el permiso, para graduarte, las marcas, que me dejaron, los castigos, por haber intentado escapar, se mantienen, hasta estos días, un día en la aldea, consiste de 72 horas, con tan solo, seis horas, para dormir, la comida no tiene sabor, la información, del mundo exterior, es cortada, nos convertimos, en máquinas, que solo afilaban, sus técnicas, de matar día, tras día, no teníamos permitido, expresar alegría, rabia, o tristeza, aquellos que perdían, completamente sus emociones, recibían excelentes calificaciones, diciendo de esta manera, que sería apropiado, llamarlo un ambiente infernal, de esta manera, ahora si se nos muestra, parte del entrenamiento, que se recibía, en esta aldea, observando a uno, de los líderes del lugar, diciendo, no le temas al dolor, las lágrimas, solo afectan, tu campo de visión, recuerda, como retenerlas, no escucho tu respuesta, a lo que Flash y Flash, completamente herido, simplemente grita así, de esta manera, se continúa diciendo, los 21 de ustedes, de la clase 44, no deberían considerarse camaradas, no hay necesidad, de hablarse entre sí, consideren a los otros, como parte de la práctica, si luego de la graduación, se encuentran, es cuestión de asesinar, o ser asesinados, si dejan una apertura, serán apuñalados, recuérdenlo, de esta manera, se nos muestran, las lecciones, que le daban, a las diferentes clases del lugar, diciendo, clase 1, descansar, comer y reponerse, clase 2, lectura, clase 3, hagan equipo, para entrenamiento, con armas, clases 5, siguen sin borrar, la inocencia de sus corazones, cambio de agenda, 3 horas de entrenamiento, con el instructor de aptitud, en el pantano, de esta forma, siguiendo con las explicaciones, se nos dice, que aquellos con notas bajas, les esperaba, un programa de entrenamiento, incluso más brutal, nos llevaban al límite, pero sin rompernos, porque para la aldea, éramos preciada mercancía, como sus futuras fuentes de ingreso, invertían dinero en nosotros, fuimos mantenidos vivos, con medicinas de recetas secretas, ni siquiera podíamos matarnos, a nosotros mismos, llegó a un punto, en el que pretendía estar por debajo, elegía actuar de manera débil, solo así, podría completar, los entrenamientos más difíciles, de esta manera, observamos como al parecer, Flash y Flash, se quedaba atrás de sus compañeros, diciendo el instructor, quedan 20 kilómetros, no tienes permitido caminar, si caminas, aumentaremos la distancia, de esta forma, finalmente, vemos el encuentro, de Flash y Flash, con Sonic, el cual le dice a Flash y Flash, estás atascado en la clase 5, cierto, te mostraré algunos consejos, sobre armas blancas, serás capaz de hacer eso, por lo menos, mi seudónimo ninja, es Sonic Velocidad del Sonido, explicando, que esa fue la primera vez, en que habló con Sonic, el cual estaba, en su misma generación, incluso sus bajas calificaciones, lo pusieron, en la misma clase, que Flash y Flash, diciendo, que él siempre le tendió, una mano para ayudar, sin pedir nada a cambio, de esta forma, observamos, que Flash y Flash responde, el mío es Flash y Flash, si se dan cuenta, de que estamos hablando, nos castigarán, pero a pesar de esto, parece que esta situación, no les importó a ambos, ya que se nos dice, que debido a su físico similar, se usaban como práctica, para técnicas avanzadas, explicando, que él era el único, al que le podía hablar, hablar con otra persona, le ayudó, a recuperar aquellas emociones, que habían sido quebrantadas, durante su entrenamiento, por lo que nos explica, que esta relación con Sonic, fue buena para él, ya que como miembros, de la clase fallida, se les dio todo tipo de tareas, en el bosque habitado, por bestias salvajes, modificadas genéticamente, se les ordenó borrar sus presencias, y sobrevivir, durante 720 horas, trabajando juntos, se las arreglaron, para matar a todas las bestias, el primer día, y gastar el resto del tiempo, en estudiar técnicas, de esta manera, otra vez, vemos una conversación, entre Sonic y Flash y Flash, mientras Sonic dice, llegaste aquí, cuando eras joven, cierto, ser sostenido, por las memorias, de tu previa vida, en el mundo exterior, es la razón, por la cual, no te has perdido, por otro lado, yo nací, dentro de las instalaciones, metido en el programa, de entrenamiento, y viviendo mi vida, de acuerdo a eso, desde el primer día, te debes estar preguntando, el por qué no pienso, como máquina, a pesar de haber pasado, por todo esto, explicando, que los instructores, se refieren a ellos, como fallas, pero están mal, ya que él nació, con un corazón fuerte, uno que sus poderes, no pueden controlar, diciendo en este momento, que tiene un sueño, para el futuro, el cual es convertirse, en el mayor oficial, de rango de la aldea, y apoderarse, de las instalaciones, destruyendo, esa basura, de organización, y así los huérfanos, como ellos, crecerán libremente, las técnicas, de asesinato, son buenas, para matar gente, pero nada más, piensa, que lo que verdaderamente, tiene valor, es el poder vivir, la vida libremente, diciendo, no tenemos ese poder aún, pero me ayudarás, a conseguirlo, ¿cierto? Flash, te entiendo, la mirada en tus ojos, es la misma, que tienen los míos, de esta manera, continuamos, con la narración, de Flash y Flash, el cual menciona, varios años habían pasado, cuando tenía 16 años, sus excelentes habilidades, hace tiempo, habían sido conocidas, por lo que fue promovido, al rango 1, su sentido de la justicia, ardía incluso, con más fuerza, en el día de su examen, de graduación, mató a todos, a los instructores, al personal, a otros miembros, de su generación, y a cualquiera, que tuviera que ver, algo con las instalaciones, removiendo exitosamente, el mal desde la raíz, diciendo, mi fiera determinación, e incansables esfuerzos, dieron frutos, en ese instante, además de decir, que como Sonic, cayó enfermo en la cama, no pudo verlo, en su mejor momento, por lo que tiempo después, de esto, le llegó el rumor, de la asociación de héroes, y empezó a usar su poder, como héroe profesional, de esta forma, se nos dice, que Sonic, velocidad del sonido, perdió el sueño, del que alguna vez, le habló, en algún punto del camino, esa repentina exposición, al mundo exterior, debió haberle impedido, su manera de vivir, tomó raros trabajos, que requerían, de sus técnicas de asesinato, y ha pasado un largo tiempo, desde entonces, por lo que no esperaba, que Sonic siguiera con vida, terminando de esta forma, el flashback de la historia, entre Flash y Flash y Sonic, sin duda alguna, esta es una historia, bastante interesante, pero bueno, de esta forma, observamos a Yenos, el cual afortunadamente, si puso atención a la historia, diciendo, que si es por eso, que Sonic lo ve como un enemigo, hablando de remover, el mal de raíz, porque dejaste escapar a Sonic, el resultado de eso, es que ahora, sea un asesino, empedernido, quien tiene como objetivo, al Sensei, de esta forma, Flash y Flash, nos explica, que planeaba darle veneno, por lo que fue fácil, mezclar el veneno, con el estofado sin sabor, diciendo que Sonic, podría haber estado, al borde de la muerte, pero para alguien, que estuvo al borde de la muerte, hasta la graduación, y enfrentó a algunos, de los ambientes más duros, desarrolló suficiente resistencia, y sobrevivió, así es básicamente, Flash y Flash, intentó acabar con Sonic, aunque esto no fue posible, independientemente de todo, a mi parecer, tal vez por la relación, que existía entre estos dos, Flash y Flash, no se atrevió a matarlo directamente, pero bueno, ante toda esta conversación, Saitama muy atinadamente, también dice, hablando de estofado, todavía queda algo de brócoli, y zanahoria, en el refrigerador, así es básicamente, Saitama creo que no puso atención, a toda la historia de Flash y Flash, por lo que tanto llenos, como Flash y Flash, se quedan bastante serios, ante el comentario de Saitama, de esta manera, ahora cambiamos de escenario, para dirigirnos, con el mismísimo Sonic, el cual dice, los que se están escondiendo, muéstrense, que asuntos tienen en mi propiedad, a lo que observamos, como un enorme grupo de ninjas, comienza a surgir, diciendo, Sonic Velocidad del Sonido, de la generación 44, el fin, como te va, presentándonos de esta manera, a una enorme cantidad de ninjas, los cuales leeré rápidamente, porque honestamente, no creo que los vuelvan a recordar, pero bueno, se presentan de la siguiente manera, de la generación número 37, llamada Dorado, se encuentran tres personajes, Fuerte Vendaval, Trueno Atronador, y Llamas de Fuego Infernal, de la generación 21, llamado Terror, se encuentran, Reloco y Caos Caótico, de la generación 9, Excedente, solo se encuentra, Bala Balística, de la generación 35, llamada Elegido, se encuentra, Oscuridad Oscura, de la generación 42, llamada Cruel, se encuentran, Destrucción Destructiva, y Fuerza Brutalmente Fuerte, de la generación 36, llamada Manchado de Sangre, se encuentra, Masacre Asesina, de la generación 22, llamada Determinación, se encuentra, Fantasma Ilusorio, de la generación 13, Florecimiento, se encuentra, Melodía Melodiosa, y Color Colorido, de la generación 19, Momento, se encuentra, Momento Instantáneo, y Vibración Vibrante, de la generación 5, Posibilidad, se encuentra, Hielo Helado, de la generación 15, Plato de Hierro, se encuentra, Grito Chillante, de la generación 27, llamada Fuerza Unida, se encuentra, Cielo Celestial, y Arco Iris Colorido, de la generación 16, Estabilidad, se encuentra, Balance Balanceado, de la generación 40, Robustos, se encuentra, Músculo Musculoso, y bueno, si la verdad es que los nombres de estos ninjas, son super originales, pero bueno, ante esto, Sonic se sorprende, ya que dice que hay más de los que esperaba, además de decir, una reunión de viejos graduados, de la aldea, en donde las relaciones eran prohibidas, quien lo diría, de esta forma finalmente, ellos se presentan, como el grupo de ninjas celestiales, diciendo que juntos, por compartir creencias similares, un escuadrón de asesinato, en combate de élite, formado por generaciones de graduados, ya que desde la destrucción de la aldea, han estado reajustando su forma de pensar, reunidos en secreto, preparándose tras bastidores, para llevar a cabo este plan, y el momento ha llegado, ya que él finalmente ha despertado, el mundo está a punto de revolcarse, de esta manera, Sonic simplemente dice, imposible, comenzándonos a narrar, una historia bastante interesante, ya que se nos dice, que el fundador de la aldea, conocido como el ninja, más fuerte de la historia, es él, incluso desde que peleó contra Blas, en una batalla épica, y perdió la conciencia, hace 15 años, él ha estado reposando, en una cápsula de recuperación, diciendo que le van a dar la bienvenida, como líder de su grupo, y asesinarán a su más gran enemigo, Flash y Flash, entonces van a ejecutar, al envejecido Blas, públicamente, de esta forma, se continúa diciendo, con eso, ya no nos quedarán enemigos, y nuestros días de mantenernos, en las sombras, y mantenernos bajo las reglas, acabarán, entraremos al escenario mundial, con nuestras habilidades, usando nuestras abrumadoras habilidades ninja, haremos conocer, al grupo de ninjas celestiales, alrededor del mundo, diciendo, por supuesto, eres parte de nuestro plan, Sonic Velocidad del Sonido, trae a Flash aquí, mañana en la noche, después de todo, ustedes son de la misma generación, haz tu trabajo apropiadamente, lo engañarás sin problemas, ¿cierto? Él sigue trabajando como héroe, hazle una pequeña distracción, para que te siga, si quieres tener una larga vida, escucha a tus superiores, y obedece, aquellos que nos traicionen, serán ejecutados, no te preocupes, no estamos pidiendo, que lo mates tú mismo, el resto de nosotros lo hará, además, él nos dará su grata presencia, mañana, de esta forma, una vez con esta propuesta, pasamos al día siguiente, donde observamos, que al parecer, Sonic a final de cuentas, si se va a reunir con Flash y Flash, diciendo este, me estás retando a un duelo justo ahora, ¿qué esperas lograr? A lo que Sonic responde, te había olvidado por completo, hasta que te encontré de nuevo ayer, además, nunca supimos, quién de los dos era el mejor, estamos en una era diferente, comparada a la del tiempo, en que entrenábamos, acepta mi duelo Flash, de esta manera, Flash y Flash pregunta, si en verdad quiere hacerlo, incluso si eso significa, desechar la vida, que casi pierde una vez, a lo que Sonic responde, suficiente de tus disparates, y se lanza en contra, de Flash y Flash rápidamente, lamentablemente, antes de continuar, tenemos un cambio de escenario, para observar a Genos y Saitama, mientras Genos le pregunta a Saitama, a dónde va, a lo que Saitama responde, solo pensé sobre algo, le haré una visita a Sonic, explicando que ha recibido, un par de cartas, en las que lo reta, por lo que encontró una de ellas, en una caja de cartón, que usó para mudarse, así que dice, que tal vez olvidó tirarla, por lo que su dirección, está escrita en esa carta, ante esto, Genos pregunta, por qué haría eso, mientras Saitama explica su idea, diciendo, mira, cuál es su nombre, Flash, lo que sea, ese me ha estado molestando, sin parar, porque le rompí su espada, verdad, así que estoy pensando, si obtengo una espada, de reemplazo, de Sonic, y se la doy a Flash, estaríamos a mano, a lo que Genos le pregunta, a Saitama, si es que quiere, que la tome por la fuerza, pero Saitama responde, que no, ya que eso no estaría bien, pero Genos dice, que no es como si Sonic, vaya simplemente, a soltar su espada, a lo que ahora si Saitama, dice su magnífico plan, explicando que si él va a su casa, en cualquier caso, Sonic lo va a atacar, directamente con su espada, en ese momento, lo va a enviar a volar, y entonces, él se va a quedar, con su peligrosa espada, a lo que Genos se sorprende, diciendo, fingiendo ser autodefensa, muy educativo, tengo que escribirlo, de esta manera, Saitama muy determinado, dice, es momento de cortar, la conexión, entre nuestros destinos, de una vez por todas, incluso si no hay conexión, que cortar, y bueno, la verdad es que, el plan de Saitama, me parece prácticamente, perfecto, de hecho, algo que no comenté, es que mientras esto ocurría, parece ser que Genos estaba, sacando a pasear a Robert, sin duda alguna, Robert cada vez, es más parte de la familia, pero bueno, ahora si regresamos, con la pelea de Flash y Flash, contra Sonic, observando como Flash y Flash, se mantiene prácticamente inmutable, ante el ataque, a máxima velocidad, por parte de Sonic, el cual empieza a girar, alrededor de Flash y Flash, para intentar conectar un ataque, lamentablemente, a pesar de que lo hace, a máxima velocidad, Flash y Flash, puede esquivarlo, con extrema facilidad, para después rápidamente, lanzar su contraataque, golpeando con el puño, y posteriormente, lanzando patadas, para alejar a Sonic, pero obviamente, esto no es suficiente, para acabar con él, ya que Sonic utiliza, una de las técnicas, que nos mostró anteriormente, siendo estas, las shurikens explosivas, observando como al parecer, de alguna manera, simplemente las lanza al aire, para después impulsarlas, con su kunai, formando de esta forma, una lluvia de proyectiles, lo cual sorprende un poco, a Flash y Flash, ya que nos dice, que al parecer, entre todas las shurikens, hay una que fue lanzada, a su punto ciego, por lo que este es el verdadero ataque, a final de cuentas, explicando que al parecer, Sonic planeó un asalto frontal, como distracción, mientras que la verdadera amenaza, estaba circundando dos veces más, antes de golpearlo directamente, diciendo que Sonic, es un poco más inteligente, que antes, pero obviamente, a pesar de todo esto, Flash y Flash, leyó por completo la técnica, por lo que puede bloquear, las shurikens explosivas, además de también, esquivar fácilmente, el golpe sorpresa de Sonic, apareciendo a las espaldas de Sonic, para intentar sorprenderlo, pero al parecer, todo esto, era parte del plan de Sonic, ya que justo cuando Flash y Flash, aparece a su espalda, Sonic logra conectar, uno de sus golpes, de esta forma, Sonic dice, piensas que soy la misma persona, de hace tantos años, la victoria es mía, Flash y Flash, utilizando la técnica, entierro de las dos sombras, y observando, como al parecer, Sonic es capaz de copiarse, para posteriormente, comenzar a lanzar, un ataque directo, contra Flash y Flash, a pesar del gran movimiento, de Sonic, Flash y Flash, es capaz de bloquearlo, sin tanto problema, diciendo, buenos movimientos, tan solo si tu oponente, no fuera yo, lo cual deja sorprendido, a Sonic, el cual dice, que se mantuvo calmado, y se defendió, con esa postura, sin esfuerzo, de esta manera, observamos, que antes de que Sonic, logre atacar una vez más, Flash y Flash, comienza a hacer movimientos, los cuales vienen directamente, relacionados, con su técnica definitiva, por lo que Sonic, se prepara, para recibir el ataque, diciendo, que todavía tiene, un as bajo la manga, pero antes de que pueda reaccionar, observamos, como Flash y Flash, lanza su ataque, el cual parece, impactar directamente, en el rostro de Sonic, siendo este ataque, la patada ostentosa, que ya había utilizado, anteriormente, contra Saitama, de esta forma, Flash y Flash dice, nunca pensé, que tendría que utilizar, mi técnica definitiva, contra ti Sonic, te has vuelto fuerte, con tu nivel actual, tú y yo deberíamos poder, pero justamente, cuando está diciendo todo esto, observamos, que una gran cantidad de ataques, se lanza sobre él, observando que Flash y Flash, es capaz de esquivar, cada uno de ellos, pero justamente, revelando que en este momento, han llegado los ninjas, que anteriormente, hablaron con Sonic, mientras que Flash y Flash, se pregunta, que significa esto, y quienes son todos ellos, a lo que estos dicen, ese bastardo de Sonic, este no es ni el lugar, ni el momento, acordados, que estaba haciendo, nunca confié en él, ni un poco, pero no fue del todo inútil, ya que gracias a eso, hemos visto tu técnica, todos aquí somos unos genios, solo requerimos, de ver una técnica, tan solo una vez, para poder lidiar con ella, empecemos la ejecución, de Flash y Flash, el traidor, de esta manera, vemos como uno de los ninjas, es atacado, por el mismísimo Sonic, a lo que le preguntan, que es lo que está haciendo, y si es que se ha cambiado, de bando, respondiendo Sonic, en que estaba pensando, que es preferible, que él trate con Flash, en lugar de enviárselo a ellos, pero lamentablemente, tenían que llegar, justo cuando estaba a punto, de finalizar, por lo que dice, que no saben llegar a tiempo, declarando, esto es entre él y yo, ustedes quédense atrás, que me pongan un rango, solo porque son mis superiores, es algo molesto, así que piérdanse, de esta forma, vemos que Flash y Flash, está muy sorprendido, ya que al parecer, Sonic tuvo la capacidad, de defenderse, de la patada ostentosa, que es la técnica definitiva, de Flash y Flash, pero mientras esto ocurre, observamos como los ninjas, obviamente están muy molestos, también con Sonic, diciendo que de igual forma, ahora también van a ejecutarlo, ya que cada uno, de los que están en ese lugar, son ninjas de élite, por no mencionar, la diferencia en número, así que resistirse, es completamente inútil, por lo menos, deberían entender eso, de esta manera, sin perder el tiempo, observamos como Sonic, empieza a utilizar, su técnica secreta, entierro de las 10 sombras, con la cual, es capaz de crear, una enorme cantidad, de proyecciones, a máxima velocidad, lo cual sorprende, ligeramente al resto de ninjas, incluso al propio Flash y Flash, que dice que no puede creer, que haya estado ocultando, una técnica como esa, mencionando, que si hubiera ido con todo, hace un momento, podría haber hecho, un contraataque, a lo que Sonic responde, que simplemente está soñando, ya que la única razón, por la que sigue con vida, es porque interrumpieron, su pelea, de esta forma, Flash y Flash, dice que esa gente, es molesta, así que primero, va a callarlos, de esta manera, cambiamos de escenario, para observar a Saitama, el cual se dirige, a la guardia de Sonic, diciendo que al parecer, no hay ningún alma por ahí, por lo que a final de cuentas, parece ser que Sonic, también es muy solitario, pero bueno, ahora si regresamos, con el combate, donde observamos, como todos los ninjas, comienzan a atacar, a Flash y Flash, pero este, gracias a su increíble velocidad, es capaz de esquivar, a todos y cada uno de ellos, a pesar de que hacen, una gran variedad, de ataques diferentes, y lo atacan en números, de cualquier forma, se demuestra, que estos ninjas, si son de alto nivel, ya que pueden seguirle, el ritmo a Flash y Flash, de esta manera, Flash y Flash, al enfrentar a varios rivales, se pregunta, como será capaz de pasar, a través de sus ataques, mientras que observamos, que el mismísimo Sonic, utilizando su técnica, de las 10 sombras, comienza a atacar, a todos al mismo tiempo, a lo que Flash y Flash, le dice, que se está comportando, de una manera, bastante imprudente, mientras que vemos, como Sonic, enfrenta a un gran número, de adversarios, con esta técnica, de esta manera, observamos, como los rivales, pueden sobreponerse, a todo esto, ya que claramente, se está enfrentando, a ninjas de élite, por lo que estos, pueden contrarrestar, rápidamente su técnica, y lanzarlo lejos del lugar, a lo que Flash y Flash, le dice, que sabía, que terminaría así, ya que si bien, los clones, son una gran técnica, para liquidar, no es adecuada, para un combate, contra múltiples objetivos, preguntándole a Sonic, si es que aún sigue respirando, y diciéndole, hazte a un lado, yo soy más que suficiente, ante esta situación, observamos, como Sonic, le da una espada, Flash y Flash, diciendo, usa esto, de esta forma, recibir la espada, Flash y Flash, responde, comienzo a entender, como sobreviviste, hasta ahora, a lo que Sonic, se molesta, ya que dice, que Flash y Flash, ni siquiera, puede darle las gracias, revelándonos, que al parecer, Sonic, fue capaz de tomar, una de las espadas, de uno de los ninjas, con los que estaban peleando, así que a final de cuentas, su técnica, no fue tan inútil, de esta manera, observamos, que los ninjas, dicen, que no importa, ya que a pesar, de que Flash y Flash, tenga una espada, esto no va a cambiar nada, de esta manera, observamos, como una vez más, Sonic, comienza a utilizar, su técnica, de las 10 sombras, Flash y Flash, al darse cuenta de esto, se pregunta, si Sonic tiene un plan, a lo que el resto de ninjas, se confían, ya que dicen, que han visto a través, de su técnica, por lo que será, completamente inútil, pero al parecer, lo que está haciendo Sonic, es completamente diferente, ya que en este caso, simplemente, se está moviendo, de lado a lado, para generar, una enorme onda de choque, así es básicamente, la misma técnica, que utilizó Saitama, en contra de Sonic, en una de sus peleas anteriores, pero bueno, el ataque de Sonic, es medianamente efectivo, ya que a pesar, de que si genera, esa onda de choque, no es lo suficientemente, poderosa, como para acabar, con sus rivales, diciendo, que usó todo lo que tenía, para acelerar, a su máxima velocidad, en un instante, tanto que se quedó, sin fuerzas, intentando replicar, obviamente a Saitama, diciendo, que el golpe sónico, debería de haber volado, a varios de ellos, eso habría sido muy bueno, aunque en realidad, dice, que solo pudo superarlos, con una serie, de saltos laterales, de esta manera, le dicen a Sonic, que fue una gran demostración, de talento, aunque carecía de poder, lastimosamente, para él, ninguno de ellos, ha caído, cada ninja, en ese lugar, supera con creces, a la primera clase, por lo que ataques, a medias como ese, no funcionarán, pero antes de que pueda, terminar su frase, observamos, como estos ninjas, son rápidamente derribados, ya que si, a pesar de que el ataque de Sonic, no fue efectivo, Flash y Flash, aprovechó la oportunidad, para acabar con ellos rápidamente, diciendo, la cuestión no es, si eres más fuerte, que un chico de primera clase o no, se trata de, si eres más fuerte que yo, así que quedan 18, de esta manera, Sonic dice, todo eso, gracias a que los distraje, o quieres todo el crédito, para ti mismo, de esta manera, Flash y Flash responde, no diría, que fui arrinconado, pero no tengo el lujo, de dar argumentos sin sentido, a lo que Sonic se percata, que Flash y Flash, es puro instinto asesino, ya sea una conversación, una presa, o lo que sea, que tenga frente a él, ese hombre, centra su mente, únicamente, en lograr su objetivo, diciendo, que siempre ha odiado, esa forma tan mecánica de él, pero diciendo, que entiende bien, el poder que trae, de esta manera, ahora si vemos, a Flash y Flash, en acción, enfrentando nuevamente, a varios de los ninjas, que se encontraban en el lugar, pero obviamente, ya con el poder de su espada, es capaz de contrarrestar, al resto de ninjas, además de percatarse, que al parecer, los ninjas con mejor clasificación, se han unido, por lo que los riesgos, durante el ataque, o defensa, ya no se pueden evitar, diciendo, cortaré la carne, y romperé los huesos, de todos, para después observar, como finalmente, Sonic se decide, hacer equipo, con Flash y Flash, diciendo, te dejo la otra mitad, y observando, como ambos, se ponen espalda con espalda, para así enfrentar, a todos sus adversarios, observando, que el trabajo en equipo, de estos dos, es realmente impresionante, de esta manera, vemos como Flash y Flash, logra crear algunos clones, al igual que Sonic, lo cual lo molesta mucho, y le dice, deja de copiar mis técnicas, a lo que también, Sonic intenta contraatacar, mientras Flash y Flash dice, necesito más oponentes, en el entrenamiento, para aprender más, lo cual molesta muchísimo, a los ninjas, con los que está peleando, ya que dice, que si realmente, esto le parece un entrenamiento, y menciona, que ver cuánto tiempo, aguanta con esa actitud, lamentablemente, para este ninja, es rápidamente golpeado, por Flash y Flash, quien comienza, a destruir a varios ninjas, a su alrededor, mientras que uno de los ninjas, analizando la situación, dice que desde que, estos dos empezaron, a pelear juntos, sus movimientos, se han hecho cada vez, más rápidos y precisos, diciendo que es como, si hubieran entrenado juntos, en el pasado, y por obvias razones, de acuerdo a lo que nos contó, Flash y Flash, esto es verdad, por eso al combinar, la habilidad de Sonic, y Flash y Flash, estos se potencian, diciéndonos, que sus reflejos, han aumentado, y no dejan espacio, para atacarlos, de esta forma, observamos, a un ninja musculoso, el cual dice, que entonces, tienen que romper, esa defensa a golpes, por lo que de esta forma, le dice a Sonic, que si se protege, con su espada, la va a destruir, y si esquiva el golpe, va a golpear a Flash y Flash, por lo que observamos, como Sonic, recibe el golpe, del tipo musculoso de lleno, pero al parecer, sin recibir, ni el más mínimo daño, para después utilizar, la espalda de Flash y Flash, y contraatacar rápidamente, explicando, que comparado, con los golpes de Saitama, su puño, no fue más que un leve empujón, por lo que no tendría, ningún efecto, en su contra, por otro lado, también el mismo Flash y Flash, reconoce, que no está seguro, si es por haber peleado, con Saitama, pero a la hora de enfrentar, a estos tipos, parece que sus movimientos, son muy lentos, así es, gracias a esto, se nos demuestra, que tanto Flash y Flash, como Sonic, han aumentado su nivel, gracias a enfrentar, a alguien tan superior a ellos, como lo es Saitama, de esta manera, continuamos, con el brutal enfrentamiento, del ejército de ninjas, en contra de Sonic y Flash y Flash, demostrando sus increíbles, habilidades individuales, y también su trabajo en equipo, por lo que a final de cuentas, observamos, como tanto Flash y Flash, como Sonic, empiezan a derribar, a la gran mayoría de ninjas, hasta enfrentarse, a los que son supuestamente, los más poderosos, y finalmente, llegar a la conclusión del combate, donde observamos, como todos los ninjas, han sido finalmente derrotados, y Flash y Flash, dice, hay algo que nunca te he dicho, ese día, yo fui quien te envenenó, a lo que Sonic responde, me lo imaginé, hay algo que tampoco te he dicho, y probablemente, te sorprendería, actuaba como si estuviera, por debajo de los demás, a lo que Flash y Flash, responde, lo mismo digo, de esta manera, Sonic dice, suficiente de tonterías, definitivamente, era más fuerte, que tú en ese entonces, siempre al pendiente, del que se quedaba atrás, Flash, a lo que Flash, responde, que si eso es lo que le gusta creer, entonces que así sea, lo cual por obvias razones, molesta a Sonic, el cual dice, que si quiere reanudar su pelea, una vez más, pero antes de que podamos ver esto, observamos como una terrible aura, comienza a emerger de un edificio, precisamente del lugar, donde vive Sonic, y es en este momento, donde observamos, que uno de los sobrevivientes, de los ninjas, comienza a hablar, diciendo, espléndido, los últimos asesinos, creados por la aldea, escuché que errores, se cometieron, durante el proceso de entrenamiento, y ustedes terminaron, como productos fallidos, da igual, después de observar sus habilidades, ustedes alcanzaron, un terrorífico, grado de terminación, porque nos traicionaste, Flash y Flash, a lo que Sonic, responde, simplemente es egoísta, de esta manera, el ninja, que está a punto de morir, declara, que debido a que, ese hombre sabe de su existencia, ya no hay futuro para ellos, comenzando a describir, las increíbles habilidades, del líder de la aldea ninja, diciendo, el más fuerte de la historia, el ninja entre los ninjas, el hombre que una vez, estuvo en la cima, de la industria, de los asesinatos, y gobernó el mundo, detrás de escenas, en vez de retirarse, de las líneas frontales, después de crear la aldea ninja, él continuó, para matar, toda clase de figuras, el número de vidas, que arrebató, está en seis cifras, no tiene comparación, incluso figuras importantes, cuyos nombres, serán transmitidos, en la historia, han sido eliminados, por ese hombre, como parte de su trabajo, de acuerdo a algunos rumores, la naturaleza de ese hombre, no es humana, un camarada una vez, investigó el pasado de ese hombre, y luego desapareció, sin dejar rastro, pero él fue capaz de confirmar, que él ha estado vivo, y continuamente cometiendo asesinatos, durante 300 años, diciendo, que él tiene diferentes colores de piel, en diferentes partes del cuerpo, así como múltiples latidos de corazones, para colmo, si el objetivo, tiene un saludable y fuerte cuerpo, él quita toda la sangre, y las tripas de la escena, basada en esas descripciones, la única cosa que podemos pensar es, aunque a final de cuentas, no termina la frase, pero Flash y Flash, sin intimidarse, dice que eso no es un problema, ya que él ha estado luchando, con seres no humanos, últimamente, pero el ninja, continúa con su descripción, diciendo, la cosa más importante, es su abrumador poder, incluso si todos, lo atacamos al mismo tiempo, no sería una pelea, él puede encargarse, de todos nosotros, como si fuéramos niños, no puedo imaginar a un humano, ser capaz de hacer esos movimientos, él puede realizar ninjutsu con fantasía, y poder, 4 o 5 veces, cada punto 2 segundos, si ese hombre se pone serio, él podría acabar con ustedes dos, en menos de un segundo, de esta manera, Sonic dice que eso no es posible, preguntando si es que acaso, tiene una sobredosis, ya que ha pasado mucho tiempo en la aldea, y su cerebro fue lavado fácilmente, sin mencionar el hecho, de que él ya perdió contra Blast, en el pasado, a lo que el ninja responde, que una vez que lo conozca en persona, lo va a entender, diciendo que él está esperando en su escondite, esperando que lleven sus cabezas, como habían hablado, y una vez que sepa de su derrota, ese hombre tomará acción directa, revelándonos por fin, el diseño completo, del líder de la aldea ninja, es decir, ese hombre, de esta forma, el ninja menciona, ustedes pronto se darán cuenta, de lo muy afortunados, que hubieran sido, al ser asesinados por nosotros, de esta forma, Sonic molesto, dice, ese hombre, ese hombre, suenas como disco rayado, es molesto, es el fin del camino, para los ninjas, que dieron su vida, al estudio del ninjutsu, que trágico, a lo que ya para despedirse, este ninja dice, sigue hablando, no haya absolutamente, ninguna oportunidad, para ustedes, de escapar de ese hombre, a lo que Sonic menciona, quien dijo algo de escapar, y Flash y Flash, le responde, quien sabe, es imposible, para mi comprender, una pequeña y miserablemente frita, de esta manera, Sonic dice, él parece, que está esperando, ser casado a propósito, a lo que Flash responde, así que llévame, a tu escondite ahora Sonic, de esta manera, vemos como Sonic, parte a su escondite, diciéndole a Flash y Flash, que si lo quiere seguir, adelante, de esta manera, mientras se dirigían, a la guardia de Sonic, observamos que este pregunta, hablando de ese día, el día del examen de graduación, por qué hiciste eso, no me digas, que seguías, alguna clase de justicia, en tu corazón, a lo que Flash y Flash, responde, esos chicos, eran malvados, y los otros aprendices, fueron contaminados, no se podían reparar, en ese momento y lugar, lo mejor que podía hacer, es asegurarme, que mi clase de graduación, fuera la última, a lo que Sonic, le reclama, ya que ni siquiera, lo discutió con él, pero Flash y Flash, dice, pudimos haber tenido, una diferencia de opiniones, yo quería acabar, con el conflicto, lo más rápido posible, antes de irme de la aldea, a lo que Sonic, responde, y luego elegiste, una carrera como héroe, el resultado final, fue el mismo, estar repitiendo, la misma cosa, una y otra vez, incluso después, de destruir la aldea, tú sigues perdido, incluso si cambias, tu título, no puedes cambiar, tu estilo de vida, diciendo Flash y Flash, cuánta negatividad, tú debes tener, otra razón, para tal resentimiento, contra los héroes, además de mí, de esta forma, Sonic responde, que una vez, después de su incidente, alguien más, quería atacarlos, y destruirlos, y apareció, el día del examen, de graduación, diciendo que fue Flash, quien atacó, al aldea ninja, a través de una rápida, declinación, de valor, de batalla, él no escatimó, en ninguno, de nuestros huérfanos, naturalmente, como asesinos, que pasaron, por una corrección, de personalidad, todos los aprendices, se unieron a la batalla, pero su ninjutsu amateur, fue inútil, contra el enemigo, siendo el más fuerte, solo yo fui capaz, de escapar, y sobrevivir, por mi cuenta, el resto de aprendices, fueron separados, y no he vuelto, a huir de ellos, desde entonces, incluso si algunos, se las arregló, para sobrevivir, no quedó mucho más, para vivir, a lo que Flash y Flash, estás diciendo, que querías que Blast, te ayudara con tu vida, a lo que Sonic, responde, no es eso, esta forma de pensar, me molesta, odio a esos, quienes piensan, que son grandiosos, solo porque poseen, un gran poder, además, héroe, y lo que no se adapta, a los humanos, realmente nadie merece, un título como ese, lo que la asociación, de héroes, hace claramente, no se diferencia, del negocio, de asesinos, de la aldea, ellos solo actúan, como si fueran, por un bien mayor, preguntando Flash y Flash, que si se odia a sí mismo, pero Sonic, responde, debes estar bromeando, yo soy diferente, no confío, en el mundo que vivo, Blast, Flash, Saitama, hay demasiados héroes, que me desagradan, no seguiremos juntos, en el futuro, esta será la única vez, que unamos fuerzas, ese hombre, su fuerza, es aún desconocida, diciendo, nos acercamos al escondite, esconde tu presencia, a lo que Flash y Flash, se percata, de que hay algo, en la entrada, mientras Sonic, se sorprende, diciendo que al parecer, está planeando, un asalto frontal, pero Flash y Flash, queda completamente impactado, diciendo que no es eso, y encontrándose, con un escenario, realmente tremendo, ya que si, parece ser, que Saitama, ha derrotado, al líder de la aldea ninja, del cual, llevo como 10 minutos, hablando, y Saitama, se lo carga, de un solo golpe, y sin ver la batalla, así es, en este momento, logró entender, la frustración, de Saitama, el cual, ni siquiera, tiene tiempo, de explorar, muy bien a su villano, ya que pudo derrotarlo, sin ningún problema, pero bueno, por obvias razones, tanto Sonic, como Flash y Flash, están muy sorprendidos, ante la situación, mientras le preguntan, a Saitama, que está haciendo ahí, de esta manera, Saitama, responde, que solo estaba parado, en ese lugar, cuando un ninja, lo atacó, preguntando, si es que era amigo, de ellos, pero Sonic, responde, que no, de esta manera, Saitama, con una sonrisa, dice, es bueno saberlo, diciéndole a Flash y Flash, esto es para ti, no lo entendí, pero él dijo, algo sobre una espada, demonio legendaria, y hay dos de ellas, también hay alguna clase, de pergaminos, que lucían como antigüedades, por lo que deberían venderlos, en un alto precio, y probablemente, tenga algunas super técnicas, ninjas, asesinas, escritas en ella, además, otras cosas, como shurikens, y varias cosas, filosas, de esta forma, observamos que Sonic, le reclama a Saitama, diciendo, le quitaste todas sus cosas, a ese hombre, de la cabeza a los pies, pero Saitama responde, no me hables, como si fuera una persona horrible, él fue quien me atacó primero, yo solo confisqué sus armas, eso es todo, así es el plan de Saitama, ha salido a la perfección, de esta manera, Saitama le dice, hey Flash, en cuanto al pago por la espada rota, estamos a mano, ¿verdad? de esta manera, finalmente Saitama, resolvió la situación, a lo que después de esto, simplemente se retira del lugar, y Sonic reconoce, que Saitama es muy despreocupado, para después decirle a Flash y Flash, estaba planeando tener un duelo contigo, después de acabarlo, pero ya no estoy de humor, para tal pequeña ardilla, me he vuelto más fuerte, desde que me propuse vencer a Saitama, Flash, hasta que ese día llegue, tu señor de fondo de la clase, deberá sentarte detrás, como mi oponente número 2, a lo que Flash y Flash responde, Saitama es el hombre, que se convertirá en mi discípulo, si en algún momento, tienes la oportunidad, de derrotar a mi discípulo más fuerte, entonces chocaré espadas contigo, pero esta vez en serio, y así es, de esta manera, terminamos el arco de la aldea ninja, y bueno, comenzamos el episodio, en unas oficinas, de la asociación de héroes, en donde nos encontramos, con varios ejecutivos, los cuales dicen, el presentador, ya debería estar aquí, es una persona muy ocupada, trabaja en esto, mientras está a mitad, de una serie de televisión, debe estar exhausto, él solo quiere atención, aún así, al ser el señor Sweet Mask, debemos tomar esto en serio, aunque otra persona menciona, incluso si es solo un proyecto de entrenamiento, él debió elegir a un sujeto más apuesto, aunque en la prueba física, rompió toda estadística, sus actividades, no ganaron mucha atención, de esta forma, finalmente, debemos entrar al mismísimo Sweet Mask, el cual menciona, lamento hacerlos esperar, mientras observamos como le dicen, entonces apurate y empieza, enciendan el proyector, mientras que también algunos piensan, que al parecer, se ha hecho una nueva cirugía plástica, ya que como recordaremos, justamente en el manga, se nos comenta, que el rostro de Sweet Mask, va cambiando cada cierto tiempo, y normalmente, todo esto se le atribuye, a las cirugías plásticas, pero bueno, una vez que se enciende el proyector, observamos que aparece, el mismísimo Saitama, a lo que Sweet Mask menciona, empecemos el proyecto, de producción del héroe supremo, de esta manera, cortamos el escenario, para pasar directamente, con Saitama, el cual se está enfrentando, a un extraño tipo, que le dice, quítate del camino, o te daré una probada de esto, el poder de la sangre de dragón, de esta manera, antes de que este personaje, pueda mostrar su poder, Saitama acaba con él, de un solo golpe, como ya es costumbre, a lo que observamos, que un extraño soldado, aparece en el lugar, diciendo, realmente derrotaste, a uno de los nueve guerreros, de la alianza, Dragon Rangor, increíble, realmente me has ayudado, señor transeúnte, eres realmente fuerte, cuál es tu nombre, a lo que responde, que es Saitama, de esta forma, un grupo de soldados, continúa diciendo, la piedra del sello, no fue robada, todo gracias a usted, increíble, el sello dragón cruel, ha sido protegido, por la acción de Saitama, las historias de tu heroica acción, serán recordadas, en los libros de historia, ante este increíble festejo, Saitama dice, está bien incluso, si no está en los libros, ustedes están llevando esto, muy lejos, yo solo vine, porque vi a alguien robando, a lo que el soldado, continúa diciendo, hiciste más que eso, tú salvaste el mundo, aunque esta es una misión secreta, debería estar bien, explicarle la situación, a nuestro salvador, de acuerdo a la leyenda, un dragón celestial, descendió a la tierra, y se convirtió, en la encarnación, de la destrucción, en solo unos días, acabó con incontables vidas, y dejó una gran franja, de la tierra calcinada, como resultado, de su abrumadora crueldad, pasó a ser conocido, como el dragón cruel, los soldados ancestrales, trabajaron juntos, y con una incontable, cantidad de sacrificios, lograron debilitar, al dragón cruel, los maestros desellados, separaron la esencia, del dragón, usando las nueve piedras, del sello, y los sellaron, en nueve templos, dispersados, en todo el mundo, observando, un detalle muy curioso, y es que los sellos, en los que tienen, al dragón cruel, son una especie, de cubos, así es, esta historia, es extremadamente, similar a la de Dios, por lo que, en algunas ocasiones, he teorizado, que tal vez, la historia de Dios, y el dragón cruel, pueda ser similar, pero bueno, regresando a la historia, se nos dice, que el deber de vigilar, los sellos del dragón cruel, fue pasado, a nuestra rama, conocida como santos, y por otro lado, existen personas, quienes se creen, nacidos del dragón, y están planificando, la resurrección, del dragón cruel, a través de una organización, llamada, The Adbound, este conflicto, acerca del sello del dragón, ha continuado, por 800 años, mientras observamos, que Saitama, está totalmente, confundido, pero el soldado, continúa sin parar, diciendo, la organización, The Adbound, han aumentado, sus actividades, al tomar ventaja, de los frecuentes, incidentes generados, por ataques de monstruos, últimamente, y los guardianes, hemos estado, extremadamente alertas, cuidando las piedras de sello, sin embargo, fuimos emboscados, mientras nos movíamos, de una localización segura a otra, si parecemos muy emocionados, es porque apareciste, inesperadamente, y nos salvaste, de una verdadera emergencia, de esta manera, observamos, que uno de los miembros, de la organización, The Adbound, el cual había sido capturado, dice, rayos, incluso un rango maestro, fue aniquilado, independientemente, el día eventualmente, vendrá, tomaremos las piedras del sello, y Lord Dragon Cruel, será resucitado, la humanidad, llegará a su fin, todo lo que han atesorado, será destruido, le he servido bien, The Adbound, honor juntos, de esta manera, cuando parecía, que este miembro, de The Adbound, estaba a punto de morir, observamos, que Saitama, le echa una cubetada, de agua a este tipo, diciendo, así que cuando es eventualmente, a lo que el tipo responde, no lo sé, en 10 años, o quizá en 100, en el remoto caso, que The Adbound, sea aburrado, aquellos quienes heredarán, nuestro deseo, aparecerán, y realizarán la resurrección, de esta manera, una vez más, cuando parece, que el tipo se va a desmayar, Saitama, le arroja, otra cubetada de agua, preguntando el tipo, a Saitama, si tiene otra pregunta, a lo que Saitama, con una sonrisa, dice, si resucitará, de todas maneras, por qué no ahora, dejando a todos, bastante sorprendidos, con su afirmación, a lo que Saitama, continúa diciendo, comparado con sellarlo, lejos por siempre, no sería mejor, resucitarlo y derrotarlo, ahora, traerá más paz, para el futuro, los ayudaré a ambos, resucitándolo y derrotándolo, de esta manera, observamos, que básicamente, Saitama, se une, a la organización, de Adbound, para así, liberar al dragón cruel, comenzando a huir, con el fugitivo, a lo que este, al ver que Saitama, también quiere liberar al dragón, comienza a darle instrucciones, diciendo, debes visitar, los templos del sellado, en un orden particular, aún quedan 8, miembros exclusivos, de ambas organizaciones, están involucrados, en una lucha, en varias localizaciones, que se sume un tercero, solo generará más caos, será despertado, una vez que recolectes, los nueve sellos, y realicen la ceremonia, a lo que Saitama, un poco preocupado, dice que eso suena mucho trabajo, pero a final de cuentas, mencionas, solo llévame la dirección correcta, mientras observamos, como el resto de soldados, trata de detenerlo, de esta manera, parece ser, que la misión de Saitama, va correctamente, ya que podemos ver, como finalmente, roba la tercera piedra, diciendo en este momento, que con un poco más de esfuerzo, podrían acabar ese mismo día, a lo que los soldados, se preguntan, si Saitama, es un nuevo ejecutivo, de Death Bound, de esta manera, observamos, como aparece, otro de los miembros, de Death Bound, diciendo que parece ser, que Saitama, es un héroe contratado, por los santos, además de que revelar, sus secretos, a los forasteros, está prohibido, mencionando, que todo eso, ya no importa, debido a que ya es demasiado tarde, continuando con su discurso, y diciendo, recuerden esto, antes de morir, soy uno de los nueve guerreros, de la alianza, dragón Drugu, a lo que observamos, como Saitama, puede acabar con este tipo, muy fácilmente, e incluso, el miembro de la organización, de Death Bound, le dice a Saitama, que no tiene que recurrir, a la violencia, y simplemente, podrían hablar, pero Saitama, menciona, que fue su error, por atacarlo, y no escucharlo primero, ya que a final de cuentas, técnicamente, este tipo, estaba del lado de Saitama, ya que también quería liberar al dragón, de esta manera, ahora se nos muestra, que finalmente, Saitama, ha logrado recolectar los nueve sellos, diciendo que ya tiene todos, además de mencionar, que quisiera volver, antes de que cierren todas las tiendas, por lo que pide, que ya lleve a cabo la ceremonia, y que lo haga lo más pronto posible, de esta manera, finalmente, se realiza la liberación del dragón cruel, diciendo el dragón, el momento al fin llegó, el odio que ha acumulado, a través de los años, los cobraré, con las vidas de toda la humanidad, revelándonos finalmente, al mismísimo dragón cruel, el cual está a punto, de enfrentar a Saitama, de esta manera, del mismo modo, que el líder de la aldea ninja, el dragón cruel, desaparece, de un solo puñetazo de Saitama, la verdad es que me habría encantado, saber que tan poderosa, era esta criatura, pero bueno, después de esto, observamos que Saitama, cumplió su cometido, ya que a final de cuentas, logró llegar a la tienda a tiempo, así es, básicamente, Saitama, acabó con un conflicto milenario, antes de que las tiendas cerraran, sin duda alguna, Saitama es un verdadero héroe, pero bueno, posterior a esto, observamos como finalmente, se encuentra a Genos, el cual al parecer, también había ido de compras, diciéndole a Saitama, que tampoco se perdió, la oferta especial, aunque lamentablemente, observamos como Genos, se encuentra terriblemente herido, a pesar de sus nuevas actualizaciones, por lo que Saitama, le pregunta, si un monstruo hizo todo eso, a lo que Genos, confirma que si, ya que el monstruo, tenía un poderoso nivel demoníaco, incluso ganando, no fue capaz, de salir ileso, hablando de eso, me gustaría, otra pelea, en un futuro cercano, podría ser conveniente, para usted, el hecho es, que el doctor Kuseno, ha demostrado, gran interés, en las habilidades físicas, de Saitama sensei, y desea, que recolecte datos, de una manera, más comprensiva, a lo que Saitama, menciona, si se refiere, al doctor, que lo modifica, y rápidamente, aceptando la propuesta, por lo que Genos, le agradece, de esta manera, Saitama, cambia a lo importante, ya que le pregunta, a Genos, que es lo que compró, y este menciona, que pudo comprar, algunas ofertas, cosa que hace sentir, a Saitama, extremadamente orgulloso, diciendo, nada mal, te hace especializado, en el truco, de comprar cosas, incluso unas baterías, a mitad de precio, a lo que Saitama, menciona, que esa se las perdió, así es, incluso parece ser, que el alumno, ha superado el maestro, y bueno, honestamente, me encanta saber, que Saitama, si le ha enseñado, algo a Genos, pero bueno, mientras estos dos, iban discutiendo, ahora si vemos, la aparición de Sweet Mask, el cual dice, me podrías dar una mano, eres demasiado fuerte, si estás libre, mañana en la tarde, considerarías, tomar una taza de té, conmigo, yo Sweet Mask, me gustaría discutir, algo contigo, en persona, de esta manera, Genos rápidamente, responde, me niego, ya que normalmente, siempre le hablan a él, pero como sabemos, en esta ocasión, Sweet Mask, estaba buscando a Saitama, y a final de cuentas, parece ser, que este si aceptó la propuesta, de hecho, ya en el restaurant, Sweet Mask dice, pensé que realmente, ibas a negar mi oferta anoche, en cualquier caso, me gustaría agradecerte, por aceptar esto, a lo que Saitama respondió, creí que le hablabas, a alguien más, bueno, raramente me invitan a almorzar, tengo mucho tiempo libre, a lo que Sweet Mask le responde, este es un café, que no frecuento, siempre está abierto, y tiene lindo ambiente, de esta forma, finalmente, el mesero, llega a su mesa, a lo que Saitama, rápidamente dice, que quería una Coca-Cola, la verdad es que Saitama, tiene buenos gustos, pero bueno, a pesar de esto, Sweet Mask interviene, diciendo, yo quiero una limonada casera, y para él, un Shizou Jin Geraale, cosa que claramente, molesta a Saitama, porque él ya había pedido su Coca, pero bueno, de esta manera, ahora si continuamos, con la situación, ya que Sweet Mask, comienza a hablar demasiado, diciendo, bueno, entonces dejaré de gastar tu tiempo, y vayamos al punto, antes de que lleguen las bebidas, calvo con capa, sabías que el mundo, está entrando en una nueva era de cambios, hace un tiempo, la tierra tenía muchas naciones, ellos peleaban unos con otros, peleando por recursos, a través de incontables guerras mundiales, la población decreció, hasta que los humanos, comenzaron a priorizar, la preservación de las futuras generaciones, unificando los lenguajes, y estableciendo un gobierno mundial, esa fue la primer era del cambio, aún así, las consecuencias, de las grandes guerras mundiales, continuaron contaminando la tierra, incrementando la toxicidad, en el ambiente, rápidamente, el clima cambió, y elevó el nivel del mar, dándole vida, a nuevas y perjudiciales, formas de vida, forzando a la humanidad, a abandonar muchas de las tierras, inmigrando y restableciéndose, ellos mismos, en el medio de este super continente, después de esta segunda era de cambios, la única nación que quedó, empezaba a prosperar, de esta manera, Saitama un poco confundido, menciona, que si esto no lo aprendieron en la escuela, pero Sweet Mask continúa diciendo, también tengo habilidad en biología, por una serie de razones, los humanos también son llamados, seres ambientales constantes, significa que somos una especie especial, que incluso puede controlar el ambiente, no es eso asombroso, a pesar de nuestros cuerpos débiles, comparado con otros animales, nos las hemos arreglado, para sobrevivir por mucho tiempo, de esta manera, vemos que finalmente, llegan las bebidas, a lo que Sweet Mask continúa diciendo, sin embargo, ahora no somos capaces, de solucionar nuestro problema, solo ajustándonos al ambiente, y la tercera era del cambio, está acercándose, ¿qué piensas sobre eso? Saitama no da ninguna respuesta, pero parece claramente molesto, ya que como vimos, le cambiaron su bebida, a pesar de esto, Sweet Mask continúa con su discurso, diciendo, este problema es, la aparición de monstruos, que posee alto grado de inteligencia, nuestros enemigos naturales, esas apariciones, fueron excepcionalmente raras, hace unos años, en esos días, las sirenas de emergencia, ponían a las personas nerviosas, la parte más difícil, es que la mayoría de los monstruos, se originaron de nosotros, necesitas tomar medicinas, y te resfrías, así que como debemos lidiar, con la aparición de monstruos, la humanidad necesita, un sistema inmune, y este sistema inmune, son los héroes, debemos aumentar, el número de héroes capaces, y ahí debe estar, alguien que lidere y aliente, un absoluto y carismático héroe, el nacimiento de un verdadero héroe, que traiga nuevos cambios, a este mundo caótico, calvo con capa, eso es en lo que te convertirás, he decidido convertirte, en un superhéroe, ten fe y ven conmigo, observando en este momento, el rostro de Sweet Mask, y hay que reconocer, que honestamente es bellísimo, a pesar de que se cambie de rostro, a cada rato, pero bueno, Sweet Mask no se detiene, y continúa diciendo, no esperemos para hacer una cosa buena, empezaremos conociéndonos, el uno al otro, tan lejos como los planes, a futuro vayan, primero vayamos, a un lugar más apropiado, ya hice reservaciones, veremos lo que piensas, durante el almuerzo, hazme saber, si tienes alergia a alguna comida, el marco de referencia teórica, para héroes y justicia, estoy considerando eliminar, la clase S de héroes, tengo a mi gerente, como este es un proyecto, ultra secreto, no deberías contárselo, a nadie por un tiempo, también tengo contactos, con empresas, que se especializan, en el crecimiento del cabello, contra medidas de monstruos, será rápido, tú solo debes firmar, el contrato, distribución de engranajes, efectivos, para mejorar la destreza, de los héroes, clase S para abajo, construyendo, una relación de confianza, reconocimiento, de la asociación de héroes, a través de una mejor gestión, de esta manera, después de tanta palabrería, observamos por fin, la mente de Saitama, el cual sigue extremadamente molesto, por lo que ocurrió antes, ya que dice, por qué este sujeto, decidió ordenar mis bebidas, a mis espaldas, eso realmente me molestó, y no escuché una palabra, de lo que dijo, de esta manera, continuando con la historia, observamos que a final de cuentas, Saitama no le dijo que no, a un almuerzo gratis, observando como al parecer, ya le habían servido su comida, a lo que Saitama dice, esto se ve delicioso, preguntando, por qué lo trata, con tantas cosas lujosas, a lo que Sweet Mask responde, esto no es un trato, es un entrenamiento, de alta intensidad, no te expliqué esto, varias veces, incluso cancelé, dos días de actividades, programadas por esto, de esta manera, Saitama pregunta, si realmente quiere entrenarlo, pero Sweet Mask, aclara que no, ya que confía en su poder, pero no está seguro, sobre sus principios, o naturaleza, por lo que quiere enseñarle, todo lo que sabe, de manera, que pueda hacerlo, alcanzar su máximo potencial, como héroe, con sus talentos, diciendo en este punto, es tiempo de estudiar, la asociación de héroes, me dio, un muy generoso presupuesto, para tu cambio de imagen, durante este intensivo, entrenamiento, de calidad estrella, te enseñaré, todo acerca de mi filosofía, mi experiencia, y las reglas del negocio, primero que nada, necesitas, una inquebrantable voluntad, un héroe, siempre debe ser fuerte, elegante, y victorioso, no serás capaz, de responder, a cada voz, pidiendo ayuda, pero como en las películas, y animaciones, deberás llenar de valor, a las personas, yo creo, que es posible, crear un héroe, en la vida real, cuya existencia, actúe como pilar, para los corazones, de las personas, básicamente, Sweet Mask, quiere que Saitama, se convierta en All Might, aunque todos sabemos, que esto no va a salir muy bien, de esta manera, cuando Sweet Mask, menciona, y esto es, como mi escenario ideal, debería ser, observamos que Saitama, ya está recostado durmiendo, por lo que Sweet Mask, le dice, levántate calvo con capa, solo han pasado 20 minutos, de esta forma, la tortura de Saitama, continúa, por lo que Sweet Mask, dice, para resumir lo anterior, la apariencia, es extremadamente importante, incluso los héroes, no son la excepción, tu apariencia, afecta en gran parte, tu rating de aprobación, es decir, tu popularidad, estás siquiera, prestando atención, no quieres volverte popular, a lo que observamos, que Saitama, está extremadamente confundido, ya que todavía, sigue adormilado, a lo que Sweet Mask, continúa diciendo, te describiría, como áspero, alrededor de los bordes, mis empleados personales, te darán, un bello cambio de imagen, del más alto estándar, mañana te mostraré mucho, así que mejor, vete preparando, al escuchar esto, finalmente, Saitama reclama, diciendo, que él no había escuchado, nada acerca de esto, pero Sweet Mask, dice, te lo dije, varias veces, y ya sé, que tienes mucho tiempo libre, hay una multa asociada, si infringues tu contrato, y fallas, para la belleza y salud, está estrictamente, prohibido, quedarse despierto, hasta tarde, debes dormir lo suficiente, no te olvides, del cuidado de la piel, así es, en este punto, al parecer, Saitama, sí firmó algo, y lamentablemente, ya se encuentra, contra las cuerdas, básicamente, se dejó engatusar, por Sweet Mask, de esta manera, ahora sí, pasamos al día siguiente, donde finalmente, se nos va a mostrar, al equipo, encargado, de cambiar el look, de Saitama, diciendo en este momento, buenos días, todo el personal, está aquí, empezaremos tan pronto, como termines tu desayuno, ahora ve a lavar tu cara, calvo con capa, presentando ahora sí, a todo el personal, primero el coordinador de moda, que dice, tu vestimenta personal, debe ser extravagantemente diseñado, así todos querrán copiarte, por otro lado, el entrenador de voz, dice, tu voz debe ser clara, energética, y un poco sensual, deberás lanzar solos, en el futuro, también el consultor de habla, dice, probablemente aumentará, la posibilidad, de dar un discurso al público, debemos practicar, por adelantado, el estilista menciona, tu estilo de cabello, debe ser más aceptable, para el público, el consultor de risa, y expresiones de batalla, dice, sonríe frente a los niños, mirada aguda, y determinación, durante la batalla, no olvides nunca, mirar a la cámara, el diseñador de personaje, dice, tu traje, nombre de héroe, y movimiento asesino, mientras realizas, actividades de héroe, necesitan ser, completamente revisados, haré un lavado, de cerebro contigo, preguntándole a Saitama, si compró su traje, en un catálogo, de fiestas, a lo que Saitama, ya un poco molesto, menciona, que su traje, está bien como está, de esta forma, Sweet Mask, dice, en cuanto a la parte, de la belleza, espero que tu meta final, sea convertirte, en alguien como yo, para alcanzar el nivel, donde serás llamado, Sweet Mask, de esta manera, observamos, que Saitama, se le queda viendo, a Sweet Mask, diciendo, que para él, no es que sea, especialmente apuesto, además de que jamás, había escuchado, hablar de él, de esta manera, Sweet Mask, se sorprende, preguntando, si realmente, no sabe quién es él, diciendo, que si acaso, no ha visto series, o películas, pero Saitama, responde, que él solo tiene, canales gratis, en su casa, que reportan los desastres, este comentario, deja completamente, impactado, a Sweet Mask, el cual dice, eso es impresionante, no sabes lo que pasa, en el mundo, y aún así, continúas con tus actividades, de héroe, no sientes, que es muy duro, a lo que Saitama, responde, yo solo hago actividades, de héroe, por diversión, esta frase, sorprende aún más, a Sweet Mask, el cual menciona, no, quizás, estás en la mentalidad, de un verdadero héroe, diciéndole a todo el personal, mis disculpas, habrán algunos ligeros cambios, en el plan, quiero hablar con él, un poco más, todos por favor, esperen, de esta manera, Sweet Mask, y Saitama, continúan hablando, y este dice, yo quería deshacerme, de la clase S, después de todo, yo estoy en la posición, de asesorar, a la gerencia superior, ellos son demasiado, egoístas, e indisciplinados, lo que necesitamos ahora, son héroes, que puedan responder, a la demanda, y expectativa del público, Blast también, es completamente, incompetente, no es bueno, si ni siquiera, sabemos dónde está, esto se me hace curioso, ya que como sabemos, al parecer, Blast tendrá mucho significado, para Sweet Mask, en el manga, pero en el webcomic, vemos que para él, parece descartable, debido a que como lo menciona, ni siquiera saben dónde está, y no puede actuar, en un momento tan crucial, como este, de esta manera, Sweet Mask, continúa diciendo, solo cuando la esperanza, es visualizada, puede traer positividad, a las personas, y la voluntad, de marchar adelante, una inmensa justicia, como el sol, puede iluminar el mundo, el héroe ideal, una gran esperanza, uno que realmente exista, y pueda ser visto, con sus propios ojos, eso es lo que quiero, a lo que Saitama responde, tu héroe ideal, ¿por qué no te conviertes, en eso tú mismo? Tú ya eres bastante popular, ¿no? A lo que Sweet Mask responde, no lo podré ser, un pequeño paseo, por la naturaleza, es bastante agradable, ¿no? Sin esos ocasionales descansos, uno podría implosionar, bajo toda esa presión, también está el problema, de tus ojos muertos, y flojos músculos faciales, ¿por qué no puedes solo brillar? Más importante que la apariencia, lo que realmente quiero para ti, es radiar positividad, en tu interior, a lo que Saitama simplemente dice, de ninguna manera, y Sweet Mask, bastante molesto, dice, necesitas mostrarte más al mundo, necesitas aprender, a expresarte tú mismo, expresiones, tú sabes, expresiones, oh, esa es la mirada de alguien, quien está realmente aburrido, observando como Saitama, hace una cara realmente extraña, honestamente, no estoy seguro, de cómo demonios Saitama, soportó tanta palabrería, por parte de Sweet Mask, probablemente, por el hecho, de que lo hicieron firmar un contrato, y tendría que pagar, si no lo lograba, pero honestamente, Saitama, sí que tuvo mucha paciencia, y bueno, por el aburrimiento de Saitama, finalmente, Sweet Mask dice, tal vez lo que necesitas, es un descanso, algo que te anime, eso es, debe haber algún lugar cerca, intentemos hacer, que esas arrugas, entre tus cejas, se vayan, de esta manera, observamos, que al parecer, la solución de Sweet Mask, es llevar a Saitama, un parque de diversiones, subiéndose a una especie, de rueda de la fortuna, por lo que ahora, sí una vez más, la conversación continúa, y Sweet Mask dice, feliz ahora, ¿por qué te convertiste, en héroe calvo con capa? a lo que Saitama, manteniendo su mismo rostro, de aburrimiento, dice, ya dije que por diversión, además, mi nombre es Saitama, de esta manera, Sweet Mask responde, ya veo, perdón mi grosería, Saitama, mi nombre real es Beauto, a lo que Saitama pregunta, ¿qué te hizo convertirte en héroe? de esta forma, Sweet Mask responde, que es necesario, comenzar con su crianza, por lo que Saitama, se arrepiente, pero ya es demasiado tarde, ya que Sweet Mask, explica, que ese vagón, toma unos 30 minutos, en dar la vuelta, diciendo, solo escucha, mientras te explico a detalle, por lo que Saitama, simplemente sufre, por su decisión, y dice que se atrapó a sí mismo, de esta manera, ahora sí, comenzamos la historia, de Sweet Mask, el cual dice, yo siempre tuve un complejo, de inferioridad, con respecto a mi fea apariencia, para compensarlo, pensé que debía, al menos ser hermoso, por dentro, y vivir mi vida, adherido a estrictos, principios morales, hace unos 3 años, después de que la asociación, de héroes, fuera establecida, yo realicé, el examen de héroe, el proceso, de revisado original, era incluso más flojo, de lo que es ahora, todos pasaban, y la batalla, por el ranking, era intensa, estaba desde el fondo, de la clase C, después de solo 2 meses, menos de 1 en 10, permanecían, yo estaba muy indeciso, sobre mostrar mi cara, en el comienzo, así que yo siempre, llevaba una máscara, mientras realizaba, actividades de héroe, empecé a tener fans, e incluso querían ver, mi verdadera cara, pero nunca lo revelé, al público, nadie conocía, mi nombre, ni mi cara, la información que usé, cuando me registré, fue robada, y destruida por mí, cuando fui promovido, a la clase B, elegí un nombre de héroe, que sonara poderoso, y misterioso, Secret Mask, es decir, máscara secreta, el interés público, en mí aumentó, así que empecé, a temer, que se revelara, mi cara real, por el contrario, por ese miedo, y ansiedad, mi cuerpo, se volvió extremadamente fuerte, en ese entonces, ya no sabía por qué, un día, un monstruo, rompió mi máscara, en batalla, revelando mi cara, que yo absolutamente, no quería, que nadie viera, cuál crees, que fue la reacción, de la gente, que estaba cerca, no fue el sonido, de abucheos, fue el sonido, de jubilosas alegrías, el reflejo, de mi cara, en el charco, era como ver a otra persona, fue en este momento, que entendí, lo que le había pasado, a mi cuerpo, un cuerpo, que fue mejorado, varias veces, a través de métodos, no naturales, y una apariencia, que fue convenientemente, transformada, porque maldije, a mi fealdad, me convertí, en un monstruo, después de meditarlo, un rato, empecé a pensar, sobre las cosas positivas, y decidí continuar, con mis actividades, de héroe, mi falsa y hermosa cara, fue extensamente conocida, y mi popularidad, subió hasta el top 1, las ofertas, de actuación, de estudios, comenzaron a lloverme, no importaba, cuantas acciones buenas, realizaba, nadie me prestaba atención, las personas, están cegadas, a la simple belleza exterior, antes de darme cuenta, yo me había convertido, en alguien, justo como ellos, y hasta el día de hoy, aún no revelo, mi verdadera cara, a nadie, espero que puedas confiar, en mi, cuando dije, que quería ayudarte, a producirte, lo hice, desde el lado genuino, de la justicia, no, déjame ser honesto, actualmente, siento que mi mente, está gradualmente, mostrificándose, pienso que matar monstruos, es la única manera, que tengo, de mantener, mi lado humano, si me enfrentara, a una situación, donde solo puedo salvar, un lado, sacrificaría el lado, con la menor cantidad, de números de vidas, incluso, aunque yo actuara, como si peleara, contra esa elección, si sigo por este camino, la justicia, solo se convertirá, en otro símbolo, y yo pronto, cesaré en entender, qué significa ser humano, en qué me convertiré, cuando llegue ese día, no me lo puedo imaginar, me gustaría, que alguien herede, mis ideales, mientras aún, me quede, algo de humanidad, puedes entender eso, Saitama, a lo que Saitama, bastante concentrado, en el discurso, de Sweet Mask, dice, popó de ave cayendo, completamente distraído, por la situación, de esta manera, Sweet Mask, continúa bastante preocupado, diciéndole, este alguien eres tú, para preservar, los ideales, de las personas, jamás deberás perder, esa condición, es absoluta, un héroe, con un poder abrumador, es lo que atrae, la atención últimamente, tu poder, eclipsará a todos, especialmente, en la era que viene, a lo que Saitama, finalmente, responde, un poco más seriamente, diciendo, bueno, lo siento, pero tengo que decir, que no, esa forma de vivir, suena como un montón, de problemas, no hay por ahí, alguien más, que se ajuste a eso, a lo que Sweet Mask, bastante sorprendido, por todo esto, dice, realmente, estás satisfecho, con el status quo, recibiendo un nombre, de héroe tan malo, recibiendo tan poco, apoyo del público, jamás recibiste, un mail de un fan, verdad, a lo que Saitama, muy tranquilo, dice que no, de esta manera, Sweet Mask, continúa diciendo, no es tan difícil, como piensas, solo unos pocos cambios, en la manera que actúas, un poco de maquillaje, una pequeña ducha, un poco de aire, sonreír un poco, actuar un poco, cuando estás en público, solo para promoción, es todo, el personal planeará, todo lo demás por ti, tú solo debes continuar, derrotando a monstruos, como lo has hecho, todo este tiempo, te garantizo, que te convertirás, en un hit instantáneo, más popular, de lo que soy yo, en dos semanas, los correos de fans, te llegarán en camiones, y habrán largas colas, por tu firma en eventos, cada compañía, querrá ser sponsor, de tus productos, personas famosas, de todas partes, querrán conocerte, en sus fiestas, mostrándonos, en este momento, un diseño mejorado, de Saitama, que la verdad, se ve algo cool, aunque debo reconocer, que con eso disfraz, Saitama parece más un villano, pero bueno, de cualquier forma, Sweet Mask, continúa diciendo, no es para nada difícil, solo debes seguir, las instrucciones, solo haz eso, y podrás mantenerte, alto en el escenario, los que te miraban, en el pasado, te mirarán con ojos envidiosos, a lo que Saitama, después de escuchar todo esto, simplemente responde, suena como una marioneta, puede un héroe ideal, preocuparse por la atención de otros, comparado con eso, como te ves a ti mismo, no es como te veas a ti mismo, lo más importante, después de todo, somos humanos, ante esta resolución, por parte de Saitama, Sweet Mask, queda completamente impactado, dándose cuenta, de que Saitama, no escuchó ni una sola cosa, de la que le dijo, ya que sabemos, que desde el principio, Saitama no estaba dispuesto, a seguir las reglas, de Sweet Mask, de esta manera, Saitama, continuando con la situación, pregunta, a qué hora es, a lo que Sweet Mask, le confirma, que son casi las 4 pm, en este momento, rápidamente, Saitama se preocupa, diciendo, rayos, ya casi es tarde, le prometí a Genos, que me enfrentaría a Eloy, me tengo que ir, en ese momento, Sweet Mask, intenta detenerlo, diciendo, espera un minuto, aún no he acabado, pero Saitama dice, si quieres comer algo alguna vez, avísame y vendré de nuevo, estoy apurado ahora, así que me bajo, nos vemos, de esta manera, Sweet Mask, no alcanza a comprender, correctamente, por qué es que Saitama, quiere permanecer, en el mismo estado, que está en este punto, además de preocuparse, por la reparación, de la puerta, ya que a final de cuentas, Saitama la rompió, pero Sweet Mask, la pagará, por lo que menciona, de cualquier forma, este sigue diciendo, que no se va a rendir, ya que ahora, es el momento crítico, que determinará, si la asociación de héroes, que nutrió, se mantendrá firme, en ese momento, mientras Sweet Mask, seguía en la montaña rusa, observamos, que empieza a haber, muchísimo ruido abajo, a lo que Sweet Mask, se pregunta, qué está pasando, preguntando, si es alguna clase, de evento, a lo que observamos, que un extraño, payaso asesino, ha atacado a varias personas, mientras dice, todos me están mirando, se siente tan bien, poniéndose Sweet Mask, en alerta, de esta situación, observando, la reacción, de las personas, las cuales están, muy asustadas, por el payaso asesino, que se encuentra en el lugar, diciendo, que al parecer, mató al guardia de seguridad, además de preguntarse, si ese payaso, no estaba vendiendo globos, para posteriormente, mencionar, que al parecer, el payaso es imparable, ya que a pesar, de que los empleados, del parque de diversiones, intentan detenerlo, esto simplemente, es imposible, además, también nos confirman, que al parecer, los movimientos, de este payaso, son completamente extraños, ya que tiene, una increíble capacidad, para saltar, además de que, también las balas, no son capaces de detenerlo, observando, como después, de que el payaso, derrotó a los guardias, ahora dirige su vista, hacia el público, y comienza a caminar, hacia ellos, lo cual, causa el pánico, de todas las personas, comenzando a huir, muy rápidamente, y diciendo, que tienen que llamar, a la policía, o a la asociación de héroes, lo más pronto posible, mientras observamos, la desesperación, de todas las personas, de esta manera, sorprendentemente, observamos, que el payaso, deja de caminar, lanzándose directamente, en contra de las personas, y utilizando, una especie de martillo, que portaba, para intentar golpear, directamente, a una señora, con su hijo, en ese momento, antes de que el martillo, logre impactar, observamos, la épica llegada, de Sweet Mask, el cual logra, detener el impacto, sin ningún problema, diciendo, trayendo la justicia, y posteriormente, utilizando el propio martillo, del payaso, para arrojarlo, en contra de su propio rostro, dejándolo, completamente destrozado, aunque en este momento, ocurre algo extraño, ya que después, de que el payaso, recibe el golpe, uno de sus globos, explota, llamando directamente, la atención, de Sweet Mask, el cual comienza, a analizar a su enemigo, diciendo, este payaso, no es una persona, ordinaria, probablemente, es un monstruo, que surgió con su traje, como ya sabremos, hay varios monstruos, que a partir de su traje, pueden obtener transformaciones, siendo el ejemplo, más claro de esto, el mismísimo, Phoenix Man, por lo que, sin duda alguna, esta clase de monstruos, son extremadamente peligrosos, de cualquier manera, Sweet Mask, llega a la conclusión, de que este payaso, se ha formado, muy recientemente, además de que, los globos, actúan como dobles, y absorben el daño, por lo que, explotan, cada vez que recibe, un daño fatal, tal cual, como ocurrió anteriormente, diciendo, que basado en esas predicciones, todavía puede recibir, dos golpes fatales más, de esta manera, Sweet Mask, menciona, si se usa correctamente, este podría convertirse, en un poder muy peligroso, afortunadamente, yo me crucé, en tu camino, antes de que tu habilidad, pudiera crecer, fuera de control, observando, como Sweet Mask, golpea una vez más, al payaso, pero en esta ocasión, el payaso, es capaz de bloquear, el ataque con su martillo, sin recibir directamente, el impacto del golpe, de Sweet Mask, dejándolo bastante sorprendido, ya que se da cuenta, de que pudo soportar, este golpe, pesar de que tiene un nivel, muy bajo, diciendo que al parecer, el crecimiento de este monstruo, es demasiado acelerado, por otro lado, observamos que las personas, comienzan a percatarse, de que alguien, ya está enfrentando, al payaso, diciendo que si acaso, es un luchador, de artes marciales, o algo por el estilo, de esta manera, ante la atención, de todas las personas, observamos que el payaso dice, hay muchas personas, viéndome, ahora soy el centro de atención, mientras más me miran, puedo sentir algo, fluyendo dentro de mi cuerpo, lo sabía, estoy hecho, para la función de entrada, de esta manera, regresando con Sweet Mask, y su análisis, este dice, alguien con un extremo, deseo de atención, un hecho muy común, esa es la razón, de la mostrificación, la atención de las personas, funciona de combustible, y lo hace crecer, diciendo que al parecer, esta criatura, tiene un nivel de desastre tigre, llamándolo directamente, payaso maldito, por otro lado, Sweet Mask, también menciona, él hará lo que sea, para obtener atención, es imposible predecir, qué actos despreciables, hará después, no puedo dejar, que se arrastre afuera, aún le quedan globos, podría volverse problemático, si se vuelve más fuerte, será mejor dispersar, a la audiencia, esta vez, por lo que rápidamente, Sweet Mask, grita, todos, es peligroso aquí, busquen un refugio, inmediatamente, yo me haré cargo, del monstruo, de esta manera, a pesar de la advertencia, observamos, que las personas, se percatan, de que reconocen, la voz de este personaje, a lo que incluso, el payaso maldito, también alcanza, a reconocer, esa voz, diciendo, que al parecer, se trata, del mismísimo, Sweet Mask, de esta manera, al escuchar ese nombre, las personas, que se encontraban alrededor, se percatan, de que al parecer, si es Sweet Mask, sabemos, que en este momento, las personas, tenían problemas, para reconocerlo, debido a que ha tenido, un cambio de imagen, el cual de hecho, ya vimos en el manga, de cualquier manera, al enterarse, que Sweet Mask, se encuentra en el lugar, la mayoría de las personas, se ponen muy emocionados, preguntándose, que es lo que hace, una celebridad como él, en ese parque de diversiones, mencionando, que tal vez, tiene una cita secreta, en su día libre, o tal vez, está filmando una película, comenzando a lavar, una y otra vez, al mismísimo Sweet Mask, por lo que las personas, en lugar de escapar, tal cual, como les había dicho, comienzan a acercarse, cada vez más, además de que las personas, que ni siquiera, habían notado al payaso, pero se dieron cuenta, que las personas, estaban acumulando en el lugar, comienzan a acercarse, es decir, el público, comienza a incrementar, de esta manera, vemos que a pesar, de que Sweet Mask, tiene muchos fans, también tiene algunos haters, como ya es costumbre, diciendo que actúa, como si fuera la gran cosa, solo porque tiene una cara bonita, pero rápidamente, le dicen al tipo, que no sea envidioso, además de que mejor, busque a alguien más, para enfrentarse, ya que ese hombre, es completamente perfecto, y no hay nada, que pueda hacer, ya que dice, que en las revistas, ha visto sus músculos, y sus brazos, son increíbles, por lo que jamás, podría ganar una batalla, en contra de él, la verdad es que me sorprende, que hasta los hombres, están completamente fascinados, por Sweet Mask, de cualquier manera, la gente sigue reconociéndolo, algunos dicen, que lo vieron en un comercial, otros lo llaman, como la voz de carisma, en el rey de los héroes, además de que muchas fans, de él, comienzan a reunirse en el lugar, otros sacan su celular, para tomar algunas fotos, honestamente, a pesar de que podría parecer, ilógico, que ante una amenaza, la gente se reúna así, la verdad, es que a final de cuentas, esto está basado, en hechos reales, cuantas personas, no hay, que se acercan, para grabar o tomar fotos, a pesar de que sea peligroso, además de que en este momento, se entiende, por qué está el mismísimo, Sweet Mask, en ese lugar, de cualquier manera, ante la situación, observamos que Sweet Mask, una vez más dice, esto no es una actuación, el monstruo es real, dejen de demorarse, y aléjense inmediatamente, pero a pesar de la insistencia, de Sweet Mask, observamos que las personas, no les importa en lo más mínimo, ya que siguen muy emocionados, por ver a Sweet Mask, tan de cerca, de hecho, incluso vemos la aparición, de una de sus más grandes fans, diciendo, soy una fan top, con un número de membresía, de doble dígito, del club de fans, ustedes novatos, deberían callarse, la etiqueta apropiada, para apreciar su belleza, no puede escuchar, la fantástica voz de Sweet Mask, con todo el ruido que hacen, soy tan suertudo, de ver a Sweet Mask, en modo de héroe, de esta manera, los comentarios, continúan diciendo, está el idol peleando el mismo, escuché que el usa un doble, para sus actividades de héroe, pero parece ser, que eso suele era un falso rumor, por supuesto, una vez lo vi cortar un monstruo, a la mitad, con sus manos desnudas, él es realmente fuerte, que pasará con la serie, si es que lastima su cara, de esta manera, Sweet Mask, se percata, de que alejar a las personas, es completamente inútil, diciendo que en ese caso, lo mejor será, acabar con su enemigo, antes de que las personas, busquen refugio, ya que parece que no lo van a hacer, de esta manera, el payaso maldito, menciona, que es completamente asombroso, ya que los gritos, se convirtieron en aplausos, y él siempre ha tenido muchísima atención, de esta manera, observamos como Sweet Mask, se quita los lentes, arrojándolos, para continuar la batalla, pero obviamente, las fans de este, se lanzan para atraparlo, a lo que Sweet Mask, advierte una vez más, que no deberían acercarse, y en ese momento, el payaso maldito, aprovecha la oportunidad, para atacar directamente, a las fans de Sweet Mask, de esta manera, una vez más, Sweet Mask, hace gala de su habilidad, protegiendo a sus fans, y alejándolas del peligro, para posteriormente, atacar al payaso maldito, al parecer, quebrándole el cuello, ya que justamente, después de este golpe, observamos que pierde, otra de sus vidas, ya que el segundo globo, también explota, y este ataque, justamente, deja a todas las personas, aún más emocionadas, por lo que están viendo, por lo que por obvias razones, no se van a retirar, de este lugar, de esta manera, en lugar de disminuir, las personas, siguen llegando, una y otra vez, mientras que Sweet Mask, se decide a intentar acabar, completamente, con su adversario, y comienza a golpear, sin parar al payaso maldito, hasta el momento, en el que observamos, que el tercer globo, finalmente explota, lamentablemente, mientras Sweet Mask, golpeaba, el cuerpo del payaso maldito, comienza a incrementarse, y las personas, se percatan de esto, a lo que vemos, que el payaso, ha cambiado, completamente de forma, siendo capaz, de sostener, el brazo de Sweet Mask, y quebrándoselo fácilmente, diciendo, que increíble cantidad, de atención, el poder sigue fluyendo, es aterrador, incluso, para mí mismo, gracias a Sweet Mask, de esta manera, Sweet Mask, al percatarse, de este incremento de poder, les advierte, a las personas, que corran, lo más rápido posible, y que va a firmar autógrafos, y todo lo que quieran después, pero que en este momento, se vayan del lugar, ya que conforme, más atención tiene, este payaso, más fuerte se vuelve, pero las peticiones, de Sweet Mask, son completamente inútiles, ya que las personas, continúan alabándolo, de esta manera, el payaso menciona, gracias a ti, me he vuelto, más fuerte que tú, después de que mate a Sweet Mask, mataré a todos, en el parque de diversiones, de esta manera, los reportes saldrán, quizás yo tenga, más atención, entonces, cuando los otros héroes, vengan, avanzaré y los mataré, seré mostrado en vivo, en streaming, por internet, en la televisión, y en la radio, todos tendrán intensos debates, hablando de mí cada día, será como un festival, con esa cantidad de atención, me volveré, cada vez más fuerte, y más fuerte, más, más, más y más, observando, que justamente, después de estas palabras, una reportera, se acerca al campo de batalla, diciendo, reporte exclusivo, desde el parque de diversiones, la alarma de desastre, nivel lobo, ha sonado, pero ha sido superada, por aplausos, y gritos en la escena, un monstruo payaso, misterioso, está enfrentándose, en una batalla, con el héroe clase, a rango 1, Sweet Mask, de acuerdo a los reportes, hubieron inconvenientes, pero gracias, a las acciones, de la gran estrella, la moral es alta, y las personas, están emocionadas, en la escena, de esta manera, regresando al combate, observamos, como el brazo, que había quebrado, el payaso, ahora parece haberse regenerado, además, de que comienza a tomar, una forma monstruosa, lo cual deja, completamente sorprendido, al payaso, mientras que Sweet Mask, muy furioso, le dice, suéltame, observando, como gracias, a esta nueva fuerza, Sweet Mask, es capaz, de liberarse del payaso, muy fácilmente, mientras que este, comienza a pensar, un error de cálculos, de mi parte, subestime, las características, del oponente, este monstruo, alcanzó el nivel demonio, o más, pero a pesar, de que Sweet Mask, logró librarse, del monstruo, este lo persigue, para seguir atacando, diciendo, a donde crees que vas, y conectando, un golpe directo, en contra del héroe, el cual lo manda a volar, dejando completamente, impactadas, a las personas, además de que, el payaso maldito, no pierde el tiempo, ya que persigue a Sweet Mask, sujetándolo por la cabeza, y arrastrándolo, por el suelo, mientras lo golpea, una y otra vez, a carcajadas, diciendo, vamos Sweet Mask, todos te observan, mientras te asesino, que vergüenza, de esta manera, la masacre, continúa, ya que, el payaso maldito, sujeta a Sweet Mask, por las piernas, y comienza a estamparlo, en el suelo, una y otra vez, a pesar de que, las personas, intentan apoyarlo, la batalla, parece realmente perdida, incluso las personas, que se encuentran, observando la transmisión, de las reporteras, están bastante asustados, y se percatan, de que esto, se está volviendo, bastante peligroso, ya que, por obvias razones, el monstruo, está dominando el combate, mencionando, que Sweet Mask, necesita ayuda, y que deben llamar, a otros héroes, aunque se preguntan, si es que, estos podrán llegar a tiempo, de esta manera, a pesar de que, las cosas, parecen perdidas, observamos, que Sweet Mask, aún no se ha rendido, ya que, este estira el brazo, para arrancarle, una oreja al payaso, haciendo que, finalmente, lo suelte, y, posteriormente, Sweet Mask, no pierde la oportunidad, para lanzarse al ataque, una vez más, de esta manera, Sweet Mask, demuestra, que todavía, no está perdido, ya que, comienza a lanzar, una serie de ataques, en contra del payaso, intentando continuar, con el combate, aunque el payaso, menciona, que su poder, se está volviendo, más intenso, ya que, ahora, incluso, está recibiendo, la atención, de los televidentes, gracias a la reportera, por lo que, al conectar, un golpe, en contra de Sweet Mask, observamos, como este, es completamente destrozado, sigue incrementándose, de esta manera, observamos, que el golpe del payaso, es tan potente, que manda, a volar, una vez más, a Sweet Mask, pero esta vez, a una distancia, mucho más grande, al grado, de que lo estampa, contra la rueda, de la fortuna, e incluso, la propia rueda, es derribada, debido al gran poder, de este payaso, de esta manera, una vez, que Sweet Mask, no se encuentra, en el campo de batalla, las personas, comienzan a sentirse, aterradas, preguntándose, que demonios está pasando, y como es posible, que Sweet Mask, haya sido derrotado, mientras que el payaso, maldito, comienza a decir, juguemos, preguntas y respuestas, está Sweet Mask, muerto, cual creen, que es la respuesta, alguien sabe, la respuesta, correcta es, depende de cuánto, aguante, en pos de protegerlos, a ustedes, que multitud, de reunido, daré lo mejor, de mí, veamos a cuántos, puedo matar, en un día, deberíamos, pero antes de continuar, con este discurso, regresamos con Sweet Mask, el cual se encuentra, completamente, enterido, después del golpe recibido, diciendo, estoy shockeado, este es un nivel dragón, jamás derroté, uno por mí mismo, no puedo ganar, con la fuerza de mi cuerpo, si pretendo mantener, mi apariencia humana, tendré que usar, mi verdadera forma, pero las masas, están mirando, esa es la razón, por la cual, no soy capaz, de proteger, no puedo exponer, mi verdadera identidad aquí, si no me levanto ahora, y continúo peleando, habrán muertos, de todas formas, si me convierto, en monstruo, para pelear con él, las cosas, se saldrán de control, si no puedo continuar, mis actividades de héroe, no seré capaz, de salvar a más personas, en el futuro, aprenderé de este error, y entonces, no lo volveré a cometer, tengo que seguir, la justicia, y tomar mis decisiones, basado en la razón, de acuerdo, aún hay alguna oportunidad, de que ganen, en el nivel actual, pero si él sigue creciendo, también se volverá peligroso, para los otros héroes, clase S, él debe ser eliminado, antes de que esa situación, sea más de lo que podamos manejar, si él continúa su alboroto, los espectadores pronto morirán, liberaré mi verdadera forma entonces, y derrotaré al payaso, sin que nadie mire, si puedo hacer eso, habré avanzado de grado, previniendo que se esparza el desastre, y continuaré contribuyendo, con mis actividades de héroe, a la sociedad como Sweet Mask, incluso si hay sacrificios, no creo que nadie me culpe, hice todo lo que pude, con mi forma humana, objetivamente hablando, luché bastante heroicamente, eso está bien entonces, continuaré viviendo mi vida, y seré visto como humano mañana, obviamente en este momento, Sweet Mask, tiene la intención de sacrificar, a todas las personas, que están haciendo más poderoso al payaso, para que posteriormente, él pueda derrotarlos, sin revelar su verdadera identidad, pero antes de tomar esa decisión, observamos que recuerda, las palabras de Saitama, el cual menciona, comparado a eso, como te ves a ti mismo, no es como te veas a ti mismo, lo más importante, después de todo, somos humanos, y después de escuchar estas palabras, observamos que Sweet Mask, se levanta para seguir peleando, mientras las personas, se llenan de esperanza, ya que al parecer, su héroe, ha regresado para salvarlos, diciendo, creo en ti Sweet Mask, de hecho justamente, en ese momento, el payaso estaba haciendo de Team Marine, para elegir a quien iba a matar, pero afortunadamente, Sweet Mask, apareció en el momento correcto, acercándose al lugar, y diciendo, transformación liberada, observando como la mitad del rostro de Sweet Mask, comienza a mostrificarse, después de eso, observamos como sus brazos, también comienzan a tomar una forma extraña, y una energía siniestra, comienza a emerger de su cuerpo, dejando a todos completamente sorprendidos, por lo que está ocurriendo, de esta manera, el payaso voltea a ver a Sweet Mask, diciendo, realmente tengo que agradecerte, por seguir entreteniéndome, tu gran hospitalidad, no esperaba nada menos, de un idol, comenzando una vez más, la batalla entre el payaso, y Sweet Mask, a lo que el propio payaso menciona, casi me estoy convirtiendo en tu fan, observando como Sweet Mask, sujeta la pierna del payaso, haciéndola añicos, para posteriormente, golpearlo directamente en el rostro, de esta manera, Sweet Mask, demuestra su increíble aumento de poder, ya que hasta hace poco, la fuerza del payaso, era realmente inimaginable, como el mismo lo confirmó, al nivel de una amenaza dragón, pero en este momento, Sweet Mask, es capaz de superar al payaso, continuando con su ataque, y ahora destrozando uno de sus brazos, para posteriormente, continuar atacando su pecho, una y otra vez, sin dejar que el payaso reaccione, de esta manera, antes de continuar con el combate, nos desviamos hacia el propio Saitama, el cual dice, me pregunto que debería comer, después de entrenar, como el festín al que fue invitado ayer, digo, él dijo que iba a recolectar mi información, quizás debería decirle a Genos, que me invite a una barbacoa, de esta manera, mientras Saitama se dirige a con Genos, observamos que justamente, se lo encuentra en medio del camino, a lo que Genos pregunta, que es lo que está haciendo, y Saitama se disculpa, ya que dice que iba tarde para su entrenamiento, pero Genos le dice, que tendrán que posponerlo, ya que un monstruo fue avistado, en el parque de la ciudad I, y Sweet Mask, se encuentra luchando actualmente, aunque su enemigo tiene la delantera, por lo que recibió una notificación, de los clases S, para ayudar lo antes posible, de esta manera, regresando al campo de batalla, observamos como las personas, comienzan a ovacionar una vez más, a Sweet Mask, diciendo que es completamente increíble, y que cambió la balanza, de una manera épica, preguntándose, si esto será parte de su actuación, mencionando que es tan fuerte, que su nivel tendría que ser de una clase S, cuando libera todo su poder, a lo que el propio payaso, está completamente aterrado, diciendo, vamos a calmarnos, y hablar al respecto, ¿qué es esto? ¿qué rayos pasa contigo? ¿qué pasó con tu cara? cambiaste completamente tu apariencia, mostrándonos que al parecer, en este momento, Sweet Mask, ha sido completamente deformado, ya que su apariencia, es la de un monstruo grotesco, de esta manera, Saitama y Genos, observan la transmisión, diciendo que al parecer, un monstruo, está siendo avistado, en el parque de diversiones, refiriéndose directamente, al mismísimo Sweet Mask, ya que al parecer, si las cámaras, están captando su verdadera imagen, diciendo, un cambio increíble ocurre, la apariencia de Sweet Mask, se está transformando, está cambiando tal como dijimos, ¿qué rayos está pasando? ni siquiera puedo ponerlo en palabras, se ve como una forma de vida inhumana, a lo que Genos dice, no puede ser, Sweet Mask es un monstruo, las personas del lugar, estarán en peligro, si no me apresuro, a lo que Saitama simplemente dice, Genos, me voy a adelantar, observando como Saitama, sale rápidamente, dirigiéndose una vez más, al parque de diversiones, mientras que regresando a la situación, observamos como esta nueva apariencia, de Sweet Mask, se está haciendo viral, ya que miles o millones de personas, están observándolo, percatándose de que realmente, este es el verdadero Sweet Mask, diciendo que debe ser una broma, o tal vez está usando alguna clase, de piel artificial, diciendo definitivamente, es un ser misterioso, realmente ha estado aparentando, tener apariencia humana, todo este tiempo, no quiero saberlo, de esta manera, la transmisión sigue aumentando, ya que diferentes reportes de noticias, comienzan a llegar al lugar, por lo que a la vez, la atención del mundo, se encuentra enfocada, en lo que está ocurriendo, en este combate, ya que no solo es la aparición, de un monstruo cualquiera, sino que Sweet Mask, uno de los héroes más famosos, de la asociación de héroes, al parecer realmente, es un monstruo, por lo que el mundo entero, está poniendo atención a todo esto, lo cual a la vez, provoca que esta atención, llegue al mismísimo payaso maldito, por lo que su poder, comienza a incrementar, de una manera abismal, y hay que recordar, que anteriormente, ya era un nivel de amenaza dragón, por lo que en este momento, a pesar de que no creo, que sea un nivel de amenaza a Dios, sin duda alguna, esta criatura, podría ser, uno de los niveles dragón, más poderoso, que ya hemos visto, en One Punch Man, ya que la apariencia del payaso, comienza a cambiar tanto, al grado de que incluso, ahora tiene cuatro brazos, de esta manera, ya con este aumento abismal, de poder de este payaso, comienza una vez más, el combate, a lo que Sweet Mask, apenas si puede contenerla, embestida por parte del payaso, ya que ahora con sus cuatro brazos, puede golpear a un nivel, mucho más grande, observando como finalmente, Sweet Mask, es capturado, por uno de los brazos del payaso, para que posteriormente, este payaso, lo sujete de los brazos, y de las piernas, intentando arrancárselas, a lo que los espectadores, quedan completamente callados, por lo que están observando, ya que además, de la transformación de Sweet Mask, lo que está ocurriendo, es una verdadera masacre, de esta manera, para complicar aún más las cosas, después de prácticamente, destruir sus brazos, y sus piernas, observamos que el payaso, comienza a comer a Sweet Mask, con una boca que tenía en su estómago, pero cuando todo parecía perdido, observamos que Sweet Mask, retoma fuerza una vez más, extendiendo la boca, de este payaso, y abriéndolo completamente, destrozando a la criatura, el cual intenta decir, que ya comprendió la situación, y que acepta su debilidad, pero esto es completamente inútil, ya que Sweet Mask, continúa su ataque, y esta vez, es capaz de destruir, completamente al payaso maldito, aunque en esta ocasión, la ovación de las personas, no se deja escuchar, a pesar de que Sweet Mask, está gritando con todo lo que tiene, ya que obviamente, ha hecho una hazaña, realmente impresionante, de cualquier manera, a pesar de lo que logró, por salvar a las personas, él ha revelado su verdadera forma, dejando completamente atónitos, a todos los que se encontraban, en el campo de batalla, de esta manera, poco a poco, las personas comienzan a reaccionar, diciendo que al parecer, el monstruo de Sweet Mask, está volteando hacia ellos, diciéndole que no se acerque, aunque algunas personas, se dan cuenta de lo que ocurrió, y mencionan que, él los protegió a final de cuentas, por lo que no tendrían que tratarlo, de esta manera, pero otros mencionan, que probablemente, poco a poco, él ha perdido su cordura, y en este momento, tal vez, es un monstruo completamente, ya que su apariencia, es un total desastre, de esta manera, a pesar de que hay algunas personas, intentando defenderlo, ya que acabó con el monstruo, a final de cuentas, por la apariencia que tiene Sweet Mask, actualmente, nadie puede aceptarlo, incluso la que se supone, que era su fan más grande, está completamente decepcionada, ya que observamos, que Sweet Mask, se preocupa por ellos, preguntando si están bien, pero ellos simplemente, dicen que se aleje, ya que los está asustando, de esta manera, observamos que Sweet Mask, intenta regresar a su forma original, pero al parecer, después de utilizar tanto poder, él se ha perdido el control, de su forma, por lo que en este momento, no puede revertirlo, de esta manera, poco a poco, las personas, intentan alejarse del lugar, después de estar aterrados, por Sweet Mask, y justamente en ese momento, vemos la llegada de un héroe, a buenas horas, llega este maldito héroe, el cual al parecer, se llama Fuego Azul, preguntándose, qué es lo que está ocurriendo, y pidiéndole a las personas, que se alejen del lugar, además de preguntar, qué es lo que está ocurriendo, dándose cuenta, que la destrucción del lugar, le dice, que el monstruo, que está en ese punto, es extremadamente poderoso, y que sería muy difícil, de manejar, para un héroe clase A, además también, se pregunta, dónde se encuentra, el propio Sweet Mask, que es el que se supone, que estaba peleando, contra la amenaza, a lo que los espectadores, le dicen, que Sweet Mask, es el monstruo, que se encuentra en este lugar, dejando completamente, sorprendido a este héroe, y preguntándose, si tal vez, el monstruo, transformó a Sweet Mask, en esta apariencia, pero el héroe, se percata, de que al parecer, lo único que pasó, es que Sweet Mask, dejó salir sus instintos, por lo que al parecer, esta siempre fue, la verdadera forma, de Sweet Mask, mencionando, que en este momento, ha demostrado, una cantidad de violencia, realmente irracional, de esta manera, observamos, que sigue habiendo personas, que dicen, que él es un héroe, ya que arriesgó su vida, para protegerlos, pero la mayoría de personas, siguen desconfiando de él, diciendo, que en este punto, al ser un monstruo, probablemente, ya ni siquiera pueda pensar, y observamos, como los haters, ahora si comienzan, a tomar el poder, de la conversación, diciendo, que él es un monstruo, totalmente, y que siempre, ha estado engañando, a las personas, pidiéndole al héroe, que acabe con Sweet Mask, lo más rápido posible, ya que él es una amenaza, para todos, de cualquier manera, a pesar de esto, el héroe, está consciente, de que el poder, que liberó Sweet Mask, en este momento, es algo, que él no puede manejar, probablemente, muy cercano, al nivel de un héroe, de clase S, por lo que no tendría, que intentar enfrentarlo, pidiéndole a las personas, que tampoco ellos, lo hagan, pero como siempre, debe haber un imprudente, observando, como uno de los tipos, sujeta una piedra, para arrojársela, directamente a Sweet Mask, en este momento, antes de que impacte la piedra, observamos, que llega Saitama God, el cual detiene la piedra, y comienza a mirar a Sweet Mask, diciendo, eres realmente genial, me preguntaba, cuál es su problema, cuando tomamos té, viéndote ahora, eres un chico muy genial, ante esta llegada, Sweet Mask, aceptando su destino, le dice a Saitama, esta es una gran oportunidad, si me matas ahora, serás famoso para la noche, podría ser mi honor, para atestiguar, el nacimiento del héroe ideal, pero por obvias razones, Saitama no está de acuerdo, con esto, diciendo que Sweet Mask, es realmente persistente, de esta manera, Sweet Mask dice, observa bien, es muy tarde para mí, por favor, pero Saitama responde, tú solo estás empezando, de acuerdo, esto será cada vez más, y más interesante, de esta manera, a pesar de la situación, Sweet Mask, sigue decidido, en acabar con su vida, en este momento, atacando directamente, a Saitama, y sujetándole la cabeza, diciendo, ¿qué tal esto? La versión monstruo de mí, es muy poderosa, ¿verdad? Te aplastaré la cabeza, si no luchas conmigo, ¿qué es lo que harás? A lo que Saitama, bastante tranquilo, ya que la fuerza de Sweet Mask, no es nada para él, simplemente le dice, solo asegúrate de sostenerte, observando cómo Saitama salta del lugar, llevándose a Sweet Mask, para decir, deberías avanzar, y convertirte, en tu propio héroe ideal, de esta manera, observamos que Genos, el cual se había acercado al lugar, simplemente observa, cómo Saitama se está llevando al monstruo, mientras que se nos comienza, a relatar las noticias, diciéndonos, el desastre que ha ocurrido ayer, a las 16 horas, en Ciudad I, se ha convertido, en un gran tema de discusión, de acuerdo a la declaración, de múltiples testigos, Sweet Mask, es un monstruo, Las grabaciones fueron usadas, para autentificar dichas declaraciones, de acuerdo al análisis de expertos, la asociación de héroes, deliberará basado en evidencia, y tomará una decisión, no hemos podido establecer comunicación, con Sweet Mask, la cuestión de si justificar, la cacería y eliminación, si está determinado a ser un monstruo, ha generado mucho debate online, basado en previos casos, de criminales malvados, que engañan a su público, para obtener influencia, hay mucha esperanza, de ensaltarse el proceso de captura, e ir directamente a eliminarlo, el investigador de monstruos, Ignoramus, da su opinión, sobre el problema actual, ha sido confirmado, que las grabaciones son reales, el calvo con capa, quien ha sido arrastrado, de la escena, ha vuelto a salvo, informó, que no sabe el paradero, de Sweet Mask, esta situación es grave, y un gran golpe, para la asociación de héroes, algunos patrocinadores, incluso demandan compensación, de esta manera, vemos la reacción, de la asociación de héroes, los cuales dicen, no puedo creer, que la cara publicitaria, de la asociación, sea un monstruo, me dices, que nadie fue capaz, de reconocer, su verdadera identidad, de hecho, el evita pasar, por la puerta, con sensor de monstruos, de Metal Knight, usualmente, entra por el techo, a través de su helicóptero, el se las arreglo, para entrar, con suma tranquilidad, a los cuarteles enemigos, que monstruo tan terrible, como será la asociación, capaz, de recolectar donativos, en el futuro, después de todo, nuestra actual línea, de operaciones, está basada enteramente, en su opinión, necesitamos encontrar, otro publicitante pronto, hemos enviado vigilantes, a todas partes, pero no hay mucho progreso, todos dan la misma respuesta, ya tengo contrato, con alguien más, entonces, esa nueva organización, que monstruosidad, neo héroes, ellos no solo, nos están arrebatando, los héroes, sino que ahora también, nos quitan, los contratos, de los patrocinadores, Blas aún no ha dicho nada, Sweet Mask, que pertenece a nosotros, se suponía, que era de los más fuertes, que me dicen de eso, ya no hablemos de él nunca más, mientras que vemos, que Sitch, simplemente piensa, el colapso gradual, de la asociación de héroes, por otro lado, justamente, ahora nos dirigimos, con unos reclutadores, de la asociación de héroes, los cuales se dirigen, a las montañas, diciendo, que no es una muy buena idea, de negocio, poner un dojo, en medio de la nada, pero de cualquier manera, menciona, no importa que hagas, solo no muestres, tu descontento, en frente de la persona, que veremos, si él se enoja, se acabó todo, utilizando una técnica, para cambiar, el centro de gravedad, del enemigo, para el ataque y defensa, el maestro del puño vacío, Suichu, puedes preguntar, a cualquier artista marcial, famoso, y te contará de él, después de que Silver Fang, se retiró, él es la única persona, capaz de llenar ese vacío, debes convencerlo, de unírsenos, de esta manera, lamentablemente, observamos que una chica, menciona, maestro Suichu, el abuelo, murió hace dos años, pero él hubiese sido, muy alegre, de saber que ha sido invitado, a unirse a los héroes clase S, aún así, él era muy obstinado, así que al final, él probablemente, hubiese renunciado, por favor, enciéndale un incienso, al menos, de esta manera, los reclutadores dicen, con las manos vacías, otra vez, por cierto, entre alguno de sus discípulos, aquí, hay alguno que posea, una extraordinaria fuerza, a lo que la chica responde, los únicos discípulos, son su nieto, ese es mi hermano, y yo, mi hermano, no ha vuelto en años, entonces, permítanme unirme a ustedes, como un héroe clase S, sin revelarnos, todavía, quién es esta chica, pero ya lo sabrán, posteriormente, de esta manera, ahora cambiamos de escenario, hacia las instalaciones, de los neo héroes, donde observamos, que a ellos, les conviene bastante, la noticia de Sweet Mask, diciendo, nunca pensé, que Sweet Mask, se convertiría en un monstruo, ahí va otro más, de la asociación de héroes, más importante, como un monstruo, él ya no está protegido, por la ley, siendo así, él perdió, todos sus derechos humanos, sin mencionar, que él es una celebridad, lo cual lo hace aún más difícil, es algo lamentable, de esta manera, observamos, como uno de los neo héroes, golpea el muro, dejando todo completamente destruido, diciendo, Super Idol Sweet Mask, su verdadera identidad, es un monstruo, imperdonable, como se atreve a retirarse, por algo como eso, quiero derrotarlo, con mi fuerza, como Idol, revelándonos, que al parecer, esta chica, es la mismísima, webinaza, y al parecer, también es una Idol, al igual que Sweet Mask, además de que está muy afectada, por su retiro, y la revelación, de que realmente, era un monstruo, de esta manera, se nos dice, que ella también, era llamada, la diva de la nueva generación, así como una líder fashion, sin embargo, parece que ella, ha puesto su carrera en pausa, para más tarde, pero bueno, en medio de esto, observamos la aparición de McCoy, el cual menciona, el retiro de Sweet Mask, creará un fuerte viento en contra, la asociación de héroes, está enfrentando, a su fallecimiento, en la otra mano, como resultado, de nuestras meticulosas, maniobras políticas, los neo héroes, finalmente, han obtenido, los permisos legales necesarios, ahora estamos habilitados, para actuar abiertamente, como la asociación de héroes, eso incluye, la habilidad de cargar armas, y usar la fuerza, mientras se realizan actividades, de héroes, a lo que observamos, que uno de los líderes, de los neo héroes, menciona, en otras palabras, ahora podemos andar, por la ciudad, cargando armas, de esta manera, también se nos muestra, a Dark Shine, el cual se pregunta, acerca de Blue, mientras que Metal Bat, menciona, así que el perro mayor, ya está faltando, a los encuentros, y el niño emperador, dice, él parecía feliz, cuando salió hoy temprano, y no lo hemos vuelto, a ver desde entonces, ha dicho algo, como el primer trabajo, de los neo héroes, de esta manera, se nos presenta, a Blue de espaldas, mientras él dice, el monstruo, en el centro del remolino, de los reportes, Sweet Mask, y su exterminación, pero justamente, después de que Sweet Mask, es nombrado, como el enemigo público, número uno, continuamos con esta historia, dirigiéndonos directamente, a la asociación de héroes, donde nos encontramos, con una charla, de Forte y sus compañeros, a lo que vemos, que Forte no deja de suspirar, por lo que sus amigos, le preguntan, que es lo que le pasa, a lo que Forte responde, muy seriamente, es sido reclutado, por una organización, llamada los neo héroes, explicando, que el pago es genial, y ellos lo llamaron, Forte Sama, además de que, solo en término de sueldo, es casi el doble, de lo que gana, a ellos les pareció, una tragedia, que una persona, con sus raros talentos, estuviera en un rango, tan bajo de la clase A, en la asociación de héroes, diciendo, pero siento, que los abandona a ustedes, eso lo hace frustrante, a lo que sus compañeros, sorprendentemente, le responden, que ellos también, fueron reclutados, actualmente, por los neo héroes, y que tienen incluso, su contrato, lo cual claramente, deja sorprendido a Forte, ya que se da cuenta, que él no era especial, sino que prácticamente, los neo héroes, están intentando reclutarlos, a todos, de esta manera, Forte les pregunta, a sus amigos, si es que se van a unir, a los neo héroes, a lo que mencionan, que lo están considerando, mencionando, todas las ventajas, que hay, al unirse con los neo héroes, diciendo, que al parecer, ellos también, proveen de ropa, comida, y comodidades, además de que, a diferencia, de la asociación de héroes, su prioridad, número uno, es la seguridad, de los héroes, tampoco hay demandas, irracionales, nuevos comerciantes, y aquellos, quienes están en el ranking, más bajo, serán suministrados, de abundante equipamiento, además, no hay cuotas semanales, de héroe, después de que, un incidente ocurre, la inteligencia artificial, instantáneamente, calcula y elige, los mejores talentos, en equipos de tres, o más, para ir al sitio, así es, incluso la inteligencia artificial, ya se está metiendo, a la historia, de One Points Man, de esta manera, continúa diciendo, una enorme cantidad, de transporte blindado, y veloces aviones, están disponibles, en todas las ciudades, la única restricción, es, que aquellos, que no acatan, las normativas, de cuidados, serán castigados, cancelándole, sus registros, eso es todo, es de fiar, y todo se ve bien, de hecho, es difícil encontrar, una razón, para no ir, de esta manera, al darse cuenta, de la situación, fuerte pregunta, que quien se va a hacer, cargo de Robert, si es que ellos se van, mientras que vemos, la reacción de Black Sperm, a esta conversación, diciendo, las cosas, empiezan a ponerse interesantes, en una era, donde los héroes, deberían estar apoyándose, en lugar de eso, se están saboteando, entre ellos, esta organización, ha sido establecida, hace pocos años, y aún así, está siendo devorada, por un nuevo poder, quizá el ataque, a la asociación de héroes, no tuvo sentido, después de todo, no es así Robert, podría ser, que la organización, élite de los neo héroes, se vuelva un problema, para nosotros, la respuesta, a esto es que no, la mayoría, de humanos, son frágiles, no importa, que tan bueno, sea el liderazgo, un monstruo gigante, no perderá, contra una armada, de hormigas, la única cosa aterradora, acerca de la asociación, son las normas de cuidado, quitándole la licencia, a los monstruos, como Tatsumaki, y Saitama, a los que no se les permitirá, actuar por su cuenta, comparado con ellos, esos tranquilos, si bien portados neo héroes, no me asustan, ni un poco, y claramente, lo que menciona, Black Sperm, en este punto, es bastante importante, ya que menciona, que a pesar de la organización, que puede haber en los neo héroes, y que supere, con creces, a la asociación de héroes, lo más peligroso de la asociación, son los monstruos, que tiene de su lado, es decir, para las amenazas más poderosas, lo que realmente les afecta, son seres como Saitama y Tatsumaki, que tienen un nivel de poder, realmente elevado, pero bueno, regresando con el comentario, de Black Sperm, este dice, con toda la humanidad, bajo constante estrés, que emerge a un nuevo grupo, podría temporalmente, disipar la tensión, como sea, debilitar la asociación de héroes, será totalmente determinante, para la humanidad, es correcto, dicho así, la actual situación, es beneficiosa para nosotros, solo debo seguir comiendo comida de perros, y permanecer un tiempo más, mi oportunidad pronto vendrá, de esta manera, regresando al escenario normal, observamos como Saitama, llega al lugar, diciendo que compró comida para perro, en el camino, de esta manera, al observar la comida que trajo, le reclaman a Saitama, diciendo que debe considerar, el balance de nutrición, cuando elige, ya que él solo tomó, la comida para perro, más barata que se encontró, diciendo que lo que compró, es para perros adultos, y Robert todavía es un recién nacido, con solo 4 meses de edad, la verdad es que no tengo muy claro, como es que calculó la edad de Robert, pero bueno, digamos que este tipo sabe cosas, de esta manera, finalmente, debido a la situación, dice que va a ir a comprar, buena comida para perro, ya que no va a poder dejarle a Robert, de esta manera, además también, el héroe rana, dice que tiene que comprar, un juguete para morder, ya que Robert, hizo pedazos, el otro que tenía, sin duda alguna, vemos que la relación, entre Robert, y los amigos de Forte, es bastante importante, cosa que sorprendentemente, va a cambiar en el manga, ya que como sabemos, Robert, ha tomado otro camino, con el grupo Blizzard, sin duda alguna, algo muy interesante, pero bueno, regresando a la situación, observamos como Forte, le pregunta a Saitama, si fue reclutado, a lo que Saitama, no tiene idea, de lo que está hablando, de esta manera, vemos como unos tipos misteriosos, llegan a las espaldas de Saitama, diciendo, héroe clase a calvo con capa, estamos aquí, para reclutarte, como un ejecutivo, de esta manera, Forte, y los demás, se sorprenden, de que los neo héroes, hayan reclutado a Saitama, como un ejecutivo, pero sorprendentemente, vemos que esto no es así, ya que los que realmente llegaron, son las víctimas, de nombres de la asociación, diciendo, somos héroes, que fueron nombrados, por bravucones, como una forma, para que la asociación, se disculpe, y nos cambie el nombre, nos unimos como un grupo, revelando que los miembros, de esta organización, son de la clase C, rango 198, el borracho, de la clase C, rango 83, peluca guerrera, de la clase C, rango 385, nariz roja, de la clase C, rango 160, pervertido gruñón, y de la clase B, rango 100, el gran degenerado, sin duda alguna, los nombres de este equipo, son bastante malos, la asociación de héroes, a veces se pasa con los nombres, de esta forma, ellos dicen, clase A, rango 39, calvo con capa, eres quien tiene, por lejos, el peor nombre de todos, entre los de la clase A, te imploramos, conviértete, en nuestro ejecutivo, únete, y pelea con nosotros, de esta manera, Saitama se pone bastante serio, diciendo, deben estar bromeando, a lo que Forte le dice, no lo están, de esta manera, Saitama se queda pensativo, mientras observamos, que Black Sperm, lo mira fijamente, diciendo, ayer Saitama, dejó que el monstruo, Sweet Mask, escapara, así que hay una oportunidad, de tomar ventaja, de sus aperturas, después de todo, él es fuerte, pero carece de seriedad, así que un monstruo, con suficiente astucia, puede escapar de él, de todas formas, esos sujetos, son los últimos, que quedan, el tiempo de que colapsen, ya casi está, y bueno, la verdad es que, Black Sperm, no entendió muy bien, la situación, ya que Sweet Mask, no escapó de Saitama, sino que Saitama, lo dejó escapar, de cualquier forma, Black Sperm, termina con la frase, los neohéroes, parece que ya tienen, a todos los héroes prometedores, apareciendo los pies de alguien, para revelarnos, finalmente, que se trata, de la mismísima Suiko, que como recordaremos, en capítulos anteriores, fue reclutada, por la mismísima asociación, de héroes, de esta manera, vemos como finalmente, ella llega a la asociación, diciendo, así que esta es la asociación, de héroes, seré capaz de pelear, en tal espléndido lugar, estoy muy emocionada, de esta manera, observamos que los reclutadores, dicen, esto está muy lejos, de nuestra gloriosa formación, pero ella no parece, que tenga mucha experiencia, a lo que le responden, no digas nada, innecesario, diciéndole, bienvenida señorita Suiko, haremos unas pruebas, para determinar su ranking inicial, en la sala de entrenamiento, hicimos una pequeña investigación, sobre el puño vacío, señorita Suiko, tenemos la grabación, de su hermano, ganando el super torneo de lucha, podrías decirnos, que hace tu hermano, en estos momentos, a lo que Suiko responde, mi hermano es un vago, debe estar en algún lugar, divirtiéndose, supongo, a lo que le responden, ya veo, sería genial, si pudiéramos, ponernos en contacto, con él, pero Suiko responde, eso no es necesario, yo soy aún más fuerte, que mi hermano, a lo que la reclutadora, simplemente sonríe, por las palabras de Suiko, llegando finalmente, a la sala de entrenamiento, para poner a prueba, sus habilidades, y bueno, algo muy resaltante, es que vemos, como subestiman a Suiko, en este momento, esperando incluso, reclutar a Suiryu, pero bueno, en esta sala de entrenamiento, observamos, que Suiko tendrá que enfrentar, a un robot gigante, de esta manera, comenzando el combate, a lo que Suiko rápidamente, puede bloquear, los ataques del robot, y contraatacar, con su técnica del puño vacío, con lo cual, es capaz de destrozar, completamente a su adversario, dejando completamente, sorprendidos, a los reclutadores, de esta manera, pesar de su increíble, demostración de poder, a final de cuentas, Suiko accede a la clase A, a lo que ella misma, se pregunta, si no debería de ser, de la clase S, de esta manera, el analista de los héroes, dice, ella es fuerte, pero aún está lejos, de un clase S, aún tiene 18 años, una vez comience, a acumular experiencias, se volverá más fuerte, y desatará, sus habilidades latentes, a través del combate, se convertirá, ella en la salvadora, de la asociación, y bueno, como se nos dice, básicamente, Suiko es muy poderosa, pero todavía carece, de experiencia, y eso es lo que tiene que ganar, en la asociación de héroes, pero bueno, a pesar de la situación, Suiko no se rinde, diciendo, como sea, deberé seguir trabajando, desde ahora, voy a hacer mucho ruido, como héroe, y sorprenderé, hasta el infierno, a mi hermano, que Dios sabe, donde andará, y bueno, justamente, después de este comentario, ahora vemos, la aparición de Suiryu, el cual se nos revela, que sorprendentemente, ha sido reclutado, por los neo héroes, ya que ahora, McCoy comienza a decir, como dije antes, basado en el plan, de actividad de neo, esperamos héroes, que se entiendan, para trabajar juntos, como grupo, y así tener resultados, ese es nuestro trabajo, si tu plan, es tomar descansos, en el futuro, por favor aplica, para vacaciones, a través de asistencia, de neo, por lo tanto, es necesario, que cada grupo, tenga un héroe comandante, quien los acompaña, a la escena, estás escuchando, Suiryu, como uno de los pocos, privilegiados, de ser asignado, al importante rol, de neo líder, con autoridad de comandante, espero que puedas mantener, el sentido de urgencia, de esta manera, Suiryu, finalmente responde, diciendo, si, si, solo derrotar monstruos, cuando sea apropiado, y seré amablemente, recompensado, cierto, los tiempos seguros, serán mejores, de acuerdo, tengamos algo, de actividad de héroe, vamos, y bueno, justamente, este es otro cambio, importante, con respecto, al Suiryu del manga, ya que este Suiryu, sigue siendo el mismo confiado, es decir, no fue salvado, por Saitama, y no recibió, la humillación, que le dieron en el manga, por lo que, sin duda alguna, el desarrollo, y la actitud de ambos, es muy diferente, de esta manera, ahora si, finalmente, cambiamos de escenario, para ver una vez más, un entrenamiento, entre Saitama y Genos, a lo que vemos, que como siempre, Saitama intimida a Genos, con un puñetazo, sin impactar directamente, de esta manera, finalmente, el entrenamiento, culmina, a lo que Saitama, pregunta, si logró recolectar información, y Genos responde que si, diciendo que el Dr. Kuseno, estará expectante, por la grabación de batalla, de hoy, para su análisis, de esta manera, se deja notar, a Genos un poco preocupado, debido a lo que acaba de ocurrir, con Sweet Mask, ya que a pesar, de la desaparición de este, al parecer, Saitama no le dijo nada, a Genos al respecto, de esta manera, vemos como Saitama, tiene una mirada muy seria, por lo que Genos dice, hay una inquietante apariencia, en la cara del Sensei, que es diferente de lo usual, cuando el momento llegues, estoy seguro, que el Sensei me contará, de esta manera, vemos como Saitama le dice a Genos, entonces deberíamos ir a comer Fideosoba, y Genos acepta la propuesta fácilmente, de esta manera, podemos ver, los serios pensamientos de Saitama, el cual está muy sorprendido, por la propuesta, que le hicieron anteriormente, diciendo, la apariencia de los héroes, víctimas de los nombres, de la asociación, siento un poder mayor, agitándose en las tareas, cuando el momento correcto llegue, se lo contaré a Genos, así es la verdadera razón, por la que Saitama está preocupado, es por la fuerza, que tiene esa nueva organización, de la cual a final de cuentas, a Saitama, si le ha afectado un poco, ya que sabemos, que una de sus grandes molestias, con la asociación de héroes, es que le hayan puesto, el nombre de calvo con capa, pero bueno, de cualquier manera, ahora si regresamos con Suiryu, a donde vemos, como Makoi lo presenta, diciendo, atención, él es Suiryu, él ha sido seleccionado, como uno de los líderes, de los neohéroes, como ustedes, es un artista marcial, con experiencia de torneos, utilizando el estilo, del puño vacío, es muy fuerte, a lo que Suiryu, muy alegre dice, un placer conocerlos, de esta manera, Makoi continúa diciendo, ya que estamos todos aquí, aprovechemos esta oportunidad, para conocernos entre todos, soy manager de recursos humanos, Makoi, déjame presentarte a todos, en primera instancia, está Assel, el joven líder, del grupo de vigilantes de civiles, Hunters, él obtuvo experiencia, al derrotar a muchos monstruos, de ahora en adelante, los otros 47 miembros, de los Hunters, recibirán apropiado salario, y actuarán bajo la bandera, de los neohéroes, aún así, ellos no son héroes profesionales, el coraje y determinación, mostrado por esas personas ordinarias, cuando se enfrentan a los monstruos, ha conmovido a muchas personas, su participación, garantizará el apoyo, de todos aquellos, que aspiran a ser héroes, pero nunca se animan, a empezar por sí mismos, por otro lado tenemos, a Ryumon, Dragon Gate, líder de la organización, de los 400 gangsters, Ryumon Gumi, aunque él se ha beneficiado, significativamente, de actividades, anti establecimiento, él ha resuelto, contribuir positivamente, a la sociedad, a través de la violencia, a partir de ahora, él trabaja como héroe, bajo la condición, de que Ryumon Gumi, esté bajo la vigilancia, de los neohéroes, sus proezas, en batalla, no deben ser incomprendidas, a lo que este dice, Suiryu, un placer conocerte, observando como hace, él está un poco molesto, por todo esto, diciendo, ninguna cantidad, de buenos actos, pueden borrar, tus actos criminales, del pasado, están seguros, de surtir, a una organización criminal, con armas, pero Ryumon rápidamente dice, nuestras almas, ya han sido limpiadas, y desde aquí, empezamos a ver, el primer conflicto, de los neohéroes, que tiene como neo líder, al jefe, de una organización criminal, pero hay cosas peores, que ya llegaremos a ver, por otro lado, también nos encontramos, con Saedats, el gran financiador, quien conoce, y opera múltiples negocios, él provee amplios presupuestos, para todas las instalaciones, de neo, así como también, los salarios, él formó una parte instrumental, de la fundación, de esta organización, también fue la primera persona, en invertir, en los neo héroes, de esta manera, Suiryu dice, no importa, que tan grande, sea su contribución, sin experiencia actual, no sería peligroso, para él participar, en batalla, a lo que Saedats responde, no hay necesidad, de preocuparse, he ajustado, el presupuesto más grande, para mi equipamiento personal, y bueno, a pesar de que realmente, no conocemos, los poderes de este tipo, sino de alguna, me suena mucho a Iron Man, probablemente, tenga una super armadura, pero ya veremos, por otro lado, tenemos a Huevigaza, la cantante solista, más ardiente, ella tiene abundante soporte, entre los adolescentes, en uno de sus conciertos, miles de fans, locos, provocaron una estampida, muchas personas, salieron heridas, e incluso, se consideró un problema social, sus fans, irán tras cualquiera, que hable mal de ella, se tomó un descanso, en su carrera, los últimos seis meses, ella realizó toda clase, de experimentos humanos, y ahora volvió, como una humana mejorada, su meta era, superar a ese, que podía cantar, bailar y pelear, como un héroe, Sweet Mask, ella también tomará, la oportunidad en su debut, como neo héroe, para lanzar su nueva canción, estoy seguro, que ella será, la baliza brillante, entre los neo héroes, y bueno, siendo de alguna, de los diseños, que más tengo expectativas, de ver en el manga, pero bueno, continuamos ahora, con Infel Sinave, el fundador, de la iglesia, reencarnación del otro mundo, que ha amasado, un gran número, de seguidores, en estos años, los 900 mil creyentes, que los siguen, todos apoyan, a los neo héroes, esperando, que la opinión pública, actúe, como un gran viento, a nuestro favor, de esta manera, Suiru sonríe, diciendo, incluso pensaron en eso, muy minuciosos, en este punto, observamos el análisis, del niño emperador, diciendo, sus movimientos, son muy superiores, comparados a la asociación, de héroes, las competencias, de los héroes, no pasan a través, de la fuerza, pero si a través, de la popularidad, y comercio, estos chicos, realmente lo consiguieron, así es, como hemos visto, el enfoque, de los neo héroes, no es tener a los más fuertes, sino a los más populares, o que pueden acarrear, grandes cantidades de personas, un factor, bastante importante, para los neolíderes, pero bueno, ahora si tenemos, a Raiden, el campeón de super sumo, donde solo concursan, quienes superan, los 3 metros de altura, y 400 kilogramos de peso, super sumo, former Yokozuna, desde su niñez, sin importar, si se trataba, de un deporte, contra adultos, él jamás ha experimentado, una sola derrota, un gran número de monstruos, ha tratado de atacarlo, una vez durante sus vacaciones, y él los eliminó, con nada más, que sus manos desnudas, esas son algunas, de las historias, que escuché, sobre este extraordinario hombre, desde que debutó, como super sumo, ha tenido 700 encuentros, y permanece victorioso, aunque ha estado compitiendo, recientemente, él finalmente, ha decidido retirarse, del super sumo, para convertirse, en neo héroe, en términos de proezas, en batalla, él está en el top, de la clase, nuestra evaluación, sugiere, que incluso sobrepasa, el nivel de los héroes, clase S, de la asociación de héroes, poniendo bastante serios, al niño emperador, a metalbad, y a darkshine, que justamente, en este momento, es presentado, como entrenador, de la clase S, a lo que darkshine, dice, un placer conocerte, diciéndonos, él se ha retirado, del trabajo, como héroe profesional, y no volverá, a tomar parte, en el campo de batalla, pero él será parte, de los neo héroes, y ayudará, al entrenamiento, de la nueva generación, él tiene experiencia, en la transformación física, y puede proveer, una guía nutricional, y entrenamiento, es un profesor, de confianza, este comentario, sorprende a raiden, el cual le pregunta, a darkshine, si realmente no pelea, diciendo, super a lo y darkshine, tú eres una celebridad, incluso a nuestro círculo, el hombre, con los músculos de diamante, el cuerpo físico, que va más allá, del reino humano, y tiene una ventaja, abrumadora, comparado a otros seres biológicos, como sea, hay otro humano, que ha recibido el mismo don, y esa persona soy yo, que te parece eso, vamos a comparar, nuestra fuerza un poco, de esta manera, raiden extiende las manos, para sujetarlas de darkshine, a lo que este, se preocupa mucho, y observamos, como empiezan a ser, una especie de vencidas, con ambas manos, rompiendo el suelo, por la fuerza, que ponen ambos individuos, de esta manera, finalmente, raiden se detiene, diciendo, olvídalo, no es mi intención asustarte, no pareces estar, en tu mejor condición, en este momento, la verdad es que, esta situación, es completamente humillante, para darkshine, pero hay que estar consciente, que raiden tiene razón, en este momento, psicológicamente, darkshine, se encuentra en el suelo, por lo que un combate, contra él, en este punto, no tiene mucho sentido, de esta manera, después de esto, observamos, que alguien interrumpe, diciendo, déjenos unirnos, o grandes líderes, a lo que raiden dice, que montón de ruidosos becarios, y makoi responde, esos son los candidatos, a neolíderes, los luchadores, de los suburbios, derrotando a sus enemigos, equipado con guantes, rellenos de arena, de acero, boxeador de la muerte, campeón interino, Mars Leo, desde el torneo, de las grandes apuestas, en el viejo suburbio, pelea de cyborgs, donde las personas, con cuerpos modificados, participan, y apuestan, grandes sumas de dinero, entre ellos, había uno, que era tan fuerte, que nadie apostaba, en su contra, así que terminó expulsado, Coco, de esta manera, makoi les dice, fallaron en su evaluación, del líder de neo, están en desacuerdo, con eso, a lo que Mars Leo, dice, claro que estoy, en desacuerdo, con eso, hay tantas cosas, con las que estoy, en desacuerdo, idiota, un chico rico, ordinario, un líder religioso, una idol, que parece una muñeca, porque diablos, son parte privilegiada, de los neolíderes, como un luchador, que es genuinamente, poderoso, como yo, es solo otro más, de la masa, quiere ser abatido, a lo que Coco dice, exacto, no obedeceré jefes, más débiles que yo, somos más útiles, en el campo de batalla, de esta manera, Coco explica, algo muy interesante, acerca de los cyborgs, ya que al mirar, a Huevigaza, dice esa mujer, el 71% de su cuerpo, ha sido modificado, imposible, incluso los guerreros mecánicos, en la lucha de cyborgs, solo han modificado, muñeca, piernas y ojos, la mayoría, tiene una modificación, del 30%, cualquier modificación, sobre el 60%, es extremadamente riesgoso, y las chances, de éxito, son escasas, he escuchado, sobre miembros cyborgs, de la asociación, de héroes, con más del 60%, de modificación, no me digas, que esta chica también, que tan poderosa, se habrá vuelto, para decidir, hacer una cosa, como esa, y bueno, la verdad es que, acerca de los cyborgs, modificados, supongo que Genos, tiene una modificación, bastante alta, ya que hay que recordar, que creo que solo le queda, su cerebro, como parte humana, por lo que cerca del 90%, si debe estar, pero bueno, debido a que Coco, se da cuenta de esto, reconoce, el increíble poder, de los neolíderes, pero Mars, obviamente no lo sabe, a lo que dice, ¿por qué te quedas paralizado, tan de repente? Olvídalo, déjenme mostrarle, la velocidad de mis puños, estos puños de arena, de acero, pesa 9 kilogramos, cada uno, y pueden romper huesos, un knockout, en la arena de boxeo, equivale a la muerte, como combatiente, involucrado, en espadas reales, es un recorrido serio, asesinar, o ser asesinado, de esta manera, Sweetie lo reconoce, diciendo buenos puños, y Raiden menciona, probablemente debería, retroceder, señor Darkshine, observando como Mars Leo, impacta directamente, a Darkshine, con uno de sus puños, con una sonrisa, diciendo, mi error, mi error, estaba pensando en boxeo, en las sombras, no pensé que fuera a golpear a nadie, ¿estás bien? a lo que Darkshine, muy tranquilo, dice, estoy bien, ¿qué hay sobre tu brazo? ¿está bien? observando un terrible resultado, ya que al golpear a Darkshine, el brazo de Mars Leo, ha quedado completamente roto, de esta forma, Suirio dice, ya déjalo, ustedes chicos, no están en posición de presumir, vayan a casa, este comentario de Suirio, hace que ambos tipos, se molesten muchísimo, y comiencen a atacarlo, pero Suirio puede manejarlo, sin ningún problema, a lo que Makoi comienza a decir, Suirio, los artistas marciales, que viven en el momento, ocasionalmente, entran en torneos, y vive solamente, por el dinero del premio, sus principios, es que no hay principios, aunque se preocupe un poco, por sus metas, y actividades de héroe, fue persuadido, de unirse a los neo héroes, porque lo consideró dinero fácil, como Raiden, él mantiene un récord de victorias, en todas las competencias, de toda clase de artes marciales, en términos de habilidades, ellos no tienen comparación, de esta manera, después de la presentación de Suirio, vemos aparecer, a otro de los neolíderes, que atrapa fácilmente a Coco, preguntándole si está bien, de esta manera, se nos presenta a un asesino, el cual le llaman Aad, diciendo que es un asesino, con una generosidad especial, de clase A en su cabeza, su estilo de lucha, es muy efectiva contra monstruos, y él también aceptó unirse, bajo la condición, de ser constantemente vigilado, diciendo de una manera muy tranquila, no se pongan muy entusiastas, acabarán dañándose, entre ustedes mismos, en este momento, observamos que el niño emperador dice, cuando dijiste bajo nuestra vigilancia, en realidad se refieren, a bajo nuestra protección, como intercambio, por trabajar aquí, él se protegerá, de la asociación de héroes, y la policía, algo así, en este punto, el niño emperador, continúa diciendo, la asociación de héroes, también trató de reclutar criminales, con un sistema correcto, de administración, en su lugar, si podemos utilizar criminales, y organizaciones de gángster, podemos volver, los modelos ejemplares, aunque dada las situaciones actuales, esas decisiones, son más o menos inevitables, en cualquier caso, debemos estar siempre vigilantes, así es, los neo-héroes, como mencioné, tienen a un asesino, y al líder de los gángsters, sin duda alguna, la situación no parece muy agradable, de cualquier manera, Makoi continúa diciendo, este es el niño emperador, de la clase S, un niño prodigio, que tiene 10 años de edad, estamos muy agradecidos, que esté de nuestro lado, tenemos la esperanza, de que un día, él lidere a los neo-héroes, diciendo el niño emperador, un placer conocerlos, de esta manera, Makoi dice, él también, Metal Bat, el peleador pacifista más fuerte, él fue reclutado exitosamente, después de aceptar, unos términos adicionales, incluyendo tener seguridad, en su casa, cuando lo está afuera, y cuidado para sus gatos, y bueno, después de esta presentación, finalmente vemos la aparición, de dos tipos, que dicen, hay algún problema, a lo que Makoi responde, ellos son los responsables, de la seguridad de la torre, de los neo-héroes, y los agentes a cargo, de los que rompen las reglas, al parecer, ellos funcionan como mercenarios, llamados Erimin y Destro, a lo que Metal Bat dice, esas son solo dos personas, a cargo de la seguridad, y los que rompen las reglas, están seguros de que eso está bien, a lo que el niño emperador dice, debería estar bien, siempre que no peleemos entre nosotros, en este momento Erimin dice, esperamos evitar problemas, entre los colegas en neo-héroes, por favor regresen, dirigiéndose a los dos tipos, que estaban causando problemas, de esta manera, Mars Leo dice, Diablos, no se atrevan a tocarme, guardias de bajo nivel, tengo el brazo roto, dirigiéndose a Coco, y diciendo, ey, cuánto piensas estar abatido, no habíamos discutido esto, debíamos derrotar a uno, y reemplazarlo, en su lugar como líder, porque me abandonaste, en el último minuto así, de esta manera, se nos revela, algo impresionante, y es que como recordaremos, Coco puede ver, el nivel de modificaciones, que tiene alguna persona, de esta manera, revelándonos, que estos dos guardias, de los neo-héroes, tienen un 94, y 95% de modificaciones, algo que es una completa locura, y básicamente, son prácticamente robots, por lo que en este caso, creo que ellos, son los más cercanos a llenos, al menos en modificaciones, eso es lo que creo, además de que claramente, deben tener un nivel, de poder realmente resaltante, de esta manera, Coco está muy asustado, diciendo, esos dos, probablemente, no podríamos con ellos, pero bueno, ya acercándonos, al final de todo esto, observamos que McCoy dice, y finalmente, el que está sentado, ahí atrás, su sola existencia, actúa como catalizador, para la creación, de los neo-héroes, seguramente, él se convertirá, en el símbolo, de esta nueva era de héroes, el líder que está, en la cima de todos nosotros, bueno, di algo, preséntate a ti mismo, observando al misterioso personaje, el cual está muy pensativo, dirigiéndonos directamente, a un flashback, en el cual se encontraba, persiguiendo a Saitama, ya que justamente, en el capítulo anterior, observamos que, al enterarse de la situación, de Sweet Mask, decidió salir rápidamente, en su búsqueda, de esta manera, observamos que, al parecer, Blue, logró localizar a Saitama, diciendo, qué velocidad, quién es ese, él puede saltar esa velocidad, mientras sostiene a un monstruo, a este ritmo, voy a quedarme atrás, solo puedo usar esto una vez, pero no queda otra salida, necesito remover el imitador de mi traje, observando como Blue, comienza a liberar una gran energía, pero en ese momento, algo lo distrae, ya que observamos, como el mismísimo Genos, aparece frente a frente, con Blue, diciéndole directamente, qué estás haciendo, detente, Blue rápidamente responde, Demon Cyborg, pero Genos le pregunta, quién eres tú, de esta manera, Blue muy preocupado, simplemente le dice, se escapan, en qué estabas pensando, un héroe profesional, dejando la escena, con un monstruo, ya ha sido reportado, esto no puede ser ocultado, este es un intento, de la asociación de héroes, para proteger a Sweet Mask, y qué rayos pasa, con ese calvo veloz, podría o no resolver, la situación pacíficamente, dependiendo de tus respuestas, a lo que ya nos responde, estoy detectando, una señal de energía, muy fuerte, en tu antebrazo derecho, estás cargando, un arma especial, verdad, una poderosa arma, que una persona ordinaria, no podría acceder, aquellos que no están, en el registro de héroes, tienen prohibido, cargar armas poderosas, de esta manera, Blue responde, tú mismo estuviste activo, antes de registrarte, como héroes señor Genos, he realizado, una pequeña investigación, a cada uno de los poderosos, héroes profesionales, además no soy, una persona ordinaria, mi nombre es Blue, el chico número uno, en la cima de los neo héroes, de esta manera, Genos se sorprende, diciendo, entonces no tenemos razón, para pelear, pero Blue responde, espera un segundo, de hecho, tú te metiste en mi camino, en mis actividades de héroe, al menos responde mi pregunta, qué va a hacer, ese calvo con capa, con Sweet Mask, pero Genos responde, no lo sé, sus acciones, no tienen nada que ver, con la asociación de héroes, Saitama sensei, no se rige, por ninguna regla, diciendo Blue rápidamente, están bien con eso, acaso no eres tú, un héroe clase S, espera, pero Genos se retira del lugar, de esta manera, regresando con los pensamientos, de Blue, este dice, Sweet Mask, escapó, debido a la interferencia, todo sobre la asociación, de héroes, está completamente corrupto, ya sea su administración, o los héroes mismos, no puedo empezar a imaginar, su sistema para la cooperación, de esta manera, regresando al escenario, con los neolíderes, donde Blue se levanta, y dice, soy Blue, he creado a los neohéroes, para mostrarle al mundo, lo que los verdaderos héroes son, pero no es una tarea fácil, en el nombre de la justicia, debemos darlo todo, la paz no se conseguirá, de otra forma, vamos a trabajar juntos, necesito la cooperación, de todos, de esta manera, vemos como A dice, un niño de 10 años, que es ejecutivo, es suficiente sorpresa, pero cuando he oído, que la persona, que mantiene a todos juntos, tiene 16 años, casi no podía creer, lo que escuchaba, a lo que responden, él es especial, después de todo, él es el hijo de Blas, y comenzamos, esta situación, con el ataque, de una criatura, llamada Cocodrilo, de aguas residuales, que tiene un nivel, de desastre tigre, pero obviamente, ante esta amenaza, rápidamente, uno de los héroes, de la asociación, también aparece, para combatirlo, siendo el héroe de clase A, gran filósofo, de esta manera, observamos, como las personas, huyen desesperadas, ante la amenaza, y el Cocodrilo, comienza a atacar al héroe, pero en este momento, se nos demuestra, que este héroe de clase A, tiene un poder, bastante resaltante, ya que utiliza un libro, de filosofía, que básicamente, es su arma principal, diciendo escudo de sabiduría, con lo que es capaz, de bloquear el ataque del Cocodrilo, a pesar de que ahora, observamos, como el Cocodrilo, comienza a girar, para así, lograr perforar, la defensa del filósofo, pero observamos, que esto es completamente inútil, ya que este héroe, dándolo todo de si, dice la palabra, filosofía, para después mencionar, tacleada de hombro, de la verdad, con lo cual, es capaz de imponerse, a este peligroso enemigo, demostrando su increíble capacidad, de esta manera, vemos como el filósofo, reconoce, que eso había sido muy peligroso, y lamentablemente, para él, a sus espaldas, aparece un ejército de Cocodrilos, así es, el filósofo, había tenido muchos problemas, al enfrentar, a solo uno de estos, pero al parecer, había muchísimos más, de esta manera, observamos, que afortunadamente, algunos refuerzos, estaban llegando al campo de batalla, diciendo, ya casi llegamos, apúrense, parece ser una horda muy feroz, espero que puedan aguantar, hasta que lleguemos, de esta manera, cuando los héroes, finalmente, pueden llegar al campo de batallas, se percatan, de un escenario, realmente sorprendente, y es que ya había varios héroes, en el campo de batalla, todos con unos trajes especiales, y estaban logrando derrotar, con relativa facilidad, al ejército de Cocodrilos, de esta manera, se nos muestra, como estos héroes, tienen un potencial, realmente grande, ya que acaban con los cocodrilos, sin recibir ningún rasguño, a lo que estos héroes, quedan completamente sorprendidos, diciendo, ¿qué? esos chicos salieron de la nada, los derrotaron a todos, uno por uno, de esta manera, se percatan, como el héroe gran filósofo, estaba completamente derribado, a lo que dicen, esto se ve mal, necesita atención médica, a lo que el gran filósofo, simplemente dice, el hombre que me salvó, sus movimientos, eran de principiante, pero, su velocidad, su poder, su energía, ellos me superan, en muchas maneras, de esta manera, al escuchar las palabras, del gran filósofo, los héroes se sorprenden, diciendo, más fuerte, que el poderoso héroe, clase A, gran filósofo, ese grupo, que poder tan increíble, para ahora, si observar a estos héroes, como celebran su victoria, diciendo, que gran batalla debut, fue sorprendentemente fácil, estábamos asustados, por eso también, uno de ellos, mordió mi brazo, y ni siquiera, tiene un rasguño, de esta manera, los héroes, que miraban a lo lejos, dicen, que son esos trajes, ni siquiera la policía, tiene equipamiento, como ese, mientras tanto, los héroes, siguen mencionando, unirnos a los neo héroes, fue una buena elección, verdad, no teníamos futuro, como héroes, clase C, el grupo de héroes, apuestos idols, los chicos, neo sodapod, incluso creo, que podríamos matar, a sweet mask, ese bastardo, primero nos encargaremos, de su personal responsable, y luego le patearemos, el trasero, sin duda alguna, los neo héroes, demuestran, que tienen una gran confianza, con estos trajes, además, como observaremos, supuestamente, estos héroes, eran de clase C, pero con los trajes, pudieron derrotar, a un enemigo, que un clase A, derrotó, con muchas dificultades, por lo que sin duda alguna, el incremento de poder, que sufren los personajes, al tener el traje, es realmente elevado, de esta manera, finalmente, los héroes, que llegaron posteriormente, intervienen, preguntándoles, quién rayos son, a lo que antes, de que puedan responder, observamos, que aparece un monstruo, mucho más grande, siendo al parecer, de la misma raza, de los cocodrilos, a lo que observamos, como los tipos, ahora sí, pierden su confianza, diciendo, uno grande, apareció, neo líder, de esta forma, finalmente, vemos la aparición, de huevigaza, a lo que antes de actuar, le dicen, estamos transmitiendo, en vivo, de esta manera, huevigaza, voltea a la cámara, diciendo, buenos días, soy huevigaza, están todos mirando, después de una corta ausencia, estoy de vuelta, más fuerte que nunca, además de ser una idol, también soy un héroe, espero me vean mucho, en el futuro, estoy mirando hacia adelante, trabajando, con los neo héroes, de esta manera, ahora sí, vemos como huevigaza, se prepara, para enfrentar a la amenaza, a lo que los héroes, de la asociación, reaccionan, diciendo, neo héroes, no son ellos, el grupo de nuevos héroes, del que tanto se habla, de esta forma, huevigaza, que se perfilaba, enfrentar al monstruo, dice, realmente quería promocionar, mi nuevo solo, como sea, observando, que ahora sí, es momento, que ella demuestre su poder, de esta forma, comienza a desprender, enormes cantidades, de energía de su cuerpo, a lo que al hacer, una seña de corazón, observamos, como es capaz, de atravesar al monstruo, muy fácilmente, dejándolo, completamente destruido, de esta manera, los neo héroes, quedan asombrados, por el poder de huevigaza, diciendo, hey, porque ella es mucho mejor, que nuestros trajes de batalla, a lo que le responden, aparentemente, esa chica, es un superhumano modificado, que realizó toneladas, de operaciones, de remodelación, ella originalmente, solo era una idol, pero envidiaba demasiado, a Sweet Mask, ella se realizó, toda clase de modificaciones, para tener habilidades sobrehumanas, y terminó convirtiéndose, en neolíder, no solo es un cyborg, también ha tomado, grandes dosis, de una nueva, y desconocida droga, también ha realizado, peligrosas cirugías de cerebro, para obtener poderes psíquicos, cosas como esas, esta información, deja completamente sorprendido, a todos, diciendo, no hay manera, esa sonrisa, que hace para las cámaras, es increíblemente forzada, ella está reduciendo, su esperanza de vida, para ser popular, eso es loco, no lo entiendo, ella está loca, así es, sin duda alguna, lo de huevigaza, es una locura, ya que arriesgó su vida, para obtener mucho más poder, y conectando con el manga, sin duda alguna, Tsukuyomi, podría estar involucrada, con huevigaza, sobre todo en esa operación cerebral, para obtener poderes psíquicos, pero bueno, continuando con la situación, ahora observamos, como más monstruos, son destruidos inmediatamente, siendo el que realiza, esta hazaña, el mismísimo, Raiden Tamemon, el cual dice, eres un héroe profesional, agradezco haber llegado a tiempo, puedes dejarnos, el resto a nosotros, mientras observamos, a un héroe, de la asociación de rodillas, el cual lamentablemente, parece ser, que no había logrado, dominar a la amenaza, pero Raiden lo ha salvado, tal cual como pasó, con el gran filósofo, de esta manera, observamos, que Raiden también, tiene a un grupo de héroes, a su cargo, los cuales dicen, como se esperaba, del neolíder, Mr. Raiden, ni siquiera necesita, un traje de batalla, a lo que Raiden, simplemente dice, buen trabajo a todos, para mí, las personas normales, son frágiles y débiles, es posible convertirse, así de fuerte, como el más poderoso sumo, con solo un traje de batalla, como sea, herramientas científicas, que no impregnan, el sudor y la sangre, pueden bloquear, la habilidad latente, de los seres humanos, no creo que tales herramientas, sean necesarias para mí, bien, ahora acabemos, con los que quedan, así es, en este caso, Raiden hace demostración, de su poder, diciendo, que él no necesita el traje, para ser increíblemente poderoso, de esta forma, el héroe que fue completamente humillado, por estos tipos, dice, estos chicos son fuertes y efectivos, tienen un equipamiento muy fuerte, y una increíble organización, Yokozuna Raiden, ciertamente, merece liderarlos, por alguna razón, instintivamente, siento como si los estuviera siguiendo, de esta manera, pasamos con las noticias, para informarnos mejor, de lo que está ocurriendo, en las ciudades, a lo que observamos, como el presentador dice, hoy las alarmas de monstruos, han sonado en todo el mundo, una gran cantidad de monstruos, de alto nivel, han sido confirmados, pero también hay reportes, de que los monstruos, han sido exterminados, uno por uno, ¿qué está pasando exactamente? vamos a preguntarle, a nuestro reportero, en vivo desde la escena, del ataque del monstruo, en Ogetzusa, de esta manera, pasamos con el reportero, que dice, la situación aquí es irreal, un héroe clase C, se confrontó, contra un grupo de monstruos, que aparecieron aquí, pero fueron fácilmente derrotados, pero alguien más apareció, así como los monstruos, y aseguró a los civiles, y qué sorpresa, era el debut del nuevo grupo, formado de héroes, los neohéroes, no la asociación de héroes, pero primero, con los nuevos héroes, viene una nueva era, la primera edición, de la revista de neohéroes, está disponible, ahora es gratis, viene con un gran cupón, observando que esta revista promocional, está liderada por Webigaza, obviamente uno de los neohéroes, más populares, en el arsenal de la agrupación, de esta manera, continuando con todo el desastre, ahora observamos la aparición, de una nueva amenaza, que es el nivel demonio, de las más fuertes, que hemos visto hasta ahora, siendo esta, el caracol velocidad explosiva, así es, básicamente un caracol gigante, que se mueve muy rápido, sin duda alguna, creo que ya vi una película, basado en esto, pero bueno, en este punto, se nos muestra, que aquel que va a ser frente, a la amenaza, es el mismísimo Assel, quien dice, acabo de ver al monstruo, con mis propios ojos, está arrastrándose, a través de vehículos, en la carretera, está el próximo tramo, de la carretera bloqueada, bien, voy a guiar al monstruo, desde aquí, lo acabaremos, los Neo Hunters, pelearán, de esta manera, observamos, como comienza, una persecución, ya que el caracol gigante, se mueve a grandes velocidades, pero gracias a sus patines, Assel también es capaz, de moverse muy rápido, para perseguir al caracol, ya que observamos, que al parecer, sus patines, tienen una serie de propulsión, lo cual lo hace ir, mucho más rápido, de esta manera, Assel menciona, velocidad 390 kilómetros por hora, con patines normales, no podría ir a esta velocidad, pero con mi equipamiento actual, puedo atraparlo fácilmente, saltando directamente, en contra del caracol, para golpearlo, en su caparazón con el hacha, observando, que el poder del hacha, es muy resaltante, ya que es capaz, de romper el caparazón, diciendo, bien, el arma de veneno mortal, es efectiva, está perdiendo velocidad, lo apuñalaré rápidamente, de esta manera, observamos, que mientras Assel, continúa su ataque, ahora es recibido, por una enorme agrupación, de héroes, los cuales, al parecer, tienen lanzas envenenadas, y reciben al caracol, directamente, para empezar a lanzarle, y clavarle lanzas, sin parar, de esta manera, se nos muestra, que finalmente, el caracol gigante, ha caído, a lo que todos estos hombres, dicen, señor Assel, increíble, fuimos capaces, de derrotar, un monstruo nivel demonio, y sin ninguna casualidad, increíble, es gracias a las nuevas armas, y armaduras de batalla, que nos dieron, justo como dijo, el señor Assel, estoy contento, de haberme unido, a los neohéroes, de esta manera, Assel también menciona, el hacha, y las lanzas, que ordenamos, en neohéroes, también van más allá, de nuestras expectativas, con esto, podremos cazar, a unos monstruos, y prueba, que la causa, de los neohéroes, no son solo palabrerías, ahora nos creerán, de esta manera, una vez establecido, el objetivo de Assel, y los neohéroes, cambiamos, una vez más de escenario, donde se nos muestra, como un héroe de la asociación, se encuentra peleando, contra una amenaza, de nivel tigre, a lo que vemos, que las personas, están algo preocupadas, ya que parece ser, que el héroe, no es capaz, de enfrentar a la amenaza, de esta manera, el héroe menciona, todos corran, y aléjense, tantos golpes, estos chicos, son más problemáticos, de lo que sugiere, su nivel de desastre, esto es peligroso, ya que al parecer, estos tipos, son nivel de amenaza tigre, y su nombre, es lenguas triples, ya que tienen tres lenguas, y con estas atacan, de esta manera, observamos, que el héroe, se rinde, ante un enfrentamiento directo, diciendo, que tiene que guardar distancia, reconociendo, que no podrá enfrentarlos, él solo, por lo que tiene que esperar refuerzos, lamentablemente, antes de que se pueda alejar, observamos, como uno de estos monstruos, captura al héroe, por uno de sus pies, a lo que antes de que ocurra, algo terrible, observamos la llegada, de otro de los neo héroes, diciéndole, buen trabajo, muy apreciado, ahora si me disculpas, me encargaré, mataremos a los monstruos, que este héroe profesional, de la justicia, no pudo derrotar, pónganse salvajes, golpénlo, hasta matarlo, de esta manera, el héroe menciona, apoyo, genial, trabajaremos juntos, lo atraeré por el frente, y tú lo atacarás, por un punto ciego, a lo que Ryumon, a final de cuentas, demuestra, sus verdaderos objetivos, diciendo, muévete pequeña mosca, ya cumpliste tu propósito, esto es una situación, de los neo héroes, ganan contra un monstruo, que un héroe, no pudo derrotar, solo los hechos importan, así que gracias, por perder frente, a tantas personas, este comentario, deja completamente, sorprendido al héroe, pero obviamente, a final de cuentas, Ryumon es de lo más honesto, él revela la verdad, acerca del objetivo, en este momento, de los neo héroes, lo cual es hacer, quedar mal a la asociación, para que poco a poco, sigan perdiendo su prestigio, de esta manera, Ryumon ahora si dice, ok, acaben los chicos, deberían poder matarlos, con golpes normales, ustedes por otro lado, ni siquiera se rasguñarán, aun si los choca un auto, así que no se asusten, los ataques de estos monstruos, no duelen ni un poco, de esta manera, ahora pasamos, con el niño emperador, para que nos explique, un poco más, de estos trajes, el cual de igual manera, es un neolíder, y está dirigiendo, a su propio grupo, a lo que su grupo dice, niño emperador, derrotamos a los monstruos, aquí también, a lo que el niño responde, buen trabajo, tomen un descanso, pero su grupo le dice, no lo necesitamos, no estamos cansados, en lo absoluto, es genial, de esta manera, el niño emperador, está muy sorprendido, diciendo, no importa el estrés, la efectividad, de estos trajes, es increíble, y aparentemente, fueron proporcionados, a cada uno, de los 2000 miembros, de los neohéroes, pronto las cosas, cambiarán, y justo como la humanidad, una vez se alzó, contra muchos carnívoros, con espadas y armas, incluso monstruos terroríficos, de un alto nivel, no serán más un problema, pero hay una cosa, que no puedo sacar de mi mente, estos trajes de batalla, no son trajes regulares, lee los nervios del usuario, y usa señales eléctricas, para reaccionar, sincronizadamente, con los músculos artificiales, vi planes, para algo como esto, en el cuarto de desarrollo, del doctor Bofoy, creí que habría, una gran empresa militar, detrás de los neohéroes, pero podría ser, que el doctor, está involucrado en esto, si es verdad, entonces Metal Knight, efectivamente, tiene a su cargo militar, ambas organizaciones de héroes, que está planeando, quiere convertirse, en un dictador, debería quitarmelo, quiero cortar, toda relación, con esa persona, pero si el planea, convertirse en dictador, nuestros caminos, se cruzarán, de esta manera, poco a poco, vamos conociendo más, acerca de la organización, de los neohéroes, y cuál podría ser su origen, ya que como dice, el niño emperador, al parecer estos trajes, son un diseño directo, de Bofoy, aunque obviamente, esta tecnología, no se la prestó, a la asociación de héroes, algo que sin duda alguna, es muy interesante, pero bueno, siguiendo con los neolíderes, ahora pasamos, con Hitman A, así es, el asesino, que de igual forma, fue reclutado, como neolíder, observando que este, se encuentra, con un par de héroes, los cuales dicen, él es Hitman A, tiene precio por su cabeza, porque peleas, contra los monstruos, esta es una buena oportunidad, hay que atraparlo, pero el asesino A, responde, ahora soy un héroe, y claramente, estoy impartiendo justicia, pueden acercarse, si quieren, pero sean cautelosos, sobre los accidentes, durante el trabajo de héroe, por otro lado, siguiendo con la situación, ahora pasamos, con el mismísimo Suiryu, el cual menciona, eso estuvo cerca, ese chico de ahora, era un demonio, cierto, a lo que observamos, como también su grupo, le agradece, por haberlo salvado, mientras que Suiryu, dice que su equipo, casi se daña, para posteriormente, mencionar, ser herido por un monstruo, así es aburrido, y lamentable, bueno chicos, aún es temprano, voy a caminar, para matar el tiempo, oigan preciosas, porque no se toman, una copa conmigo, soy un héroe, muy bien pagado, saben, de esta manera, observamos, como su grupo dice, el señor Suiryu, está haciendo un playboy, durante la patrulla, así es bastante interesante, como es la actitud, de Suiryu, actualmente, y como sabemos, las cosas van a cambiar, mucho en el manga, ya que Suiryu, es una persona, completamente diferente, tal vez, todavía quiera seguir, conquistando a Shikas, pero tendrá un instinto, de héroe mucho mayor, al menos, eso espero, pero bueno, siguiendo con el repaso, de todos los neolíderes, ahora pasamos con Saedats, el multimillonario, que dice, comiencen a grabar, el neolíder Saedats, ahora se enfrentará, al monstruo gigante, en batalla, él le intenta inyectar, en sus seguidores, el coraje, para enfrentar, las dificultades, de una batalla, diciendo, invertí 200 billones, de yenes, para hacer, mi poderoso traje, y brazos, funciona por 8 horas, con una carga completa, 915 empleados, le dieron el visto bueno, modo de batalla, iniciado, si los trajes normales, de batalla, son como un auto normal, el mío, es un hiper auto, no, espera, es una nave espacial, lamentablemente, tan pronto, como dice esto, observamos la caída, de Saedats, ya que el monstruo, que estaba enfrentando, era de nivel demonio, llamado bola de carne, observando, como comienza, a aplastar el traje, sin ningún problema, y si, la complicación, es que el traje, fue diseñado, por los propios científicos, de Saedats, y no tomó un traje, directamente, de Bofoy, a mi parecer, ese fue su error, pero bueno, observamos, como claramente, el traje de Saedats, comienza a fallar, por lo que a final de cuentas, no hay escapatoria, para él, además de que también, al ser una amenaza, tan poderosa, ni siquiera, sus propios compañeros, pueden hacer algo, para ayudar, de esta forma, observamos, como lo observan, a la distancia, diciendo, el neolíder, ha sido atrapado, que hacemos, que está pasando, no puedo verlo bien, preguntándose, si deberían ayudarlo, a lo que mencionan, que el mismo señor Saedats, les dijo, que él quería acabarlo, por sí mismo, así que si es que, los llega a necesitar, pues le van a llamar, lamentablemente, los micrófonos, de ese traje, no funcionan, así es, en este momento, se nos demuestra, que no todo, para los neohéroes, salió a la perfección, ya que en su primera pelea, perdieron al primer neolíder, pero esto no es lo único, ya que también se nos muestra, al Lord Profeta, Lord Infelsinabe, que también ha sido, completamente derrotado, y se encuentra en el suelo, a lo que su grupo dice, que no responde, el poder divino, del Lord Infelsinabe, no está funcionando, preguntándose, dónde está el monstruo, además de que mencionan, que se fue, sin siquiera fijarse en ellos, de esta forma, vemos como rodean a este tipo, diciendo, por favor no se vaya dejando, a sus seguidores atrás, Infelsinabe Sama, probablemente, ha reencarnado, en el mundo, de esta manera, observamos, que el grupo de neo héroes, comienza a decir, el traje de batalla, fue penetrado, no importa, qué tan fuerte, sea el equipamiento, siempre habrá un oponente, que no puedas derrotar, naturalmente, es de esperarse, no hay manera, de que un simple líder religioso, pudiera pelear, contra un nivel demonio, más alto, es una embarazosa realidad, para héroes de bajo nivel, como nosotros, que fuimos enviados, a este lugar, deberíamos confiarle, los más poderosos monstruos, a los neolíderes, de esta manera, después de comentar esto, ahora sí, vemos la aparición, del mismísimo metalbat, el cual demuestra, su increíble poder, diciendo, que es extremadamente fuerte, además de mencionar, así que, ese es un héroe clase, este, metalbat, hizo todo por sí mismo, para nosotros, es más fácil, de esa manera, de esta manera, dirigiéndonos, con metalbat, este menciona, este traje, es asombroso, cuando lo uso, incluso con movimientos suaves, generan ondas de choque, las espinas, y la electricidad, son demasiado, pero mientras lo pueda utilizar, no me importa, de esta manera, rápidamente, le dicen a metalbat, otro neolíder, está pasando un mal rato, por allá, a lo que rápidamente, metalbat, intenta ir a ayudar, a la situación, pero cuando llega, se percata, de algo muy extraño, y es que los dos neolíderes, caídos, están siendo llevados, por los chicos de seguridad, que se nos presentaron, en el capítulo anterior, a lo que metalbat, se queda sorprendido, por la situación, preguntándose, qué es lo que pasó, y si ellos dos, son los que salvaron, a esos neolíderes, de esta manera, por último, pasamos con el mismísimo blue, el cual menciona, los miembros del equipo, fueron derrotados, de repente, eso significa, que no pueden pelear, contra enemigos, que son más duros, de lo que el traje, puede manejar, es mi culpa, por no detener, a todos los que tenían, el espíritu tan elevado, mostrándonos, que blue se está enfrentando, a una amenaza, de nivel demonio, llamado el rey cáscara, diciendo el propio blue, no todo en el debut, ha salido bien, ahora entiendo, que debo estudiar mucho más, poniéndose en guardia, con sus compañeros derribados, y diciendo, pero no te perdonaré, así es, a pesar de que blue, pueda tener un poder resaltante, se está percatando, de que la actividad de héroe, no es tan sencilla, y en este caso, ha perdido a sus compañeros, pero bueno, blue ahora si se pone serio, diciendo, cómo te atreves, a derrotar a mis amigos, soy tu siguiente oponente, por lo que el monstruo, ahora si comienza, el ataque en contra de blue, pero este es capaz, de esquivarlo muy fácilmente, para después lanzar, un contragolpe, impactando en múltiples ocasiones, puñetazos y patadas, lamentablemente, esto parece ser, completamente inútil, ya que apenas, se puede causar daño, diciendo, es más duro, de lo que pensé, además de mencionar, así que los nivel demonios, son criaturas tan fuertes, mientras parece, que blue está siendo capturado, pero es capaz, de liberarse muy fácilmente, con uno de sus brazos, diciendo, no es de extrañar, que los héroes, de la asociación, tuvieran problemas con ellos, de esta manera, vemos como el puño de blue, se llena de energía, para posteriormente, impactar directamente, a la criatura, con un ataque llamado, cañón de puño, por lo que ahora, si la amenaza a nivel demonio, ha sido completamente derribada, y a pesar de que, estaba acompañado, de otros enemigos, nivel lobo, obviamente, estos no son una gran amenaza, para blue, pero bueno, una vez que todos los enemigos, son derrotados, ahora observamos, como blue se comunica, con el cuartel general, diciendo, blue a los cuarteles, el monstruo ha sido derrotado, aún así, hay muchos heridos, también hay muchos, cuyo sistema de soporte vital, no está funcionando, apúrense con el equipo médico, de esta manera, observamos que McCoy responde, lo vi desde una cámara de seguridad, en la calle, buen trabajo, los drones llegarán, en unos minutos, como fue blue, cuáles son tus impresiones, al pelear contra un monstruo real, de esta manera, blue responde, es muy similar, a la simulación, aún así, los nivel demonios, pueden tener factores inesperados, no puedes ganar al 100%, es importante mantener la compostura, dile a los demás, que no se confíen, solo por usar el traje de batalla, además de decir, algo más, la escala de destrucción, es aún más grande, aún me queda mucha energía eléctrica, iré al frente de batalla, yo mismo, de esta manera, observamos, como blue recibe un mensaje, que dice, otro mensaje de evacuación, de emergencia, estamos siendo informados, que aquí en ciudad L, la explosión, ha destruido completamente, el distrito de negocios, el monstruo, parece que aún ronda, en las cercanías, causando caos, ahora estoy a cargo, del refugio, todos deben ser cuidadosos, de primera instancia, se nos muestra, a los ejecutivos, de la asociación de héroes, los cuales dicen, las alarmas de emergencia, han estado encendiéndose, y apagándose, implacablemente hoy, afortunadamente, la exterminación, ha sido rápida también, miren las noticias, todos ellos, hablan sobre el espléndido, trabajo de los neohéroes, que acaban de debutar, nuestros héroes, fueron desplegados también, pero parece que no, consiguen buenos resultados, de esta forma, otro ejecutivo dice, los héroes profesionales, no son inferiores, ellos pelean bien, contra los monstruos, que aparecen, pero siguen apareciendo más, y su nivel de desastre, es cada vez mayor, la situación actual, es simple, los neohéroes, son fuertes, comparado a la asociación, de héroes, quien ha dejado todo, a los individuos, los neo, se enfocan, en organizar y trabajar en equipo, lo que da resultados superiores, y ellos tienen líderes carismáticos, que públicamente, lideran la organización, Raiden, Asselwebigasa, es una sólida selección de personal, tenemos fuertes guerreros, pero no fuertes líderes, solo Sweet Mask, y el niño emperador, pensaron sobre las posiciones, en la organización, nuestros consultores, se especializan en sponsors, y felizmente generan dinero, nosotros perdimos nuestra marca, de organización, basada en héroes, a este ritmo, lentamente, hemos perdido apoyo, de esta manera, otro ejecutivo menciona, no hay nadie, así en la asociación de héroes, alguien cuyo carisma, pueda ser pulida, para brillar, hasta que otro ejecutivo dice, hey, miren por la ventana, los héroes, quieren decir algo, que, parece que están anunciando, sus opiniones, es genial, son la clase de héroes, apasionados, que necesitamos ahora, de acuerdo, abran la ventana, escucharé sus opiniones, con calma, de esta manera, revelando, ahora si, la organización, más poderosa, que se ha visto, jamás en One Punch Man, siendo liderada, por el mismísimo Saitama, los cuales, comienzan a decir, nos oponemos, a los lamentables, nombres de héroes, respeten los derechos humanos, cambien mi nombre, expliquen, por qué me llamo, el gran degenerado, otro más dice, no soy alcohólico, mi cara, es naturalmente roja, quiero una compensación, monetaria, mientras que otro dice, no nos moveremos, hasta que nos reconozcan, y finalmente, el líder de este grupo, menciona, piensan en las personas, cuando llaman a alguien, calvo con capa, discúlpense con nosotros, o destruiremos, la organización entera, sin duda alguna, que Saitama te amenace, de destruir tu organización, es algo que tienes que tomarte, muy seriamente, pero bueno, en ese momento, vemos que el propio Sitch, reacciona ante esto, diciendo, ya estamos acabados, obviamente, yo también pensaría lo mismo, de esta forma, se nos muestra, ahora a Suiko, la cual está presenciando, la rebelión de Saitama, mientras piensa, no quiero convertirme, en esa clase de héroe, aunque en este momento, las bocinas, comienzan a hacer mucho ruido, y empiezan a decir, anuncio para los héroes, de la asociación, y los residentes, de la mansión, hay reportes, de muchas subdivisiones, cinco monstruos, nivel dragón, han sido avistados, en otras áreas, se ha anunciado, una evacuación, y refugio de emergencia, de esta manera, Suiko reacciona, ante la situación, preguntándose, que es el nivel dragón, ya que hay que recordar, que Suiko es debutante, y todavía no entiende, la clasificación, de las amenazas, obviamente, los ejecutivos, de la asociación, se preocupan mucho, por esto, cinco amenazas, nivel dragón, de golpe, es una completa locura, mientras que incluso, vemos la reacción, de Black Sperm, el cual también, se sorprende, ya que se pregunta, si esto es un carnaval, o algo así, también el grupo de Saitama, queda muy sorprendido, por la declaración, de esta forma, se comienza a dar, un informe de la situación, mientras se dice, tan Talkmaster, Demon Cyborg, y Tornado del Terror, están en la escena, las puertas, para la población, en general, se mantendrán cerradas, para mantener su seguridad, información adicional, será dada, a través de todos los cuartos, los héroes asignados, se mantendrán, junto a la persona designada, hasta que se le ordene, dispersarse, de esta forma, dentro de las instalaciones, observamos la reacción, mientras dicen, en serio, hombre, estoy asustado, las defensas instaladas, serán suficientes, me pregunto, si los neohéroes, de los que hablan, en las noticias, harán algo al respecto, a lo que Siege menciona, no sabemos si podemos ganar, contacten a los cuarteles de Neo, la rivalidad, no significa nada, sobre la vida humana, ofrezcanle colaborar, con nosotros, de esta manera, ahora si comenzamos, a observar las amenazas, ya que precisamente, Tanktop Master, se encuentra, en ciudad N, frente a la primera amenaza, nivel dragón, llamada, fumador pesado, a lo que ahora, se nos describe, el nuevo power up, de Tanktop Master, mientras nos dice, ataques especializados, ajustados a Tanktop, esta sensación, de estar apretado, por el incremento, de la presión, que oprime mi cuerpo, y temporalmente, aumenta el poder, del Tanktop, pero tiene un límite, de tiempo, hasta que se vuelve, sofocante, tengo que ganar, en tres minutos, así es, básicamente, gracias al poder, del Tanktop, este héroe, tiene una potenciación, de tres minutos, ya veremos, si es suficiente, por otro lado, dirigiéndonos, a ciudad P, que nos encontramos, con la segunda amenaza, nivel dragón, la cual se llama, agregación, y esta, está siendo enfrentada, por la mismísima, Tatsumaki, la cual directamente, se está enfrentando, a un ejército de bichos, mientras esta dice, pero que, eso es asqueroso, y observamos, como los insectos, comienzan a esparcirse, por otro lado, ahora nos dirigimos, a ciudad T, con la tercera amenaza, nivel dragón, la cual está enfrentada, directamente, por el mismísimo, genos, y esta amenaza, nivel dragón, es llamada, la extensa familia, de la oscuridad, a lo que vemos, que genos, está listo, para enfrentarlos, mientras se activa, su núcleo abrazador, pero antes de ver, la situación, cambiamos, una vez más de escenario, ahora a ciudad L, donde el mismísimo, Blue, se está enfrentando, a la cuarta amenaza, nivel dragón, mientras que este, lo reconoce, diciendo, así que este, es un nivel dragón, siendo directamente, el dragón anguila, el cual al parecer, tiene la capacidad, de disparar, ataques acuáticos, en contra de Blue, a lo que este dice, si pierdo la concentración, aunque sea un segundo, me va a mandar al otro mundo, y bueno, por último, tenemos en ciudad Y, al desastre de nivel dragón, el dios máquina, espejo, siendo que en esta ocasión, quien va a enfrentar, a esta amenaza, es la mismísima Suiko, que como recordaremos, no tenía idea, de que era una amenaza, a nivel dragón, a lo que esta dice, te encontré, tú eres un monstruo, ¿verdad? soy la primera, en la escena, de acuerdo, hagamos esto, a lo que este robot, responde, yo soy el dios máquina, en espejo, y tú eres, no tengo información, sobre ti, eres un nuevo héroe, de cualquier manera, no tengo espacio, para información, de una pequeña mosca, tráeme a King, sin duda alguna, hay que reconocer, que este dios máquina, si sabe de poder, pero bueno, este comentario, no afecta a Suiko, la cual se prepara, para la pelea, de esta manera, antes de ver, lo que ocurre, en este escenario, regresamos una vez más, con Tanktop Master, mientras que su amenaza, le habla directamente, diciendo, te paralizaste, parece que la estás pasando mal, tu complejo, se está volviendo, cada vez más pálido, te mataré lentamente, a lo que observamos, como Tanktop, comienza a decir, los efectos, de este horrible humo, hacen que no pueda poner fuerza, en mis brazos y piernas, me quedé sin Tanktop, me las arreglé, para lastimarlo, pero aún no puedo derrotarlo, si esto continúa, este humo tóxico, cubrirá toda la ciudad, y causará daño serio, lo único que puedo intentar, es rasgar el Tanktop, y liberar la presión, en mi torso, aumentando la capacidad, de mis pulmones, a sus límites, usar el respiro profundo, Tanktop, e inhalar todo este humo, solo necesito unos minutos, hasta que lleguen los otros, clase S, absorber todo el humo, de tabaco, de un golpe, me debilitará inmensamente, y sacrificaré mi Tanktop, pero debo hacerlo, no hay otro modo, dejaré el resto, a mis estudiantes Tanktop, de esta manera, ya con un plan en marcha, ahora si, Tanktop se prepara, para utilizar su técnica, respiro profundo, de Tanktop, pero antes de que pueda hacerlo, observamos, la épica aparición, de Flashy Flash, el cual utiliza, su famosa patada, la cuchilla de viento, dejando completamente, sorprendido a Tanktop, el cual estaba listo, para sacrificarse, a lo que vemos, como Tanktop, le dice, Flashy Flash, cuidado, ese monstruo, se puede mezclar, entre pantallas de humo, de esta manera, Flashy Flash, al escuchar la situación, comienza a utilizar su espada, para girarla, creando de esta forma, una especie de remolino, con el cual está listo, para atacar, llamando a esta técnica, cielo rasgado disperso, de Flashy Flash, de esta forma, observamos, el increíble nivel, de Flashy Flash, ya que es capaz, de acabar, con una amenaza, a nivel dragón, muy fácilmente, y bueno, darle una humillación, más a Tanktop, como ya es costumbre, en esta historia, a lo que observamos, los pensamientos, de Flashy Flash, el cual dice, parece que los rollos, secretos de este ninja, son útiles, los resultados son claros, así es, como recordaremos, gracias al arco, de la aldea ninja, Flashy Flash, recibió los rollos, del líder de la aldea ninja, y es por eso, que ha obtenido, este increíble nuevo poder, lo cual deja, completamente sorprendido, a Tanktop, que se pregunta, si realmente, Flashy Flash, siempre había sido, así de fuerte, a lo que lamentablemente, observamos, que Flashy Flash, no fue capaz, de detener el humo tóxico, diciendo, este pueblo, está más allá, de la salvación, expandan, el área de evacuación, ya que si, a pesar de derrotar, a la amenaza, no fue posible, detener la contaminación, del humo tóxico, cosa que Tanktop, si iba a hacer, pero como vimos, Flashy Flash, no se preocupó tanto, por eso, de esta manera, continuando con la situación, ahora pasamos, con Tatsumaki, la cual como era de esperarse, logró contener, a todos los insectos, lamentablemente, el hecho de pelear, contra un enemigo, tan variado, hizo que fuera, muy complicado, contener los daños, de esta manera, vemos como Tatsumaki dice, ah, fue inútil resistirse, aún hay monstruos, que piensan, que pueden derrotarme, con números, preguntándose, en este momento, fue su propósito, solo destruir, si es así, fue exitoso, los maté, antes de que pudieran, consumirlo todo, ya que si, en este momento, Tatsumaki empieza a dudar, si realmente, el objetivo de estos monstruos, era simplemente, destruir todo a su paso, sin realmente, tener la intención, de derrotarla, de esta manera, al ver toda la destrucción, Tatsumaki menciona, puede que yo esté ilesa, pero la ciudad, casi está en ruinas, contra los futuros, ataques de monstruos, la humanidad, no será capaz, de prevenirlos a tiempo, de esta manera, una vez más, cambiamos de escenario, ahora con la pelea de llenos, que como ya es costumbre, observamos, que está completamente destrozado, aunque a final de cuentas, logró su objetivo, el cual era derrotar a la amenaza, diciendo, fui capaz de derrotarlos, pero como siempre, estuve demasiado cerca, observando que si, ha quedado completamente destruido, mientras que este, comienza a decir, fui capaz de exterminar, un nivel de desastre dragón, por mi cuenta, debería ser más fuerte, cada día, pero, el nivel de los monstruos, que aparecen, están empeorando rápido, así que no estoy haciendo, ningún progreso, este juego del gato, y el ratón, es muy cruel, a lo que observamos ahora, los residentes de la ciudad, que comienzan a hablar, diciendo, los rugidos pararon, los monstruos desaparecieron, Demon Cyborg, derrotó a esos demonios, pero él está destruido, ¿estará bien? Me alegro que se las arreglara, para ganar, ni siquiera puedo mirarlo, ¿está vivo? Estoy preocupado por él, de esta manera, ahora Genos vuelve a hablar, diciendo, si quedaran más de esos demonios, no importa cuántos seamos, no seremos suficiente, y en ese momento, se observa, que al parecer, los neo héroes, finalmente llegaron al campo de batalla, a lo que Genos sigue diciendo, debo volverme fuerte, más fuerte, fuerte, pero bueno, después de ver esta situación, una vez más, cambiamos el escenario, para dirigirnos, con el mismísimo Blue, el cual parece muy agotado, mientras que alguien está hablando, diciendo, Blue, ¿cómo está la situación, ahí cerca de la pelea? ¿puedes responder? A lo que Blue dice, el Kaiju murió, pero apenas pude lograrlo, fue terrorífico, desde que no pude decir, si mis ataques funcionaban o no, lo ataqué sin descanso, finalmente pude parar, cuando chilló de dolor, me quedé sin energía, y desbloqué todos los limitadores del traje, estoy completamente paralizado, y no puedo moverme más, ¿hay alguna otra alarma de emergencia, sobre monstruos? de esta manera, al no escuchar respuesta, Blue menciona, ¿es así? entonces, esto aún no acaba, ¿es que aún falta también, un nivel dragón? a lo que observamos, como Mako y responde, ningún leolíder, ni clase S, ha llegado todavía, alguien de la asociación de héroes, está peleando, pero es muy probable, que nadie pueda ir a ayudar, yo intentaré conectarme, con Raiden o Webigaza, al escuchar esta situación, Blue rápidamente, se quita su armadura, para que posteriormente, Mako y mencione, que fue ese sonido, mientras Blue le dice, rompí mi traje, no podía usarlo más, de todas maneras, así puedo moverme, rápido, envíenme un drone jet, obviamente Mako y ante esta situación, menciona, espera, Blue, es en serio, que irás al campo de batalla, detente, si llegas a morir, a lo que Blue le dice, si el hijo de Blas muere, no podrás usarlo, como marketing, cierto, me volví un héroe, para sobrepasar a mi padre, no puedo solo retroceder, y observar, el resultado del trabajo, de otros, de esta manera, ahora si pasamos, con la quinta amenaza, nivel dragón, el dios máquina, que se está enfrentando, a Suiko, y como era de esperarse, ella no tiene, el nivel suficiente, para enfrentarlo, de esta manera, se nos muestra, como intenta escapar, de los ataques, aunque se le complica, muchísimo el contraataque, y comienza, a alejarse rápidamente, de su enemigo, mientras ella piensa, no puedo pensar, en otra cosa, que esquivar, y yo practiqué, mucho más que mi hermano, tan difícil, es mi primera batalla, ya no llore Suiko, así es lamentablemente, para Suiko, en su debut, como héroe, le toca pelear, contra un dios máquina, la verdad es que, tiene muy mala suerte, de esta manera, vemos como finalmente, es atrapada, por el dios máquina, quien le dice, ahora no seas impaciente, relájate, hasta que un héroe, clase S llegue, lanzando directamente, a Suiko, contra una tienda, observando como esta, comienza a recibir daño, de esta manera, observamos como Suiko, queda frente a un refrigerador, a lo que comienza, a observar las cervezas, dándose cuenta, que hay una llamada Shobi, con un nivel de alcohol, de 2.5%, pero la que realmente, le llama la atención, es una que tiene, el 9% de alcohol, por lo que rápidamente, comienza a beberla, de esta manera, observamos como Suiko, recupera la compostura, para ahora decir, voy a mostrarle, a esa cosa, la esencia del puño vacío, mientras se prepara, para regresar a pelear, muy épicamente, y quitándose su chamarra, de esta manera, observamos que el dios máquina, comienza a analizarla, diciendo, la temperatura de tu cuerpo, aumenta, una reacción de beber, sientes esperanza, a lo que ahora, observamos como Suiko, comienza su ataque, impactando por primera vez, un golpe directo, al dios máquina, mientras que este menciona, el patrón cambió, de esta forma, mientras Suiko ataca, ella menciona, puño vacío, dragón del cielo, moviéndose a máxima velocidad, para seguir atacando, con sus patadas, a lo que ahora si, por primera vez en el combate, puede ponerse, al nivel del dios máquina, lamentablemente, a pesar de los ataques de Suiko, ella se percata, de que esto no es suficiente, diciendo, incluso ese movimiento, no puede destruir esta cosa, es complicado, de esta manera, el combate continúa, con una Suiko, que sigue esquivando ataques, aunque observamos, como estos poco a poco, comienzan a acercarse a ella, pero en este momento, ella está completamente concentrada, mostrándonos, que al parecer, está utilizando una técnica, llamada, el tigre borracho, lamentablemente, al parecer, el robot, rápidamente, se está adaptando, a los ataques de Suiko, diciendo, que actualmente, parece que esta máquina, ya tiene la información, de esta técnica, preguntándose, que tan fuerte, es este robot, por lo que, cuando parecía todo perdido, observamos, que una cadena, aparece, atrapando la cabeza del robot, y después, impactándolo directamente, siendo las técnicas, que utilizó, primero para atrapar, dragón entrelazado, y posteriormente, la patada llamada, talón mariposa voladora, ya que si, los que han llegado, son los vecinos de Saitama, es decir, el héroe mariposa, y el héroe rana, a lo que el héroe rana dice, así que es un tipo máquina, no soy experto en este campo, a lo que el héroe mariposa menciona, eres la chica nueva no, en casos así, contacta a la asociación, y pide refuerzos, ellos inmediatamente, transferirán el mensaje, a los héroes cercanos, vamos a enviar de inmediato, las coordenadas, a los cuarteles generales, mientras que Suiko, finalmente dice, gracias, pero en ese momento, el dios máquina, se recupera, diciendo, ya tengo la información, de ustedes dos, comenzando primero, por el héroe clase A, Shine Todd, el cual es un chico reservado, que ataca los puntos críticos, mientras controla, un enemigo con una cadena, y una hoz, y por otro lado, el héroe clase A, Butterfly de X, un rarito, que flote en el aire, con alas de mariposa, y juega con sus enemigos, usando ataques aéreos, para nada memorable, ni siquiera merece, que pelee, observando como este, se queda quieto, ante los ataques de los héroes, y parece que son, completamente inútiles, ante esta situación, Suiko se percata, de que tiene oportunidad, para atacar, diciendo, una brecha, puedo golpearlo, utilizando en este momento, la oportunidad, para lanzar su ataque, con extrema potencia, es decir, el golpe más poderoso, del puño vacío, lamentablemente, a pesar de impactar, contra su adversario, este menciona, daño de 0.4%, así es, la fuerza de esta máquina, está a un nivel, extremadamente elevado, y Suiko directamente, no tiene, ni la más mínima, oportunidad de ganar, de esta forma, el dios máquina, comienza a decir, mi cuerpo sufrió, un rasguño, en presencia de don Nadies, por lo que ahora si, el dios máquina, se molesta, atrapando y derrotando, fácilmente, a los tres héroes, mientras sujeta a Suiko, por la cabeza, y esta comienza a pensar, estoy por desmayarme, estoy tan frustrada, mientras que antes, de que acabe con Suiko, observamos que alguien, aparece a sus espaldas, diciendo, aquí estás, te encontramos monstruo, revelándonos, que en efecto, la organización, más poderosa, del universo, One Punch Man, finalmente, ha aparecido, así es, los héroes, víctimas, de los nombres, de la asociación, han aparecido, diciendo, un grupo, un corazón, vamos con el ataque, combinado, de esta manera, observamos, como este grupo, se lanza al ataque, mientras que Suiko, ya en el suelo, menciona, no pueden ganar, corran lejos, pero estos héroes, están decididos, a demostrar su potencial, por lo que el gran degenerado, comienza a atacar, diciendo, hagámoslo, ya que al parecer, su cualidad principal, es de manos mágicas, y con esto, lanza su ataque, por lo que él desea, este nuevo nombre, por otro lado, también aparece Nariz Roja, el cual desea, el cambio de nombre, a Trueno Rojo, también observamos, al héroe, llamado Borracho, que desea el nombre, de hombre joven, por otro lado, tenemos al héroe, llamado Guerrero Peluquín, pero él, quiere un cambio, a Guerrero Rodilla de Oro, también ahora tenemos, al Doctor Gruñón Pervertido, que desea el cambio de nombre, al luchador genio, caballero blanco, de la cirugía, de esta manera, observamos, como todos los héroes, comienzan su ataque, pero el Dios Máquina, puede soportarlo, sin mucho problema, diciendo, así que son insectos, de la asociación de héroes, no necesito, ninguna información, de héroes de rango B, o menos, no sé si están, subestimándome, pero estoy cansado, de luchar, solo con pequeñas papas fritas, debería agregar, un poco más, de incentivo entonces, observando, como el Dios Máquina, comienza a generar, una enorme esfera de energía, lanzándola, y destruyendo, todo a su paso, incluso dejando, un orificio, en un edificio cercano, para posteriormente, observar, que este Dios Máquina, tiene la capacidad, de generar, estas esferas, con todos sus brazos, obviamente, al ver este tremendo poder, prácticamente, todos los héroes, que atacaron al principio, decomienzan la retirada, ya que saben, que no pueden enfrentarlo, diciendo rápidamente, corran chicos, el enemigo es muy fuerte, mientras que Saitama, es el único que queda, de esta organización, y este menciona, no iban a mostrarse, y cambiar su nombre, a lo que el Dios Máquina, comienza a observar a Saitama, diciendo, tengo información sobre ti, eres un héroe, de la clase A, entonces, no, tu apariencia, tu nombre, todo acerca de ti, suena débil, así que no estoy interesado, desaparece, calvo con capa, de esta manera, observamos, que el Dios Máquina, comienza a cargar, un ataque, para exterminar a Saitama, de un solo golpe, pero sabemos, que el Dios Máquina, ha cometido, un error garrafal, y es llamar, calvo con capa, a Saitama, por lo que, como ya es de esperarse, Saitama, de un solo golpe, destruye al Dios Máquina, mientras grita, quien demonios, es calvo con capa, así es, sin duda alguna, este momento, es completamente espectacular, obviamente, este Dios Máquina, no sabía, lo que hacía, al hacer enojar a Saitama, de esta manera, al darse cuenta, del increíble poder de Saitama, observamos, que su organización, se da la vuelta, dándose cuenta, de que si, él logró derrotar, al Dios Máquina, un enemigo, que parecía, extremadamente poderoso, mientras ellos, comienzan a decir, camarada calvo, con capa, lo destruyó, como se esperaba, de líder, de las víctimas, de nombres de la asociación, no hay nada, que temer, observando, como Saitama, comienza a correr, chocándola, con todos sus compañeros, mientras lo felicitan, en un momento, realmente glorioso, de esta manera, Saitama, motivando a los demás, comienza a decir, genial, hora de ir a otro pueblo, a lo que Nariz Roja, dice, no, debo estar viendo cosas, no es calvo, con capa demasiado fuerte, a lo que observamos, como el héroe de rana, y el héroe de mariposa, finalmente, se dan cuenta, del increíble poder de Saitama, diciendo, hey, si, yo también lo vi, es exactamente, como Forte nos contó, a lo que también observamos, que Suiko y Blue, presenciaron, el increíble poder de Saitama, y Blue menciona, es él otra vez, el chico que se llevó a Sweet Mask, yo solo presencié, algo ridículo, ya que si, también, observamos a Suiko, pellizcándose, al no poder creer, lo que estaba viendo, es decir, a héroes, extremadamente poderosos, que pudieron acabar, con ese enemigo, de un solo golpe, al cual, ella apenas, si pudo dañar, un 0.4% con su golpe más fuerte, y también, siendo del rango dragón, al cual, le costó demasiado, a Blue para derrotar, por lo que, sin duda alguna, se percatan, que Saitama, se encuentra, en un nivel, completamente diferente, dejando muy en alto, a la organización, de las víctimas, de nombres de héroes, de la asociación, siendo esto, una verdadera locura, y comenzamos, la historia, en la asociación de héroes, donde se observa, como algunos ejecutivos, de la asociación, comienzan a decir, gracias por venir aquí, con tu apretada agenda, señorita Tatsumaki, hay un asunto, que queremos discutir, con usted personalmente, llegó a nosotros, a través de cierta fuente, que algunos psíquicos, poderosos, están planeando, algo siniestro, queremos que los extermines, antes de que puedan hacerlo, hemos identificado, sus números, localización, incluso sus fondos, creemos que tienen, alguna clase, de conexión contigo, con 11 miembros, en total, ellos son llamados, 11, su líder, o Tento, está tras tu vida, de esta forma, al escuchar el nombre, observamos, que la presencia, de Tatsumaki, se oscurece, mientras menciona, o Tento, ese nombre, me pone, nostálgicamente enferma, a lo que el ejecutivo, continúa diciendo, sabemos que le han dado, drogas, a los niños, para convertirlos, en psíquicos, y cuando la policía, se desplegó, todos desaparecieron, sin dejar rastro, a lo que Tatsumaki dice, yo también, los estoy buscando, por mi misma, esto probablemente, se convierta, en algo rutinario, de esta forma, ahora cambiemos, de escenario, pero en la misma asociación, de héroes, con otra impactante noticia, ya que ahora están hablando, con el mismísimo, Flash y Flash, al cual le mencionan, esta mañana, alguien se infiltró, en el cuartel general, y dejó una misteriosa, carta en la mesa, las abandonadas masas, esperan en los restos, de la aldea, ellos fueron capaces, de pasar nuestros sistemas, de seguridad, esas abandonadas masas, deben ser un grupo poderoso, a lo que finalmente, Flash y Flash, comienza a hablar, diciendo, abandonadas masas, este nombre, surgió frecuentemente, cuando me enseñaron, sobre la historia, del asesinato, del aldeaninja, se refiere, a esos que no matan, para vivir, pero han hecho, su objetivo de vida, eliminar a la población, ellos me enseñaron, a nunca estar envuelto, con ellos, pero pensar, que ellos, aún existen, de esta manera, al escuchar, que Flash y Flash, está conectado, con este grupo, los ejecutivos mencionan, algunas ideas, si el enemigo, es del tipo sigilo, tú pareces ser, nuestra mejor apuesta, Flash, pero no sabemos, lo que están buscando, podría ser una trampa, que piensas, si el enemigo, es dispersado, podría ser, de nuestro mayor interés, formar un equipo, de búsqueda, a lo que rápidamente, Flash y Flash, dice que no, ya que eso sería, muy peligroso, así que tiene que ir él, mencionando, ellos nunca, de campistas, así que por ahora, ellos están tratando, de hacerse, un nombre, para ellos mismos, después de aprender, acerca de la completa, destrucción, del grupo de ninjas celestiales, y ese hombre, sus competidores directos, en la carrera, de controlar el mundo, no puedo deshacerme, de este misterioso sentimiento, pero la carta, es real, el hedor a sangre, que viene de ella, lo prueba, con una organización, que pueda poner, la aldea ninja, en sus zapatos, esta no será, una misión fácil, esto tomará, quizá, unos 4 o 5 días, al escuchar esto, los ejecutivos, mencionan, Flash irá, por 5 días, tal y como está, tornado del terror, Tatsumaki, también estará, en una misión, por un tiempo, observando la situación, de las apariciones, de monstruos, últimamente, duele un poco, de esta manera, al escuchar las quejas, de los ejecutivos, Flash y Flash, menciona, están realmente, preocupados, acerca de la mano de obra, tomé una decisión, después de pensarlo, y llegando a los términos, con mi propia situación, y rol, he escuchado, lo que se dice, por la calle, los neo héroes, son excelentes, ellos continuamente, derrotan demonios, y monstruos, nivel dragón, y mantienen, los daños al mínimo, para mantener, el orden público, el método más efectivo, es dejar a los neo héroes, hacerse cargo, de la horda de monstruos, personas como yo, que se especializan, en el combate puro, deberían ser movilizados, contra monstruos, de nivel dragón, o la subyugación, de aquellos designados, como asuntos, clase S, y por supuesto, la destrucción, de nuevas organizaciones malvadas, no están de acuerdo, normalmente, si la clase A, y menos, de la asociación de héroes, estuvieran operando, con completa fuerza, sin problemas, la asociación, no tendría problemas, por sí misma, pero con el porcentaje, de monstruos, incrementando en estos días, los neo héroes, están siendo más rentables, que nunca, a lo que rápidamente, un ejecutivo pregunta, ¿estás considerando, unirte a sus filas? Creo que hemos estado, proporcionando, a nuestros héroes, clase S, con más trabajos cómodos, y altos beneficios, hasta ahora, de esta manera, Flash y Flash, se molesta, por el cuestionamiento, diciendo que es bastante, patético, ya que eso, no es lo que realmente, debería preocuparles, debido a que, a final de cuentas, la asociación de héroes, debería tragarse, su orgullo, y aceptar, toda la ayuda, que puedan obtener, de los neo héroes, ya que si esa idea, les preocupa tanto, ¿por qué no movilizan, a Blas de su extensa ida? Este joven, quien se llama a sí mismo, hijo de Blas, Blue, parece ser tratado, hoy día, como el gran salvador, los neo héroes, tienen algunas mentes, brillantes, en sus filas, a ustedes, no les falta ningún héroe, les faltan empleados, de esta manera, Flash y Flash, se retira del lugar, a lo que los ejecutivos, quedan algo molestos, pero analizando la situación, se dan cuenta, de que realmente, Flash y Flash, parece tener razón, sin duda alguna, los neo héroes, han podido movilizarse, y organizarse, de manera correcta, para acabar con los ataques, en masa, que han creado los monstruos, siendo que la asociación, de héroes, no parece tener el potencial, para acabar con grandes amenazas, y tal como lo dice Flash y Flash, tal vez la asociación, con sus héroes clase S, podría enfocarse, solamente, en las amenazas, más poderosas, mientras que le deja el resto, a los neo héroes, de cualquier manera, regresando al diálogo, de los ejecutivos, observamos que uno menciona, cálmate, él tiene un punto, si piensas sobre las noticias, de ayer, su reacción, tiene sentido, nos encargamos, de erradicar, las cinco amenazas, nivel dragón, que aparecieron de repente, pero donde Tatsumaki, peleó en ciudad P, los trabajos de reconstrucción, fueron desesperanzadores, la ciudad fue dejada, otra vez, en un estado de destrucción, al final Flash, y Tank Top, no pudieron salvar, ciudad Ened, de la nube venenosa, tampoco, y la descontaminación, está muy lejos, de realizarse, no vamos bien, Cyborg Demoníaco, está en pedazos, después de intercambiar golpes, con un grupo de monstruos, en ciudad T, y la imagen, de su estado actual, está causando preocupaciones, esta victoria desnuda, no causa mucha seguridad, al contrario, se convierte, en un catalizador de miedo, el líder de los neohéroes, Blue, derrotó un monstruo, enorme, en ciudad L, la ciudad, solo fue medio destruida, y Blue, salió completamente ileso, su habilidad, para prevenir la destrucción, como esta, lo convierte, en un faro de esperanza, para la gente, entonces, en ciudad Y, el monstruo tipo máquina, que apareció, fue derrotado, por un grupo, que se hace llamar, las víctimas, de los nombres de héroes, de la asociación, pero no pudimos confirmar, si eso pasó de verdad, claro, como siempre, quitando el mérito a Saitama, pero bueno, a final de cuentas, mencionan, para la asociación de héroes, el mundo, hoy nos ve como un grupo, con el cual, no quieren estar envueltos, nunca más, pero si podemos destruir, 11, y las abandonadas masas, la asociación de héroes, puede orgullosamente, anunciarlo, y reafirmar, la fuerte visión, de nuestra organización, diferente, a cuando estábamos, detrás del cazador de héroes, y la asociación de monstruos, si podemos reforzar, esa encarnación heroica, abrumadoramente poderosa, una vez más, pero bueno, justamente después de relatarnos, la situación actual, de la asociación de héroes, observamos que Tatsumaki, habla un poco, ya que como sabemos, ella tiene una misión, específica, diciendo, Otento lidera, 11 psíquicos ahora, seguro elegiste el momento correcto, con el mundo en caos, ni siquiera puedo tener un día libre, a lo que posteriormente, Tatsumaki se pone a pensar, en el hijo de Blas, diciendo que mientras está lejos, no tiene otra opción, más que dejar todo, en manos de los otros héroes, y bueno justamente, después de esto, ahora cambiamos de escenario, dirigiéndonos directamente, a la base de los new héroes, donde al parecer, la asociación de héroes, les está enviando, un informe, sobre todo de los héroes clase S, supongo que para establecer, una clase de alianza, a lo que observamos, como mencionan, nosotros, la asociación de héroes, reportaremos, que está siendo actualmente, la clase S, tornado del terror, ha salido, para suprimir, la asociación de psíquicos 11, Flashy Flash, aparentemente, está yendo a responder, la llamada, del misterioso grupo, las abandonadas masas, Pitgot, parece estar esperando, en el local de comida, donde usualmente, se localiza, a pesar de eso, por su falta de movilidad, es difícil, para él responder rápido, a los monstruos, que aparecen, y encargarse de ellos, no podemos contar, con su cooperación, Atomic Samurai, presentó un reporte, para suspender, sus actividades de héroe, por varias semanas, junto a sus tres discípulos, espadachines, él alega, que empezó, un régimen de entrenamiento, para superar sus límites, debido a la presencia, de inseguridad, en sus habilidades, Metal Knight, ha estado completamente, inoperativo, y silencioso, pero hay información, de que tiene, una relación conflictiva, con la asociación, se cree, que se encuentran, en discusiones, sobre el mando, del equipo, de defensa, de cuarteles generales, la asociación, puede estar en alerta, por la probabilidad, de una toma, por Metal Knight, puede estar al borde, de ser excluido, Watchdog Man, no tiene interés, en el mundo, y continúa protegiendo, su territorio, en Ciudad Q, a lo que Ciudad Q, concierne, está tan tranquilo, que el despliegue, de los neo héroes, no es muy probable, siendo la ciudad, más segura, el precio de renta, está subiendo, tanto como una mega mansión, de la asociación, de héroes, por otro lado, King, ha desaparecido, debido a la falta, de comunicación, yo sospecho, que él, al igual que Flash, y Tornado, está enfrentando, a un gran mal, del cual, está conectado, observando finalmente, lo que está haciendo, el mismísimo King, en este momento, ya que con total desesperación, él dice, solo levántate, observando que, en efecto, King, se está poniendo mamadísimo, con su entrenamiento, ya que observamos, como está haciendo, algunas lagartijas, sin duda alguna, debe estar siguiendo, el régimen de Saitama, por lo que muy pronto, veremos a King, con su limitador roto, de eso no tengo, la menor duda, por otro lado, también se menciona, que Zombie Man, desapareció justo, como King, aunque mencionan, que de todas maneras, Zombie Man, no es el tipo, que corta relaciones, con sus contactos, por su cuenta, es posible, que esté envuelto, en alguna inexplicable situación, si no encontramos, algunas pistas, y nos arreglamos, para rescatarlos, Zombie Man, podría también irse, con los neo héroes, observando, que al parecer, tal como se había mencionado, en capítulos anteriores, Zombie Man, se encuentra, en su entrenamiento, con Genus, para intentar romper, su limitador, observando, que este entrenamiento, es bastante bestial, por otro lado, también se menciona, Drive Knight, a pesar de no ser, un héroe llamativo, ha sido capaz, de cazar, a todos los monstruos, a su alcance, en este momento, él es el único, clase este, con el que la asociación, de héroes, puede contar, ya que Tanktop Master, está bajo tratamiento, para eliminar, las toxinas, que su cuerpo absorbió, ayer en la batalla, como era de esperarse, su recuperación es rápida, y esperemos, que le den de alta, el día de mañana, el prisionero lindo lindo, está cooperando, completamente, con la nueva policía, de la asociación, de héroes, se está encargando, de la guía, de prisioneros soportes, una selección, de prisioneros, que tienen algunas habilidades, de combate seleccionados, en todo el mundo, para ayudar, en las actividades, de héroes, de esta manera, precisamente, vamos con el prisionero lindo lindo, el cual dice, griten desde sus estómagos, a ese nivel, no podrían derrotar, ni a un nivel tigre, a lo que los prisioneros, le responden, tu idiota, eres el que nos dijo, todo esto de repente, nosotros los prisioneros, tenemos que pelear con monstruos, debido a su falta de personal, de esta manera, ante la crítica, observamos que el prisionero lindo lindo, comienza a pensar, aún tenemos mucho camino, por recorrer, nuestra primera batalla, contra la siguiente alerta de monstruos, no irá muy bien, no completaremos, el entrenamiento a tiempo, tengo que proteger a estos chicos, y bueno, finalmente, se nos muestra, que este reporte, está siendo directamente, leído a McCoy, ya que mencionan, y finalmente, Cyborg Demoníaco, está teniendo sus partes reparadas, de esta forma, al escuchar toda la información, McCoy menciona, parece que hay algunos Clases S, que están forzadamente inoperativos, en un momento como este, ya veo, eso significa, que ahora incluso, si los héroes Clases S, están lejos de la escena, ellos saben que los Neohéroes, podrán manejarlo, incluso sabiendo, que ellos apenas debutaron, las personas están confiando en ellos, a lo que el Ejecutivo de los Neohéroes, confirma, si eso es correcto, está saliendo todo de acuerdo, al plan de líder, en los campos de batallas actuales, ha habido numerosas situaciones, donde un Neohéroe, salvó a un héroe profesional, hay un incremento, de los números de héroes profesionales, que tienen sentimientos de gratitud, o estiman el sistema de respuesta, de los Neohéroes, los Neohéroes, son el centro del mundo hoy, de esta forma, después de la presentación, de todo este estatus, de los Neohéroes, y la asociación, pasamos con el mismísimo, Niño Emperador, el cual se encuentra, con una de las amenazas, nivel dragón, que han caído, diciendo, el único especie, nivel dragón, que quedó esta vez, es este, el nivel dragón, que Blue derrotó, si lo examinamos, minuciosamente, lo suficiente, quizás podría encontrar, la causa, de por qué tantos monstruos, aparecieron juntos, de esta forma, mientras el Niño Emperador, investiga, de repente dice, hay una pequeña pieza de metal, en su cabeza, no es una bala, observando como finalmente, logra extraerla, y se percata, de algo impresionante, ya que menciona, un microchip, estos pueden ser, implantados en animales, para reconocer, especímenes individuales, o en humanos, para realizar fácilmente, pagos electrónicos, y un montón de cosas, ante esta situación, observamos, que alguien aparece, a las espaldas, del Niño Emperador, y le dice, ¿qué estás haciendo, Niño Emperador? observando, que directamente, quien apareció, fue la mismísima, neolíder, Huevigaza, pero antes, de ver la conversación, de ellos, observamos, algo que también, es impresionante, ya que los dos, neolíderes, que habían caído, en batalla, ahora parecen, totalmente recuperados, diciendo, Lorin Felsinabe, felicitaciones, por su reencarnación, el milagroso, poder de la fe, nos ha conmovido, profundamente, y también mencionan, director Saedats, que espléndida pelea, todos trabajaremos duro, bajo su liderazgo, desde ahora director, de esta manera, observamos, como el asesino A, de repente aparece, mientras dice, escuché, que esos dos, fueron gravemente heridos, en batalla, el día de ayer, me alegra, que estén también, después de todo, su poder económico, y números de seguidores, los hace muy valiosos, para usar, sería una gran pérdida, si murieran tan rápido, yo estoy agradecido, que la cirugía, fuera exitosa, de esta manera, ante esta misteriosa situación, observamos, que Metal Bat, tiene sus dudas al respecto, diciendo, hey guardias, tengo algo, que quisiera preguntarles, tienen un segundo, de esta manera, como era de esperarse, Metal Bat, tiene dudas, acerca, de la recuperación milagrosa, de estos dos neolíderes, a lo que los agentes de seguridad, le responden a Metal Bat, diciendo, que esto es gracias, a la cyborificación, mencionando, que incluso, un estado de daño letal, o un ataque cardiopulmonar, irreversible, a través de métodos convencionales, si el cerebro está a salvo, puede ser restaurado, tomando todas las ventajas, de la tecnología cyborg, que los científicos, de los neohéroes, han estudiado por años, el proceso de transformar, esos dos humanos, en cyborgs, es exactamente la razón, por la que parecen haber resucitado, revivir completamente, solo lleva una noche, esto no ha sido discutido, en ninguna otra conferencia mundial, en el campo de la tecnología médica, aún, así que es natural, para ti, Metal Bat, sospechar tanto, pero será de conocimiento público, eventualmente, el riesgo de ser herido, es inevitable, mientras sigas peleando, contra monstruos, como un héroe, ¿verdad? Cuando eso pase, no te preocupes, deja tu cuerpo a nosotros, nosotros mecanizaremos, tus extremidades y órganos, haciéndolos más fuertes, y confiables, de esta manera, Metal Bat pregunta, si realmente, hay un lugar como ese, en la base de los neohéroes, a lo que ellos mencionan, remodelar los seres humanos, al borde de la muerte, sin su permiso, es lo que llamamos, cuarto de recuperación, de esta manera, Metal Bat, algo molesto, menciona, eso no puede ser llamado recuperación, si miras los ojos de esos dos, verás que su ambición y coraje, han desaparecido, sonaré loco para ustedes, pero no puedo ignorar, que luzcan como si estuvieran planeando algo, así que si no quieren decirme, solo tendré que investigar por mi cuenta, de esta manera, ante la molestia de Metal Bat, observamos que los agentes de seguridad, simplemente dicen, entiendo que no confíes en nosotros, te guiaremos ahí, pero bueno, antes de continuar con esta situación, ahora regresamos al encuentro, del niño emperador con Huevigasa, a lo que ella menciona, un empleado de Neo, me dijo que el niño emperador, fue visto afuera, me fui a buscar, donde mi instituto, me dijo que buscara, y aquí estás, tengo un poco de tiempo libre, mientras espero nuevas órdenes, ayer un grupo de monstruos, aparecieron, eso fue difícil, estás investigando, de donde vinieron, a lo que el niño emperador responde, Huevigasa San, tienes algo que hablar conmigo, a lo que vemos como Huevigasa le responde, no necesitas estar alarmado, yo solo quería hablar con alguien, un héroe experimentado, y vine a ti, hay muchos héroes, que se unieron a los neo héroes, la asociación de héroes, tiene tan malas condiciones de trabajo, pero créeme, lo sé, he trabajado en el negocio del show, la paga es mala, te tratan mal, pero tan pronto les haces ganar dinero, su actitud cambia a 180 grados, he sido traicionada una y otra vez, por mis compañeros, y aquellos que se llaman a sí mismo mis fans, ahí fue cuando me di cuenta que las personas en este mundo, solo hacen lo que sea para mantenerse a flote en este mundo caótico, de traicionar y ser traicionado, es por eso que tienes que escoger desde el fondo de tu corazón, en quien confiar y seguir, porque si no sigues tus propias metas, harás todo por complacer a otros, para mí ese era Sweet Mask, desde hace dos años, fue su intensa y deslumbrante estrella, él era un idol, actor y superhéroe, su existencia era la de un entretenedor, hice eso mi meta, solo para encontrar que el mismo era un monstruo, me hizo la tonta yendo bajo su sombra, cambiando de perspectiva y ahora diciendo bastante seria, ey, la asociación de héroes y la clase S, sabía cerca de su verdadera identidad, y lo escondieron a propósito, de esta manera finalmente, el niño emperador responde, no lo creo, esa no es una clase de ambiente indulgente, que permita eso, el disfraz de Sweet Mask, era demasiado perfecto, y nadie fue capaz de darse cuenta, pero la asociación de héroes, tiene muchas partes que tampoco puedo confiar, yo tenía planes de irme, aun si no hubiera sido reclutado por los neohéroes, a lo que Huevigaza con una sonrisa sarcástica, le pregunta al niño emperador, entonces, ¿puedes confiar en los neohéroes? a lo que el niño emperador responde, quien sabe, no puedo decirlo aún, ¿qué hay de ti Huevigaza? de esta forma, ella continúa explicando, yo estoy examinado de cerca, ¿qué es lo que más demandan los fans estos días? he descubierto que sobrepasa incluso la danza y las canciones, el drama y los videos, es poder, por lo que fui al gimnasio Esparta, aprendí autodefensa y técnicas de supervivencia, no pude clasificar en el examen de héroes, no tenía talento como verás, pero yo sabía que mi alma ardiente no iba a ceder, sabía que tenía que tomar un gran riesgo, para volverme más fuerte, y en ese momento alguien de la agencia me presentó, a un instituto de investigación que creaba superhumanos, estaba conectada a los neohéroes, me volví una superhumana, y fui escogida como una de las líderes de Neo, a lo que el niño emperador simplemente le dice, me alegro por ti, pero ella menciona, sí, a cambio tengo un cuerpo que no puede sobrevivir, sin el mantenimiento periódicamente, del instituto de investigación de los neohéroes, esa es la razón por la que no puedo irme de Neo, no importa si confío en ellos o no, no tengo ningún arrepentimiento, escogí esto por mí misma, así que cualquier cosa que pase, será por mi propia decisión, de esta manera el niño emperador, algo preocupado por todo esto menciona, una decisión de la que no te arrepientas, desearía poder hacer eso, de esta manera Webigasa continúa diciendo, entonces cuéntame más acerca de los héroes que conoces, y los enemigos que has enfrentado, que tal de esos dos que se nos unieron, Metal Bat y Super Alloy Darkshine, como son ellos, justamente ahora cambiando de escenario, para mostrarnos a Super Alloy Darkshine, el cual al parecer está entrenando, a algunos futuros neohéroes, mientras dice, muy bien todos, vamos a tomar un pequeño descanso, para hidratarnos y obtener calorías, para el siguiente entrenamiento, el grupo entero contra mí, siéntanse libres de tratarme como un enemigo, e incluso usar armas, de esta manera observamos, que alguien del grupo menciona, entrenador Darkshine, que tal lo hacemos, le estamos siguiendo el ritmo, siento que puedo derribar a un monstruo cuando sea, hombre, ya quiero ponerme el traje, e ir a batallar destrozando cabezas, de esta manera Darkshine, al escuchar los comentarios, menciona, los estudiantes seleccionados por Neo, para el entrenamiento de fuerza, ellos son grandes promesas, todos tienen una buena cabeza, sobre sus hombros, con la bebida especial, suministrada por Neo, ellos están construyendo músculos, a una velocidad increíble, crecer tan rápido, se siente peligroso, si combinas eso, con los trajes de batalla, podemos realmente, ir por un camino fácil, de esta manera observamos, como Darkshine recibe la llamada, del prisionero lindolindo, quien dice, Darkshine, como estas, necesito tu consejo, justo ahora estoy tratando, de encontrar una manera rápida, para hacer de una banda, de ruidosos prisioneros, y convertirlos en peleadores, ellos están asustados, de los monstruos, e irrespetuosos, solo me preguntaba, que dirías tu, para explicarles a ellos, como tener la mente correcta, para lidiar con la batalla, de esta manera Darkshine, le responde, puedo instruirlos, en entrenamiento básico, y métodos de nutrición, pero no tengo derecho, a hablarles de la mente, de un guerrero, no puedo ganar, contra mis miedos, así que me retiré, esta afirmación, sorprende al prisionero lindolindo, mencionando, retirado, te aseguraste, de consultar a tus músculos, primero, te estaré esperando, en el campo de batalla, Darkshine, de esta forma, Darkshine responde, yo puedo ser de ayuda, para entrenar, a la próxima generación, pero tu no quieres, verme en el campo de batalla, yo ya tomé mi decisión, de trabajar, en un lugar seguro, es solo demasiado doloroso, para mi estar, en público, o tener personas, que esperen algo de mi, lo siento, de esta forma, finalmente regresamos, con Metal Bat, el cual tal y como había mencionado, está tratando de encontrar, una respuesta, a lo que se hace, con la creación de Cyborgs, mientras los agentes de seguridad, le mencionan, este es el cuarto de recuperación, por favor, siéntete libre, de mirar alrededor, puedes juzgar por ti mismo, si las investigaciones, de Neo son humanas o no, pero por favor, no destruyas nada, esos son pacientes, bajo tratamiento, incubando dentro, de esta manera, observamos, como Metal Bat, se percata, de que hay algo peligroso, en ese lugar, mientras Metal Bat, comienza a decir, si pasaron por el trabajo, de mostrarme todo esto, supongo que no hay razones, para ser sospechoso, a decir verdad, no tengo idea, de que es todo esto, de todos modos, voy a quitarlos, de mi vista, por ahora, lo siento, por quitarle su tiempo, guardias de seguridad, pero justamente, cuando Metal Bat voltea, él es atacado rápidamente, por dos cyborgs, que precisamente, son personajes, que vimos anteriormente, que querían retar, a los neolíderes, y justamente, fueron llevados, por estos guardias de seguridad, pero al parecer, actualmente, se han convertido, completamente en cyborgs, de esta manera, observamos, como Metal Bat, es impactado, por los golpes, de estos cyborgs, y se estampa, contra la pared, a lo que vemos, que Metal Bat, se sorprende, por este ataque sorpresa, recibiendo, una gran cantidad, de impactos, de lleno, a lo que posteriormente, observamos, que a pesar del daño, de Metal Bat, este se levanta, una vez más, pero los cyborgs, continúan golpeándolo, tirándolo al suelo, mientras dice, esos chicos, de repente, empezaron a atacarme, detengan, los guardias de seguridad, pero por obvias razones, parece ser, que los guardias de seguridad, están de acuerdo, con esta situación, ya que rápidamente, comienzan a decir, no hay necesidad, de preocuparse, tomaremos la completa responsabilidad, y remodelaremos, un fino espécimen, como tú, en un cyborg, de alto rendimiento, matenlo, de esta manera, una vez, que Metal Bat, comprende la situación, este respira un poco, levantándose, y ahora si, atravesando muy fácilmente, a los dos cyborgs, acabando con ellos, prácticamente, en un instante, y demostrando, el verdadero nivel, de un héroe clase S, mientras que finalmente, Metal Bat, comienza a decir, no soy bueno, en cosas complicadas, pero tendré que decidir, cuál de ustedes, voy a dar una paliza primero, los enviaré directo, al hospital, la situación comienza, una vez más, con Huevigasa, los cuales, como recordaremos, se encontraban teniendo una conversación, mientras que el niño emperador, investigaba a los monstruos, que atacaron las ciudades, de esta manera, observamos, como Huevigasa dice, wow, entonces, los héroes, la tienen difícil también, niño emperador, eres asombroso, para ser alguien más joven que yo, me divertí, escuchando tus anécdotas, volvamos a hablar alguna vez, de esta manera, observamos, que de repente, Huevigasa se distrae, diciendo, oh, una llamada entrante, si, hola, soy Huevigasa, si, seguro que si, entonces, no parece posible, después de todo, lo tengo, bueno, de todas formas, buen trabajo, de esta manera, Huevigasa le dice al niño emperador, era el equipo de búsqueda, de los neo héroes, neo ha estado utilizando, el sistema de vigilancia satelital, en busca de Sweet Mask, buscando anomalías de calor, reconocimiento facial, etc, la idea, es que sería excelente, para los neo héroes, si pudiéramos decir, que Huevigasa derrotó al monstruo Sweet Mask, pero al parecer, es difícil de encontrar, para el equipo de búsqueda, por su habilidad, para transformarse, que mal, quería ser yo, quien lo derrotara, y la verdad, es que esta mención, se me hace importante, ya que en un futuro, posiblemente, si se llega a dar la batalla, de estos dos, de cualquier forma, observamos, como finalmente, Huevigasa decide retirarse, diciendo, así que como sea, mi agenda ha cambiado, tengo que grabar, un nuevo comercial, ahora nos vemos, hagamos ambos, lo mejor niño emperador, de esta manera, observamos, que el niño emperador, sigue pensativo, por todo lo que está ocurriendo, actualmente, tanto en los neo héroes, como en la asociación de héroes, mientras que este menciona, bueno, entonces es momento, de ponerme en movimiento también, y directamente, en este punto, cambiamos de escenario, para dirigirnos, a la base de Sonic, el cual se encuentra, como siempre, expectante, ante la situación, y sabiendo que al parecer, alguien ha llegado a su guarida, de esta forma, observamos como Sonic pregunta, quien está detrás de mí, esta vez, a lo que observamos, como aparece el neolíder, asesino Ad, diciendo, los neo héroes, estás completamente rodeados, Sonic velocidad del sonido, en ninja independiente, catalogado clase S, de esta manera, al observarlo, Sonic rápidamente dice, sé sobre ti, tú eres el hombre, que tiene la reputación, de haber matado, más que la cantidad de personas, que te han contratado, a, el maníaco, homicidio hedonista, cierto, que son esos neo héroes, si la industria de héroes, ha estado atrayendo basuras, como tú, ellos deben estar más rotos, que el bajo mundo, de esta manera, observamos, como el asesino A, con una sonrisa en su rostro, comienza a decir, las personas a menudo, malentienden esto, pero a mí particularmente, no me da placer matar, yo solo estoy jugando un juego, conmigo mismo, para ver cuántas vidas, puedo tomar, antes de morir, es una especie de pasatiempo, de esta manera, Sonic le responde, con la misma sonrisa asesina, diciendo, es así, entonces, hoy será tu game over, de esta manera, observamos, como el asesino A, aplasta un botón, para después decir, miembros del escuadrón, háganlo ahora, observando, como la base de Sonic, comienza a ser destruida, y rápidamente, entran al lugar, una enorme cantidad, de neo héroes, a lo que Sonic, gracias a su velocidad, es capaz de esquivarlos, mientras le gritan, hemos sacado a esa rata, enciendan los trajes, de esta manera, Sonic rápidamente, se da cuenta, que al parecer, hay 29 neo héroes, a su alrededor, mientras que todos, comienzan a atacarlo, inmediatamente, pero obviamente, gracias a la velocidad, de Sonic, es capaz de correr, a través de ellos, sin mucho problema, mientras que el asesino A, a la distancia, grita, pueden matarlo, si quieren, pero para personas, destacadas, en técnicas de combate, como él, tenemos que asegurarnos, de recuperar el cuerpo, con los miembros intactos, de esta manera, al escuchar la frase, Sonic rápidamente, se pregunta, que pasa con el cuerpo, a lo que el asesino A, le dice, te convertirás, en un gran neo héroe, también, una vez que ellos, te conviertan, en una marioneta cyborg, estoy seguro, de que serás muy popular, de esta manera, observamos, como todos los neo héroes, intentan atacar, directamente a Sonic, pero la velocidad, de este, es inmensamente, superior, a los neo héroes, por lo cual, observamos, como es capaz, de derribarlos, a todos, prácticamente, sin ningún problema, utilizando, lo que parece ser, una nueva técnica, llamada, velocidad del sonido, puño de descarga eléctrica, a lo que Sonic dice, esos trajes de batalla, o como sea que se llamen, he peleado con personas, como ustedes antes, así es, básicamente, haciendo referencia, a los primeros capítulos, de One Punch Man, a lo que Sonic, continúa diciendo, una manada de amateurs, sin habilidad, solo poder, todo lo que tengo que hacer, es evadirlos, y no tendré ningún problema, de esta manera, observamos, como Sonic, aparece a las espaldas, del asesino A, el cual rápidamente, lanza un ataque, hacia Sonic, pero la velocidad de Sonic, es muy superior, a la de él, por lo que Sonic, le dice, tú eres lo mismo, mientras que Sonic, comienza a pensar, gracias a los pergaminos, secretos, de esa persona, me he vuelto, incluso más poderoso, probablemente, tenía muchos mejores secretos, que los que Flash tenía, y bueno, básicamente, hay que recordar, que también Flash y Flash, aumentó su poder, después de obtener, los pergaminos, del líder ninja, pero bueno, parece ser, que Sonic, también salió, muy beneficiado, de cualquier manera, observamos, como ahora, el asesino A, aumenta su velocidad, gracias a la potencia, de su traje, mientras que Sonic, dice, la velocidad, de tus movimientos, son rápidos, pero es imposible, para ti, mantenerte contra mí, de esta forma, el asesino A, se percata, de que Sonic, es muy superior a él, por lo que dice, me sorprendiste, para pensar, que no soy capaz, de golpearte, con la ayuda, de mi traje, sus movimientos, son simplemente, demasiado rápidos, tratar con él, será extremadamente difícil, esto se está empezando, a volver agotador, por lo que observamos, como el asesino A, una vez más, utiliza un artefacto, para activar, una especie de bomba, a lo que Sonic, se da cuenta, de que él está escapando, dejando atrás, a todos sus compañeros, neohéroes, mientras piensa, los neohéroes, justo como pensé, los héroes, son un montón, de degenerados, no hay nadie, que esté dispuesto, a ponerse contra ellos, cuánto tiempo, estarás bajo sus dedos, Saitama, y bueno, ante esta pregunta, de Sonic, observamos que parece ser, que Saitama, no está dispuesto, a seguir mucho tiempo, bajo estas órdenes, ya que si, como recordaremos, en capítulos anteriores, Saitama, ha creado, su propia organización, en la cual, se revela, ante los nombres impuestos, por la asociación de héroes, observando que al parecer, su grupo, continúa en las protestas, y las marchas, diciendo, nos oponemos, a los nombres de mierda, estamos vivos, respirando, somos seres humanos, por favor, firme nuestra petición, puede el martirio, de la justicia, caer sobre la asociación, de esta forma, observamos, como los ejecutivos, de la asociación, simplemente observan, a la distancia, diciendo, ellos están ahí afuera, otra vez hoy, como tienen ellos, tanta energía, mientras nosotros, estamos tan cansados, siento una incesable, cantidad de emociones negativas, quizá, este sea el monstruo, que nosotros, en la asociación de héroes, hemos creado, y bueno, la verdad es que, me llama mucho la atención, que a pesar de las protestas, de Saitama, y que saben que al parecer, ellos acabaron con una amenaza, nivel dragón, antes, no se dispongan incluso, a escucharlos, y aceptar una petición, que la verdad es bastante fácil, simplemente dejarles, elegir el nombre, que ellos quieran, algo que la mayoría de héroes, tiene el derecho de hacer, pero bueno, la asociación también, es inepta, en algunos casos, y sobre todo, cuando se trata de Saitama God, de cualquier forma, precisamente, observamos, que un ejecutivo dice, que broma, olvídenlos, que hay sobre el proyecto, de hacer equipo, con los neohéroes, a lo que otro rápidamente responde, no va bien, ellos se niegan a cooperar, con nosotros, en igualdad de términos, y vemos que Saitama, también dice, cuando le preguntamos, por su cooperación ayer, ellos respondieron, que están evitando, la excesiva cooperación, con grupos externos, porque podría agregar, confusión, en su jerarquía de comando, de esta forma, vemos como otro, también se molesta, diciendo, ellos reclutan, a nuestra gente, y luego tienen las agallas de, pero otro también menciona, lo cierto es, que el público, ya está de su lado, y bueno, en este momento, cambiamos una vez más de escenario, para observar al prisionero lindo lindo, junto a un grupo de prisioneros, a los cuales al parecer, han derrotado, a una amenaza a nivel lobo, diciendo, que tentáculos silenciosos, ha sido derrotado, mientras que el prisionero lindo lindo, menciona, no están contentos, de tener permiso, para practicar afuera, tienen suerte, de tener la oportunidad, de pelear, contra un monstruo débil, antes de llegar, a una batalla más seria, de esta forma, el prisionero felicita a Hammerhead, diciendo, que lo hizo fantástico, además de mencionar, que si se esfuerza, podría ser capaz, de alcanzar, el nivel de un héroe clase A, a lo que Hammerhead, simplemente agradece, después del prisionero, también menciona, el resto de ustedes chicos, son material, al menos de la clase B también, solo por su experiencia, en combate, de esta forma, observamos, como uno de los prisioneros dice, pero cuando esto se acabe, volveremos a ser prisioneros, haciendo trabajo forzado, no importa lo duro, que lo intentemos, no hay ninguna posibilidad, de que nos volvamos, héroes profesionales, lo sabes, no, todo lo que vamos a tener, son miradas frías, cuando vayamos a la ciudad, de todas maneras, pero el prisionero lindo lindo, les dice, no seas tan pesimista, trabajar por el bien de otros, no es una cosa mala, lamentablemente, para el prisionero lindo lindo, en este momento, aparece Raiden, frente a él, con un grupo de neo héroes, comenzando a decir, prisionero lindo lindo, demando que te lleves, a todos esos prisioneros, por seguridad, quiero ponerlos, a todos bajo custodia, de los neo héroes, en vez de la asociación, de héroes, de esta manera, observamos, como algunas personas, comienzan a decir, son los neo héroes, hagan algo acerca, de esos chicos, de la prisión, dando vueltas, atrapa a los Raiden, de esta forma, Raiden menciona, parece que la gente, quiere esto también, si los cyberificamos, con la tecnología de neo, ellos se convertirán, en una fuerza de trabajo, completamente controlados, nosotros ya tenemos, permiso del gobierno, prisionero lindo lindo, se molesta, diciendo, quieres controlarlos, a los compañeros, de prisionero lindo lindo, no hay manera, de que pueda estar, de acuerdo con eso, me rehúso firmemente, es mi deber, jurado rehabilitar, a estos chicos, gastaré mi vida entera, convirtiéndolos, a ellos, en una perfecta familia, de esta forma, observamos, como todos, están muy sorprendidos, por las palabras, del prisionero, mientras dicen, que la primera vez, que lo escuchó, sonaba como el infierno, además de que alguien, menciona, que va a salir, en tres años, a lo que vemos, como Raiden, ante la negativa, del prisionero, simplemente dice, es así, entonces, los voy a llevar, conmigo a la fuerza, también deberías, haber sido encerrado, en la prisión, desde el comienzo, mientras que el prisionero, se pone firme, y dice, debo advertirte, que estoy entre los humos, también, y bueno, la verdad, es que este versus, está súper interesante, además de que, la ideología de Raiden, también parece, de cierta manera correcta, es decir, aprovechar a los prisioneros, pero sin ningún riesgo, gracias a la cyborificación, pero bueno, ya veremos, cómo se resuelve, este conflicto, debido a que, precisamente, en este momento, cambiamos de escenario, observando a algunos empleados, de una mudanza, mientras que alguien dice, muy bien empleado, a medio tiempo, apílalos, estás bien cargando, esa cantidad, mientras observamos, que todo este escenario, está siendo vigilado, por los neohéroes, quienes dicen, el escuadrón, Suiryu, ha rodeado al cazador de héroes, y Suiryu menciona, bien, evacúen a los civiles primero, no dejen que los vea, revelándonos, que aquel empleado, de medio tiempo, al que se referían, es el mismísimo Garou, el cual, demostrando su fuerza física, está cargando, tres cajas al mismo tiempo, con un solo brazo, así es Garou, el chambeador, ha nacido finalmente, de esta manera, observamos, como el jefe de Garou, está bastante complacido, con su actitud, diciendo, esta es la última carga, por cierto niño, tú tienes buenos músculos, hiciste un gran trabajo hoy, así que te daré un pequeño bonus, cuando acabemos, te invitaré, a lo que quieras de comer, ¿cómo suena eso? observando que Garou, está bastante serio, aunque probablemente, también se encuentra muy alerta, ya que está consciente, que alguien lo está persiguiendo, de cualquier forma, observamos, que su jefe, continúa diciendo, hey, ¿por qué no paras, con el trabajo a medio tiempo, y trabajas para mí, a tiempo completo, estaré necesitando, a un joven, que trabaje duro, como tú, de esta manera, antes de que Garou, pueda responder, observamos, como unos dardos, tranquilizantes, son lanzados, en su contra, pareciendo, que finalmente, impactaron, contra Garou, ya que parece ser, que recibe, múltiples golpes, en todo el cuerpo, de esta manera, observamos, a los neo héroes, que dispararon, mientras dicen, lo atrapamos, con los dardos, tranquilizantes, pero su héroe, rápidamente, se da cuenta, de que esto no es así, ya que dice, no, no le dieron, rápidamente, el jefe de Garou, se sorprende, y pregunta, quiénes son ustedes, a lo que rápidamente, ellos dicen, somos los neo héroes, ese hombre, es un criminal buscado, por favor, retírate del área, observando, que en efecto, tal como Suirio, mencionó, Garou, no ha caído, ya que él tuvo, la capacidad, de atrapar, prácticamente, todos los dardos, tranquilizantes, de esta manera, tirándolos al suelo, por lo que los neo héroes, gritan, neo líder, de alguna manera, este tipo, aún está de pie, él debería estar durmiendo, como un bebé, vamos a llevarlo, de esta forma, Suirio, muy consciente, del rival, al cual está enfrentando, dice, quieren intentarlo, seguro, pero no se lastimen, de esta manera, observamos, como todos los neo héroes, se lanzan contra Garou, mientras que, él los espera pacíficamente, y es rodeado, por una enorme multitud, de neo héroes, los cuales, intentan atacar, al mismo tiempo, pero observamos, como uno a uno, comienzan a ser golpeados, sin tener la capacidad, para reaccionar, además de observar, como épicamente, Garou va avanzando, entre la multitud, dejando noqueados, prácticamente, a todos los neo héroes, para tener un resultado, que prácticamente, ya estábamos esperando, es decir, que los neo héroes, caen al suelo, mientras que, observamos, que el jefe de Garou, está muy asustado, por lo que está pasando, y comienza a llamar, a la policía, y a los héroes, para pedir ayuda, de esta forma, observamos, que Suirio, se encontraba, en una habitación, alrededor, mientras que dice, vamos, creía haber dicho, que no se lastimaran, tú seguro, que si eres fuerte, de esta manera, Suirio aparece, frente a Garou, mientras dice, artista marcial, estudiante de Bank, quien es amigo, del abuelo Suishou, parece que, los rumores, sobre que hiciste pasar, a los héroes, clase S, de un mal momento, no eran un montón, de patrañas, no seré tan fácil, Garou, yo Suirio, te llevaré a Neo, observando, en este momento, como parece ser, que Garou, ni se inmuta, por lo que Suirio, se molesta un poco, ya que parece ser, que Garou, no lo está tomando, muy en cuenta, es por esa razón, que Suirio, no quiere perder, ni un momento, y comienza su ataque, contra Garou, diciendo, aquí vamos, lanzándose rápidamente, y tirando el primer golpe, en contra de Garou, aunque sin conectar, ya que este apenas, si puede esquivar, para después observar, como ahora Suirio, lanza una patada, contra Garou, pero de igual manera, este vuelve a esquivar, una vez más, a lo que ahora Suirio, comienza a girar, a máxima velocidad, para lanzar, una lluvia de ataques, contra Garou, pero de igual forma, este puede evadirlos, tirándose al suelo, y después contraatacar, a Suirio, con un rodillazo, pero Suirio, también es capaz, de esquivar el ataque, posterior a esto, observamos, como con las palmas, Suirio lanza, un ataque directo, contra Garou, pareciendo impactar, en él, pero sorpresivamente, esto no es así, ya que Garou, alcanza a desviar el ataque, con sus propias manos, mientras que, al sujetar los brazos, de Suirio, ahora lanza, una doble patada, en contra del neolíder, lanzándola hacia atrás, muy cerca, del camión de mudanzas, de esta manera, observamos que Suirio, con una sonrisa, dice, finalmente, te lo estás tomando, en serio Garou, observando, como Suirio, lanza el camión, en contra de Garou, pero obviamente, Garou, se encuentra preocupado, por su chamba, por lo que intenta, sostener el camión, para que este, no sea destruido, poniéndolo en el suelo, con mucho cuidado, lamentablemente, en ese momento, Suirio activa, uno de sus golpes, más poderosos, llamado, el puño del vacío, tigre temblante, a lo que Garou, en ese momento, finalmente se preocupa, diciéndole a Suirio, que se detenga, pero a este, no le importa, en lo más mínimo, destruyendo por completo, el camión de mudanzas, por lo que ahora si, por primera vez en la pelea, vemos a Garou furioso, diciéndole a Suirio, que es un idiota, ya que si, ha fallado en su primera chamba, maldita sea, de esta manera, observamos, como de entre los escombros, del camión, Garou comienza a caminar, bastante furioso, hacia Suirio, mientras este, se encuentra sonriendo, ya que precisamente, el quería, que Garou, se tomara en serio, esta pelea, de esta manera, observamos, como Garou tira, la primera patada, en contra de Suirio, la cual apenas, se puede bloquear, a lo que Suirio dice, sorprendente, y lo más increíble, es que parece, que aún no has usado, ni la mitad de tu fuerza, será peligroso, luchar desarmado, supongo que finalmente, probaré este traje, de batalla, de esta forma, observamos, como Suirio, finalmente dice, activar, observando, que una enorme cantidad, de energía, comienza a emerger, del traje de Suirio, a lo que de repente, desaparece de la vista, de Garou, tratando de impactar, directamente a su cara, pero observamos, como Garou, tiene la capacidad, de bloquear el ataque, pero Suirio, continúa a máxima velocidad, rodeando a Garou, y lanzando golpes, por todos lados, mientras pareciera, que Garou, apenas, si es capaz, de bloquearlos, de esta manera, la ráfaga de golpes, continúa contra Garou, pero Suirio, se empieza a percatar, de que a pesar, de su aumento de potencia, él todavía no es capaz, de superarlo, mientras dice, este es el rendimiento, del traje de batalla, es definitivamente, una locura, pero este chico, está observando, mi puño vacío, y está empezando, a igualarlo, si le doy mucho tiempo, me aplastará, en ese caso, probaré esto también, una característica especial, que solo se incorpora, en los trajes, de los neolíderes, diciendo, en este momento, Suirio, limitador liberado, y observando, que por primera vez, ahora si puede conectar, un golpe directo, en contra de Garou, de esta forma, se observa, como Suirio, emite, una enorme cantidad, de energía, y parece ser, que su traje, está completamente, sobrecargado, pero de cualquier manera, Suirio, continúa, impactando, en Garou, una y otra vez, queriendo acabar, definitivamente, con este combate, pero se percata, que a pesar de recibir, los golpes, Garou, también está, contraatacando, pero esto, a Suirio, no le importa, en lo más mínimo, y él, continúa utilizando, su puño vacío, a máxima potencia, impactando, una y otra vez, para después, lanzar, una patada, directamente, al cuello de Garou, y posteriormente, un puñetazo, en este momento, parece ser, que finalmente, Suirio, se está poniendo, en la cima de la pelea, ya que, impacta, un golpe, al abdomen, después, a la pierna, y posteriormente, al costado de Garou, pareciendo, que finalmente, el cazador de héroes, está cayendo, frente a Suirio, pero en este momento, de repente, algo extraño, le sucede a Suirio, pareciendo, que directamente, el traje, comienza, a tomar el control, de sí, por lo que, los ataques, en contra de Garou, continúan, a máxima potencia, y velocidad, mientras que Suirio, comienza a perder, por completo, la expresión, de su rostro, ya que normalmente, siempre se encontraba, sonriendo, pero en este punto, algo dentro del traje, comienza, a tomar control, absoluto, e impacta, con todo su poder, en contra de Garou, al grado, de que incluso, el propio Suirio, logra retomar, la conciencia, y se preocupa, por lo que está pasando, diciendo, que eso es excesivo, y que él no puede, detener sus ataques, comenzando, a gritar, una y otra vez, detente, 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 pero al parecer, esto es imposible, para Suirio, aunque finalmente, parece ser, que por si solo, el traje se detiene, a lo que Suirio, no sabe lo que está pasando, diciendo, se detuvo, se rompió, esto es mucho más potente, que las artes marciales, o cualquier cosa, recibió un golpe, a mi confianza, pero esto es malo, me sobrepasé, él aún estará vivo, y en este momento, observamos que en efecto, Garou todavía sigue en pie, a pesar de recibir, esa ráfaga de golpes, a final de cuentas, Garou puede levantarse, de esta forma, Suirio se preocupa, diciendo, en serio, espera un segundo, no me puedo mover, de esta manera, cuando Garou, iba a continuar con la pelea, observamos como el jefe de Garou, interviene, gritando, la carga del cliente, espera, el camión, mi sustento, te das cuenta lo que hiciste, será mejor que tomes la responsabilidad, por esto, ante esta aparición, observamos que Suirio le grita, ¿por qué volviste? apúrate y corre, este tipo, es extremadamente peligroso, pero vemos como el jefe de Garou, comienza a decirle, tú eres el trabajador de medio tiempo, tú no eres otra cosa que problemas, y pensar que te invité a trabajar para mí, rayos, no me importa si él es un criminal, o lo que sea, captúralo, de esta manera, al escuchar estas palabras, Garou simplemente se rinde, y comienza a caminar, alejándose de Suirio, a lo que observamos, como Suirio también acepta su derrota, y deja escapar a Garou, mientras dice, este es el escuadrón de Suirio, hemos fallado, a lo que le preguntan, neolíder Suirio, ¿cómo fue tu experiencia con el traje de batalla? y este comienza a decir, bien, es algo bueno para aumentar el poder de los novatos, pero en cuanto a seguridad, no estoy seguro, mis movimientos se volvieron más intensos de lo que esperaba, se sobrecalentó, y dejó de funcionar, necesitan encontrarle el truco, para que funcione correctamente, es genial para los rangos bajos, pero para los altos, puede ser restrictivo, en ese momento, finalmente Suirio dice, hay algunos chicos fuertes allá afuera, quizás ser un héroe no sea tan fácil, ahora que lo pienso, realmente me sorprendí, al encontrar ese nombre en la guía de héroes, quizás lo iré a chequear mañana, y bueno, hay que recordar que en el webcomic directamente, Suirio no ha conocido a Saitama todavía, por lo que el único nombre conocido que tiene, es el de su hermana, que ya vimos aparecer en capítulos anteriores, comenzamos con el mismísimo grupo Blizzard, el cual se encuentra observando las noticias, con respecto a las actividades de los neohéroes, ya que se nos dice, una familia fue salvada, porque un neohéroe que pasaba, sostuvo un pilar que había colapsado, y ahora los neohéroes, toman el crédito otra vez, el equipo de héroes liderados por Ryumon, arrestaron al criminal buscado Varga, se reportó que Varga, ha sido puesto en cuarentena, en las instalaciones de los neohéroes, observando como en esta ocasión, entrevistan a un niño que menciona, ellos son tan fuertes e increíbles, sus trajes son cool también, quiero unirme a los neohéroes, cuando sea grande, de esta forma la información sigue mencionando, los neo cazadores liderados por Assel, exterminaron a Gogogigo, el monstruo que causaba estragos en la ciudad B, además Gogogigo tenía algunos secuaces también, pero fueron destruidos por el grupo Blizzard, liderados por Fubuki, un héroe profesional que recientemente, fue promovida a la clase A, así es en este punto se nos demuestra, como al parecer, Assel y su grupo, atraparon al monstruo principal, mientras que el grupo Blizzard se encargó de los secuaces, por lo que ahora si vemos la intervención del grupo Blizzard, los cuales mencionan, entonces aquellos de los que nos hicimos cargo, eran solo secuaces, ellos no eran un nivel tigre fácil de lidiar, eran al menos demonio, en estos días hay demasiados monstruos, que son demasiado fuertes para nosotros, me hace querer salirme, aún no son tan aterradores como Tornado, es seguro, pero aún así, como sería si nosotros también utilizáramos esos trajes de batalla, debería el grupo Blizzard moverse a los neohéroes, deberíamos ir a discutirlo con la señorita Fubuki, de esta manera, uno de los representantes de este grupo menciona, vamos a esperar para eso, aún está hablando con ella en la habitación mental, cada día gasta horas ahí, estoy preocupado por eso, observando finalmente algo extremadamente importante, y es que al parecer Fubuki se encuentra en esta habitación mental, junto a Saikos, observando como parece ser que ellas están juntas frente a frente, pero efectivamente tal como su nombre lo indica, parece que se encuentran en un espacio mental, mientras que Saikos menciona, yo he fallado, no hay perdón, de esta manera Fubuki le pregunta, ¿para qué? ¿por quién? pero Saikos solo responde, no lo sé, no lo sé, observando que al parecer Fubuki tiene problemas para comunicarse con ella, y acortar distancias, preguntándose qué demonios está pasando, y al parecer Fubuki todavía no logra obtener información acerca de Dios, que es su principal objetivo, de esta manera, una vez que se nos muestra el estatus de Fubuki, ahora continuamos con las noticias, donde se nos dice, entre los neolíderes, el que ya tiene una inmensa popularidad, es la actual idol Webigasa, su nueva canción ya ha alcanzado las 90 millones de descargas, la actual leyenda viviente del super sumo Raiden, acaba de impactar en el mundo, al tener un enfrentamiento callejero contra el prisionero Lindolindo, donde la opinión pública apoya a Raiden, ambas facciones aún no han comentado sobre el asunto al día de hoy, y es que hay que recordar que en ese conflicto, las personas estaban a favor de volver a encarcelar a los reos, y mejor lavarles el cerebro para que actuaran a favor de los neohéroes, si me lo preguntan a mí, yo también estoy a favor de los neohéroes en ese aspecto, obviamente sin saber lo que podrían llegar a hacer después, y bueno continuando con las noticias, ahora se nos dice, cuando hablamos de popularidad con las mujeres, hablamos de Assel, conocido por ser el jefe del grupo vigilante llamado Cazadores, que se ha convertido en un neolíder, además el actual artista marcial profesional Suiryu, conocido por su perfecto récord, a pesar de no poseer motivación alguna, también es apoyado, en estos días él es un neolíder y un gran recurso para la organización, así como actuar bien con sus fans y entrevistadores, de esta manera se nos muestra que quien está escuchando las noticias al respecto, es el mismísimo Suiryu, el cual menciona, clubes oficiales para ambos neolíderes fueron creados, y los números de seguidores están explotando, nunca hubiera creído que Suiko y yo nos convertiríamos en heroes profesionales al mismo tiempo, de esta manera la noticia sigue diciendo, y entonces ahí está el rango 1 de esta agrupación, se dice que es el hijo de Blas, y justamente al mismo tiempo que Suiryu escucha esto, también observa pasar a alguien por el cielo, mientras dice, espera conozco ese drone jet, es Blue, ¿por qué está yendo a la asociación de héroes? Observando que en efecto Blue se presenta en la asociación de héroes, dirigiéndose a la entrada principal, mientras que el recepcionista dice, uno de los neo héroes, mis disculpas, pero debo solicitarte que te retires de estas instalaciones, estamos en una situación tensa, a lo que Blue un poco molesto responde, ni siquiera me dejarás entrar, no es como si fuera un espía o algo así, en ese momento el recepcionista simplemente grita, hey detente ahí, aquellos que no tienen un pase no pueden acceder, a lo que vemos como Blue, ante la frustración de que ni siquiera lo van a dejar pasar, comienza a gritar, soy el rango 1 de los neo héroes, nadie respondió mi llamada, así que vine en persona, tengo una sugerencia personal para el futuro de la industria de héroes, no tengo mucho tiempo, así que hay alguien de posición alta que me escuche, también hay algo que quiero preguntar sobre mi padre Blas, lamentablemente mientras Blue está empezando a gritar, junto a él se empiezan a escuchar otro tipo de gritos, ya que dicen, denos una nueva esperanza para los héroes, los héroes somos seres humanos también, los nombres tienen alma también, queremos ver los motivos para escoger esos nombres, a lo que Blue grita, necesitamos una sólida base para el liderazgo de los héroes, de esa manera los neo héroes serán, pero como dije, sus gritos se confunden junto al de otra poderosa organización, ya que sí, la organización liderada por Saitama, también ha llegado una vez más, a la asociación de héroes, para reclamar con respecto a sus nombres, ya que ellos siguen insistiendo, firmen nuestra petición, piensen acerca de los riesgos, esto puede llevar al bullying, al escuchar todo esto, Blue simplemente se molesta, diciendo que son demasiado ruidosos, y gracias a eso, su voz ya no se puede escuchar, de esta forma Blue al percatarse de la agrupación, dice que son los chicos del otro día, ya que sí, como recordaremos, Blue fue capaz de presenciar la hazaña, del líder de esta poderosa agrupación, que fue capaz de derribar a una amenaza a nivel dragón, de un solo golpe, diciendo que jamás pensó que se los encontraría otra vez, de esta manera observamos, como entre la multitud, rápidamente Blue grita, hey tú, no sé quién eres, pero te vi, tú debes ser alguna clase de arma secreta, que no está registrada en la lista de héroes, yo ya sé que no eres una persona ordinaria, es tu intención mantenerte escondido, y solo irse dejando los resultados, construyendo alguna clase de mito, ese método de operar, no estás tratando de convertirte en el próximo Blast, ¿no? De esta manera observamos que el héroe con Ari Roja menciona, no estamos diciendo eso, no estás escuchando, a lo que Blue continúa diciendo, intentando arrastrar abajo a Blast, y tomar su lugar como número uno, bueno, suerte con eso, solo yo puedo hacer eso, no retrocederé a tus gustos. De esta manera observamos, como otro de los miembros de la agrupación responde, este chico nos está hablando a nosotros, a lo que Blue dice, como sea, déjame preguntar tu nombre, lamentablemente debido a que hay muchas personas en el lugar, pues rápidamente uno responde, soy el doctor gruñón pervertido, pero Blue le dice que no le está hablando a él, a lo que ahora otro responde, soy el gran degenerado, pero a pesar de que Blue se sorprende por este nombre, realmente dice que no quiere hablar con él, sino que quiere hablar con alguien más, a lo que finalmente dicen, este de aquí se llama, calvo con capa, y Blue responde, calvo con capa, como sea, no te importaría decirme tu nombre verdadero, a lo que ahora sí, finalmente Saitama responde a la pregunta, y Blue le dice, Saitama, estoy seguro de que nos volveremos a ver en el campo de batalla, te mostraré ahí que mi manera de resolver las cosas, está fuera de tu liga. De esta manera, Blue finalmente se retira, a lo que Saitama pregunta, quién era ese, pero rápidamente alguien le responde, creo que era uno de los neolíderes, de esa nueva organización, mientras que otro menciona, creo que él vino a felicitarnos, desde que nosotros también somos una organización prometedora, qué agradable sujeto. De esta forma, alguien más dice, hey espera detente un segundo, ya que estás aquí, firmarías nuestra petición, ya tenemos nueve firmas, así es, con esto comprobamos que cada vez la organización de Saitama, va ganando mucho más poder, nueve firmas a favor del cambio, además de que el rango número uno de los neohéroes, ya ha venido a felicitarlos, sin duda alguna la organización de Saitama va viento en popa, pero bueno después de la retirada de Blue, ahora observamos que otro personaje aparece, que menciona, así que tu nombre es Saitama, mostrándonos que al parecer, es la mismísima Suiko, y ella menciona, el otro día me salvaste, así que me gustaría agradecerte, mientras que alguien de la organización menciona, es la chica que salvamos el otro día, y otro dice, lo hicimos justo a tiempo, luces como una nueva recluta, aún no tienes nombre de héroe, pero Suiko responde, solo quería hablar con el señor Saitama, mientras que alguien más dice, con el líder de nuestra asociación víctima de nombres, adelante, de esta manera finalmente Suiko dice, señor Saitama, eres fuerte, ¿no es así? Incluso con toda mi fuerza, ni siquiera pude rasguñar al enemigo, y tú con un solo puño, ah, mi nombre es Suiko, a lo que Saitama simplemente dice, ok, pero Suiko continúa diciendo, ¿cómo te volviste tan poderoso? Yo también fui entrenada en artes marciales, como verás, así que si te interesa, podemos intercambiar técnicas y otras cosas, soy un asistente instructor de la escuela llamada Puño Vacío, así que puedo enseñarte, de esta manera Saitama, bastante confundido por lo que le está ocurriendo en este momento, responde, bueno, hice lagartijas y sentadillas, pero antes de que la conversación pueda continuar entre ellos, observamos que aparece el mismísimo Suiryu gritando, Suiko viene a verte, tanto tiempo sin verte, cuántos años han pasado, a lo que Suiko se sorprende bastante por la presencia de su hermano, y él continúa diciendo, cuando descubrí que Suiko se volvió un héroe clase A, no lo podía creer, probablemente ya viste las noticias en la televisión, o en línea, o donde sea, ¿no? Los neo-héroes evaluaron mis habilidades de artes marciales, y me convertí en un neo-líder, a lo que Suiko responde, sí, vi algo de eso en la televisión, cuando iba al pueblo, no sabía que había más de una plaza que contrataba héroes, de esta manera vemos como Suiko con lágrimas en los ojos comienza a decir, eso es genial hermano mayor, nunca pensé que vería el día cuando te pusieras serio, y encontraras un trabajo apropiado, gracias a Dios, ante esta situación Suiryu con una sonrisa responde, puedes unirte a Neo también Suiko, te presentaré, nada bueno vendrá de quedarte en la asociación de héroes, escuché que están fuera de los ojos del público, a lo que Suiko responde, eso no es verdad, ¿es cierto señor Saitama? a lo que vemos como Suiryu se sorprende diciendo, ¿Saitama quién? y Suiko rápidamente responde, él es mucho más fuerte que tu hermano, este es mi hermano mayor, Suiryu, y Saitama bastante tranquilo dice simplemente, ok, bueno solo una aclaración, como sabrán, en el webcomic, Saitama y Suiryu nunca se habían conocido, es por eso que vemos esta reacción de Suiryu, obviamente cuando veamos esta situación en el manga, las cosas serán por completo diferentes, y bueno ahora si, continuando con la reacción de Suiryu, este menciona, ya veo como es, el abuelo siempre solía decir, que había un hombre más fuerte que nosotros dos juntos, ¿no es así? así que este es el chico que es más fuerte que yo, a lo que observamos como tira una patada contra Saitama, pero se detiene antes de impactar, a lo que Suiryu menciona, bueno es imposible sobrepasarme en fuerza, pero, si vas a trabajar en ser una estrella brillante de héroe, de aquí en adelante, te permitiré salir con mi pequeña hermana, Saitama, de esta manera ante la afirmación de Suiryu, vemos como Suiko se pone bastante tensa, diciendo, no es para nada de eso, él salvó mi vida, a lo que Suiryu responde, como sea Suiko, transfiérete a Neo, me encargaré del papeleo y esas cosas, mientras estoy en eso, debería hablar de ti también Saitama, pero Saitama responde, nah, estoy bien, no quiero pasar trabajo mudándome otra vez, a lo que Suiko también responde, yo tampoco voy a ir, no me atraparán muerta en un traje poco conveniente como ese, a lo que Suiryu se sorprende con la frase poco conveniente, ya que parece ser que el traje no le gustó mucho, pero Suiryu continúa diciendo, estoy bastante enamorado de esto, el diseño no es malo cierto, es realmente tan poco conveniente, a lo que Suiko simplemente dice que sí, pero Suiryu continúa diciendo, este traje tiene funciones increíbles en él, deberías intentarlo Suiko, pero Suiko le responde, es suficiente, solo ve a casa, de esta manera ahora regresamos con Blue, el cual se estaba retirando de la asociación de héroes, encontrándose finalmente con el mismísimo Genos, el cual dice, Blue, veo que aún está siguiendo al maestro Saitama, a lo que Blue responde, Demon Cyborg, ya veo, así que Saitama es tu maestro, no te preocupes, no tengo negocios personales con el hoy, solo quería hablar con los altos cargos de aquí, supongo que lo intentaré otra vez, en otra ocasión, oh, casi lo olvido, alguna información se filtró a través de un ejecutivo que se transfirió a Neo, aparentemente, Metal Knight ha estado conduciendo experimentos secretos usando monstruos, también está la teoría de que el incremento insano de los monstruos se debe a que ellos están siendo mejorados por alguien, capturar monstruos y mejorarlos para luego lanzarlos al mundo, ustedes chicos no dejarían a alguien hacer algo como eso, eso en sí mismo parece bastante sospechoso, Genos, alguien tan estricto como tú cuando se trata de acabar con monstruos siempre será bienvenido a nuestras filas, la posición como neolíder siempre estará esperándote, ante esta situación Genos simplemente se pone serio, ya que sabe que la situación en la asociación de héroes podría ser cada vez más difícil, mientras que ahora finalmente vemos como Genos se encuentra con Saitama, y mientras comen juntos también platican, ya que Genos menciona, maestro, ha habido un rumor acerca de que Metal Knight conduce experimentos sospechosos con monstruos, a lo que Saitama pregunta quién es ese, pero Genos menciona, no sé si él está llevando esto por sí mismo o si la asociación está involucrada también, no sé qué tan confiable es esta información tampoco, pero quien sea que esté detrás de esto está tratando de usar a los monstruos para algo, a lo que Saitama le dice, ahora que lo mencionas definitivamente hay un lugar así en la asociación, donde mantienen vivos a un montón de monstruos, pero ellos me atacaron así que me encargué de ellos, de esta forma Genos responde, si ellos están siendo capturados y confinados en una condición en la que aún pueden pelear, eso significa que, ¿será que el aumento anormal de fuerza de los monstruos se debe a una creación artificial creada por Metal Knight? ¿Podría aún haber cosas que la asociación de héroes esconda a los propios héroes? Para excavar más profundo en esto, será mejor proceder encubierto, maestro voy a hacer un movimiento, con el maestro trabajando en el frente y yo trabajando detrás de escenas, aplastaremos la injusticia juntos, a lo que Saitama también muy determinado responde, sí, vamos a dar lo mejor. De esta manera después de tal información, ahora regresamos una vez más a observar el trabajo de los neohéroes, ya que se nos muestra cómo están acabando rápidamente con uno de los monstruos, ya que un neohéroe lo golpea diciendo, puño de la justicia, por ahí otro más se está alejando, muere idiota perdedor, los débiles no deberían meterse con los poderosos humanos, vamos a arrancarle sus extremidades y colgarlo. De esta manera un miembro de los neohéroes los interrumpe, diciendo, un mensaje grupal del neolíder niño emperador, asegúrense de dejar los cuerpos de los monstruos tal cual como los exterminaron, suena como si él quisiera hacer autopsias, a lo que se preguntan por qué. De esta manera observamos que precisamente el niño emperador se está encargando de investigar los cuerpos de los monstruos caídos, a lo que éste menciona, justo como lo sospechaba, éste tiene el mismo implante, pero en ese momento observamos la llegada de Ryumon, el cual menciona, ¿qué? ¿esa cosa ya murió? Buen trabajo, ¿cómo te sientes? Matar monstruos no es tan duro, ¿cierto? A lo que el niño emperador responde, gracias señor Ryumon, estás en lo cierto, no es la gran cosa, especialmente para mí. De esta manera Ryumon pregunta al niño emperador, ¿qué está revisando en esos cuerpos? A lo que el niño emperador responde, bueno, soy una persona cautelosa, así que estoy investigando las causas de la monstruificación, obteniendo una idea al comprobar a fondo sus antecedentes, cuando sea necesario activaré los procedimientos de seguridad, cerca de sus familiares y vecinos, también investigo los elementos que pueden ser los efectos al ecosistema, incluyendo cualquier virus que pueda tener, luego clasifico los tipos de monstruos y aseguro muestras del espécimen. He estado poniendo esa información en una computadora y teniéndola calculando la frecuencia con la que el mismo tipo aparece, a los efectos de identificar la manera más efectiva de tomar contramedidas, y al compartir esta información con los héroes y los miembros de la comunidad, lo que debería convertirse en un innecesario retroceso. Hay algunas otras razones, pero si estás interesado en ayudar, ¿te importaría abrir un intestino largo y extraer una muestra? Ante tal discurso, Ryumon queda completamente impactado, el cual responde, ya veo, bueno, eres un buen chico, dalo todo de ti, estoy ocupado, así que debo marcharme, dirigiéndose hacia sus neohéroes y diciendo, larguémonos de aquí chicos, encuentren los monstruos y cástenlos a todos. De esta manera el niño emperador piensa, si quiero seguir el rastro de la señal enviada por el ship en el cerebro, supongo que debo atrapar una espécima en vivo, estos chicos serán bastante difíciles de atrapar, este monstruo al mirar de cerca, hay algunos músculos artificiales creados en su cuerpo, eso debe haber aumentado su poder varias veces. Supongo que revisaré por reacciones químicas en su sangre también, por encima de lo que ocurre naturalmente, esos monstruos con misteriosos ships en ellos, parecen venir de la nada, y no es solo su cerebro siendo manipulado, una buena parte de ellos tienen su cuerpo modificado, tanto que ellos podrían ser llamados monstruos cyborg, ellos están suficientemente potenciados para aumentar su nivel de desastre, quien podría estar controlándolos. Mientras observamos la nueva generación de monstruos, ya que como se nos menciona, al parecer el nivel de estos monstruos no se produce naturalmente, sino que gracias a la modificación cyborg, estos están aumentando su poder de una manera brutal. De esta manera el niño emperador continúa pensando, cuando se trata de este campo, supongo que debo consultar a alguien que tiene autoridad global. Pero bueno, antes de continuar con el niño emperador, ahora regresamos con Saitama, el cual dice, llegué aquí bastante rápido, pero ya se acabó, ya que si ahora observamos como los neo-héroes tienen cada vez más eficiencia, debido a que como Saitama menciona, incluso a pesar de que ellos llegaron rápido a la escena del crimen, realmente los neo-héroes ya lo habían solucionado. Mientras que al llegar, los neo-héroes mencionan, ¿quiénes son ustedes chicos? ¿Un héroe profesional de la asociación de héroes? A lo que le responden, ¿has escuchado de los héroes víctimas de nombres de la asociación? Pero rápidamente le dicen que no. De esta forma los neo-héroes mencionan, lamento hacer llover en su desfile, pero no queda nada para ustedes chicos, y nunca lo habrá. A diferencia de ustedes lentas tortugas, los neo-héroes tienen vehículos y helicópteros, que se movilizan tan pronto como un anuncio de emergencia empieza, y si corremos utilizando nuestros trajes de batalla, podemos alcanzar una velocidad de 70 kilómetros por hora. Vi una vez cuando los héroes profesionales se atascaron en el tráfico, y no pudieron llegar a tiempo a la escena. Supongo que se pueden estar refiriendo al grupo Blizzard, una vez les pasó. De cualquier forma, justo en ese momento se escucha un anuncio de emergencia, en la ciudad vecina H, por lo que rápidamente los neo-héroes se ponen alegres, e empiezan a correr a máxima velocidad. De esta manera ellos dicen, rápido vamos a ello, no dejen que otro escuadrón tome el crédito, no corran sobre ninguna evacuación de civiles, solo una vez si están despedidos. De esta manera observamos que Saitama también se pone en acción, y empieza a correr a máxima velocidad, superando rápidamente a todos los neo-héroes, mientras que estos dicen, justo ahora sentiste que algo pasó junto a nosotros, pero mencionan que fue solo el viento, aunque los miembros de la organización de Saitama, si se percataron de que Saitama salió a máxima velocidad, ya que dicen, esas son pisadas del calvo con capa, como esperaba nuestro líder, es increíble. De esta manera ahora regresamos con el niño emperador, el cual está intentando comunicarse con el mismísimo Bofoy, a lo que este simplemente responde, ¿qué quieres? Y el niño emperador le dice, Metal Knight, tengo una pregunta, si una persona está modificando monstruos, y atacando a otras personas, ¿qué propósito crees que esa persona podría tener? Pero bueno, antes de seguir con esta respuesta, observamos el resultado, y es que al parecer a pesar de la velocidad increíble de Saitama, una vez más los neo-héroes han ganado la batalla, ya que ellos llegaron a solucionar el problema de inmediato. Mientras que la gente simplemente agradece el trabajo de los neo-héroes, ya que si parece ser que para este punto, los héroes profesionales ya no son necesarios, los neo tienen dominio absoluto de la situación. De esta manera regresando con la conversación entre Bofoy y el niño emperador, observamos como Bofoy dice, Niño emperador, no, Isamu-kun, no tengo nada que decirle a un estudiante de escuela primaria, quien es miembro de otra organización, entiende esto, ya no somos aliados. De esta manera claramente, Isamu se molesta, pero dice, no puedo estallar, respira profundamente y contrólate por 10 segundos, me estoy poniendo molesto, solo iré por unos dulces e iré a tu laboratorio. Pero Bofoy responde, absolutamente no, tu visita está prohibida, son medidas preventivas, en caso de que información se filtre. A lo que el niño emperador responde, para tomar semejante actitud conmigo, solo estás haciendo que mis sospechas sobre ti crezcan. A lo que Bofoy le dice, haz lo que desees, debería haberte dicho que no confíes en nadie desde el inicio. De esta manera, Isamu dice, ¿estás seguro que quieres enemistarte conmigo? No deberías pensar que soy la misma persona que cuando era tu asistente. Pero Bofoy le responde, no eres digno de considerar una amenaza. ¿Qué es lo que podrías hacer? Temblando y llorando cada noche. Vas a hacer todo con ese gran muñeco que secretamente estás construyendo, a lo que el niño emperador no puede creer lo que está pasando, ya que parece que Bofoy está enterado de absolutamente todos sus planes. De esta manera Isamu explota diciendo, instalaste cámaras escondidas en mi laboratorio desde cuando me estás espiando, ¿por qué? Pero antes de poder contestar esto, simplemente Bofoy corta la comunicación, mientras que el niño emperador muy molesto menciona, ese viejo paranoico, siempre manteniendo sus secretos para sí mismo, mientras ignora completamente la privacidad de los demás. De esta manera regresando con Bofoy, este menciona, él puede hacer lo que quieran, no seré detenido por nadie, ahora es cuando deberían empezar los problemas, mientras observamos que en efecto parece ser que Bofoy tiene vigilados absolutamente a todos, desde Saitama hasta los neo-héroes y los mismos héroes de la asociación, absolutamente todos se encuentran bajo vigilancia de Bofoy, dirigiéndonos en un principio directamente a la base de los neo-héroes, donde al parecer se están detectando temblores, debido a que muchos de los ejecutivos de esta organización comienzan a decir, ¿qué son esos temblores? El último piso, así que esa es el área de entrenamiento, hay un dinosaurio alborotador, de esta forma finalmente se nos revela, quien está causando esta situación, siendo el mismísimo Raiden, el cual al parecer finalmente se ha puesto su traje de los neo-héroes, ya que como recordaremos hasta hace poco tiempo, él se había negado a usarlo, pero parece ser que tras su batalla contra el prisionero lindo lindo, él cambió de opinión, diciendo, así que esto es lo que un traje de batalla puede hacer, creo que podría necesitar algo como esto. Precisamente observando a Raiden con el traje puesto, mientras que comienza un flashback de su enfrentamiento contra el prisionero lindo lindo, el primer héroe clase S con el que cruza puños, observando como en efecto, la devastadora pelea entre estos dos héroes tan poderosos comenzó, observando como el prisionero se dispone a esquivar los ataques de Raiden, mientras que también los otros prisioneros comienzan a hablar, ya que todos están muy impactados por esta gran pelea, diciendo Raiden acaba de lanzar a prisionero, podría nuestro jefe perder contra un humano regular como ese, a lo que les aclaran que esto no es así, ya que Raiden es un monstruo también, y se encuentra invicto al ser el campeón de Super Sumo. De esta manera observamos como los neo-héroes por su parte apoyan a Raiden, diciendo, Ligero y justo, vuelo tan lejos, Raiden no solo tiene fuerza bruta, no hay manera de que un cabeza hueca pueda hacer algo contra sus técnicas de Sumo, sorprendentemente parece ser que el prisionero lindo lindo, si tiene una táctica perfecta para enfrentarlo, ya que observamos como comienza a desgarrarse la ropa mientras grita, es tiempo para esa cosa que hemos preparado, por favor, arrójenlos todos a mí a la vez, observando como los prisioneros que lo acompañan, comienzan a arrojar algunas botellas hacia el prisionero, de esta manera el prisionero comienza a ser cubierto con un líquido mientras dice, transformación, a lo que todos se quedan impactados diciendo que demonios está pasando, mencionando que al parecer este líquido es aceite, debido a que ni siquiera los propios prisioneros sabían de que se trataba, de esta manera al enterarse los neo-héroes que solo es aceite, no entienden por qué esto es parte del estilo de batallas del prisionero lindo lindo, de cualquier manera finalmente parece ser que la nueva forma del prisionero lindo lindo está completa, llamándose directamente llegada del ángel aceitoso, así es sin duda alguna algo que tengo que reconocerle al prisionero, es la originalidad que tiene a la hora de pelear, ya que estas transformaciones son simplemente perfectas, de esta manera el prisionero nos explica que al parecer esta transformación está basada en su reflexión, de cuando el cazador de héroes rompió sus brazos con su arte marcial, debido a que para enfrentar este tipo de amenazas, al ser cubierto con aceite, los lanzamientos llaves o cualquier otra técnica serán anuladas, así que ahora ya entendemos el increíble power-up del prisionero lindo lindo, el cual es capaz de anular todo este tipo de técnicas gracias al aceite, de cualquier manera Raiden finalmente comprende, aunque menciona que a pesar de que esto parece una novela, lo que dice no es necesariamente incorrecto, ya que de hecho este aceite si podría llegar a afectar sus ataques, aunque independientemente de todo, el hecho de que le dijera para qué servía esta técnica fue un gran error, ya que Raiden puede adaptarse a este tipo de pelea, debido a que el golpe de palma que utiliza puede retumbar en todos sus cuerpos sin importar el aceite, de esta manera observamos como precisamente Raiden utiliza la técnica de palma para impactar una y otra vez al prisionero lindo lindo, anulando su transformación de aceite, a lo que ahora vemos que el prisionero lindo lindo no se detiene en esta pelea, ya que menciona, ¿crees que no tengo contramedidas para estas situaciones? a lo que Raiden se sorprende por todo esto, mientras que el prisionero dice, si solo acepto el dolor, podría eventualmente alcanzar mi límite de dolor, pero ¿qué pasa si convierto ese dolor en placer? así es, en este momento yo puse la cara que puso Raiden, parece ser que el meme de lo está disfrutando, aplica completamente para el prisionero lindo lindo, ya que si parece ser que su objetivo en este momento, es convertir ese dolor en placer, una completa locura, mientras que en efecto, el prisionero lindo lindo menciona, que el receptáculo de dolor es infinito, así que ante esta respuesta, sin duda alguna, Raiden queda muy confundido, ya que no sabe si seguir atacando, ya que como dije, él lo está disfrutando, de esta manera el prisionero lindo lindo, le pregunta a Raiden, si es que ya ha acabado, a lo que Raiden responde que no, pero tal y como se esperaba de él, al parecer lo atrapó con la guardia baja, y de hecho es tan raro como decían los rumores, de cualquier manera el prisionero lindo lindo, aprovecha esta distracción de Raiden, para lanzar su primer golpe, mientras que observamos que Raiden, fácilmente puede bloquearlo, comenzando ahora si, un duelo directo, entre Raiden y el prisionero lindo lindo, a lo que los neo-héroes, quedan muy impactados, por lo que está ocurriendo, de esta manera la pelea continúa, mientras Raiden analiza la situación, diciendo que su mayor fortaleza, es su increíble resistencia, pero que sus sentidos de combate, son mediocres, además de que sus movimientos, carecen de agresividad, por lo que se pregunta, como es que el prisionero, pretende ganar en esta pelea, a lo que observamos, que a pesar de que en este duelo directo, de Raiden contra el prisionero, este es el que se lleva la mayoría de golpes, el prisionero simplemente sonríe, diciendo, esto no es suficiente para derribarme, mientras observamos, como el prisionero lindo lindo, recibe un increíble golpe, en la cara con toda potencia de Raiden, pero a pesar de que parecería, un golpe totalmente efectivo, Raiden se sorprende, porque apenas si logra mover al prisionero, mientras este siga en pie, y simplemente grita, a uno, de esta forma Raiden, no puede creer lo que está pasando, diciendo, los encuentros cercanos, son mi especialidad, prisionero lindo lindo, debería saber, que está en una gran desventaja, pero no retrocede, aunque crea que vaya a perder, este hombre, no hay error, está peleando, mientras protege a los prisioneros, él me dejó quedar atrapado, en el flujo de nuestros golpes fuertes, y deliberadamente, se mantiene en su lugar, para poder enfrentarme, hasta que finalmente, Raiden se percata de la realidad, y es que directamente, en este momento, el prisionero lindo lindo, solo tiene por objetivo, proteger a sus prisioneros, pero realmente, él no está devolviendo, ninguno de los golpes, en contra de Raiden, por lo que si, esta batalla, es completamente injusta, y es que hay que comprender, que esta se supone, que es una pelea de héroes, por lo que tiene sentido, que el prisionero, no desea agredir, a un compañero héroe, a pesar de que Raiden, no lo reconoce como tal, al darse cuenta, de esta realidad, Raiden finalmente, se detiene, diciendo que ya ha terminado, a lo que observamos, como los otros neo héroes, gritan, cuál es el problema, lo estabas haciendo retroceder, pero Raiden, simplemente responde, parece que tú eres, el típico chico malo, ni siquiera, mis ojos están tan nublados, observando al prisionero lindo lindo, mientras menciona, pondré un poco de fe, en tu sentido de la justicia, al escuchar estas palabras, rápidamente, uno de los neo héroes, menciona, señor Raiden, pero tenemos órdenes, de líder para atraparlo, de esta forma, el prisionero sospecha bastante, ya que al parecer, hay un líder detrás de todo esto, pero realmente, Raiden simplemente menciona, hacer la ejecución de órdenes, su prioridad principal, es el comienzo de dependencia, en otros, cuál es su deber principal, a lo que los neo héroes, no saben qué responder, pero Raiden menciona, es ser un héroe, no es así, entonces, no hay mejor decisión, que la que se toma, en el sitio, lo informaré al líder yo mismo, que el prisionero lindo lindo, es un héroe, retirándose finalmente, del lugar, y reconociendo al prisionero, como un verdadero héroe, a lo que este simplemente, responde, gracias Raiden-chan, de esta manera, una vez que el conflicto, ha terminado, vemos que el prisionero, voltea para decir, genial, ahora volvamos a nuestro, entrenamiento especial, mielecitas, observando que al parecer, los prisioneros, deciden mejor, irse con Raiden, lo cual obviamente, molesta muchísimo, al prisionero lindo lindo, mientras grita, oigan chicos, no solo se levanten, y decidan seguir a alguien más, ahora si, terminando con el flashback, y regresando con Raiden, que como comenté, en un principio, ya está usando, el traje de los neo-héroes, y al parecer, la razón por la que hizo esto, es que a pesar de que, él se consideraba muy fuerte, apenas si pudo contener, una batalla, contra el héroe clase S, más débil, por lo que está muy consciente, que al parecer, el poder de los héroes, clase S, no es cualquier cosa, y si quiere llegar a ese nivel, tiene que utilizar este traje, pero bueno, una vez terminado este asunto, ahora pasamos al lugar, de entrenamiento, de los neo-héroes, donde se encuentra, el mismísimo Dark Shine, quien menciona, tú ahí, te estás sobrepasando, detente, en el entrenamiento, no puedes dejar a tu oponente, o a ti mismo herido, por supuesto, esto también aplica a la realidad, también si quieren continuar, con sus actividades de héroes, por mucho tiempo, la habilidad de prevenir crisis, es su máxima prioridad, de esta manera, observamos que mientras, uno de estos tipos, golpea al otro, este menciona, esa mierda otra vez, continúas vertiendo agua fría, en mis instintos de pelea, entonces, ¿por qué no eres mi compañero, de entrenamiento, entrenador, eres fuerte o no? De esta manera, ante la petición de su alumno, Dark Shine simplemente, responde que no, ya que menciona, que él no es capaz, de dar una guía directa, disculpándose con él, de esta forma, vemos que Raiden, está observando a Dark Shine, mientras menciona, el héroe clase, se supera a Lloyd Dark Shine, me pregunto, si su espíritu, ha sido desgastado, al enfrentar el mal, no quiero volverme así, cuando compito, en su persumo, es el espíritu, lo que determina, quien gana o pierde, y nunca experimenté la derrota, estoy listo para todo, pero bueno, mientras esto ocurre, también observamos, que dentro de la misma organización, se escucha, parece que las preparaciones, para la cirugía, están listas, vamos a buscar a Metal Bat, está todo bien, a lo que se menciona, ha sido drogado, por 48 horas, estoy seguro, de que no habrá más descontrol, como el del otro día, de esta manera, ahora sí, mostrándonos, que lamentablemente, parece ser que Metal Bat, ha sido capturado, por los neohéroes, encadenado completamente, mientras que alguien, va a verlo, mientras dice, Metal Bat, señor Bat, le traje su comida, a lo que observamos, que Metal Bat, se ve bastante desalineado, después de haber sido capturado, mientras que grita, como diablos, esperas que coma, estando así, sácame esto de encima ahora, prometo no ponerte, un dedo encima, chico repartidor de comida, a lo que el chico responde, fui ordenado, por el señor Erimin, para mantener su cuerpo, en la mejor forma, así que, pero Metal Bat, continuó hablando, diciendo, hey amigo, piensas que puedes convertir, a alguien en cyborg, contra su voluntad, apuesto a que esos dos chicos, los convirtieron, sin preguntarles tampoco, no, ahora lo entiendo, esta es la clase de organización, que manejan, la verdad detrás de los neohéroes, es que ustedes, son los chicos malos, de esta manera, precisamente, en ese momento, observamos que los guardias cyborgs, llegan al lugar, mientras dicen, hemos venido a administrar, la cirugía, tú eres tremendamente energético, no es así, tú serás convertido, en un increíble cyborg, mientras observamos, que Metal Bat, intenta liberarse, pero lamentablemente, no es posible, de esta manera, el guardia sigue hablando, al decir, aún intentas luchar, no es tan varonil, negarse a admitir la derrota, no creerás, que puedes ganar, en una revancha, o si, a lo que Metal Bat responde, nunca perdí para empezar, solo que nunca pensé, que el bate que me dieron, sería tan endeble, usando frases atractivas, como alto rendimiento, luego haciéndolo, super fácil de romper, ustedes chicos, hicieron esto a propósito, me atraparon bien, de esta manera, precisamente, regresamos, al escenario, de capítulos anteriores, donde se nos mostró, el enfrentamiento, de Metal Bat, contra los cyborgs, a lo que este, comienza a decir, no se preocupen, no voy a matarlos, pero mejor aprieten sus dientes, si quieren mantenerlos, a lo que los guardias responden, para ser alguien, de los rangos S más bajos, estás muy seguro de ti mismo, a lo que uno de los cyborgs, pide el turno, y menciona, espera yo lo haré, comenzando el combate directo, contra Metal Bat, observando como su bat, y la pierna de este tipo chocan, a lo que Metal Bat, se da cuenta, de que se escuchó, un sonido metálico, por lo que parece ser, que este tipo también es un cyborg, diciendo que en ese caso, puede ser un poco más duro, levantando el bate, y diciendo, toma esto, espíritu de lucha, de esta manera vemos, como Metal Bat, comienza a golpear, en múltiples ocasiones, a su adversario, mientras dice, golpea al topo despedazador, de esta manera, el otro guardia menciona, Destro, comprueba tu nivel de daño, si sigue recibiendo golpes, como eso, será peor de lo que parece, incluso con estimaciones generosas, la fuerza de impacto, de los humanos, debería estar limitada, a pocas toneladas máximo, exceder esas normas, es lo que hace, que ellos sean héroes clase S, observando que en efecto, parece ser que el cyborg, ha recibido bastante daño, y se decide a atacar con todo, generando una especie de cañón eléctrico, en su puño, llamándolo tornado eléctrico, e impactando al mismísimo Metal Bat, con este ataque, mientras menciona, él se estaba defendiendo, pero al final, fue electrocutado intensamente, como sea, no podemos bajar la guardia, cerca de este hombre, le sacaré su corazón, mientras está incapacitado, de esta manera, una vez que creyó, que tenía la victoria asegurada, observamos como Metal Bat, ya estaba listo, para impactar un batazo, en contra de la cabeza del cyborg, lamentablemente, tal como Metal Bat comentó, al parecer, este bat, no era el irrompible, que la asociación de héroes le dio, sino que era un nuevo bat, que le dieron los neo héroes, por lo que en esta ocasión, el bat no resistió, y simplemente se rompió, diciendo que al parecer, había humo, saliendo dentro de este bate, y que de cualquier manera, él podía pelear con los puños, lamentablemente, en este momento, el otro guardia, aprovecha la oportunidad, para lanzar, una gran cantidad de sedantes, a la espalda de Metal Bat, mientras que observamos, que el primer guardia, ha logrado soportar, el batazo de Metal Bat, mientras que se menciona, se acabó, bajaste la guardia, pero a pesar de que Metal Bat, comienza a desmayarse, se escucha como mencionan, no le den más estímulos externos, será más efectivo, solo atraparlo gentilmente, y dejarlo dormir, ya que si, tal vez si atacaban bruscamente, a Metal Bat, este podría haber despertado, de esta manera, una vez que el flashback termina, ahora si regresamos, con Metal Bat, el cual menciona, recordándolo bien, quizá no fue la culpa del bate, pero la pelea, aún está en marcha, solo tomé una pequeña siesta, en medio, de esta manera, uno de los guardias dice, en deble dices, estoy seguro, de que era un Bat, bastante fuerte, en fin, ahora eso ya se acabó, ahora señor Bat, vamos, vamos a transformarte, en un espléndido, héroe cyborg, de esta manera, Metal Bat, se percata, de que al parecer, por alguna razón, su poder se ha drenado, mientras que uno de los guardias dice, el sedante parece efectivo, por supuesto que lo es, esta droga, es usada normalmente, en animales grandes, ser capaz de hablar, en este estado, demuestra, que él está normalmente resistente, es como si el mismo truco, no funcionara otra vez, vamos a saiborificar, lo rápido, lamentablemente, para estos guardias, en ese momento, alguien entra a las instalaciones, y pregunta, ¿qué están haciendo? Siendo al parecer, el mismísimo Blue, el que se ha encontrado, en esta situación, de esta manera, vemos como uno de los guardias, rápidamente dice, hola señor Blue, ¿qué es lo que está haciendo, en este piso? A lo que Blue responde, mientras luchaba, con un nivel dragón, la batalla fue tan veloz, que habían bugs, con la señal de posición, del enemigo, así que vine a darle, mantenimiento a mis lentes, ¿y qué están haciendo, ustedes dos? A lo que el guardia responde, bueno, hay una razón para esto, aunque no estoy seguro, de tener la libertad, para contarle al respecto, de esta manera, observamos como Metal Bat, rápidamente menciona, ten cuidado Blue, estos chicos, son realmente malos, al escuchar estos comentarios, Blue rápidamente, se pone serio, y comienza a analizar, la situación, pero antes de que las cosas, se compliquen en todo esto, observamos que alguien más, para decir, permíteme explicarlo, de esta manera, Metal Bat, no sabe qué está pasando, y por qué tanta gente llega, preguntándose, quién diablos es el tipo, que acaba de aparecer, a lo que uno de los guardias menciona, oh, aún no lo conocías, no es así señor Bat, después de todo, él es un ciudadano de la clase más alta, y por su seguridad, solo pocos pueden conocerlo en persona, este hombre es, el fundador y líder de los neohéroes, quien alcanzó al señor Blue, Mr. Fuzzy, él es el nieto de la ahora fallecida, gran vidente Chibabagua, quien le heredó sus poderes de adivinación, y todas sus propiedades, este caballero se convertirá, en el líder del nuevo mundo, de esta manera finalmente, Mr. Fuzzy comienza a hablar, diciendo, primero que nada me disculpo, lo siento, este fue nuestro error, Metal Bat, no le di permiso a nadie, de esposarte, o convertirte en un cyborg, y las condiciones, para llevarse eso a cabo, tampoco se han dado, número uno, como parte de una medida, de resucitación, número dos, para corregir ondas cerebrales, que crean pensamientos peligrosos, y número tres, para aumentar las habilidades, al llevar a cabo, las actividades de héroes, con el consentimiento, del mismo sujeto, en tu estado actual, de esas tres condiciones, ninguna es aplicable para ti, esos dos estaban precipitándose, al escuchar estas palabras, Metal Bat rápidamente se sorprende, diciendo, precipitándose, acaso esta organización, deja que sus guardias de seguridad, hagan lo que quieran, a lo que finalmente, Blue interviene, diciendo, los guardias están en el claro, tenemos supervisores, en una organización interna, vigilando de cerca, el señor Fuzzi, contrató a estos agentes externos, para evitar que terminemos, en el mismo camino corrupto, de la asociación de héroes, pero parece que han ido muy lejos, ustedes chicos, se supone que son supervisores, pero son ustedes, los que rompen las reglas, patético, de esta manera, el señor Fuzzi, también habla, diciendo, parece que ellos, malinterpretaron mis instrucciones, al parecer, esta es su manera de encargarse, obtenida de su experiencia, como guardias dignatarios, contra el terrorismo, e infiltrarse, en organizaciones del bajo mundo, de esta forma, los guardias dicen, es correcto, seremos más cuidadosos, de ahora en adelante, a lo que Mr. Fuzzi menciona, seré franco contigo, Metal Bat, sospechamos, que podrías ser un espía, enviado por la asociación de héroes, y fuiste puesto, en vigilancia temporalmente, a lo que Metal Bat, se sorprende, pero le siguen diciendo, nuestros investigadores, se encuentran actualmente, en una investigación, de antecedentes sobre ti, verás, recibimos información, de que la asociación de héroes, está forzándonos, e intentando destruir, nuestra organización, mientras el mundo, está sumido en este caos, por los desastres, causados por los monstruos, que las organizaciones de héroes, estén luchando entre sí, podría traer consigo, el fin de la existencia humana, queremos eliminar, cualquier semilla de conflicto, antes de tiempo, al final, creo que queremos negociar, hacia un acuerdo amistoso, me disculpo, por los métodos extremos, de esos dos empleados, sin embargo, no ha sido liberado, completamente de sospechas, con la posibilidad, de múltiples ofensas, nuestra red de advertencias, seguirá desplegada, podría ser inconveniente, pero hasta que las cosas, se calmen, debemos mantenerte confinado, en estas instalaciones, te trataremos bien, y nos aseguraremos, de que nadie ponga, una mano sobre tu familia, de esta forma, vemos como uno de los guardias, simplemente dice, por favor, acepta mis disculpas, a lo que Metal Bat menciona, no tiene ningún sentido, sospechar de mí, tú sabes, bien, como sea, si quieren investigar, investiguen, no me importa, en que revientan su cerebro, con su lógica, aunque seguiré haciendo las cosas, cuando quiera, tanto como quiera, observando que en este momento, Metal Bat, hace gala de su poder, ya que se libera de las cadenas, que lo tenían sujeto, sin mucho problema, lo cual deja muy sorprendido a todos, y Metal Bat demuestra, que podía liberarse, en cualquier momento, de esta forma, Metal Bat menciona, caminar realmente me despertó, supongo que las personas, realmente deberían salir, a caminar de vez en cuando, muévanse, de esta forma, vemos que Metal Bat, comienza a regresar a su celda, a lo que Mr. Fuzzy pregunta, ¿a dónde vas? Y él responde, ¿a ustedes aún sospechan de mí, no? Estoy siendo un buen chico, y voy a mi habitación, por mi cuenta, el espíritu de la cooperación, y todo esto, pero no olviden esto, tengo mis ojos en ustedes, no crean que son los únicos, que pueden impartir castigos, así que mejor, compórtense chicos. De esta manera, una vez terminado todo esto, nos dirigimos con Mr. Fuzzy, el cual se encuentra con McCoy, que al parecer, está leyendo, un informe de este, con respecto a Metal Bat, ya que menciona, cuanto más daño reciba, más energía latente, surgirá en él, un hombre que ama, su familia profundamente, y siempre mantendrá su palabra, para ganárselo, señala en beneficios, para su familia, más que para él, para controlarlo, más que usar la fuerza bruta, es recomendable cansarlo. De esta forma, Mr. Fuzzy menciona, McCoy, la información que trajiste, de la asociación, parece bastante útil, pretendo convertirte, en mi mano derecha, en el futuro, observando tus continuas, contribuciones a Neo, esto simplemente, hace que McCoy, se ponga feliz, diciendo absolutamente, mientras piensa, increíble, incluso esos engreídos, clase S, empiezan a comportarse, como mascotas, una vez que los Neo, los obtiene, estableceré una posición, sólida aquí, luego podré vivir, mis años dorados, como un rey, por otro lado, ahora nos dirigimos, con el mismísimo Blue, el cual también, está pensando, acerca de todo lo que acaba de pasar, ya que menciona, formar una alianza, entre la asociación de héroes, y los Neo héroes, no será fácil, incluso por dentro, no hay fin, a la desconfianza, entre ambos, si ambos grupos, están poniendo su vida, en la línea del campo de batalla, como héroes, si todos nosotros, somos héroes, deberíamos poder poner de lado, la diferencia, entre nuestras organizaciones, y trabajar juntos, debería enviar mi mensaje, a través de uno de los héroes, top, el más alto rango, debajo de papá, es tornado del terror, no, que tal alguien, con más carisma, como King, de cualquier manera, no son individuos, fáciles de contactar, desde su perspectiva, solo soy un chico, en una nueva organización, que tiene trato especial, por cargar el nombre, de su padre, Saitama, su fuerza, está al nivel de un clase S, o un neolíder, él también participa, en las protestas, es posible que tenga, una considerable influencia, tal vez él podría ser la clave, para establecer comunicación, con los altos mandos, de la asociación de héroes, y bueno, lamento informarle a Blue, que esto no es una muy buena idea, ya que Saitama, ni siquiera ha logrado, que le cambien su nombre de héroe, por lo que de ahí, a llevar mensajes, a los altos mandos, falta muchísimo, para el calvo con capa, y comenzamos esta historia, con una entrevista, que le están haciendo al mismísimo Blue, ya que se comenta, nuestro invitado de hoy, es el señor Blue, adelante por favor, a lo que este simplemente saluda, hola soy Blue, de esta forma, la primera pregunta, que le lanzan es esta, señor Blue, dicen que tu padre, es el héroe Blast, a lo que Blue responde, bueno si, pero pretendo crear, mi propia imagen como héroe, una que no sea como mi padre, después de todo, puede que ya se haya retirado, al escuchar esto, el presentador se sorprende, e incluso a algunos espectadores, que se encontraban viendo el show, de esta forma, el presentador dice, que, Blast se retiró, la asociación de héroes, anunció que estaba tomando, un breve descanso, de sus actividades, a lo que Blue dice, no estoy seguro, de cuánto debería hablar de mi padre, no creo que tenga, ninguna intención, de seguir en primera línea, para empezar, nunca pareció ser de ese tipo, quiero decir, siempre se negó, a dejar siquiera fotos, o imágenes de su cara, y mucho menos, a permitir el comercio, ni hablar de eventos, los únicos que conocen, en el rostro de mi padre, son un pequeño grupo, de personas, quienes lo conocieron, en persona, en el pasado, cierto, y tal vez, el alto mando, de la asociación, en cualquier caso, siempre se ha asegurado, una ruta de escape, como esa, si muestra su cara, otra vez, las personas le gritarán, diciendo, si puedes pelear, entonces pelea, bueno, de todas formas, yo soy el que más, le gritaba por eso, justo ahora, para mí, él es el perfecto ejemplo, de lo que no debo hacer, no voy a oír, de esta forma, al escuchar todos los comentarios, por parte de Blue, el presentador queda bastante impactado, diciendo, sobre el descanso de Blast, eso significa, que no es por una misión ultra secreta, o que esté padeciendo, algún tipo de enfermedad, ante esta pregunta, Blue menciona, deberían dirigir, cualquier otra pregunta, a la asociación de héroes, aunque dudo, que obtengas, una respuesta clara, jaja, siguiendo adelante, estoy listo, para recibir cualquier pregunta, sobre los neohéroes, también daremos, lo mejor de nosotros, denles un vistazo, a los trajes de batalla, dentro de poco, planeamos establecer, un sistema de licencias, para su distribución pública, pronto estaremos, en una era, en la que cualquiera, se podrá convertir, en un héroe, los neohéroes, estaremos en primera línea, peleando, para proteger la paz, no necesitan, temerles, a los monstruos, vamos a conseguir, la victoria, todos juntos, y mientras todos, veían esta transmisión, observamos, como un héroe, de la asociación, se encontraba peleando, siendo Head Age, el héroe, de la clase B, observando, que lamentablemente, se encuentra rodeado, por varios monstruos, e incluso, uno de ellos, fue capaz, de romperle su espada, a lo que este menciona, cuál es el plan, ya que al parecer, también estaba acompañado, por otros dos héroes, de la clase B, siendo Locust Man, y Poison Punch, a lo que Locust Man, menciona, resiste un poco más, los tipos de neo, aparecerán pronto, y Poison Punch, menciona, esto apesta, tener que recurrir, a otro grupo de héroes, y bueno, precisamente, en ese momento, los neohéroes, llegan a la escena, diciendo, ahí están, un montón de monstruos, acabenlos, observando, que en efecto, los neohéroes, tienen bastante poderío, acabando con estos monstruos, fácilmente, que para los héroes, de la clase B, ha sido bastante difícil, dominar, de esta forma, vemos como Poison dice, hablando del diablo, mientras Locust, menciona, estamos salvados, pero ese tipo, de la cima del edificio, no parece ser, del tipo que puedas vencer, solo con trajes de batalla, esa cosa, requiere de un clase S, observando, que en efecto, parece ser un monstruo, con muchas bocas, el cual es una amenaza, del nivel dragón, llamado Masticin, pero bueno, a pesar de la preocupación, de estos héroes, ellos rápidamente, se percatan, de que alguien apareció, en el cielo, siendo el mismísimo Blue, que ha llegado, al campo de batalla, de esta forma, a una enorme velocidad, cae en picada, para impactar, a esta amenaza, a nivel dragón, y destruirla, de un solo golpe, lo cual deja, impactados, a estos héroes, de la asociación, de esta manera, finalmente, Blue emerge, del edificio, el cual había destruido, también, para acabar con la amenaza, y de esta forma, observamos, como los héroes, le comentan, buen trabajo, a lo que Blue, responde un poco serio, es también, buen trabajo, conteniendo a los invasores, nos adelantaremos, y limpiaremos el resto, de esta forma, los héroes, muy impresionados, simplemente le dicen que sí, a lo que ahora, Blue se percata, de que la espada, de un héroe, ha sido rota, por lo que menciona, espera, tu espada está rota, sacando otra espada de rayos, de su bolsillo, dándosela directamente, a este héroe, para decir, puedes usar estas, si gustas, tengo un montón, de repuestos, de esta forma, al ver la situación, el héroe, Hate Age, menciona, hombre, tienen mejor equipo, y más miembros, sin mencionar, que han reunido, esa loca alineación, de neolíderes, tú incluido, he estado trabajando duro, todos los días, apuntando a ser un clase A, pero esto hace, que quiera transferirme, de esta forma, Blue menciona, su lado también, tiene algunos tipos increíbles, incluso fuera de la clase S, como Saitama, al decir esto, observamos, que al parecer, los héroes, no tienen ni idea, a quien se refiere, ya que mencionan, que jamás habían escuchado, ese nombre, preguntándose entre ellos, si acaso conocen, a Saitama, a lo que finalmente, dentro de la multitud, se escucha, que alguien dice, conoces a Saitama, es buen amigo mío, siendo aquel, que emerge de las sombras, el mismísimo Forte, demostrando, que él también puede acabar, con estos monstruos fácilmente, ya que hay que recordar, que Forte es un héroe clase A, de cualquier manera, Blue al darse cuenta, que Forte conoce a Saitama, se dirige a él, diciendo, ya veo, eso es perfecto, hay algo que quiero hablar con él, no hay otro medio, para ponerme en contacto, a lo que Forte responde, nada, pero si tienes un mensaje, para él, dime, así que quieres intercambiar, opiniones, sobre cómo consolidar, el mando, en la escena, bajo una entidad, con Saitama, a lo que Blue le dice, si, la tensión entre las organizaciones, está superando, lo que anticipé, no deseo, que estemos en desacuerdo, como líder, necesito tomar medidas, a lo que Forte, que parece que ya conoce, mejor a Saitama, le responde, dudo que te sirva de algo, escucha hace tiempo, lo que Saitama dijo, de ser un héroe, cuál es su imagen ideal, ni siquiera respondió la pregunta, pero su respuesta fue simple, un hobby, ser un héroe, siempre se ha sumergido, al menos un poco, en el reino de pasatiempo, para todos, creo que eso suele parecer, en nuestros trajes, o estilos de lucha, pero por lo que he oído, para él, todo es un pasatiempo, al 100%, Saitama es fuerte, pero nunca es del tipo, que muestra liderazgo, él no es el tipo correcto, para el trabajo, hablando de eso, no te ves como alguien, que está entre los mejores, al escuchar tal comentario, Blue se sorprende, pero fuerte sigue hablando, diciendo, eres muy joven, muy serio, muy ingenuo, todo racional, sin suficiente carisma, intentar que la gente, se mueva a tu ritmo, mientras se juegan la vida, haciendo un trabajo peligroso, por su propia voluntad, parece una idea prepotente, habría que ser un gran amigo, o alguien a quien admiren al menos, tener algún tipo de cualidad atractiva, que les haga pensar, puedo confiar mi vida, en este tipo, al escuchar este comentario, Blue simplemente responde, no te entiendo, soy joven, confiable, y puedo hacer las cosas, que más necesito, de esta forma, fuerte comenta, todo el mundo conoce, a los neo héroes, pero ellos no saben nada, sobre tu persona, dicen que eres fuerte, pero eso solo es un parámetro, es lo mismo, con el resto de los neo, hemos escuchado, más que suficiente, sobre cuán poderoso, es el traje de batalla, y lo bueno, que son eliminando monstruos, pero en realidad, no conocemos, todos los hechos, solo tenemos lo superficial, al escuchar estas palabras, Blue responde, eres un mal perdedor, pero fuerte, continúa con su discurso, diciendo, a diferencia de la asociación, los héroes, que emplea tu organización, parecen un engranaje humano, como si pudieras, reemplazarlos, las veces que quieras, o algo, tienes a todos esos tipos, sin esencia, disfrazados de héroes, pululando alrededor, del dulce néctar, de un trabajo, que es de bajo riesgo, y tiene una varilla, muy baja para entrar, ese es tu ejército, con trajes de batalla, y cero personalidad, ninguno de ellos, está poniendo sus vidas, en la línea, ¿verdad? a lo que Blue, un poco confundido, por todo esto, menciona, di lo que quieras, acabamos de empezar, pero nuestros resultados, están por delante de los, pero antes de que pueda terminar, fuerte sigue hablando, diciendo, tú también, tú eres solo un líder, reemplazable, eres el hijo de Blas, ¿no? si estás preocupado, ¿por qué no solo le pides un consejo? a lo que vemos, como Blue claramente, se molesta por este comentario, diciendo, esto no tiene nada que ver con él, de esta manera, fuerte al darse cuenta, que ha hecho enojar a Blue, simplemente termina, con la conversación, diciendo, bien, le dejaré saber a Saitama, que hay un joven, que quiere su consejo, y bueno, después de terminar, esta situación, ahora continuamos, con el mismísimo Ryumon, otro de los neolíderes, el cual dice, los días de arriesgar la vida, para impartir justicia, han terminado, si el riesgo, sigue siendo alto, para siempre, nadie querrá hacer, el trabajo de héroe, a menos que sean algún tipo, de idiotas o raros, puedes hablar todo lo que quieras, sobre el espíritu de la justicia, que vive para siempre, pero si estás muerto, no vas a salvar a nadie, la gente que ve, el uso del traje de batalla, para potenciarse, como algo negativo, la gente que confunde, la lucha con tu propio poder, como una especie de virtud, solo están acariciando, sus propios egos, te digo que son indeseables, de esta manera, observamos que realmente, Ryumon se encuentra, en una entrevista, a lo que él comenta, o cuando escribas el artículo, asegúrate, de tomar toda la charla ruda, y hacerla como un caballero, de acuerdo, a lo que el entrevistador, responde que si, de esta forma, Ryumon dice, ahora que la asociación de héroes, ha mostrado sus verdaderos colores, entonces no hay futuro, para nadie que siga con ellos, seguirán desgastándose, hasta que se rompan, y los echen, me pregunto, que demonios está pensando, alguien que no se ha pasado a Neo, probablemente deberías venir, mientras estás vivo, o tal vez no lo sabremos, hasta que alguien influyente muera, de esta manera, ahora saltamos, a un escenario bastante terrible, en el cual vemos, que tanto héroes de la asociación, como Neo héroes, han caído frente a un enemigo, mientras que alguien menciona, en el suelo, muy fuerte, no tenemos la fuerza, para contenerlo, de esta forma, el resto de los Neo, también mencionan, es muy fuerte, eliminó a los héroes clase A, y a los Neo héroes también, no aparece ningún héroe clase S, o Neo líder todavía, a lo que ahora se muestra, a una maestra, con su grupo de alumnos, diciendo, por favor, alguien a este paso, a los niños serán, pero antes de que termine la frase, observamos, como una bicicleta, se acerca a máxima velocidad, al campo de batalla, mientras todos gritan, el ciclista de la justicia, Moomen Rider, está aquí, así es, la salvación de todos, ha aparecido, y curiosamente, vemos que ha cambiado de traje, incluso la maestra, y los niños comentan, otro héroe está aquí, si, es el hombre de la bicicleta, a lo que vemos, como el ciclista dice, todos retrocedan, me encargaré de él, de esta manera, mientras el combate, contra esta criatura comienza, observamos que al parecer, el ciclista, tuvo un encuentro, con los neo héroes, ya que estos mencionan, héroe clase S, Moomen Rider, tenemos un gran respeto, por ti, observando como precisamente, este monstruo, ataca directamente, al ciclista, pareciendo que todo, ha terminado de un solo golpe, ya que la potencia, de este golpe, fue demasiada, como para que alguien, con su poder, pudiera soportarlo, incluso observamos, como la maestra grita, imposible, como pudo pasar, de esta forma, regresamos al encuentro, con Neo, ya que ellos mencionan, ver tus actividades, nos ha inspirado, tu coraje, nos enseñaste, que no necesitas, ser algún tipo, de increíble, super hombre, para salvar vidas, lo que tenemos ahora, es por ti, gracias, la imagen, de ti dándolo todo, como siempre has hecho, con esa fiera determinación, incluso en el futuro, estoy seguro, de que esto, quedará grabado, en la mente de las personas, observando como tal cual, como ellos describen, el ciclista, a pesar del golpe recibido, y el daño causado, en su cuerpo, comienza a levantarse, ya que él tiene, un objetivo que lograr, es decir, salvar a la maestra, y los niños, de esta manera, mientras el combate, continúa, y Moomen Rider, es completamente destrozado, seguimos viendo, los comentarios de Neo, ya que ellos mencionan, es solo que, odio decirlo, pero eres débil, los monstruos, que aparecen, son cada vez más fuertes, ha llegado la época, en la que los impotentes, empezarán a ser sacrificados, es una vergüenza, pero, no serás capaz, de seguir con vida, por mucho tiempo, incluso cuando te enfrentaste, contra monstruos, tan fuertes, nunca escogiste huir, es probable, que acabes recibiendo, un daño irremediable, o que pierdas la vida, es una pena, antes de que eso suceda, te recomendamos retirarte, has luchado mucho, este es nuestro sincero consejo, no necesitas continuar, pero si aún insistes, en pelear, este es un traje, de batalla, especialmente construido, lo personalizamos, especialmente para ti, por favor, úsalo, viendo ahora si, el encuentro, de Moomen Raiden, con los neo héroes, y observando, como a pesar, de la increíble paliza, que le dieron al ciclista, este todavía, sigue consciente, y de pie, ya que a la hora, de levantarse, observa que hay, un enorme poder, en su cuerpo, por lo que ahora si, finalmente, decide contraatacar, con un justice uppercut, y así es, la potencia actual, del ciclista sin licencia, es tanta, que destruye, este monstruo, de un solo golpe, demostrando, el increíble poder, actual del ciclista, obviamente, todo gracias, a su nuevo, neotraje, y tal como lo mencionan, al parecer, le dieron capacidades, especiales, ya que su fuerza, aumentó de golpe, prácticamente, a niveles cercanos, de un clase S, de esta forma, ante tal evento, observamos, como en las noticias, se han vuelto locos, por la hazaña, del ciclista sin licencia, ya que se nos dice, Moomen Raider, usó un traje de batalla, y derrotó a un desastre, a nivel demonio, esta noticia, tuvo un enorme impacto, en los otros héroes, observando, como varios de ellos, mencionan, sigan su iniciativa, nos transferiremos, a los neo héroes, también, y así es, el hecho de que, un héroe tan importante, para la asociación, se haya transferido, a los neo héroes, es un impacto brutal, para la asociación, ya que demuestra, que en efecto, los neo héroes, son la mejor organización, posible, en este momento, de esta manera, a pesar de que, la gran mayoría de héroes, comienzan a transferirse, a neo, observamos que, hay tres héroes, que todavía se oponen, a esta idea, siendo directamente, los amigos de Saitama, observando, como el hombre rana, menciona, se van uno tras otro, a este ritmo, perderemos, más de la mitad, de la asociación de héroes, y Forte responde, ustedes no se van a transferir, después de todo, a lo que también, el hombre mariposa, responde, que hay de ti, y Forte dice, me encontré, con el neolíder blue, era joven, solo tiene 16, increíble, pero cierto, bueno, parecía pretencioso, a su manera, intenta convertirse, en un verdadero héroe, incluso, la clase C, y la clase B, pueden saltar, al nivel de poder, de la clase A, o superior, poniéndose algún equipo, de alta tecnología, eso es increíble, fantástico, estaría perfectamente, de acuerdo, con la transferencia, pero sabemos, como son las cosas, realmente, ahora que conocemos, a Saitama, tal vez, ahora somos más sensibles, a las falsificaciones, de esta forma, el hombre mariposa, responde, te entiendo, cosas como la fuerza, instantánea, o los negocios, que son demasiado buenos, para ser verdad, no me interesan más, estoy un poco sorprendido, por mi propio cambio, de opinión, gracias a su influencia, ahora soy demasiado, exigente, con estas cosas, observando como parece ser, que Saitama, se encuentra paseando a Robert, así es Saitama, comportándose como un dueño, responsable, pero bueno, a final de cuentas, parece ser que convivir, con Saitama, ha hecho que estos tres, cambien completamente de opinión, diciendo, hagamos las cosas, a nuestra manera, y apuntemos a ser héroes, que brillen, de esta forma, ahora cambiamos de escenario, dirigiéndonos, con el mismísimo McCoy, al cual un hombre le habla, diciendo, hey, no eres McCoy, soy yo, Sack, nos unimos a la asociación, al mismo tiempo, como te ha ido, desde que renunciaste, ha sido terrible, tu renuncia, había una abertura, en tu sistema de información, entre otras cosas, de esta manera, vemos que McCoy, simplemente responde, oh si, a lo que Sack, continúa diciendo, hey, quieres salir a tomar unas copas, no podemos vernos a menudo, en los eventos, pero McCoy rápidamente dice, lo siento, estoy muy ocupado, quizá en otro momento, a lo que vemos, el pensamiento de McCoy, quien dice, no puedo involucrarme, con nadie, de la asociación de héroes, un desliz accidental, y estaría acabado, señor Fuzzi, no tengo ni idea, de qué tipo de castigo, me impondrá, si traicionara a los neo héroes, de esta forma, ahora pasamos, a la asociación de héroes, donde los ejecutivos, platican un poco, al respecto de la situación, mientras dicen, nuestra última esperanza, de regresar, depende de la clase S, aún no ha sido capaz, de contactar a Zombieman, espero que no haya sido eliminado, por algún monstruo desconocido, a lo que responden, dudo que, bueno, no, de esta manera, precisamente, pasamos con Zombieman, el cual, como recordaremos, se encuentra con Genus, intentando romper su limitador, de esta forma, Genus habla, diciendo, número 66, no, Zombieman, tus síntomas, parecen haberse calmado, creo que por fin, ha llegado el momento, de probar tu rendimiento, en una batalla real, de esta forma, Zombieman, bastante herido, menciona, calmado, dices, calmado mi trasero, pero Genus, sin escucharlo mucho, dice, aquí está tu oponente, no seas asesinado, tan fácilmente, observando, que Zombieman, al parecer, se va a enfrentar, al mismísimo, a Shurakabuto, por lo que, sin duda alguna, el poder de Zombieman, si logra pasar esta prueba, será realmente impresionante, pero bueno, de cualquier manera, ahora cambiamos, una vez más de escenario, para dirigirnos, a Ciudad E, donde se encuentra, el clase A, rango 5, Heavy Tank, Loiclot, el cual parece, bastante herido, mientras que las personas, mencionan, ya no puede seguir, esto es malo, ese héroe perderá, donde están, los neohéroes, observando, como en efecto, este héroe, se encuentra, completamente superado, y se está enfrentando, a una cebra gigante, que al parecer, es una amenaza, a nivel demonio, llamada, cebra devoradora de leones, de esta manera, cuando todo parecía perdido, observamos, como aparece, el mismísimo, Drive Knight, el cual utiliza, su transformación, táctica silver, cortando a la cebra, con unas espadas, de esta manera, vemos que al parecer, la cebra, logró soportar, este ataque, por lo que, Drive Knight, reconoce, que esta cebra, es muy resistente, de esta forma, antes de que la cebra, pueda contraatacar, vemos como es eliminada, por un gran cañón, siendo emitido, por el mismísimo, Genos, de esta manera, vemos como el público, se alegra, diciendo, son Drive Knight, y Genos, mientras que el héroe, que se encontraba ahí, les menciona, aún no ha acabado, ese solo era uno, el origen, es el emocionante, parque de animales, de la ciudad E, parece que algunos, herbívoros, se apoderaron del parque, después de convertirse, en monstruos, y ahora están furiosos, vayan ahí, de inmediato, de esta manera, vemos como Drive Knight, menciona, supongo que iré, ¿vienes? observando como Drive Knight, deshace su transformación, táctica, creando una especie, de bloque, a lo que Genos, se da cuenta, de que ese bloque negro, debe ser su arma principal, y Drive Knight, se da cuenta de esto, diciendo, ¿tienes curiosidad? ya que tu preguntas, te lo diré, sobre mi arma oscura, transformación táctica, observando como precisamente, utiliza este cubo, para cambiar de forma, y ahora convertirse, en una especie de centauro, llamando a esta transformación Knight, y ahora así, moviéndose a gran velocidad, hacia el zoológico, donde se encuentran, los animales monstruo, encontrándose, en primera instancia, con la amenaza a nivel lobo, ciervo devorador de humanos, aunque al momento, de llegar al campo de batalla, rápidamente utiliza, su transformación, una vez más, para usar ahora, la forma Silver, con la cual, es capaz de crear, una espada en su mano, y cortar al ciervo, muy fácilmente, de esta forma, ya nos dice, puedes cambiar su estilo de pelea, dependiendo del tipo de enfrentamiento, a lo que Drive Knight menciona, correcto, la forma ordinaria, es llamada Pawn, Silver, es para cortar, Knight, para movimientos, omnidireccionales, también hay otras transformaciones, tácticas, que son especialmente, ajustadas, para ciertas situaciones, y mientras dice esto, ahora observamos, como aparece, un ejército de animales, ya que aparece, la gacela, empaladora, también el búfalo sangriento, las ardillas glotonas, el canguro asesino de combate, la jirafa de cuello alargado, y el panda asesino de visitantes, así es, el foo maligno es canon, de cualquier forma, ahora observamos, como Drive Knight, comienza a ser gala, de todas sus transformaciones, utilizando Lance, para la velocidad, Bishop, para poder, Gold, para arder, y Rock, para los ataques aéreos, derribando así, a prácticamente, todos los animales, que se encontraban, fuera de control, mientras ya nos analiza un poco, diciendo, tan fuerte, esa función, es extremadamente versátil, en combate, un cyborg ajustable, que se enfoca, en componentes externos, este igual que yo, desechó su lado humano, de esta manera, vemos como Drive Knight, menciona, sentí un alto nivel de energía, el jefe apareció, ya que si ahora, vemos la aparición, de la amenaza, nivel dragón, el conejo depredador, mientras que Drive Knight, menciona, este es, tal vez deberíamos, lidiar con este, como equipo, a lo que ya nos le dice, lo distraeré de tu frente, y tu busca sus puntos vitales, de esta manera, vemos como gracias, al equipo de cyborgs, es bastante sencillo, acabar con esta amenaza, por lo que Drive Knight, menciona, Genos, el hecho de que hayas venido conmigo, fue una buena sorpresa, a lo que Genos dice, Drive Knight, que es lo que sabes exactamente, y este le dice, hablas de Metal Knight, a lo que Genos menciona, tiempo atrás, tú me dijiste, que era mi enemigo, y Drive Knight dice, no creo que debas tomarlo en serio, todo era un señuelo, un plan para mantenerte, a salvo de Metal Knight, ese hombre le robó a otro, su tecnología militar, tus cañones, incineradores, y las fibras musculares reforzadas, tus nervios artificiales, el núcleo de energía que tienes, pensé que sería un problema, si él los conseguía, ante esta advertencia, Genos dice, parece ser cauteloso, pero quien es él, quien es Bofoy, el científico loco, que controla al héroe clase S, Metal Knight, de esta forma, Drive Knight finalmente dice, en pocas palabras, es el mal, se encubrió a sí mismo, como un héroe, con sentido de justicia, y se unió a la asociación, pero en este momento, la mayoría de sistemas de defensa militar, fueron pirateados, puedes decir, que están virtualmente secuestrados, tanto como científico, y como mecánico, tiene un talento único, lo que le falta, es el sentido de la ética, solo puede juzgar las cosas numéricamente, su corazón básicamente, es igual al de una máquina, sabes que el cuartel general, de la asociación, también tenía un centro para monstruos, a lo que Genos simplemente confirma, y Drive Knight continúa, oficialmente, era un centro de corrección de personalidad, donde investigaban la manera de contener, y rehabilitar la crueldad, y violencia de los monstruos, pero en realidad, les lavaban el cerebro a estos monstruos, el propósito del centro, era remodelarlos, clonarlos, y convertirlos en soldados, ellos eran bioarmas, que solo obedecían las órdenes, que Bofo y les daba, a lo que Genos dice, los monstruos que han aparecido, ¿crees que Metal Knight está involucrado en eso? a lo que Drive Knight dice, no puedo negar la posibilidad, de que haya algunos monstruos, controlados por él entre el montón, y no es la única partida que juega, tiene contacto con gente, que tiene ideas peligrosas, les concede el poder de realizar, esas ideas, al prestarles poder científico, entonces deja que ellos, causen un alboroto, volviéndose peones útiles, eso convierte a la sociedad, en un caos, sigue desgastando la seguridad, de la organización, y la policía promueve, el declive de la fuerza nacional, intenta gobernar el mundo, justo ahora, cuando la resistencia, de la humanidad es débil, quiere destruirlo todo, como si jugara en una caja de arena, y reconstruyese un mundo, donde él tiene el control total, de esta forma ya nos dice, si Metal Knight es la mente maestra, ¿cuántos saben verdad, la asociación sobre él? a lo que Drive Knight dice, no solo le están dando rienda suelta, parece que incluso, se han vuelto dependientes, de las armas y sistemas, que él fabrica, no he compartido esta información, con la asociación de héroes, todo esto es fruto, de mi investigación personal, es muy probable, que dentro de los altos ejecutivos, hay algunos que dependan de Bofoy, como sabrás, la asociación no está exactamente, en la misma página, mientras algunos, lo consideran peligroso, hay otros que buscarían negociar, con él entre bastidores, especulo que hay algunos miembros, que colaboran con Metal Knight, buscando su propia recuperación, y por eso he decidido, que es más efectivo, llevar a cabo mis operaciones, en solitario, sin confiar en nadie, ante esto, yo nos pregunta, que si es así, porque él está diciendo todo esto, y Drive Knight menciona, porque creo que estamos, en las mismas circunstancias, alguien con enemigos mutuos, y con objetivos mutuos, de exterminio, creo que merece la pena, depositar mi confianza en ti, y así lo he hecho, de esta forma, Drive Knight se pone serio, diciendo, mi ciudad también fue destruida, por una máquina fuera de control, una que él creó, el mismo individuo, que destruyó tu ciudad, y familia, a lo que lleno simplemente dice, el cyborg loco, de esta forma, Drive Knight continúa hablando, diciendo, el escurridizo cyborg, que indiscriminadamente, se entregó a la destrucción, completa, en innumerables ocasiones, es una de las muchas, armas de destrucción, traídas al mundo, a partir de innumerables, experimentos, de armas de bofoy, tanto si se trata, de cyborgs, como de robots, controlados, por inteligencia artificial, ha engendrado, innumerables máquinas, asesinas en el mundo, al exterminar estas máquinas, y recoger muestras, he modificado, y fortalecido continuamente, mi cuerpo, Genos, al que llama cyborg loco, aún no hay pruebas, de que haya sido eliminado, por otro héroe, y sin embargo, por alguna razón, ha dejado de aparecer, estos últimos años, lo más probable, es que bofoy, lo esté preservando, como una carta de triunfo, ya que es demasiado valiosa, para desplegarla, innecesariamente, y arriesgarse, a sufrir daños, probablemente, se mantiene inactiva, en el almacén de armas, de bofoy, lo estás persiguiendo, igual que yo, entre bastidores, bofoy y el cyborg, tienen un ejército, de robots preparados, ahora es el momento, metal knight, ya ha hecho su movimiento, usando monstruos reforzados, causando caos, y desastres, utilizará todo su arsenal, para asestar, un golpe final, a un mundo ya destrozado, su ejército de robots, atacará, sin duda, el cyborg, también aparecerá, así que antes de que eso pase, si quiero encabezar, un ataque desde este extremo, Genos, te unes a mí, y bueno, ante este comentario, observamos que Genos, no puede creer, todo lo que se le ha revelado, en este momento, ya que si su más grande objetivo, finalmente, se encuentra muy cerca de él, Drive Knight menciona, he reducido la lista, de la fortaleza de bofoy, a tres posibles localizaciones, bofoy sabe, que lo estoy investigando, pero sería más fácil, para ti encargarte, de la investigación, mientras aún no sospeche de ti, Genos Kun, acercarse a su fortaleza, es una misión muy peligrosa, quiero confiártela a ti, al escuchar estas palabras, Genos menciona, su fortaleza, es ahí donde mi enemigo jurado, el cyborg loco, se esconde, a lo que observamos, como Drive Knight menciona, si encuentras a tu enemigo ahí, podría desembocar en una batalla, a gran escala, con otras armas, podría ser una batalla, entre héroes clase S, si empieza, podría ser difícil, lograr resolver la situación, hasta que termine, debes estar completamente, preparado para pelear, he escuchado, que Tatsumaki y Flash, han sido asignados, a misiones separadas, creo que es seguro asumir, que es otro de los trucos de Bofoi, ya que no se pueden mover, debemos destruir a Metal Knight, nosotros mismos, de esta manera, observamos, como Genos simplemente, se queda pensando muy seriamente, en toda la información, que Drive Knight le está revelando, a lo que este continúa diciendo, solo una cosa, la aparición de los neohéroes, es algo que incluso, él no esperaba, si no fuera por sus esfuerzos, el orden público, de todas las ciudades, estaría en caos a estas alturas, dejaremos que los neohéroes, se encarguen de los monstruos, mientras nosotros usamos, nuestra fuerza en él, para, de esta manera, Drive Knight, antes de continuar, se percata, de que al parecer, Genos parece distraído, por lo que se dirige a él, una vez más, a lo que Genos, bastante serio responde, Drive Knight, espero un minuto, siento que voy muy rápido, creo que voy a perder, el control de mi cuerpo, es casi como si fuera, salir a arrasarlo todo, no puedo asociarme contigo ahora, tengo personas, en las que confío también, lo consultaré con ellos, antes de tomar una decisión, eso está bien, ante esta respuesta, Drive Knight, queda un poco sorprendido, pero dice, por supuesto, me alivia que estés calmado, mi verdadero nombre es Zero, nos veremos pronto, de esta manera, observamos, como mientras Genos mira al cielo, se observa, el rostro de Saitama, ya que si, aquella persona, que lo hizo tomar las cosas, con calma, además de también, querer consultarle acerca de todo esto, es el mismísimo Saitama, observando que precisamente, en ese momento, Saitama llega al lugar, diciendo, muy bien, vámonos Genos, ante esto, Genos rápidamente pregunta, ¿cómo van sus actividades? y Saitama responde, nah, estamos estancados, no podemos conseguir ninguna firma, así que discutimos un plan, para incrementar, el número de firmas, por nuestra cuenta, hay que recordar, que actualmente, Saitama es líder, de una importante organización, por lo que en este momento, él se encarga de otro tipo de tareas, muy importantes, de cualquier manera, observamos como Genos menciona, le estoy muy agradecido, por tomarse un descanso, de su ajetreado horario, para mi hoy, a lo que Saitama responde, está bien, de todas formas, he querido conocer, al doctor que te convirtió, en un robot, ante esta situación, Genos nota algo, preguntando, por cierto, ¿qué es ese paquete? a lo que Saitama, un poco serio responde, solo es algo, quiero confirmar, si el doctor que admiras, es digno de confianza, a mi manera, ante esta frase, Genos simplemente, se queda callado, sabiendo que la prueba, que Saitama le pondrá a Kuseno, deberá ser bastante importante, de esta manera, vemos como finalmente, llegan al laboratorio, del doctor Kuseno, el cual dice, que está prohibido el paso, de esta forma, Genos comienza a hablar, diciendo, Saitama sensei, este es el doctor Kuseno, él me rescató, cuando quedé sepultado, bajo los escombros, después de que el cyborg loco, destruyera mi ciudad, es el científico de la justicia, que me dio el poder de pelear, hay que recordar, que en el webcomic, a diferencia del manga, Saitama y el doctor Kuseno, todavía no se conocían, este es el primer momento, en que ambos llegan a verse, es por eso, que Genos continúa diciendo, este es Saitama sensei, de quien me convertí, el discípulo, como punto de referencia, de la fuerza, justo como usted doctor, él salvó mi vida, de esta manera Kuseno menciona, si me hubieras dicho, que ibas a traer a un invitado, habría enviado un jet, no tripulado para recogerlos, pero Saitama responde, que está bien, ya que correr es mucho más rápido, a lo que Kuseno pregunta, que si correr es mucho más rápido, que un avión a reacción, pero Saitama le confirma que sí, a lo que Kuseno dice, eso es un disparate, como si una criatura, pudiese hacer eso, así es, parece ser que Kuseno, todavía no se hace a la idea, del poder de Saitama, pero bueno, debido a que Genos se da cuenta, de este pequeño desacuerdo, entre ambos menciona, por favor sean pacíficos, a lo que vemos, como Saitama finalmente, toma el paquete que había traído, para ponerle la prueba a Kuseno, diciendo, doctor Kuseno, puede darle un vistazo a esto, observando que en el paquete, había uno de los videojuegos de Saitama, por lo que este comenta, no sé si puede arreglarlo, pero está atorado, observando como Kuseno rápidamente, hace caso a Saitama, y comienza a reparar el juego, a lo que menciona, es reemplazado el tornillo, en el botón flojo, observando que de esta manera, Saitama sonríe y dice, Genos, se ve como una persona confiable, estrechando la mano del doctor Kuseno, así es, finalmente la prueba de Saitama, está completada, por si alguno de ustedes, tenía la duda, de que Kuseno pudiera ser un traidor, o algo por el estilo, pues bueno, con esta prueba infalible de Saitama, ahora sabemos, que Kuseno es totalmente confiable, de cualquier manera, ahora si regresando con Kuseno, este menciona, debe ser Saitama-kun, he querido conocerte, dicho eso, no siento que esta sea la primera vez, que nos encontramos, ya que Genos siempre me habla sobre ti, a lo que Saitama responde, así que tú eres el viejo, que arregla a Genos, gracias por todo tu trabajo, de esta manera, ahora Kuseno se dirige a Genos, diciendo, así que, ¿qué quieres que discutamos? ¿Qué nos reuniste el día de hoy? A lo que Genos dice, para ser sincero, finalmente obtuvimos una pista, que podría llevarnos al Cyborg Loco, esta información sorprende mucho al doctor Kuseno, que pregunta, ¿qué demonios ha pasado? A lo que Genos dice, sin embargo, quien está detrás de esto, es el héroe clase S, Metal Knight, al escuchar esto, Kuseno dice, oh vaya, si está conspirando con los miembros de la asociación, no podemos ser descuidados al pedir apoyo, a lo que también Saitama menciona, ¿qué es lo que vas a hacer? Y Genos responde, bueno, quería preguntarles sobre su opinión a ambos sobre eso, al escuchar esta respuesta de Genos, Kuseno menciona, no sé cómo lograste suprimir la urgencia de correr solo, excelente trabajo Genos, bien hecho al soportar, de esta forma Genos dice, por un momento estaba tan enojado, que casi olvido quién era, pero entonces vi el rostro de Saitama sensei flotando, y sentí mi fuerza drenada, así es, este aspecto es muy interesante, ya que nos confirma, que de una u otra forma, Saitama es una inspiración para Genos, que lo hace querer hacer siempre lo correcto, así es, el mejor sensei de todos, de esta forma vemos como Saitama menciona, si sospechas de este tipo Metal Knight, ¿por qué no le preguntas directamente en persona? Ante este comentario, vemos como rápidamente el Dr. Kuseno dice, estoy en desacuerdo, estaríamos desperdiciando la ventaja que Drive Knight nos dijo, que él no esté en guardia contra Genos todavía, a lo que Genos dice, si lo descubre y se esconde sería un problema, es mejor asumir que la próxima vez que nos encontremos será para pelear, de esta forma Saitama dice, es así, no creo que debas pelear solo, ¿qué tal si lo hago por ti? Pero ante este comentario Genos muy seriamente dice, seré el único que se encargue de él, esta es mi pelea, no voy a renunciar, rápidamente por este comentario, Kuseno le dice a Genos que se calme, a lo que menciona, la venganza hace que un hombre sea tosco y torpe, Saitama-kun está preocupado de que puedas convertirte en un demonio vengativo, y no seas capaz de volver a ser el admirable Genos que una vez fuiste, de esta forma Saitama responde, me preocupa que vayas a romperte de inmediato o algo, ya que si conocemos la reputación de Genos, aunque Kuseno dice algo muy importante, ya que menciona, Genos no es que seas débil, es que tus enemigos siempre son muy fuertes, será muy difícil igualar a Saitama-kun, ¿no es así? De esta manera Genos simplemente se queda callado por las palabras de Kuseno y Saitama, a lo que vemos como Kuseno piensa, Genos se ha quedado en silencio, en verdad está desanimado, mientras tanto Saitama ahora se dirige a Genos, diciendo, entiendo, solo voy a acompañarte cuando vayas a tomar tu venganza, pero si estás a punto de perder, lo destruiré por ti, ¿está bien? A lo que Genos finalmente acepta esta propuesta de Saitama, diciendo, pero incluso si es usted Saitama-sensei, no creo que sea alguien que pueda ser fácilmente eliminado, ante este comentario de Genos, Saitama responde, entonces, ¿qué posibilidad tienes tú? Al escuchar esta respuesta, Kuseno se sorprende, diciendo que Saitama parece muy estricto, y es que es muy curioso como parece ser que Genos sigue subestimando a Saitama, y parece que no supiera que Saitama puede derrotar a todos con un solo golpe, aunque eso sí, la respuesta de Saitama me encantó, es decir, si Genos cree que el cyborg loco puede enfrentar a Saitama, entonces, ¿cómo demonios es que Genos podría hacerle frente? De cualquier manera, ahora continuamos con la conversación, ya que Kuseno menciona, sin embargo, el Dr. Bofoi tiene tres laboratorios, ¿cómo piensas lograr encontrar tantos? De esta manera Genos responde, no sé si es seguro, pero por ahora tendremos que confiar, a lo que Kuseno menciona, e incluso si la información es cierta, probablemente no serás capaz de irrumpir con métodos ordinarios, estoy seguro de que habrá poderosos robots, guardianes desplegados, y trampas desconocidas puestas, a lo que Genos responde, con mi desempeño actual, estoy al nivel de un desastre nivel dragón, mientras no sea similar en amenaza, debo ser capaz de derrotarlo de frente, en ese caso me gustaría ir allá ahora mismo Saitama sensei, de esta manera Saitama rápidamente dice que no, ya que como un ejecutivo de la asociación de víctimas de nombres, ahora tiene que hablar con los miembros y ajustar su horario, así que le pide a Genos que le dé un poco de tiempo, ante esta petición vemos como Genos rápidamente acepta a Saitama, diciendo, muchas gracias, finalmente me he calmado un poco, pero parece que aún estoy un poco inquieto, de esta manera mientras Kuseno observa la conversación de Saitama y Genos, piensa, ya veo, parece que la razón por la que Genos no ha perdido su humanidad, a pesar de estar en peleas todos los días, es en parte la influencia de Saitama, de esta manera ahora precisamente, Kuseno se dirige con Saitama diciendo, hemos estado trabajando como un dúo científico y cyborg héroe de la justicia, para encontrar al cyborg loco, Genos se ha convertido en un nieto para mí ahora, por supuesto no puedo perdonar al cyborg ni al doctor Bofoi por robarme a mi familia, justo ahora la idea de que me arrebaten a mi familia otra vez, es algo sumamente terrorífico, por favor cuida de Genos, a lo que Saitama bastante serio responde, sí, por supuesto, también vas a tener que seguir arreglándolo bien, de esta manera vemos como Genos sonríe por las palabras de Kuseno, a lo que posteriormente menciona, eso me recuerda a doctor Kuseno, dijo que le gustaría medir los datos físicos de Saitama sensei, cuando lo conociera en persona, a lo que Saitama se sorprende por este comentario, pero Kuseno rápidamente dice, es cierto, si puedo preguntar, me permitirías tomar información precisa sobre tu cuerpo, ya que es tan fuerte a pesar de ser de carne y hueso Saitama-kun, al escuchar este comentario Saitama solo responde, algo me parece que esto va a tomar mucho tiempo, a lo que Kuseno dice, tomará algún tiempo, pero puedes dormir en la máquina mientras tanto, a lo que Saitama no muy convencido responde, máquina, no me gusta quedarme sentado por largos periodos de tiempo, a lo que Genos también interviene diciendo, no se ha hecho un examen físico en varios años sensei, desde el punto de vista de su salud, creo que debería evaluarse con el doctor Kuseno, de esta manera ante las dudas de Saitama, observamos como Kuseno dice, escuché que el mentor de Genos iba a venir, pensé que podíamos cenar juntos, y he preparado barbacoa para ti, cosa que obviamente convence a Saitama de quedarse un poco más, de esta manera tenemos un bello momento, de Saitama, Genos y Kuseno comiendo juntos en la mesa, disfrutando de su compañía, hasta que finalmente, ahora si Saitama accede a meterse a la máquina, para dormir un rato, y que su cuerpo pueda ser analizado, de esta manera observamos como lamentablemente, en las afueras del laboratorio, alguien ha aparecido para intentar atacar, siendo tres robots misteriosos, de esta manera observamos como finalmente Saitama logra despertar, muy sorprendido sin saber que es lo que está pasando, para encontrarnos con un escenario completamente desgarrador, y es que si parece ser que el doctor Kuseno, ha sido completamente herido, y se encuentra en los brazos de Genos, de esta manera parece ser que el estado de Kuseno, es completamente crítico, ya que se encuentra tosiendo sangre, a lo que Genos simplemente lo observa, con una mirada completamente fría, de esta forma ahora nos dirigimos, con los cyborgs que lanzaron el ataque, y que al parecer se encargaron de acabar con Kuseno, diciendo, listado de eliminados, número 23, el científico Kuseno, herida mortal confirmadas, 0% de posibilidad de sobrevivir, después de 5 minutos, modo de combate continuo, héroe clase S, Demon Cyborg, será eliminado, de esta manera Genos, al percatarse de que ellos, fueron los que acabaron con Kuseno, este entra en completa furia, diciendo, ustedes, los destruiré a cada uno de ustedes, mientras se observa la cara, totalmente fuera de control de Genos, el cual obviamente, quiere cobrar venganza, contra sus enemigos, de esta manera, mientras Genos carga su poder, observamos como uno de los cyborgs, se lanza al ataque, intentando golpear a Genos, pero este tiene la potencia, para bloquear el primer golpe, y después contraatacar, con toda su fuerza, lamentablemente, parece ser que los adversarios, que tiene enfrente, son bastante poderosos, ya que el cyborg, logra soportar el golpe de Genos, para después dar un puñetazo más, y lanzarlo contra un muro, diciendo, eso es todo lo que tienes, eres mucho más débil, de lo que pensamos, deja de intentar hacerte, el genial con ese poder a medias, en un momento, te enviaré al mismo lugar, que a ese viejo, observando que al parecer, este no es cualquier enemigo, ya que al parecer, es una amenaza a nivel dragón, siendo el dios máquina Corpus, por otro lado, ahora también vemos, a otro de los cyborgs, que lo acompaña, siendo el dios máquina, tecnológico, que dice, esto es un calentamiento, para nuestra ofensiva general, pronto amanecerá, esparzamos las partes aplastadas, de este tipo, en la ciudad, desde los cielos, de esta manera, observamos, como Genos rápidamente, activa su núcleo abrazador, lo cual hace, que comience a emitir, enormes cantidades de calor, alrededor de su cuerpo, de esta forma, se nos presenta, al tercer dios máquina, el cual es, el dios máquina del rayo, diciendo, su cuerpo está calentándose rápidamente, estén atentos, a los lanzallamas, a gran escala, o a las tácticas, cuerpo a cuerpo, con daño secundario, por calor, de esta manera, el dios máquina corpus, menciona, ven, voy a aplastar, hasta el último, de tus trucos baratos, en el suelo, a lo que vemos, como Genos, se lanza en contra, de este cyborg, liberando sus puñetazos, a máxima potencia, llamando los golpes, de ametralladora, de calor, lamentablemente, la resistencia, de este cyborg, es completamente abismal, por lo que logra, soportar, todos los golpes, llamado megatón, aunque afortunadamente, Genos es capaz, de utilizar su velocidad, para esquivar este ataque, ya que ahora utiliza, el núcleo fluctuante, con lo cual logra, posicionarse, a la espalda, del dios máquina corpus, y ahora activa, otra habilidad de su núcleo, llamada núcleo super magnético, con lo cual, es capaz de utilizar, un enorme magnetismo, para unir muchas piezas, metálicas, a su brazo, y así crear, una especie de brazo gigante, al más puro estilo, de kit de one piece, a lo que ahora si, observamos, como Genos libera, toda su máxima potencia, en contra de su enemigo corpus, lamentablemente, una vez más, la resistencia, de este cyborg, es completamente brutal, por lo que, ningún ataque de Genos, parece hacerle efecto, e incluso este menciona, hace cosquillas, por otro lado, ahora observamos, como otro cyborg menciona, es una habilidad de lujo, la que tiene, si pudiera dominarla, a la perfección, podría aspirar, a la cima del mundo, de los héroes, sus habilidades, están cambiando, a medida que su reactor, de energía parpadea, se puede esperar, una variedad de contramedidas, contra el monótono ataque, de fuerza bruta, un ataque multifacético, de onda intermitente, de los tres, simultáneamente, debería ser efectivo, a lo que todos comentan, entendido me uniré, así es, básicamente mencionan, que la manera de neutralizar, a Genos, es que los tres, ataquen al mismo tiempo, para que así, a pesar de los cambios, que Genos pueda generar, no pueda contrarrestar, a los tres, y de esta manera, precisamente, ahora si los tres, se lanzan, en contra de Genos, al mismo tiempo, a lo que Genos, simplemente se prepara, para el ataque, observando que en efecto, estos cyborgs, comienzan a liberar, diferentes tipos de ataques, en su contra, desde cuerpo a cuerpo, a distancia, lo cual dificulta enormemente, para Genos, poder combatir contra ellos, observando como en efecto, los impactos de sus rivales, causan cada vez más daño, en Genos, el cual parece, que no puede responder a ellos, de esta manera, observamos, como el ataque, continúa sin parar, a lo que Genos, apenas si puede bloquear, los ataques de sus enemigos, sin saber, que es lo que debería ser, en este momento, y pareciendo que finalmente, Genos será derrotado, en este momento, observamos, como Genos recuerda, una de las últimas frases, que Kuseno le dijo, es decir, Genos, no es que tú seas débil, es que los enemigos, siempre son muy fuertes, de esta manera, vemos como Genos, una vez más, intenta reaccionar, en contra de su adversario, utilizando ahora, el núcleo congelante, con el cual, es capaz de paralizar, a Corpus, para posteriormente, utilizar su núcleo relámpago, e impactar, al dios máquina tecnológico, utilizando una tacleada, de voltios, así es, al más puro estilo, de Pikachu, mientras tanto, observamos, como el dios máquina del rayo, lo ataca a distancia, a lo que Genos, simplemente bloquea sus ataques, ahora activando, el núcleo del rugido del dragón, con el cual, observamos, que la cantidad de energía, que libera a Genos, es totalmente abismal, observando como en ese momento, Corpus se libera, mientras que el dios máquina del rayo, menciona, un torrente de energía, super alta, continuación a largo plazo, imposible, límite sostenido, estimado, 30 segundos, es decir, Genos solo podrá soportar, esta forma, por 30 segundos, de esta manera, el dios tecnológico, menciona, para tomarte al riesgo, o tienes prisa por ganar, o estás realmente enfadado, de que hayamos matado a tu mentor, jaja, es un sentimiento, completamente inútil, de esta manera, vemos como Genos, ante tales comentarios, ahora si se lanza, contra el dios máquina tecnológico, impactando un puñetazo, en su espada, pero sorpresivamente, parece ser, que el dios máquina tecnológico, alcanza a bloquear los ataques, para posteriormente, utilizar su espada, y contraatacar a Genos, lamentablemente, parece ser, que la fortaleza de Genos, estaba en otro nivel, ya que su fuerza, es tanta, que es capaz de destruir, la espada del dios máquina tecnológico, e impactar su rostro completamente, para después utilizar la técnica, super cañón, incinerador, y así terminar finalmente, con el primer dios máquina, de esta manera, ahora observamos, como Corpus, continúa con el ataque, diciendo, un calor patético, como ese, no le haría nada, a mi armadura, ¿cuántos segundos te quedan? ¿qué vas a hacer? De esta forma, a pesar de que Corpus, golpea a Genos, con toda su fuerza, observamos, que este logra contenerse, y después contraatacar a Corpus, con el golpe, ametralladora pesada, por otro lado, ahora observamos, como el dios del rayo, ataca a la distancia, pero Genos, reacciona a máxima velocidad, para intentar exterminarlo, utilizando el golpe meteoro, de esta manera, pareciera que finalmente, Genos obtuvo la victoria, destrozando por completo, a los tres cyborgs, lamentablemente, parece ser, que esto aún no se ha terminado, ya que Corpus, que parecía destrozado, comienza a levantarse, diciendo, mocoso, un cyborg es mejor, que no extraía de primera clase, no importa como lo calcules, ese resultado, no es posible, de esta manera, observamos, como el resto, de los otros dos cyborgs, comienza a unirse a Corpus, a lo que este dice, en verdad creíste, que todo lo que tenía a mi favor, eran mis fuertes brazos, mi verdadera habilidad, es incorporar componentes, de otras unidades, para extenderme, y remodelarme al instante, ahora que tengo partes, de dos unidades, de la serie Dios Máquinas, soy increíblemente fuerte, observando como ahora, Corpus, en nueva forma, intenta golpear a Genos, pero este alcanza a esquivar, muy rápidamente el ataque, de esta forma, Corpus continúa, máxima potencia, golpeando a Genos, diciendo, muere, te absorberé a ti también, convirtiéndome a mi Corpus, en el pilar más fuerte, del plan, de esta manera, a pesar de que pareciera, que Genos está a punto, de ser exterminado, por todos los golpes de Corpus, de repente, este utiliza su velocidad, para saltar a sus espaldas, y posteriormente, atacar la cabeza de Corpus, con un golpe final, algo que sin duda alguna, es totalmente impresionante, lamentablemente, tras este golpe, observamos como Genos, pierde uno de sus brazos, pero parece ser, que finalmente Genos, logró derrotar, a estos tres cyborgs, diciendo que su energía restante, es del 9%, de esta manera, Genos rápidamente, regresa a observar, al Dr. Kuseno, pero antes de que pueda llegar, dice, nuevas y fuertes lecturas, de energías, 5 adelante, y 2 atrás, de esta manera, se observa como en efecto, 5 cyborgs nuevos, han aparecido en este momento, por lo que ahora, si todo parece perdido, para Genos, pero no está perdido, ya que precisamente ahora, es cuando Saitama, finalmente aparece, de esta manera, Saitama sale caminando, mientras le dice a Genos, tu toma la retaguardia, encarando frente a frente, a los 5 dioses maquina, los cuales deciden atacar, a Saitama al mismo tiempo, para intentar exterminarlo, pero como era de esperarse, la fortaleza de Saitama, es completamente abrumadora, el cual puede despedazar, prácticamente, a todos los dioses maquina, en un instante, demostrando su increíble fortaleza, y dándonos, uno de los mejores paneles, del webcomic, hasta la fecha, la verdad es que, lo que dibujó Wanaki, es una absoluta locura, de cualquier manera, una vez que todo ha terminado, observamos como Genos, se encuentra totalmente devastado, mientras que se muestran, los restos de todos los cyborgs, en el suelo, a lo que Saitama, ahora se dirige a Genos, diciendo, puedes moverte, solo quédate quieto, volveré enseguida, voy a llevar a Kuseno, al hospital, pero en ese momento, Kuseno comienza a hablar, diciendo, Saitama-kun, es muy tarde para mí, a lo que ahora, se dirige a Genos, diciendo, estás ahí, en el sótano oeste, en la bifurcación, del hangar B, cápsula número 4, y si entras y la activas, podrás equiparte, con tu última armadura, que escondí como arma secreta, junto con la última actualización, del sistema de tu cuerpo, es muy fuerte, usa ese poder, para alejarte, lo más lejos posible, que puedas de ellos, durante años, he querido disculparme contigo, por darte el poder de pelear, y por dejar que te unieras, a mi búsqueda de venganza, soñé muchas veces, con abandonar la lucha, y vivir en paz contigo, eso es lo que debería haber hecho, pero no me di cuenta, lo suficientemente pronto, lo siento Yenos, lo siento tanto, perdóname, de esta manera, Yenos al escuchar las palabras, del doctor Kuseno, simplemente dice, doctor Kuseno, doctor, no hizo nada malo, gracias por todo lo que ha hecho, de esta manera, observamos, como finalmente, Yenos se dirige a la cápsula, que le dijo el doctor Kuseno, para así obtener, su actualización final, ya que como él mencionó, al parecer, esta será la última, de esta manera, Saitama dice, así que esta es la actualización, de la versión final, que dejó Kuseno para ti, a lo que Yenos simplemente lo confirma, de esta manera, Yenos comienza a pensar, de alguna manera, el enemigo se enteró, de la información, que habíamos obtenido, realmente no era el momento, de permanecer tranquilamente, a la defensiva, a lo que Yenos comienza a hablar, diciendo, Saitama sensei, ellos mencionaron, que tenían un plan en marcha, para una ofensiva general, contra la asociación de héroes, o contra el área metropolitana, o tal vez contra ambos, tenemos que evitar, que eso ocurra, me dirijo a destruir, las instalaciones de investigación, de Metal Knight, inmediatamente, a lo que Saitama responde, bien, yo también iré, de esta manera, antes de que ambos puedan salir, a cumplir su misión, empiezan a observar, algunas luces, en la ciudad, preguntándose, que demonios está pasando, a lo que ahora se observa, como parece ser, que la ciudad está bajo ataque, mientras que algunos héroes, se encontraban realizando, misiones de cazar monstruos, diciendo, informando, esta es ciudad W, hemos exterminado, al monstruo Nicopén, los participantes, de la batalla, incluyeron, a Air de la clase A, como el líder, con el apoyo, de Frisbee Man de la clase C, Cyclops de la clase C, y Shark Fin de la clase C, de esta manera, antes de que puedan terminar, el informe, se dan cuenta, de que algo está ocurriendo, ya que algo destruye, todo lo que se encuentra a su paso, diciendo, que al parecer, son robots, y esto es terriblemente malo, de esta manera, poco a poco, se observa, como la destrucción, va avanzando, sobre la ciudad, mientras que también, se nos muestra, al niño emperador, muy preocupado, por todo lo que está detectando, a lo que también, alcanzamos a ver, a Azel, el cual encara directamente, a los robots, incluso Blue, también se percata, de toda esta amenaza, diciendo, que es, que está ocurriendo, para terminar, finalmente todo esto, con una escena, realmente aterradora, ya que un ejército de robots, al parecer, se encuentra, atacando la ciudad, se nos muestra, como la ciudad, es destruida, por el ataque de los robots, observamos, a un cuervo, bastante tranquilo, pero a sus espaldas, un edificio, comienza a ser atacado, así es, esto nos demuestra, el ataque de los robots, es completamente, aleatorio, simplemente, está buscando destrucción, de esta manera, pasamos a una de las situaciones, que más me dolió, del episodio, ya que observamos, los comentarios, de una enorme cantidad, de personas, preguntándose, que es lo que está ocurriendo, ya que al parecer, debido al ataque, de los robots, las alarmas, en contra de los monstruos, no se encendieron, por lo que la evacuación, jamás comenzó, de esta forma, las personas, comienzan a preguntarse, qué es lo que podrían ser, todas esas explosiones, y si realmente, tendrían que escapar, además de que algunas personas, si logran percatarse, de que en las afueras, un ejército de robots, está recorriendo la ciudad, y destruyendo, todo lo que se encuentra a su paso, siendo la representación, más pura del caos, después de esta escena, de las personas, preocupadas, por lo que está ocurriendo, vemos una de las páginas, más brutales, de este episodio, ya que simplemente, vemos como edificios, son destruidos, y por obvias razones, la muerte, de una enorme cantidad, de personas, la verdad es que, debemos de estar conscientes, que con los ataques, de los monstruos, en One Punch Man, es bastante normal, que la gente muera, pero la verdad es que, nunca se nos muestra, tan explícitamente, como en este capítulo, ya que directamente, One lo hace a propósito, es decir, mostrarnos, la preocupación, de las personas, para después, observar, como simplemente, los edificios, explotan, obviamente, causando, un incontable, número de bajas, algo que de verdad, es terrible, pero bueno, ahora si, continuando con la destrucción, por parte de los robots, finalmente, alguien se decide, hacerle frente, a esta amenaza, siendo el mismísimo, Genos, con su última actualización, en una escena, completamente tremenda, ya que Genos, va caminando, enfrente de ellos, y rompe parte del suelo, demostrando lo épico, que es actualmente, para posteriormente, observar, como Genos, se lanza a máxima velocidad, en contra de este ejército, de robots, un detalle a comentar, es que sin duda alguna, el dibujo de Wan, ha mejorado enormemente, de esta manera, ahora comenzamos a ver, la dulce venganza, en contra de estos robots, ya que Genos, comienza a descuartizar, y destrozar, a todo el ejército, sin que ellos, tengan oportunidad, de hacer algo, y a pesar de que son, innumerables, y tratan de contraatacar, la verdad es que, esto es completamente inútil, para ellos, observamos, como todos son destruidos, fácilmente, para posteriormente, mostrarnos, una escena, que es realmente, impresionante, ya que Genos, manda a volar, a prácticamente, todos los robots, atravesando a uno de ellos, con su mano, parándose, con una pose, bastante genial, sin duda alguna, esta viñeta, me encantó, pero por si esto, fuera poco, después vemos, la clásica pose, del héroe caminando, cuando hay una explosión, a sus espaldas, sin duda alguna, este capítulo, está completamente, dedicado a Genos, y su epicidad, se ve completamente, tremendo, de esta manera, observamos, que mientras Genos, se aleja, a sus espaldas, aparece una extraña sombra, por lo que, este se alerta, muy rápidamente, y reacciona, para atacar, un detalle a mencionar, antes de continuar, es que esto, nos muestra, que Genos, está muchísimo, más atento, a cualquier tipo de ataque, ya que una de las debilidades, más claras, que había tenido Genos, a lo largo de la historia, era que llegaba, a bajar la guardia, en momentos importantes, por lo que a veces, era sorprendido, y debilitado, debido a estos descuidos, pero al menos, en este momento, se nos demuestra, que a pesar de que, el terreno, estaba un poco inestable, él seguía totalmente, concentrado en la batalla, al grado de llegar, a detectar la presencia, de Saitama, ya que si, aquel que se encontraba, en las sombras, era su sensei, de esta manera, observamos, que antes de que Genos, golpea a Saitama, este simplemente, esquiva el golpe, apareciendo a sus espaldas, y diciéndole, Genos, de verdad, eres muy fuerte, la actualización final, de Kuseno, fue un éxito total, y bueno, la verdad, es que el hecho, de que Saitama, reconozca la fuerza de Genos, es bastante impresionante, supongo, que si Genos, no estuviera tan furioso, por lo que pasó, con el doctor Kuseno, probablemente, se sentiría, extremadamente halagado, por estas palabras, de su sensei, pero bueno, continuando con la situación, observamos, que Genos, voltea a ver a Saitama, diciéndole, sensei, separémonos, usted elimine, a los enemigos, de la ciudad, y yo atacaré, las instalaciones, de investigación, de Metal Knight, observando, una mirada, bastante seria, por parte de Genos, a lo que Saitama, al percatarse, de la determinación, de su discípulo, no tiene más remedio, que aceptar, sus condiciones, diciendo, entendido, ve con cuidado, y simplemente, despidiéndose de Genos, y bueno, que les puedo decir, no sé si esta, sea la mejor idea posible, ya que hasta hace poco, siempre mencionaba, que bueno, independientemente, de lo que pudiera pasar, en la batalla, contra Metal Knight, Genos igualmente, tenía Saitama, pero en este momento, observamos, que ambos se han separado, de cualquier forma, creo que esto es importante, ya que a mi parecer, en este arco, es el enfrentamiento directo, contra el Cyborg Loco, por lo que creo, que este arco, es principalmente de Genos, y probablemente, él cargue con el protagonismo, de la batalla final, no estoy seguro, que tanto intervenga Saitama, probablemente, podamos ver, a un enemigo, que lo enfrente, como la tan esperada, teoría de Boros Cyborg, pero obviamente, creo que Genos, tiene que resolver, su propia problemática, ya que si, para mí, este es el arco principal, para Genos, obviamente, todavía sigue existiendo, el misterio, de si realmente, Metal Knight, es el culpable, de todo esto, y el responsable, de lo que está pasando, o por otro lado, Drive Knight, es un traidor, y el verdadero Cyborg Loco, sin duda alguna, todavía hay muchos misterios, en esta parte del arco, y si es que, Juan no lo permite, podremos saberlo algún día, de cualquier manera, ahora, continuando con el capítulo, observamos, como Genos, al abandonar a su Sensei, ahora utiliza sus propulsores, para moverse, a máxima velocidad, sin duda alguna, esto se ve increíble, de esta manera, mientras Genos se encuentra, volando sobre la ciudad, observa a un monstruo gigante, que también está atacando, diciendo, que no solo son soldados robots, sino que también monstruos, están en todo esto, declarando, lo sabía, Metal Knight, también tiene varias armas biológicas, modificadas, y escondidas bajo la manga, de esta manera, antes de que este monstruo, pueda reaccionar, observamos, como Genos, de un solo movimiento, es capaz de acabar, con el monstruo, muy fácilmente, y continuando, de esta manera, su vuelo, diciendo la última frase, del capítulo, como imperdonable, y bueno, precisamente, comenzamos el episodio, con la aparición, del héroe Lightning Max, de la asociación, de héroes, siendo de la clase A, el cual directamente, se encuentra, enfrentando a estos robots, en este caso, específico, solo a uno de ellos, observando, como rápidamente, lanza su patada, de rayo centrífuga, de pantorrilla, para posteriormente, seguir atacando, en múltiples ocasiones, a este robot, con una patada de rayo, de 13 pasos, lamentablemente, a pesar de todos los esfuerzos, de este héroe, observamos, que sus patadas, son completamente inútiles, ya que parece ser, que este robot, es tan resistente, que Lightning Max, no tiene ninguna oportunidad, contra él, diciendo, que puede destrozar, el poste de un teléfono, con una patada de rayo, pero esa cosa, ya recibió, una enorme cantidad, de sus ataques, y ni siquiera, se agrietó, diciendo, que no debería relajarse, ni un poco, o podría salir, extremadamente lastimado, comenzando a calmarse, y tomar un respiro, diciendo, que esas cosas, cayeron de la nada, del cielo, y por ahora, parece que solo, hay uno de ellos, así que las probabilidades, están completamente, en su contra, en una pelea, de uno contra uno, pero hay demasiadas, incógnitas, para él, como para dejarlo libremente, explicando, que no tiene otra opción, más que atraer su atención, hasta que otros héroes, lleguen a reforzarlo, observando, como el héroe, comienza a escapar, diciéndole al robot, sígueme montón de chatarra, lamentablemente, en ese momento, vemos un escenario, realmente terrible, ya que cuando Lightning Max, trataba de escapar, observa, que una gran cantidad, de civiles, se dirigen precisamente, a su dirección, por lo que el escenario, que estamos a punto de ver, es completamente, catastrófico, revelando, como estos robots, están dañando a los civiles, y asesinando, a una gran cantidad, de personas, y mientras, las que el héroe, Lightning Max, no tiene ninguna oportunidad, de hacer algo, observando, que incluso, estos robots, destruyen un edificio, frente a los ojos del héroe, sin duda alguna, siendo una escena, totalmente perturbadora, que nos recuerda, que esta historia, es Seinen, así es, en el capítulo anterior, ya mencioné, que no habíamos visto, tanta brutalidad, en el manga, pero creo, que esto solamente, es el comienzo, y bueno, continuando con la situación, ahora observamos, como Lightning Max, se percata, de que hay una enorme cantidad, de robots, así es, él no podía, ni siquiera con uno, pero se percata, de que hay un ejército, de ellos, preguntándose, por qué hay tantos, además de también decir, que qué demonios, es todo esto, y preguntándose, si él como héroe, tendría que pelear, ante esta situación, ya que sin duda alguna, es un escenario, completamente suicida, de esta manera, mientras Lightning Max, se encuentra pensativo, ante todo esto, observamos, que recibe, un disparo, por parte de los robots, el cual atacó, directamente sus piernas, haciendo que el héroe, quede gravemente herido, y al parecer, si perdió una de ellas, la verdad es, que me llama la atención, de que precisamente, hayan atacado las piernas, de este héroe, ya que como vimos anteriormente, parece ser, que esa era, su principal cualidad, para atacar, por lo que me llama la atención, que al parecer, los robots, si tienen bastante inteligencia, sobre todo en este caso, pero bueno, obviamente, después de que el héroe, perdió sus piernas, parece que ya no hay ninguna esperanza, debido a que uno de los robots, se para frente a él, para intentar exterminarlo, haciendo que Lightning Max, piense que todo esto es un sueño, para después, observar como el robot, ataca sin piedad a este héroe, pero sorprendentemente, alguien aparece para salvarlo, siendo este, el ciclista sin licencia, pero claramente, con su nueva armadura, de los neohéroes, por si no lo recuerdan, una de las decisiones, más polémicas, que ocurrieron en el pasado, en este arco de los neohéroes, es que el ciclista sin licencia, aceptó una armadura, de los neohéroes, con la cual recibió, un increíble aumento de poder, por lo que justamente, en este momento, podemos observar el resultado, de todo esto, y bueno obviamente, Lightning Max, está sorprendido, porque el ciclista, haya llegado, a lo que este dice, que es el ciclista de la justicia, Neo Moomen, así es directamente, parece que el ciclista sin licencia, ya ha adoptado el nombre, de los neohéroes, observando como al parecer, este traje es tan potente, que tiene la capacidad, de bloquear los ataques, de todos los robots, logrando salvar a Lightning Max, y llevándoselo en brazos, de esta manera, observamos, que el ciclista decide, que lo mejor, es evacuar por ahora, ya que dice, que no parece muy buena idea, pelear mientras está defendiendo a alguien, sin duda alguna, la actitud del ciclista sin licencias, sigue siendo la de un verdadero héroe, a pesar de su nuevo traje, pero bueno, continuando con la situación, del ataque de los robots, observamos una escena, que me pareció muy importante, donde básicamente, observamos como están gritando, que los héroes profesionales, de la asociación de héroes, no tienen el equipo, para manejar este tipo de amenazas, diciéndoles que retrocedan, para después observar, como uno de los tipos, comienza a decir, quiero que todos ustedes, estén conscientes, de estas circunstancias, la asociación de héroes, solo estorbará, ante esto, observamos que hay algunos héroes, de la asociación, en el campo de batalla, diciendo que con tantos enemigos, incluso los neo héroes, no van a tener ninguna oportunidad, explicando que no importa, quienes sean, nadie puede derrotar, a algo como esto, y claramente algo que hay que decir, es que a pesar de que en un principio, para Genos, pareció muy fácil derrotar, estas amenazas, posteriormente nos dimos cuenta, que incluso un héroe clase A, como Lightning Max, no tiene la más mínima oportunidad, de enfrentar a este tipo de robots, pero bueno, como veremos, en este momento, parece ser que los neo héroes, si tienen esta capacidad, aunque todo parece bastante sospechoso, pero ya hablaremos de esto, más adelante, debido a que después de las declaraciones, de que la asociación, solo era un estorbo, ahora si vemos la aparición, de un grupo de neo héroes, los cuales dicen, que si alguien puede hacer esto, son los neo héroes, observando como el grupo de neo héroes, con sus armaduras, se lanza al ataque, pero sorpresivamente, cada uno de sus ataques, y golpes, si causan bastante daño, a estos robots, demostrando que su fuerza, es completamente superior, a la asociación de héroes, o al menos, eso es lo que parece, ya que ahora cambiamos, una vez más de escenario, para observar al mismísimo, Tanktop Master, el cual como era de esperarse, si tiene el poder suficiente, para acabar con estos robots, diciendo que actualmente, no hay movimientos anormales, en sus músculos, estando completamente curado, ya que menciona, que estos deben ser los efectos, del Tanktop, de grado médico, que había estado usando, hasta esa mañana, como recordaremos, Tanktop, todavía se sigue recuperando, de sus batallas anteriores, pero bueno, continuando con la historia, observamos que Tanktop, viene acompañado, de todos sus hombres, por lo que dice, de acuerdo, operaciones de rescate, en marcha, muéstrenle a todos los resultados, de su entrenamiento especial, y obviamente observamos, como todos comienzan a gritar, bastante emocionados, de esta forma, a la lejanía, Tanktop Master, se percata, de que una multitud, se acerca hacia él, por lo que dice, que probablemente, sean civiles, diciendo que tienen que dirigirlos, hacia el refugio del sur, pero en ese momento, se percatan, que este grupo, no son personas, sino que es un tremendo, ejército de robots, ante esta amenaza, rápidamente, Tanktop, le quiere advertir, a sus compañeros, diciéndoles abajo, observando, como todos estos robots, atacan al mismo tiempo, al mismísimo, Tanktop Master, y su grupo, causando un daño, completamente brutal, de esta forma, observamos que Tanktop, menciona, que sus ataques, son extremadamente poderosos, y si es que no hubiera, estado usando, un Tanktop, con una tela fuerte, estaría en problemas, actualmente, volteando a su espalda, y percatándose, de que todos sus hombres, han caído, quedando solo, Tanktop, frente a frente, al ejército de robots, diciendo, no pasarán, no perderé, contra un montón, de máquinas, sin sangre, mientras observamos, como el ejército de robots, lanza ataques, directamente, contra Tanktop Master, mientras que este, lo único que puede hacer, es resistir, la enorme cantidad, de ataques, en contra de él, observando que, sin duda alguna, su resistencia, es bastante buena, pero aún así, se ve completamente, acorralado, sobre todo, por la multitud, que tiene que enfrentar, diciendo que su Tanktop, está comenzando a desgastarse, por lo que tal vez, debería cambiar a la ofensiva, pero el problema, es que debe mantenerse, en esa posición, para proteger a sus aliados, que se encuentran a su espalda, es por eso, que Tanktop, tiene que recibir, todos los ataques, de esta manera, Tanktop Master, se percata, que finalmente, los ataques, se detuvieron, preguntándose, si ya aparecieron refuerzos, y diciendo, que hay muy pocas personas, que podrían enfrentar, a un ejército, de este nivel, siendo por ejemplo, Metal Knight, o Tatsumaki, también diciendo, que no podría ser Darkshine, ya que recordemos, que como él sabe, Darkshine, ya estaba retirado, pero bueno, finalmente, se nos revela, que aparece, una enorme cantidad, de neohéroes, que están portando lanzas, revelándonos, que este grupo, que utiliza este tipo de armas, son los hunters, y observamos, que el líder de este grupo, le grita a Tanktop, que ellos van a tomar, la batalla desde aquí, ante esta afirmación, Tanktop, le dice, muchas gracias por el apoyo, puedes encargarte, de los Tanktopers, en el suelo, hacer eso, me permitirá, concentrarme en atacar, de esta manera, es como ahora observamos, que Assel dice, no lo entiendes, estás estorbando, solo cállate, dirígete al refugio, y toma tus bajas contigo, en este momento, observamos, que aparece un civil, que se encontraba, dentro de un edificio, diciendo, mira, está bien, estamos salvados, gracias a ese héroe, clase S, que nos consiguió, algo de tiempo, un líder de los neo-héroes, finalmente llegó, es el cortador del cielo, Assel, trajo a los hunters, con él, para salvarnos, de esta manera, Tanktop Master, se da cuenta, de la situación, diciendo, me estás pidiendo, que evacue, percatándose, de que para este punto, en la sociedad, al parecer, vale mucho más, un líder de los neo-héroes, que un mismísimo, héroe clase S, al grado, de que las personas, piensan, que el héroe clase S, simplemente sirvió, para ganar tiempo, hasta que llegara, su verdadero protector, sin duda alguna, en este momento, se nos demuestra, como la asociación de héroes, cada vez está cayendo, más bajo, ante la vista de la sociedad, pero bueno, después de esta humillación, para Tanktop Master, que de verdad, parece que no le cae, muy bien a Wan, observamos a Assel en acción, ya que como recordaremos, justamente en el anime, se nos mostró, que este utiliza, hachas para pelear, y también unos patines, que le proporcionan, una mucho mejor movilidad, diciéndole directamente, a Tanktop, este no es el momento, ni el lugar para discutir, al menos hay una cosa, que puedes hacer, observando como Assel, se dispone a pelear, contra los robots, diciéndole a Tanktop, deshaste de ese orgullo, barato tuyo, observando el rostro de Tanktop, el cual a pesar, de que se siente frustrado, comprende que en este momento, los neo héroes, son mucho mejor opción, para pelear contra esta amenaza, observando como Assel, sale junto a los hunters, para enfrentar a los robots, en este momento, observamos ahora si a Assel en acción, el cual se mueve a máxima velocidad, gracias a sus patines, y parece ser que sus hachas, son tan poderosas, que puede cortar a los robots, sin ningún problema, de hecho, gracias a su movilidad y fuerza, observamos como los movimientos de Assel, ayudan a que este pueda derribar, a una gran cantidad de enemigos, en su camino, de hecho, observamos una especie, de técnica giratoria, con la que crea un torbellino, para así derrotar a prácticamente, todos los robots, y finalmente mostrándonos, a un Assel, que festeja épicamente, su victoria, ya que sin duda alguna, su presentación, ha sido totalmente espectacular, observando que esto, se ve como una verdadera película, de superhéroes, ya que Assel, incluso hace la clásica pose, de superhéroes, mientras que surge, una explosión a sus espaldas, y obviamente, todos estos robots, son destruidos, muy fácilmente, por Assel, de esta manera, ya para terminar el episodio, observamos el análisis de Assel, el cual menciona, que en tiempos primitivos, cuando los hombres cazaban, se dice, que eran capaces, de abatir presas enormes, utilizando hachas y lanzas, para sobrevivir, la humanidad necesita, un nuevo poder de caza, a partir de ahora, la cantidad de cazadores, en el mundo aumentará, debido a la provisión, de tecnología, de los neohéroes, nosotros los hunters, lucharemos en el frente, hasta que llegue el momento, en que la gente, se apodere de su futuro, a diferencia de los héroes, nosotros estamos peleando, para que toda la humanidad, se vuelva más fuerte, observando como al parecer, la visión del futuro de Assel, es que la humanidad misma, tenga armaduras de los neohéroes, para que así, no haya necesidad, de que existan héroes, sino que todos puedan defenderse, de cualquier amenaza, esto podría parecer, una buena solución, pero básicamente, está diciendo, que le tendrías que dar armas, a todas las personas, incluyendo a los civiles, y criminales, lo cual sin duda alguna, no sería una solución correcta, pero bueno, Assel cree que sí, de esta manera, terminamos el episodio, con Assel diciendo, la realización, de un mundo pacífico, está cada vez más a la vista, y nadie se interpondrá, en nuestro camino, y bueno, de primera instancia, comenzamos el capítulo, con un helicóptero, el cual al parecer, se dirige directamente, a la invasión de los robots, donde se nos dice, que van 21 miembros, de los neohéroes, y que llegarán al campo de batalla, en dos minutos, de esta manera, observamos, que el helicóptero, lleva a Raiden, y a otro grupo de neohéroes, por lo que Raiden, rápidamente menciona, que no necesita paracaídas, para bajar del avión, obviamente tomando en cuenta, su traje de los neohéroes, a pesar de esto, observamos, el resto de sus compañeros, dicen que ellos, se van a esperar, a usar el paracaídas, ante esta situación, Raiden simplemente, acepta las palabras, de sus compañeros, diciéndoles, que ellos se tienen que encargar, de proteger, y evacuar a los civiles, mientras que ellos, se van a encargar del combate, ante esto, sus compañeros se sorprenden, ya que está hablando en plural, es decir, como si no fuera a pelear solo, de esta manera, vemos una escena, realmente tremenda, con un Raiden, que salta del helicóptero, hacia la ciudad, y cae al más, por estilo de Hulk, deslizándose por un edificio, en una entrada, que es muy de superhéroes, de esta forma, observamos, que al aterrizar, dice, bueno, parece que ustedes, llegaron primero, revelándonos, que al parecer, Raiden se refería, a que sus compañeros, luchadores de sumo, también iban a involucrarse, en el campo de batalla, ya que estos mencionan, que se encontraban, en su entrenamiento matutino, cuando recibieron, la llamada de Raiden, aunque muchos de ellos, todavía siguen dudando, con respecto a esta situación, ya que dicen, que hacer trabajo de héroes, es algo ridículo, pero Raiden, con una sonrisa, dice, que a pesar de eso, igual llegaron al campo de batalla, además de que menciona, que al parecer, también están usando, sus trajes de los neo héroes, a lo que sus compañeros de sumo, responden que sí, ya que los trajes, son espectaculares, debido a que gracias a esto, pueden moverse a gran velocidad, corriendo y saltando, sobre los edificios, de esta manera, Raiden menciona, que un enorme grupo de enemigos, se acerca hacia ellos, prácticamente, siendo un ejército, por lo que le pide, a sus compañeros de sumo, que formen, una línea horizontal, detrás de él, en una escena, que es realmente brutal, y bueno, sin duda alguna, Raiden acaba de formar, un escuadrón, extremadamente poderoso, ya que como recordaremos, este grupo, ya en estado base, es bastante fuerte, pero obviamente, sumado, el poder del traje, de los neohéroes, sin duda, este escuadrón, es muy resaltante, de esta manera, finalmente, se da el encuentro, entre ambos bandos, es decir, un ejército de robots, contra un ejército, de luchadores de sumo, pero la batalla, es completamente dispareja, ya que Raiden, comienza a hacer, sus movimientos de sumo, y con la primera patada, que da hacia el suelo, observamos, que la pura onda, de choque, del poder de Raiden, logra destruir, a varios robots, demostrando, la increíble fuerza, de este neohéroe, algo que hay que resaltar, es que en este momento, parece ser, que uno de los robots, si intentó atacar a Raiden, pero obviamente, la onda de choque, llegó primero hacia él, para destruirlo, y bueno, esta iba a ser, la única oportunidad, que tendría el robot, de hacer algo, ya que posteriormente, Raiden comienza, a lanzar, múltiples ataques, de palma, con lo cual, tiene una capacidad destructiva, realmente impresionante, ya que es capaz, de aniquilar, a una enorme cantidad, de robots, solo con las ondas, de choque, de sus golpes, y de esta manera, es como terminamos, el escenario de Raiden, el cual sin duda alguna, no tendrá dificultades, para enfrentar a sus rivales, por otro lado, ahora cambiamos, al escenario de Webinasa, la cual al parecer, está haciendo una transmisión, ya que un camarógrafo, que también porta traje, de los neohéroes, la está grabando, mientras ella, comienza a decir, un discurso totalmente épico, mencionando, que el parque, donde jugaba de niña, ha sido destruido, y que en este momento, ni siquiera logra reconocer, esta ciudad, debido a la destrucción, diciendo, que no puede escuchar, los gritos de las personas, por culpa de las explosiones, de esta manera, Webinasa reconoce, que se sometió, a modificaciones quirúrgicas, para así obtener popularidad, pero a la vez, mencionando, que esto no es lo que ella quería, por lo que en este momento, menciona, que utilizará todo su poder, para intentar salvar, a todas las personas que pueda, ya que este, es el deber de un héroe, ante este discurso épico, observamos, que el camarógrafo, le dice, que está actuando bastante bien, a lo que ella, responde muy seriamente, que esto no es una actuación, y le dice al camarógrafo, que debido a que, él también tiene un traje, de los neohéroes, debería dejar de grabar, e intentar salvar, a la mayor cantidad, de personas que pueda, sin duda alguna, en este momento, Webinasa nos demuestra, su verdadera voluntad, como héroe, y el hecho de que, las palabras que dijo anteriormente, son reales, es decir, ya no le importa, únicamente la fama, sino que realmente, comienza a convertirse, en una verdadera heroína, y bueno, aquí daré una pequeña pausa, ya que tal vez, algunos no recuerdan, este personaje, pero ella había sido presentada, anteriormente, como una de las neolíderes, la cual como ya nos mencionó, tuvo algunas modificaciones, cibernéticas, llegando a que prácticamente, es una cyborg, al 71%, además de que, también tiene poderes psíquicos, debido a que, se sometió a una operación, para convertirse, en un psíquico artificial, tal cual como lo que habíamos visto, en el manga, por lo que sin duda alguna, esta chica, tiene un potencial, bastante impresionante, al ser una cyborg, y también una psíquica, pero bueno, regresando al webcomic, ahora observamos, como activa su primer poder, el cual es una especie, de copos de nieve de energía, que lanza de sus dedos, de esta manera, observamos, como los copos de nieve, se mueven lentamente, hacia sus rivales, y al momento, de que estos tocan, a uno de sus enemigos, simplemente explotan, y destruyen fácilmente, el ejército, pero a pesar de esto, ella se percata, que su ataque, es demasiado lento, por lo que menciona, que esto no será suficiente, para enfrentar, a una amenaza, tan numerosa, como la que tienen actualmente, por lo que procede, a activar su máxima energía, utilizando las alas, de mariposa, con la cual, al parecer, tiene la capacidad, de aumentar su velocidad, de golpe, comenzando a volar, por toda la ciudad, para así acabar, con la mayor cantidad, de enemigos que pueda, de esta manera, observamos, como el camarógrafo, se molesta un poco, ya que menciona, que ella se ha alejado, muy rápidamente, y lamentablemente, para él, no podrá seguirla grabando, diciendo, que está incumpliendo, su contrato, además de mencionar, que no va a poder, seguir peleando, a este ritmo, ya que necesita, algo de enfriamiento, y baterías, cosa que todavía, se encuentra con él, pero bueno, en este momento, regresando con Webinasa, esta se encuentra, derribando los robots, que están en su camino, a lo que en este punto, comienza a recordar, algunas palabras, del niño emperador, ya que ellos, en el pasado, se encontraron, y el niño emperador, le dijo algunas cosas, sobre los héroes, de la asociación, explicando, el increíble poder, de los héroes, clase S, y como el resto de héroes, tenían una voluntad, inquebrantable, por hacer el bien, es decir, estos no buscaban, popularidad, sino el simple hecho, de ayudar a los demás, y eso es algo, que ella deseaba alcanzar, de esta manera, seguimos con Webinasa, la cual sigue mostrando, increíbles habilidades, ya que ahora, se nos demuestra, que tiene la capacidad, de lanzar fuego, por la boca, utilizando su aliento ardiente, de esta manera, observamos, como ella no deja de repetir, yo también, haciendo referencia, a que ella también, quiere hacer una heroína, tal cual como se lo describió, el niño emperador, pero bueno, mientras se encuentra, en su misión heroica, observamos, que se percata, de que un monstruo, se encuentra también, destruyendo la ciudad, sorprendiéndose, ya que la situación, es más compleja, de lo que creyó, es decir, las máquinas, están atacando, y también monstruos, al mismo tiempo, por lo que sin duda, las cosas, están complicando mucho, pero bueno, de esta manera, ella determina, que no puede seguir, perdiendo el tiempo, y tiene que hacer, todo lo que está en su alcance, para ayudar, por lo que observamos, como activa, su máxima potencia, para atravesar, al monstruo, de un solo golpe, la verdad, es que desconozco, el nivel de amenaza, que tenía este monstruo, pero fue exterminado, muy fácilmente, y tomando en cuenta, los monstruos, que están apareciendo, en este ataque, muy probablemente, se encontraba, cerca del nivel de amenaza, dragón, pero bueno, regresando una vez más, con webinaza, esta nos muestra, un ataque diferente, así es, ella puede utilizar, prácticamente, cualquier ataque, que se le ocurra, ya que ahora, utiliza una especie, de burbujas de energía, las cuales, no sé si vienen, de su poder psíquico, o de su poder mecánico, pero independientemente, de todo, ella sigue moviéndose, a máxima velocidad, hasta que finalmente, detecta algo, a las lejanías, por lo que se mueve, muy rápidamente, hacia allá, percatándose, de que al parecer, son un grupo de civiles, que se encuentran, pidiéndole ayuda, por lo que ella, rápidamente les dice, que primero, tiene que exterminar, a todas las amenazas, que se encuentran, alrededor de ellos, y que posteriormente, los ayudará, evacuación de los neohéroes, va a llegar en cualquier momento, por lo que tienen, que estar tranquilos, mientras ella trabaja, de esta manera, con una sonrisa, ella dice, que tal vez, no se convierta, en una heroína, como Sweet Mask, mientras que vemos, que al parecer, si se está sobrecalentando, ya que una gran cantidad, de humo, sale de su rostro, y bueno, de primera instancia, nos transportamos, a la asociación de héroes, donde se nos dice, que la situación, en cada ciudad, es un caos total, debido a que los robots, están causando, una gran destrucción, borrando todo el mapa, a gran velocidad, además, los héroes, ya deberían haber llegado, pero debido a las fallas, en la comunicación, la situación detallada, en los campos de batalla, es totalmente desconocida, por lo que si, básicamente, en este punto, la asociación de héroes, está totalmente, fuera de control, sin saber, cómo enfrentar esta situación, mientras que por otro lado, ahora dirigiéndonos, con los neohéroes, estos dicen, neohéroes en acción, nos hemos visto afectados, por un devastador ataque inicial, pero nuestro equipo de inteligencia, está investigando, el origen, de la misteriosa legión, de máquinas, una vez que identifiquemos, la ubicación, de la base, de donde provienen, enviaremos, al equipo élite, de los neohéroes, el equipo de blue, de esta manera, dentro de los neohéroes, observamos a McCoy, el cual está impactado, por toda la destrucción, causada en este momento, preguntándose, qué demonios está pasando, y diciendo, que es una catástrofe, además de que también, al ver todo esto, se pregunta, cómo va la movilización, por parte de la asociación, de héroes, a lo que le responden, que parece, que son incapaces, de hacerle frente, a la amenaza, exceptuando, a los héroes, de la clase S, los demás héroes, tienen un rendimiento, promedio muy bajo, si salen al campo, de batalla, sólo se convertirán, en víctimas, de los enemigos, al escuchar esta respuesta, McCoy rápidamente, se preocupa, diciendo, si de verdad, no pueden hacer nada más, que sólo convertirse en víctimas, por lo que rápidamente menciona, si es que no podrían ofrecerles, un suministro gratuito, de armamento, ya que mientras se use, un traje de batalla, un héroe profesional, mentalmente fuerte, como el ciclista sin licencia, podrá desempeñar, un papel activo, incluso en esta situación, ante esta propuesta, por parte de McCoy, observamos, que los otros ejecutivos, le responden, los he invitado repetidamente, a transferirse a los neo héroes, no puedo hacerme cargo, de los problemas, de aquellos que optaron, por quedarse en la asociación, incluso si eso significa, ignorar sus solicitudes, de recursos, ante esta respuesta, McCoy queda completamente, impresionado, ya que al parecer, los neo héroes, no están dispuestos, a ayudar a la asociación, de ninguna manera, de esta manera, otro ejecutivo responde, señor McCoy, usted es un ejecutivo, de los neo, le pido que no se deje llevar, por la nostalgia, hacia su empleo anterior, y mantenga un enfoque, de pensamiento, más racional, por favor, manténgase enfocado, ante esta mención, McCoy responde, si entiendo bien, está bien, aún es difícil, para Metal Bat, luchar en el exterior, que tal si lo enviamos, a luchar, de esta manera, igualmente, ante la propuesta, se nos dice, que Metal Bat, sigue siendo escéptico, con respecto, a las políticas, de los neo héroes, eso ha hecho, que siga manteniendo, una postura, de desconfianza, por lo que, en la situación actual, se considera, que la incorporación, al campo de batalla, de aquellos, que han perdido, una confianza mutua, es inaceptable, debido a los riesgos, involucrados, esta decisión, viene desde arriba, y por último, McCoy menciona, y el niño emperador, a lo que responden, que él también, es un niño difícil, de tratar, y bueno, la verdad, es que esta actitud, por parte de McCoy, me sorprendió bastante, ya que él, genuinamente, parecía preocupado, por la asociación, de héroes, debido a que, con la situación actual, como observamos, parece que, prácticamente, toda la asociación, es inútil, a excepción, de algunos héroes, clase S, pero como sabemos, al parecer, en este punto, la gran mayoría, de esos héroes, están dispersos, por otro lado, también me llama mucho, la atención, la actitud, de los otros ejecutivos, ya que a pesar, de que supuestamente, el mundo, se está viniendo abajo, ellos siguen necios, con su actitud, de no ayudar a la asociación, tal como lo dijo McCoy, ellos pudieron ser, un excelente recurso, para ayudar, en esta situación, desesperada, pero al parecer, los neo héroes, no están tan preocupados, por estos, sus verdaderas, intenciones, es hacer que los neo héroes, sigan teniendo, el poder absoluto, de la situación, y esto se deja ver, mucho más, a la hora de no liberar, a Metal Bat, un héroe, que sin duda alguna, sería un recurso, bastante importante, para el combate, pero parece ser, que a los neo héroes, como mencioné, esto no les importa, y sin duda alguna, esto me hace sospechar, aún más, que los neo héroes, están conectados, con esta invasión, por parte de los robots, pero bueno, ahora sí, continuando con la historia, después de haber mencionado, al niño emperador, se nos muestra, el análisis de este, con respecto, a todo lo que ha estado, ocurriendo actualmente, diciéndonos, que el primer ataque, confirmado, se registró, el día 4 de este mes, en Ciudad X, donde un gran dron furtivo, emergió, desde la estratosfera, y liberó, más de 1500 robots enemigos, el Strong Ogre Building, donde se encontraba, una organización, de actividades, semi heroicas, y una empresa, de contratación, de mercenarios, fue destruido, 11 segundos, después, de que tocaron el suelo, por otro lado, el pelotón, de mercenarios armados, que estaban presentes, en el lugar, fue completamente aniquilado, incluso, aunque intentaron, contraatacar, después de 6 minutos, comenzaron a destruir, la ciudad, y los héroes, pertenecientes, a la asociación de héroes, entraron en acción, rápidamente, pero fueron aniquilados, se emitió, una orden, para que los neo héroes, se desplegaran, en la ciudad X, para entrar en combate, 5 minutos después, comenzó la confrontación, a las 6 de la mañana, con 2 minutos, aparecieron robots, en ciudad M, el número de ellos, era de 3,300 o más, un edificio, de alta seguridad, que se rumoreaba, fue comprado, por el héroe, clase, este King, es rodeado y atacado, pero él estaba ausente, claro que sí, porque si hubiera estado presente, los robots, sin duda, no la cuentan, pero bueno, se nos dice, que el ejército de robots, se ha dispersado, por la ciudad, y ha pasado, a la fase de destrucción, posteriormente, a las 6,23 AM, se ha confirmado, una rápida expansión, de destrucción, en las ciudades, con graves daños, en cada una de ellas, se ha emitido, un llamado de emergencia, para todos los combatientes, de los neo héroes, incluyendo aquellos, que están fuera de servicio, 6,37 AM, la comunicación, con las principales, agencias de seguridad, y prevención de desastres, incluidas las organizaciones, policiales, está completamente cortada, los neo héroes, están desplegando, sus fuerzas de combate, de manera gradual, se ha ordenado, que cada equipo, dirigido por los neolíderes, se despliegue, en función del tamaño, de su enemigo, la asociación de héroes, envía a sus héroes, de manera indiscriminada, a la escala más grande, de la historia, pero se quedan, muy atrás, en términos de combate, algo que finalmente, el niño emperador dice, si la situación, es bastante grave, de esta manera, continúa diciendo, conexión forzada, a la espera receptora, de la unidad recuperada, completa, mientras observamos, que se encuentra, en su computadora, intentando realizar, alguna operación, y mencionando, bien, he llegado a la lista, de señales, de identificación, de la aeronave, es un alivio, que los miles de robots, no sean una manifestación, natural, sino una creación, artificial del hombre, aunque eso era de esperarse, definitivamente, hay algo muy oscuro, detrás de esto, si consulto, la base de datos, de la industria, de robots, podré obtener, más información, y llegar a quien, está detrás, del ejército de robots, espera un momento, esto es, observando, que al parecer, finalmente, el niño emperador, logró descifrar, quien está detrás, de todo, y justo en ese momento, observamos, que alguien aparece, diciéndole, no vas a participar, en la batalla, cerca de 200 miembros, del escuadrón, del niño emperador, están esperando afuera, pero obviamente, el niño emperador, estaba completamente, impactado, con su descubrimiento, al grado, de que incluso, destruyó su paleta, pero después, de sobreponerse al shock, simplemente dice, me prepararé, lo siento, pero ahora mismo, no tengo ganas, de hablar con adultos, pero no te preocupes, conozco mi papel, voy a asegurarme, de resolver, esto adecuadamente, y bueno, en este aspecto, de acuerdo, a la reacción, del niño emperador, creo que la respuesta, más obvia, sería Bofoi, una vez más, ya que tenía, sospechas de él, desde algún tiempo, además de que, el hecho de que, su senpai, de alguna forma, sea el responsable, de todo, podría tener sentido, para esta sorpresa, aunque como dije, de acuerdo a lo que hemos visto, yo creo que, esos ejecutivos, de los neo héroes, también se encuentran, detrás de todo, aunque probablemente, Metal Knight, se encuentre, infiltrado, en ambas organizaciones, así que, a final de cuentas, tiene el control, de todo, eso honestamente, sería completamente brutal, pero bueno, como vi este episodio, básicamente, es la antesala, de la revelación principal, del villano, de este arco, y ahora si, continuando con la situación, observamos, como la batalla, de los neo héroes, contra los robots, continúa, ya que, algo que hay que dejar en claro, es que, en efecto, los neo héroes, tienen un nivel, muy superior, a los héroes, de la asociación, y ellos si son capaces, de pelear, frente a frente, contra estos, diciendo, puedo destruirlos, puedo destruirlos, estos robots, no son la gran cosa, mientras observamos, que en efecto, los neo héroes, pueden ir acabando, poco a poco, con los robots, de esta forma, se nos revela, que el neo líder, de este grupo, de neo héroes, es el mismísimo, Suiryu, el cual menciona, no se lastimen, tengan cuidado, con los rayos, la mitad del equipo, sigan destruyendo, esos robots, y la otra mitad, protejan a los civiles, por ahora, dejaré esta avenida, principal en sus manos, a lo que le preguntan, a Suiryu, que es lo que pasa, a lo que Suiryu, responde, intenté ponerme en contacto, con la asociación, de héroes, preguntándole, si es que necesita apoyo, a lo que Suiryu, responde que no, ya que no los contacta, para pedir ayuda, como neo líder, le gustaría contactarlos, oficialmente, para decirles, que no vengan, preguntándose, cuántas personas, en la asociación, de héroes, son capaces, de entrar, en esa zona de combate, sin trajes de batalla, y solo con sus propios cuerpos, si se trata, de algunos héroes, de la clase, se podría ser posible, pero es peligroso, para la asociación, de héroes, participar, en una batalla, de ese nivel, por otro lado, Suiryu, también piensa, en su hermana Suiku, diciendo, que ella no suele, tener energía, por las mañanas, y que es posible, que aún siga durmiendo, pidiendo, en su pensamiento, que por favor, no salga ese día, ya que al parecer, de acuerdo a Suiryu, podría haber, una segunda ola, de esta manera, Suiryu, continúa diciendo, he tenido numerosas peleas, con varias personas, por lo general, la mayoría, de los que están, en la posición trasera, del pelotón, se relajan, y observan la situación, observando, que en efecto, al parecer, lanzaron, un ataque, por la espalda, sorprendiendo, prácticamente, todos los neohéroes, pero Suiryu, está totalmente, enfocado, en la situación, y este logra, reaccionar rápidamente, ya que un terrible robot, lo ataca por la espalda, pero Suiryu, reaccionando a máxima velocidad, es capaz, de aniquilar al monstruo, sin tantos problemas, utilizando, su arte del cuerpo oscuro, puño de serpiente ciega, y menciona, incluso ustedes, persiguen desesperadamente, la fuerza, al final, incluso, con el poder del traje, no se puede vencer, a los más fuertes, si algo peligroso, ocurre, llámenme, la situación, no es normal, pero vamos a hacer algo, con los neohéroes, por suerte, tenemos buen equipamiento, y mucho personal, sin involucrar, a la asociación de héroes, de ninguna manera, vamos a encargarnos, de todo nosotros mismos, y bueno, la verdad, es que la actitud de Suiryu, me pareció bastante interesante, ya que a pesar, de que si podría ser, presumido, a final de cuentas, él tiene la razón, el nivel de la asociación, de héroes, en general, es demasiado bajo, como para afrontar todo esto, y a final de cuentas, ellos simplemente, serán carne de cañón, si es que van a la batalla, por lo que, el mejor resultado, para ellos, es esperar a que los neohéroes, lo resuelvan, y confiar sigamente, en los héroes clase S, que son los que tienen, el nivel suficiente, para pelear, de cualquier manera, eso de la segunda ola, me parece impresionante, ya que de acuerdo, a lo que hemos visto actualmente, parece ser que los robots, son prácticamente infinitos, por lo que a final de cuentas, la manera de detener todo esto, va a ser acabar con el cerebro principal, de toda esta organización, ya que parece muy complicado, acabar con el ejército de robots, pero bueno, continuando con todo esto, ahora pasamos con Suiko, la cual en efecto, se encontraba durmiendo, ya que apenas, eran las 7 de la mañana, y estaba a punto de despertar, y honestamente, voy a decir que la entiendo, aunque tomando en cuenta, el ruido que debería haber afuera, creo que el sueño de Suiko, es bastante pesado, de cualquier manera, observamos, como mientras esta dormía, un aviso surge, en la asociación de héroes, diciendo, a los héroes, que todavía están durmiendo, dentro de la residencia, prepárense para el combate, de inmediato, reúnanse en la sala de operaciones, de esta manera, todos los héroes, que se encontraban en el lugar, y la misma Suiko, se reúnen en la sala de operaciones, diciendo, que los héroes clase A, que estaban en las instalaciones, eran solo 3, también había 13 héroes clase B, y 32 héroes clase C, preguntándose, si eso es todo, lo que se pudo reunir, en la central, a lo que Suiko menciona, que después de formar el equipo, a donde van a ser enviados, a lo que todos le responden, que si estaba dormida, o que demonios, ya que afuera, se oyó un enorme estruendo, y su objetivo, es proteger ese lugar, ya que están completamente rodeados, y el número es aproximadamente, de 4 millones de enemigos, y sigue aumentando, mientras observamos, el brutal conflicto, entre el ejército de robots, contra la seguridad, de la asociación de héroes, pero la verdad, es que la situación, parece realmente terrible, de esta manera, tenemos más escenarios, de como los robots, defensivos de Bofoy, intentan contrarrestar, el ejército de robots, pero esto parece, una tarea prácticamente inútil, diciéndonos, que en este momento, el sistema integral de defensa, está contraatacando, y ellos son los únicos, que pueden luchar, en caso de que los robots, logren abrirse paso, observando como un héroe, menciona, que no va a aguantar, ni siquiera una hora, y que no hay ninguna escapatoria, preguntándose a algunos de ellos, si este podría ser, el final de sus vidas, por otro lado, observamos a Forte, el cual también se encontraba, en el lugar, comenzando a irse, hacia otro lado, y preguntándole, a dónde va, por lo que este responde, que tiene que alimentarlos, obviamente, refiriéndose directamente, al mismísimo, Black Sperm y Robert, ya que sabemos, que Forte, se tomó la tarea, de protegerlos, de esta manera, observamos el pensamiento, de Black Sperm, el cual piensa, no pensé que estarías aquí, pero al final, resulta que sí, ahora la humanidad, se encuentra, en un empate técnico, en la competencia, por la supervivencia, con una amplia variedad, de algo, están a punto, de perder, ese algo, que ha estado preparándose, en secreto, durante mucho tiempo, has venido aquí, para cruzar rápidamente, la línea de meta, tienes la intención, de arrebatar, todo el mundo, con ese impulso, tu enfoque, es generalmente, correcto y eficiente, un enfoque contundente, que no deja espacio, para disfrutar o negociar, que abruma, con una gran cantidad de poder, que detiene el pensamiento, priorizando la asociación, de héroes, sobre los neo héroes, la calma, también es una amenaza, sería más fácil, de calcular su fracaso, si se elimina, primero a los integrantes débiles, que tienen muchas incertidumbres, en lugar de comenzar, con los más fuertes, esto lo menciona, debido a que parece ser, que la amenaza, se está enfocando, en acabar con la asociación, de héroes, en lugar de ir a acabar, con el rival más fuerte, que les está plantando cara, que serían los neo héroes, es por eso, que a pesar de todo, la verdad es que, si me parece, algo sospechoso, que precisamente, a pesar de que la asociación, prácticamente, no puede responder, ante el ataque, no se enfoquen, en enfrentar a los neo héroes, que son los que realmente, son una amenaza, para los robots, la verdad, es que todo esto, sigue pareciendo un complot, por otro lado, los pensamientos, de Black Sparrow, continúan, diciendo, estamos completamente rodeados, con la vitalidad, de Robert y la mía, podemos sobrevivir, incluso si este lugar, es arrasado, pero es el final, para ellos, ante este pensamiento, lo único que fuerte, puede decir, es, come despacio, de esta manera, Black Sparrow, piensa, la ausencia de Saitama, es el fin de su suerte, y honestamente, me causa mucha curiosidad, el comentario de Black Sparrow, en este momento, ya que a pesar, de que parece muy duro, y ha aceptado, la caída de todos los héroes, no estoy seguro, si en algún punto, al menos a fuerte, que es el que lo ha estado cuidando, decida ayudarlo, creo que ese podría ser, un aspecto muy interesante, por otro lado, creo que Robert, si podría llegar a proteger, a fuerte, en determinado momento, eso se me haría muy interesante, pero bueno, continuando con la situación, ahora observamos, los pensamientos de fuerte, el cual comienza a decir, esta situación evoca, una palabra, desesperanza, sin embargo, Saitama, puede ser que nosotros, seamos completamente aniquilados, pero si tú y Blue, se unen, serán el puente, que conecte las asociaciones, estoy seguro, de que tendremos, toda una nueva era heroica, ustedes pueden lograrlo, verdad, Blue quiere hablar contigo, como un puente, entre organizaciones, cuando te transmití, este mensaje, tú estabas paseando a Robert, tenías un agujero, en la bolsa de plástico, para recoger las heces del perro, y parecías un poco en pánico, pero creo que realmente, escuchaste mi mensaje, así que bueno, cuento contigo, buena suerte con eso, la verdad es que me llama mucho, la atención como fuerte actualmente, confía plenamente en Saitama, y en que él puede ser el puente, con los neo héroes, la verdad es que esta teoría, se me hace muy interesante, y de hecho también me pregunto, donde demonios se encuentra Saitama, ya que la asociación, está a punto de ser destruida, y él no aparece por ningún lado, la verdad es que creo que Saitama, puede resolver esta situación, en cuestión de segundos, pero para eso tiene que aparecer, y no sé a donde demonios habrá ido, sabemos que él se separó de llenos, pero a partir de ahí, no sabemos a donde se dirigió, y honestamente como siempre, él sería la clave para nivelar las cosas, él básicamente es el 99% del poder de la asociación de héroes, así que tengo muchas ganas de verlo aparecer, ya que esto va a nivelar las cosas sin duda alguna, por otro lado ahora continuamos con la situación, mostrándonos a Blue, el cual se encuentra extremadamente cansado y desgastado, porque al parecer ha estado peleando durante todo este tiempo, diciéndole, Blue tu respiración y tu pulso parecen ser inestables, estás bien, no necesitas entrar en pánico, tú iniciaste el contraataque más rápido que cualquier otro, derrotando a muchos enemigos sin dificultad alguna, en realidad tienes suerte, gracias a que estabas patrullando desde temprano, como predijo Fusey Sama, pudiste manejar la situación, la escala de esto pudo haber sido inesperada, pero nosotros los neohéroes, podemos exterminar fácilmente amenazas de este nivel, ¿no es así?, ante esta mención Blue responde, en términos de la cantidad y la fuerza de los enemigos, no es que me perturbe, pero toda esta destrucción, por donde sea que camines, todo lo que ves está sumido en llamas de la guerra, me siento tan impotente, la creencia de que el mundo será salvado por la existencia de héroes, es una conveniente ilusión, para que las personas puedan recuperar sus vidas, y para que todos trabajen juntos en reconstruir la ciudad, y yo no puedo hacer nada más que luchar, mierda, dense prisa en descubrir qué cosa está detrás de este desastre, a lo que le responden, lo sé Blue, regresa y espera, mientras descansas, una vez que hayamos descubierto el origen del enemigo, volveremos a movilizarnos junto con el equipo, a pesar de esta petición, Blue sigue completamente furioso, diciendo, las personas me necesitan aquí, no abandonaré esta lucha, y observando el rostro de furia de Blue, por otro lado ahora cambiamos de escenario, para mostrarnos a Genos, el cual finalmente aterriza, diciendo, este es el primer laboratorio de Bofoi, de las tres bases importantes, identificadas por Drive Knight, recordando su mensaje que decía, Genos dejo esto en tus manos, ante esto Genos menciona, es cierto, esto puede ser una batalla entre héroes clase S, una vez que comience, será difícil resolver la situación, y llegar a un acuerdo, hasta que se alcance una resolución definitiva, de esta manera Genos detecta, una alta concentración de energía, diciendo que finalmente ha notado su presencia, y recordando una vez más, las frases de Drive Knight, que le dijo, escucha Genos, Metal Knight es de hecho tu enemigo, de esta manera observamos, que en la base se escucha, se ha activado el sistema integral de defensa, el ataque contra el intruso ha comenzado, y bueno el capítulo directamente, comienza con Drive Knight, el cual al parecer se encuentra, observando la llegada de un nuevo tipo de robots, ya que estos son diferentes, a los que habían aparecido en un principio, diciendo el mismo Drive Knight, que estas son unidades de alto nivel, además de que al parecer, él sabía que iban a aparecer, mostrándonos el diseño de estos nuevos robots, un detalle interesante, es que muchos dicen, que al parecer con esto se confirma, que Drive Knight es inocente, es decir, él no está conectado con toda esta invasión, pero directamente no es que de verdad, podamos tener una respuesta, ya que en ningún momento, se ve a Drive Knight, enfrentando a los robots, él simplemente se queda observando, a pesar de la destrucción que hay en el lugar, por lo que para mí, Drive Knight todavía no puede considerarse inocente, de cualquier forma, ahora si vemos la llegada de estos robots de alto nivel, los cuales atacan sin discreción, a todo lo que encuentran a su paso, desde personas hasta edificaciones, siendo el primero en reaccionar ante esta amenaza, el mismísimo Axel, ya que recibe una gran cantidad de ataques, pero gracias a la velocidad de sus patines, es capaz de esquivarlo, mientras se preocupa por sus compañeros, diciendo, todos ustedes están bien, a lo que observamos, que gracias a los trajes de sus compañeros Hunters, al parecer han podido resistir, diciendo, estamos bien, pero es malo líder, parecen muy fuertes, a lo que Axel seriamente dice, yo lucharé con ellos, ustedes sigan enfrentando a esos robots de infantería, de esta manera, ahora si, Axel se dispone a atacar a este nuevo tipo de robots, observando que aún así, gracias a su velocidad y agilidad, es capaz de destruirlo sin tanto problema, mientras que también los refuerzos finalmente aparecen, ya que Webigaza desde el cielo, también comienza a destruir a este nuevo tipo de robots, aunque lamentablemente observamos, que Webigaza al parecer comienza a desgastarse, a pesar de que no se nos muestra su rostro, si tenemos una viñeta de ella sudando, por lo que muy probablemente, se está sobrecalentando por usar tanta energía, por otro lado continuamos ahora con el mismísimo Raiden, el cual gracias a sus ondas de palma, es capaz de lanzar ataques a distancia, que también aniquilan a estos robots de alta gama, a lo que Raiden dice, las ondas de viento a presión de los ataques de palma, son suficientemente efectivas, sigan a ello, no les dejen llegar más cerca, y es que si, la verdad es que sin duda alguna, este escuadrón es el más poderoso de los neohéroes, ya que además de que Raiden está mamadísimo, también tiene un escuadrón de sumos, que al parecer tiene una potencia similar a él, por lo que sin duda alguna, va a ser interesante ver como derriban a este grupo, o si es que pueden hacerlo, por otro lado ahora repasando el escenario, pasamos con el mismísimo Blue, el cual prepara su puño cañón, con el cual es capaz de destrozar, a una gran cantidad de objetivos al mismo tiempo, mientras que al parecer le lanzan una advertencia, diciendo, estás luchando demasiado arduo Blue, ya te avisé, vuelve a la base ahora, ¿acaso no me escuchas? tienes que ahorrar energía para el mayor enemigo, el maestro Fuzzi se preocupa, de que el enemigo aún guarde su as bajo la manga, a lo que Blue responde, ¿de qué hablas? si me retiro ahora, el poder que obtuve será inútil, por otro lado ahora cambiamos de escenario, con el mismísimo Suiryu, a lo que se observa como le advierten, que hay un nuevo enemigo, y que ellos no pueden hacer nada, más que recibir el ataque, ya que los están superando completamente, y bueno algo que podemos demostrar en este punto, es que el nivel de estos robots, aunque pareciera bajo, directamente es superior a cualquier neohéroe de bajo rango, por lo que si en este momento, como hemos visto, los únicos que pueden hacer algo al respecto, son los neolíderes, bueno y como dije, el escuadrón de sumos, que también son muy poderosos, de cualquier forma, observamos que Suiryu, se pone serio diciendo, una segunda oleada, mientras ataca con su puño vacío, del dragón volador, destruyendo sus objetivos, sin mucho problema, a lo que finalmente Suiryu dice, si este es su nivel, incluso si son muchos más, podríamos acabar con ellos, liderados por los neohéroes, pero aún hay algo, que me parece raro, y es que si, ya con eso nos van dejando en claro, la estrategia de combate, de los robots, ya que en primera instancia, están mandando a la infantería, es decir, a los robots más débiles, simplemente para desgastar, y eliminar a los héroes, que también son más débiles, pero al parecer, poco a poco, por oleadas, van a ir enviando enemigos, cada vez más poderosos, y como se lo estaban diciendo a Blue, para el momento, en el que lleguen los más fuertes, el desgaste de varios de los neohéroes, va a ser muy elevado, como también lo estamos pudiendo ver, en el caso de Govigaza, la cual en su ansia de ayudar, a final de cuentas, parece que está perdiendo su poder, por lo que cuando tenga que enfrentar, a un enemigo de más calibre, probablemente ya no puede, hacerlo, o le sea muy difícil lograrlo, pero bueno, regresando al capítulo, ahora nos dirigimos, a la asociación de héroes, que como recordaremos, se encontraba rodeada, por un ejército de robots, a lo que al parecer, recibieron un mensaje, ya que dicen, hubo un retraso, por interferencias en la red, pero parece que, Suirio del Poño Vacío, un héroe clase comandante oficial, de los neohéroes, nos ha mandado, un mensaje unilateral, desde una posición, de oficial ejecutivo, a lo que se preguntan, si esto será una carta, para un sistema de cooperación, pero rápidamente dicen que no, ya que lo que dice este mensaje, es lo siguiente, esto está más allá, de las capacidades, de la asociación de héroes, así que no se metan, Neo se encargará, también dice, bloqueen especialmente, a la heroína clase A Suiko, en algún lugar, ya que es descuidada, de esta manera, obviamente todos miran a Suiko, aunque comienzan a decir, incluso si dice eso, no tenemos selección, estamos rodeados, los neohéroes, no están aquí, para ayudarnos, ¿verdad? No pueden venir, no estando atrapados, serían hasta abatidos, desde el aire, somos ratas atrapadas, en un radio de varios kilómetros, sin opción de salir o entrar, a lo que todos los héroes, que se encuentran en la asociación, aceptan su destino, mientras tanto, Suiko comienza a pensar, al decir, aún no entiendes nada hermano mayor, actuar de gran héroe, y de un hermano mayor, de confianza, es difícil, pudiste analizar la guerra, como si supieras lo que haces, y mandaste el anuncio, ¿me subestimas? Optimismo basado en información, totalmente incorrecta, todo para hacerlo sobre mí, probablemente estés venciendo enemigos, sin problema en el campo de batalla, hermano mayor, pero si sigues creyendo, que eres el más fuerte, te equivocas, la asociación de héroes, tiene algunas figuras, ultra extraordinarias, entre sus filas, probablemente no entiendas, el horror de que aparezca, un enemigo, de nivel de amenaza dragón, en el bando enemigo, representando efectivamente, el poder de Saitama, ya que como sabemos, Suiko en este momento, es consciente, de lo poderoso que es Saitama, y también de que este, es muy superior a su hermano, y es que la situación, es tal como dice Suiko, a pesar de que ahora, Suirius se sienta muy confiado, debido a que no tiene ningún rival, a su nivel, esta es básicamente, la estrategia del enemigo, ya que cuando aparezcan, las amenazas de nivel dragón, veremos si Suirius, es capaz de detenerlas, ya que ahora si, continuando con Suiko, esta se pregunta, el verdadero peligro, no está acaso ahí, mientras que ahora, pasamos con los ejecutivos, que también se encuentran, en la asociación de héroes, que dicen, y que pasa con el sistema, integrado de defensa, a lo que le responden, estamos siendo totalmente, superados, el 80% de los robots, de defensa, ya han sido destruidos, por lo que si, cada vez le queda menos tiempo, a la asociación de héroes, y bueno, por lo que hemos visto, en este momento, cada vez creo, que hay más posibilidades, de que sea Saitama, quien salve a la asociación, ya que mis otros candidatos, eran Sweet Mask, y Garou, pero no parece, que estos tengan, intenciones de ayudar, además de que ahora, la mención de Suiko, acerca de que la asociación, también tiene héroes, extraordinariamente poderosos, me hace pensar, que si Saitama será el salvador, y honestamente, creo que es un escenario, que si quiero ver, de cualquier forma, Suiko, al escuchar que sus defensas, están siendo totalmente aniquiladas, ella dice, retiro lo que acabo de decir, creo que aquí está, el verdadero peligro, de esta manera, ahora si pasamos, con el mismísimo Garou, ya que como siempre, Garou se encuentra, chambeando en una construcción, por lo que incluso, en ese lugar, observamos que los robots, han llegado a atacar, pero es completamente inútil, en contra de Garou, el cual parece, que con una viga, ha destruido a todos estos robots, mientras sus compañeros dicen, el nuevo chico, que se unió hoy, es increíble, se encargó de los robots, mientras cargaba el material, en su mano, bueno, aún así, creo que el plan de construcción, se tendrá que rehacer, de esta manera, Garou se percata, de que están llegando nuevos robots, a lo que dice, que los héroes, son muy lentos, e incluso, con el nuevo grupo, que ha aparecido, es decir, los neo héroes, preguntándose, si tendrán escasez de personal, y bueno, parece que Garou, todavía no dimensiona, la cantidad de amenaza, que está atacando, en este momento al mundo, pero bueno, antes de que pueda hacer otra cosa, observamos la llegada, de un misterioso ser, el cual dice, número 14, de la lista de asesinatos, antiguo cazador de héroes, Garou, soy el dios máquina, Magnesausa, señor, tengo un uso, para tu cadáver, perdón por interrumpirte, en el trabajo, pero lo llevaré conmigo, y bueno, la verdad es que, me llama la atención, mucho, el hecho, de que ya haya aparecido, un dios máquina, que sabemos, que son extremadamente poderosos, además, del hecho, de que tenga una lista, de asesinatos, y que también necesite el cadáver, creo que esto confirma, el hecho, de los personajes cyborg, es decir, estos dioses máquina, tienen la tarea, de reunir cadáveres poderosos, para convertirlos, en cyborg, por lo que si, el boro cyborg, podría ser cada vez, más canon, creo que esto, prácticamente, lo estaría confirmando, sobre todo, tomando en cuenta, esta situación, pero bueno, a pesar de la amenaza, del dios máquina, observamos, que es completamente inútil, para enfrentar a Garou, ya que, él puede deshacerse, de este dios máquina, en un segundo, demostrándonos, que las habilidades de Garou, aún son extremadamente elevadas, ya que tuvimos, la prueba del combate, contra su iryu, aunque a mi parecer, en ese momento, Garou, no quería pelear en serio, ya que sabía, que estaba enfrentando a un héroe, pero en este caso, contra el dios máquina, no se contuvo, y demostró, su increíble capacidad, de esta manera, Garou se molesta, diciendo, maldita sea, da igual lo que haga, alguien siempre se mete, en mi camino, así es, no dejan chambear, al pobre de Garou, siempre lo están molestando, en su trabajo, son malditos, de cualquier forma, Garou, completamente furioso, nos dice, me encantaría mostrarles, lo fácil que sería, si todo en el mundo, se pudiera resolver peleando, asqueroso montón de basura inútil, que no puede sangrar, o sentir dolor, así es, de esta manera, se nos muestra, que el Garou monstruo, todavía sigue dentro de él, pero como sabemos, él ya está consciente, que hay un ser, totalmente superior a él, y que a pesar de que, intentara hacer algo, nunca podrá superarlo, además de que también, este Garou chambeador, a final de cuentas, fue creado, gracias a intentar, seguir las recomendaciones, de Saitama, pero bueno, ya con todo esto, Garou dice, que demonios pasa, acaso se acaba, nuestra sociedad civilizada, mientras observamos, que así es, Garou no deja de chambear, a lo que sus compañeros, le dicen, porque intenta, seguir trabajando amigo, nada de trabajo hoy, nos vamos al refugio, de esta manera, cambiamos de escenario, ahora para observar, a un niño y una abuela, a lo que el niño dice, abuela más rápido, anda más rápido, corre abuela, al menos salta, pero la abuela dice, las rodillas, y espalda de la abuela, no pueden, y el niño continúa, si que pueden, supera tus límites, cuando tu vida, está en peligro, corre y dalo todo, ya estamos cerca, del refugio, a lo que la abuela, sabiendo el peligro, que corre su nieto, le dice, pochan, si algo terrorífico viene, olvídate de la abuela, y huye, por favor, pero en este caso, nos encontramos, con el niño más valeroso de todos, a lo que le responde, a la abuela, no, no huiré, porque no viene nadie, donde están los héroes, pero la abuela le responde, vendrán, y el niño dice, donde están los clase S, los neolíderes, que hacemos, si atacan el refugio, a lo que la abuela le dice, seguramente están rescatando, por orden, vendrán, así que tranquilo, vamos a estar bien, de esta manera, el niño preocupado, y con lágrimas en los ojos, dice, si fuera Stag Biddleman, él vendría a ayudar a un niño que llora, verdad abuela, a lo que el niño al mirar a su abuela, observa un terrible escenario, ya que si han sido completamente rodeados por los robots, a lo que lo único que puede decir la abuela es, pochan, corre, huye, pero el niño manteniendo su convicción, simplemente dice, no lo haré, aléjense de mi abuela, a lo que ella dice, no te preocupes por la abuela, mientras grita desesperadamente que no, pero en ese momento, cuando todo parecía perdido para el niño y su abuela, observamos que alguien dice, transformar, y en ese momento, frente al niño, aparece el mismísimo Stag Biddleman, así es, tal cual como el muñeco del niño, de esta forma, este personaje ficticio dice, impartiendo justicia, a lo que al ver esta aparición, y ya con todos los robots destrozados, el niño dice, es real, Stag Biddleman es real, todos los héroes de las fotos de libros, son reales, héroes reales, a lo que observamos, como Stag Biddleman responde, tú eres el héroe, si quieres conocer un verdadero héroe, tienes que serlo tú mismo, tienes que seguir haciéndote fuerte, y bueno, esta frase directamente es muy importante, ya que como veremos más adelante, este personaje es el mismísimo Sweet Mask, y ha cambiado completamente de perspectiva, ya que ahora él dice, que si quieres conocer a un verdadero héroe, tú tienes que convertirte en ese héroe, ya que como recordaremos anteriormente, Sweet Mask, quería crear al héroe perfecto, a partir de Saitama, sin plantearse la posibilidad, de que él mismo podría llegar a serlo, simplemente esforzándose, pero bueno, después de este mensaje de Sweet Mask, observamos como el niño con lágrimas en los ojos, tomándose muy serio, el mensaje de su héroe, simplemente dice, si lo haré, a lo que Sweet Mask le dice, ahora vayan al refugio, y tengan cuidado, pero en ese momento, se observa que alguien vio todo el escenario, diciendo, viste eso, si, claramente, oye, oye, esos poderes de mimetismo, son inconfundibles, somos increíblemente suertudos, por poder descubrir, algo así en un lugar como este, no paro de temblar de la alegría, Webigaz abandonó al equipo, y se fue por su cuenta, pero eso es perfecto, el escenario está listo, para que seamos las nuevas estrellas, ese desgraciado, seguirá con sus falsas actividades de héroe, intentará hacer un regreso, en cuanto pueda, acabamos de verle engañando a un niño, pena de muerte asegurada, se cree que puede cambiar de apariencia, y seguir con su vida como si nada, no, maldito monstruo, está podrido hasta el corazón, mientras observamos al grupo de idols, que dice, nosotros los Neo Bubbly Boys, los idols de la nueva era, te casaremos, monstruo de la mímica, ex Sweet Mask, así es, estos idols, que desde el principio, querían acabar con Sweet Mask, finalmente se lo han encontrado, pero bueno, ahora cambiamos de escenario, para dirigirnos directamente, con el prisionero lindo lindo, el cual está utilizando, una nueva habilidad, para destruir a los robots, siendo el anillo del santo ángel, mientras dice, que bien que se me ocurrió un plan, para protegerlos a todos, después de pelear con Raiden Chan, el otro día, chicos, recibiré los rayos de los robots, quédense cerca de mi tracero, y síganme, mientras el prisionero dice eso, observamos como piensa, aunque mis compañeros se mueven con rapidez, son demasiado inexpertos, en la batalla real, como para enfrentarse a una escena, de tal magnitud, no puedo dejar que esos futuros, sean robados, mientras aún están rehabilitándose, me encantaría que me cubrieran la espalda, y aprendieran mucho, pero primero, lo más importante, es que todos sobrevivan, de esta manera, observamos como el prisionero, comienza a lanzar diversos ataques, diciendo, ataque de ángel oscuro, abrazo de ángel, vibración de ángel, y piso tono enojado de ángel, mientras que recibe los ataques, de todos los robots, y los prisioneros, se quedan observando, este escenario, diciendo, este monstruo, está a la par de un desastre, nivel dragón, y va a apuñalarlo por la espalda, pero parece muy complicado, estos robots, necesitan mejorar su artillería, así es como vemos, parece ser que los prisioneros, incluso están del lado de los robots, de cualquier manera, gracias a los ataques del prisionero, este es capaz de aniquilar, a una gran cantidad de ellos, aunque lamentablemente, un extraño robot, surge desde las sombras, diciendo, el más débil de la clase S, pero hay un gran margen de mejora, para introducirte modificaciones, de esta manera, el prisionero lindo lindo, al percatarse de la amenaza, dice, queridos, retrocedan más, más y más, ya que si se ha dado cuenta, de que esta amenaza, es mucho más fuerte, a todo lo que se había enfrentado, de esta manera, vemos como este extraño robot, menciona, yo soy el dios maquina Slice, primero cortaré, todas tus feas cabezas, después cortaré, sus cuerpos en pedazos, y los llevaré conmigo, de ahora en adelante, todos los humanos excepcionales, serán convertidos, en soldados modificados, para su información, han calculado muy mal la distancia, mi rango de corte, es de 714 metros, de esta manera, justamente, cuando este robot, está terminando de hablar, observamos como el prisionero lindo lindo, es capaz de impactar, un golpe directo, en su núcleo, algo que sin duda alguna, es impresionante, de esta forma, a pesar de que el prisionero, en efecto, recibió muchos daños, por culpa de este robot, menciona, gracias a la armadura de cabellos de ángel, que creció instantáneamente, que incrementé mi resistencia, a los ataques cortantes, y las heridas resultaron ser bastante menores, si la pelea se hubiera prolongado, pudo haber sido un desastre, así que ahora están enviando enemigos fuertes, como este, entonces, de esta forma, al ver la genialidad del prisionero lindo lindo, los prisioneros poco a poco, comienzan a comprender, el esfuerzo de su líder, diciendo, tanta valentía y juicio, nos está protegiendo, incluso mientras sangra, parecía un héroe de verdad, por un segundo, es genial y todo, pero no acaba de decir, que hizo crecer su vello corporal, pensé que había oído mal, pero si dijo eso, necesitamos encontrar, una oportunidad, para escapar de ese monstruo, de esta manera, regresando con el prisionero, este sigue aniquilando robots, por todos lados, diciendo, muy bien, nadie puede detener, nuestro poder del amor combinado, adelante todos, vamos, 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 de esta manera, ahora pasamos a observar, otros escenarios, ya que también parece ser, que Watchdog Man, se encuentra destrozando, todos los robots, que tiene a su paso, además de que también, el mismísimo Pit God, está comiendo robots, sin cesar, además de que también, parece ser que Silver Fang, fue atacado, pero sin mucho éxito, ya que ha acabado, con todos sus enemigos, de esta manera, se nos dice, destruyanlos a todos, y que vuelva la paz, nuestro contraataque, comienza aquí, de esta manera, una vez más, cambiamos de escenario, para dirigirnos, ahora con el mismísimo, Zombie Man, el cual parece, que está siendo totalmente, destruido, por otro de los dioses máquina, mientras que este dice, Zombie Man capturado, a lo que el Dios Máquina, Eguro menciona, que le pasa a este tipo, que divilucho, supongo que su rango, es solo para aparentar, parece ser, que era información falsa, que los héroes clase S, requieren de mayor vigilancia, tal vez es la persona equivocada, de esta manera, Zombie Man pregunta, también eres del ejército robot, a lo que el Dios Máquina responde, vaya, habló, es el verdadero, de esta forma, el Dios Máquina, comienza a decir, no me metas en el mismo saco, que esos robots desechables, son solo herramientas, nosotros somos algo más especial, nosotros, la serie Dios Máquina, existimos para eliminar, las irregularidades, que obstruyen nuestros planes, también tenemos la tarea, de recolectar información, de las batallas, y materiales, para soldados modificados, después de las máquinas, el siguiente paso, es volver a los humanos, sus herramientas, una confiscación, de libre albedrío, es como el cielo, en donde no tiene nada, de que preocuparse, a lo que Zombie Man pregunta, que es lo que le va a pasar ahora, mientras que el Dios Máquina dice, si son usados como materiales, recibirán el trato VIP, será una cirugía, en la sede de la organización, a lo que Zombie Man dice, sería genial, ya no sentir más dolor, de esta forma, mientras Zombie Man, se aleja con el Dios Máquina, vemos que Genus, también se encontraba en el lugar, mientras este dice, Zombie Man, aunque era demasiado pronto, para desplegarse, no hiciste caso, si se repiten, los mismos síntomas, de las pruebas de campo, tú mismo, podrías convertirte, en un desastre, si eso sucede, no dudaré, en detonar la bomba, incrustada en tu cráneo, no me odies por ello, de esta forma, se nos confirma, que al parecer, el entrenamiento de Zombie Man, había dado resultado, aunque uno no tan controlado, como podríamos esperar, de cualquier forma, siguiendo con el campo de batalla, ahora pasamos con el niño emperador, el cual se encuentra, sobrevolando una ciudad, siendo atacado, por múltiples robots, mientras que intenta esquivar, los rayos láser, y menciona, escuadrón de indignación, estornudo furioso, liberando de esta manera, una enorme cantidad de aves, a su paso, los cuales se dirigen directamente, a impactar al ejército de robots, acabando de esta manera, con una enorme cantidad de enemigos, mientras que de repente, recibe una llamada, a lo que este dice, hola, y este le menciona, estoy bien, parece que hice que te preocuparas, esta es mi primera vez, usando el teléfono de emergencia, y Samu Kun, estás bien, has accedido ilegalmente, a la base de datos, que todos hicimos, durante el cram school, verdad, ignoraste el proceso de envío, de confirmación de uso, a un administrador, para evitar el uso indebido, por parte de terceros, debes estar ocupado luchando, esta es una pequeña preocupación, para un héroe clase S, pero, fuiste tú y Samu Kun, quien confió la dirección, a una persona tan nerviosa, como yo, sería sencillo borrar tus huellas, pero el hecho de que no lo haya hecho, significa que debes estar, en alguna situación grave, pero sigue siendo una violación de normas, de cualquier forma, son las reglas, que tú decidiste, de esta manera, vemos la aparición de más personajes, una chica que menciona, que hay y Samu, ha pasado un tiempo, porque no te has conectado a Ark, mientras que otro chico dice, nos estás menospreciando, a esto se reducen los vínculos, de la Kram School, mientras que otro más menciona, hagamos algo divertido juntos, otra vez Isamu Kun, de esta forma, finalmente Isamu menciona, todos están aquí, lo siento, pero no tengo tiempo, ahora mismo, adiós, a lo que rápidamente le mencionen, probablemente estés afuera, lidiando con el ejército de robots, ahora mismo, de hecho estamos pensando, que queremos ayudarte, en este momento, se nos explica, que Kram School, es un equipo formado, por niños nacidos, con inteligencia excepcional, estudiantes de primaria, superdotados, que buscaban a alguien, con quien hablar de igual a igual, que congeniaron, y por medio de videojuegos, empezaron informando, periódicamente, de su situación reciente, e intercambiando opiniones, también forman parte, de los emperors, el mejor grupo de clasificación, del juego del mundo abierto, Ark y Ark, que cuenta con el mayor número, de jugadores del mundo, el equipo controla, y supervisa eficazmente, el entorno mundial, de Ark y Ark, utilizan su juego, experimental y político, como un caso de modelo utópico, que acabará aplicándose, al mundo real, de esta manera, una vez más, vemos los comentarios, de los compañeros de Isamu, diciendo, en realidad, la empresa gestora, de Ark y Ark, también fue atacada, y sus servidores, se cayeron, si interfieren en mi juego, no es solo problema tuyo, a lo que Isamu dice, esa solo es una forma, de decirlo, me he dado cuenta, de que parecen interesados, en mis actividades, como niño emperador, desde hace tiempo, perdonen, pero esto no es un juego, a lo que le dicen, no es solo curiosidad, parece que has pasado, por tiempos difíciles, recientemente, como nosotros, antes de conocernos, puedes decirnos, cualquier cosa, incluso hemos compartido, cosas de las que, no se puede hablar, con los adultos, somos amigos, de esta forma, al escuchar la palabra, amigos, el niño emperador, se impacta demasiado, pero de igual forma, menciona, esa es una de las razones, por las que no pueden, estar involucrados, especialmente, ya que no hay garantía, de supervivencia, en las actividades heroicas, es diferente, a un juego de pelea, de esta manera, le responden, bueno, yo hago lo que quiero, actualmente, estoy imitando, al enemigo, produciendo, en masa robots aliados, encontraré, una ventaja posicional, y los enviaré, a la ciudad, por otro lado, la chica menciona, pensé sobre, los ataques aéreos, pero creo que, pondré un cañón, de pulso, electromagnético, en un globo, a lo que otro chico, menciona, creo que me pondré, mi mega armadura, y me dirigiré, al campo de batalla, si me acuerdo correctamente, tú hiciste una también, y Samu, estoy muy orgulloso, de la mía, y por último, otro chico menciona, hay rastros de dark web, en un gran pedido, de placas de acero reforzado, algunas de las cuales, se utilizaron, en estos robots, una IA calculó, que si doy 17 pasos, desde aquí, puedo hackear, el centro de comunicaciones, principal del enemigo, así que lo haré, de esta manera, se nos muestra, como todos los compañeros, del niño emperador, están dispuestos, a apoyarlo, utilizando su inteligencia, para tomar ventaja, pero el niño emperador, completamente desesperado, dice, basta, manténganse fuera de esto, perdón por gritar, pero para ser sincero, he estado agotado recientemente, confiando y dependiendo, de alguien más, me siento como una carga, incluso haciendo eso, hasta el punto, de que creo, que es mejor ir solo, ese es el por qué, lo siento, pero, déjenme decirles, que ustedes chicos, son asombrosos, quiero que evacúen, como todos los demás civiles, eso es todo, adiós, de esta manera, una vez que vemos, este escenario, cambiamos bruscamente, para observar, al mismísimo Genos, el cual parece, haber destruido, todo lo que se encontraba, en su camino, mientras que dice, Metal Knight, no estaba aquí, eso deja, dos laboratorios más, así es, parece ser, que Genos destruyó, el primer laboratorio, pero todavía, sigue buscando, a su enemigo jurado, comenzamos, con el mismísimo Sonic, el cual, como observaremos, viene cargado, con una gran variedad, de armas, ya que para los que, no lo recuerdan, después del arco, de la aldea ninja, este se quedó, con varias armas, del líder de la aldea, y en esta pelea, nos demostrará, su nuevo poder, de primera instancia, observamos, que Sonic, toma una shuriken gigante, llamada, dragón con rayos envolventes, expansión guiada, gran shuriken explosivo, observando, que al parecer, esta shuriken gigante, es capaz, de emitir, grandes cantidades de electricidad, de esta manera, es capaz, de acabar, con una gran cantidad, de robots, de infantería, en muy poco tiempo, mientras Sonic, se pregunta, por qué tengo que hacer, toda esta limpieza, sin que me paguen, dos organizaciones, de héroes, y qué están haciendo, no creo que Saitama, haya pasado, una vida de ingreso, sin esfuerzo, debido a su ascenso, a la clase A, verdad, y bueno, la verdad, es que yo me pregunto, lo mismo, ya que a Saitama, se le encargó, la seguridad de la ciudad, y hasta el momento, no se ve, qué es lo que está haciendo, y honestamente, es imposible, que se haya perdido, o algo así, ya que hay robots, prácticamente, en cualquier lugar, así que ahora, no me salgan, con que Saitama, no está haciendo nada, aunque como dije, de acuerdo a lo que yo pienso, a Saitama, se le está preparando, la salvación, de la asociación de héroes, al menos, eso es lo que pienso, de cualquier forma, ahora sí, continuando con la situación, observamos, como Sonic detecta, un ataque en su contra, de esta manera, se nos revela, que aquel que está atacando, a Sonic, es uno de los dioses máquina, obviamente, una amenaza a nivel dragón, llamada Shunpo, que directamente, parece tener una apariencia, de ninja, además de que también, porta una espada, para pelear, la verdad es que esto, me hace suponer, que probablemente, los dioses máquina, han sido elegidos, específicamente, para enfrentar, o cazar a sus adversarios, ya que este, parece muy al estilo, para atrapar a Sonic, de cualquier forma, Sonic logra esquivar, el ataque del dios máquina, para que posteriormente, este diga, te conozco, Sonic velocidad del sonido, soy de la serie, dios máquina, te enfrentaré, con el rendimiento, más rápido, de esta manera, vemos como Sonic, se decide utilizar, otra de las armas, de líder ninja, diciendo, la legendaria espada, demoníaca, a Kaiwashi, Saitama no le dio importancia, cuando se la quitó, casualmente, a esa persona, pero si la sacas, y la pruebas, verás claramente, mi sangre hierve, quizás sea afortunado, que no seas un ser vivo, si no tomas mi sangre, en la primera oportunidad, no podrás detenerme después, a lo que el dios máquina, responde, entonces, cumpliré tu voluntad, e iniciaré, a una velocidad, de match 3, es decir, tres veces, la velocidad del sonido, pero como sabemos, esto es completamente inútil, para enfrentar, al Sonic actual, ya que ahora si, vemos como el dios máquina, se lanza en contra de Sonic, pero este puede esquivar, los ataques, sin ningún problema, a pesar de que parece, que la velocidad, del dios máquina, es bastante elevada, Sonic sale bien librado, de todos y cada uno, de los ataques, de esta manera, la batalla continúa, con el dios máquina, también demostrando, su gran velocidad, ya que pareciera ser, en un principio, que Sonic, no puede impactar, tampoco ningún ataque, para que ahora si, parezca que el dios máquina, va a lanzar, su ataque definitivo, pero en ese momento, el dios máquina, pierde por completo, de vista a Sonic, el cual aparece, a la espalda de este, demostrándole, que su velocidad, es completamente, superior a match 3, a lo que ahora, vemos como Sonic dice, entierro de las 13 sombras, por lo que si, ahora es capaz, de producir 13 sombras, con las cuales, ataca al mismo tiempo, al dios máquina, el cual se ve, completamente abrumado, por la enorme cantidad, de ataques, que le lanzan, de esta manera, después de que Sonic, termina su ataque, no queda, ni el más mínimo rastro, de este dios máquina, demostrándonos, que Sonic, se encuentra, en un nivel, completamente diferente, ya que acabó, con un enemigo, nivel dragón, sin molestarse, ni un poco, la verdad, es que si no de alguna, en este momento, los niveles de poder, están aumentando, de una manera bestial, si no de alguna, esta es una señal clara, de que un enemigo, nivel dios, se acerca, ya que si los dragón, no son nada, tendremos que pasar, al siguiente nivel, de cualquier forma, después de la victoria, de Sonic, este dice, me he vuelto, demasiado fuerte, sin embargo, la cantidad, de soldados robots, no disminuye, pero no existe, tal cosa, como una máquina, con energía ilimitada, no te pierdas, el momento, en que se queden, sin combustible, Flash, Saitama trabaja, hasta que se resuelva, la situación, no soy ningún héroe, pero terminaré, con esto, antes del desayuno, miren y aprendan, héroes, la verdad, es que creo, que en este momento, si la asociación, de héroes, se percata, de la capacidad, de Sonic, y que está matando robots, incluso lo podrían, reclutar, como héroe clase S, pero bueno, una vez, terminamos este escenario, ya con Sonic, ayudando incluso, a los héroes, o a la humanidad, de manera general, para acabar con los robots, pasamos a la parte, principal del episodio, que es, el inicio, de la resolución, de este gran misterio, de la invasión, de las máquinas, ya que vemos, que finalmente, el niño emperador, ha llegado con Bofoy, a lo que observamos, como este comienza a decir, no se quedarán, sin energía, la sede principal, de la asociación, de héroes, utiliza un sistema, de energía solar, de ultra alta eficiencia, fue diseñado, para las primeras horas, de la mañana, en días despejados, verdad, a lo que Bofoy, bastante serio, responde, has venido, conoces bien el lugar, y el niño emperador, continúa, te haces el tonto, de nuevo, hace tres años, que no nos vemos, doctor Bofoy, tú eres quien, me ha permitido, cruzar esa puerta, varias veces, por cierto, suponiendo, que eres el cerebro, detrás de todo esto, en esta ocasión, puedo pasar al ataque, observando, como de la mochila, del niño emperador, sale un enorme puño, a lo que vemos, que Bofoy responde, diciendo, parece que eres tú, el que está confundido, a neolíder niño emperador, el que tenía el coraje, de pelear conmigo, hace tres años, ya no está presente, eres un niño ansioso, y lleno de miedo, sin saber qué hacer, de esta manera, el niño emperador, comienza a razonar un poco, diciendo, el doctor Bofoy, a quien solía, respetar y considerar, como mi maestro, es el cerebro, detrás de todo, a lo que Bofoy dice, no puede ser, no viniste aquí, para confirmar, que eso no es cierto, a mi antiguo laboratorio, que solía ser, tanto un refugio secreto, como un patio de juegos, de esta manera, observamos, como el niño emperador, no se anda con tonterías, ya que lanza, el primer golpe, para destruir, parte del equipo de Bofoy, mientras este dice, si, trabajamos juntos, en la creación, de un gran modelo, para intentar gestionar, la seguridad del mundo, soñamos con cosas, como desplegar robots, de defensa, y lanzadores de misiles, en cada sección, un ejército de máquinas, actuando de manera autónoma, para mantener, el orden, y la seguridad, a lo que Bofoy le dice, como está ahora, el niño emperador, que respaldó, la preocupación, de la asociación de héroes, sobre que un solo héroe, tomara un gran poder militar, y autoridad, y me dio una larga charla, en este momento, se nos muestra, el problema, que está atravesando, la asociación de héroes, y como está siendo, invadido por robots, básicamente, se nos comenta, que el conflicto, entre estos dos científicos, era que Bofoy, quería crear, al más por estilo de Iron Man, un escudo, que protegiera a la humanidad, obviamente, mediante tecnología, pero el niño emperador, no estaba de acuerdo, en que una sola persona, pudiera poseer, tanto poder, de esta manera, Bofoy se da la vuelta, para decir, al final, no estás buscando, convertirte, en ese individuo, con un gran poder militar, y Samu, estás preparándote, verdad, y sin decírselo, a nadie, no, de esta manera, ante la respuesta, de Bofoy, y Samu, queda completamente sorprendido, ya que obviamente, en este punto, no está completamente seguro, si Bofoy realmente, es el culpable, de todo esto, ya que pareciera ser, que en este punto, Bofoy está sospechando, de él, a lo que vemos, que el niño emperador, muy preocupado, piensa, ¿quién es el culpable? Estoy pensando, encontré algo, los robots, que están causando estragos, afuera, emiten una señal, de identificación, característica, de las armas, fabricadas por Bofoy, a lo que al decir esto, Bofoy responde, ¿y eso qué importa? a lo que el niño emperador, responde, entonces, eso significa, que tú no eres el culpable, porque tú no eres, alguien que haría algo así, alguien que muestre, una debilidad como esa, una persona, que se mantiene, en completo secreto, eso significa, que esta tecnología, fue plagiada, y utilizada, por alguien más, alguien está haciendo, un mal uso, de los datos, sobre desarrollo de armas, del doctor Bofoy, y dado que el traje de batalla, que Neo está usando, se asemeja al concepto, que el doctor Bofoy, había ideado, significa, que está claro, que la persona, que robó los datos, era alguien afiliado a Neo, sin embargo, también hay algo sospechoso en ti, no hay manera, de que no te hayas dado cuenta, de esta fuga de información ilegal, por alguna razón, lo estábamos dejando pasar, lo estabas permitiendo, para poder rastrearlo, a la inversa, si ese es el caso, doctor Bofoy, no, Metal Knight, como héroe de la clase S, es hora de que tú también, realmente, ya es momento, de dejar simplemente, de observar, y comenzar a actuar, ¿no crees? Esta es la hipótesis, número uno, ¿eh? Mi voz tiembla, ante esta hipótesis, de la inocencia, de Bofoy, este responde, desde mi perspectiva, esa es una reflexión, bastante esperanzadora, de Isamu Kun, con muchos sentimientos, personales mezclados, no es necesario, expresar en detalle, cada aspecto, no hace falta, hablar más sobre esto, de esta manera, el niño emperador, se pone bastante serio, y dice, está bien, escucha, la hipótesis 2 es, que piensas, que la violación, del número de identificación, no es realmente, un problema, ya que solo yo, puedo confirmarlo, de todos modos, en otras palabras, tú simplemente, me estás subestimando, observando, la enorme furia, que tiene el niño emperador, en este momento, ya que si esta opción, es la correcta, Bofoy, simplemente, no lo considera, como un adversario digno, que pudiera arruinar, sus planes, a lo que Bofoy responde, desde mi perspectiva, eso es algo obvio, que puedes hacer tú, a lo que ahora vemos, que el niño emperador, continúa con su tercera hipótesis, diciendo, no quiero pensar en esto, pero, siendo un héroe, de la clase S, tú, has renunciado, a tu humanidad, dentro de las filas, del ejército de robots, hay una entidad especial, que se autodenomina Dios, y actúa de manera autónoma, no sé si fue un héroe, de la clase S, o un neolíder, quien lo destruyó, pero los restos, estaban esparcidos, por toda la ciudad, después de investigarlo un poco, encontré nuevas revelaciones, dentro del código, de su programación, y bueno, solo para comentar, en este punto, se nos confirma, que al parecer, Watchdog Man, acabó con un Dios Máquina, sin duda alguna, Watchdog Man, es una completa bestia, de cualquier forma, continuando con la hipótesis, del niño emperador, este dice, podría ser, que esto sea, el programa de inteligencia artificial, que tú y yo, decidimos abandonar, en desarrollar en el pasado, a pesar de los numerosos problemas, y angustias, al final, nunca llegamos a completarlo, y sellamos la función, de inteligencia artificial, prohibida, durante el desarrollo, debido a que, el nivel era demasiado alto, y se volvería incontrolable, y eventualmente, provocaría un desastre, llegamos a la conclusión, de que no importa, cuán genios seamos, no podíamos crear, algo tan peligroso, que una mente humana, no pudiera controlar, así es básicamente, la tercera hipótesis, del niño emperador, es que quien se encuentra, detrás de todo, sea una IA, más específicamente, una especie de ultrón, pero bueno, en este momento, vemos como el doctor Bofoi, responde, yo dije algo así, ah ya veo, efectivamente, lo expresé de esa manera, si es posible, si el creador, no es humano, en otras palabras, la cibernización, es la única opción, para superar, y controlar, la inteligencia artificial, mediante la expansión, cibernética, de las funciones cerebrales, a medida que, la capacidad de cálculo, aumenta, la sensibilidad, se pierde, si las funciones, derivadas del instinto, desaparecen, se corre, el riesgo, de un colapso, de los valores, y la ética, a lo que el niño emperador, dice, eso significaría, efectivamente, dejar de ser humano, has renunciado, a tu humanidad, entonces, estás intentando, establecer, el mundo, a un nuevo estándar, de esta manera, el doctor Bofoi, se pone un poco serio, preguntándose, has añadido, algo fuerte al caramelo, no es así, son drogas, para despertar, nanomáquinas, en tu cuerpo, que infantil, de esta manera, vemos que en efecto, Isamu tenía un plan, para enfrentar al doctor Bofoi, aumentando su poder, gracias a las nanomáquinas, y en este momento, el niño emperador, dice, ahora doctor, me lo dirás, aunque tenga que usar la fuerza, estoy preparado, para cualquier respuesta, que des, y bueno, el capítulo comienza, con un escenario devastador, donde podemos ver, a varios héroes, de la asociación, completamente derrotados, algunos todavía, siguen en pie, pero están muy heridos, como para seguir peleando, mientras que otros, si han caído completamente, es un escenario, realmente brutal, de esta manera, alcanzamos a distinguir, a Darkness Blade, el cual también parece, completamente aterrado, por la situación, mientras dice, tal vez deberíamos dejarle esto, a los neo héroes, fue justo como el público, predijo, ya no hay lugar, para nosotros, héroes profesionales, ordinarios, de esta manera, otro héroe le responde, si, no solo los ciudadanos, la mayoría de los héroes, profesionales, también piensan, que este es el fin, obviamente, después de la humillación, que han recibido, los héroes de la asociación, de héroes, no pueden soportar, más todo esto, al darse cuenta, que gracias, a los trajes de batalla, de los neo héroes, personajes, que eran relativamente, más débiles que ellos, ahora los han superado, con creces, por lo que sin duda alguna, está claro, que los héroes de la asociación, ya no quieren seguir adelante, de esta manera, tras ver el escenario, nos dirigimos directamente, a la sede de los neo héroes, donde se observa, la presencia de McCoy, el cual está diciendo, hasta ahora, gracias a tu precognición, maestro Fushi, los neo héroes, han sido capaces, de predecir la ubicación, y el momento, de la aparición, de los monstruos, y lidiar rápidamente, con ellos, antes de que la asociación, de héroes pudiera, pero, no pudiste prever, el gran pánico actual, esta vez, a lo que vemos, como Fushi, que para los que no lo recuerden, se supone que es, el nieto de Shibabawa, y también tiene, la misma capacidad que ella, es decir, predecir el futuro, a lo que ahora si, Fushi responde, lamentablemente, no pude, eso es todo, lo que vino a preguntar, tiene algo en mente, verdad, señor McCoy, a lo que este dice, pero estoy seguro, de que Blue, llevará a los neohéroes, a hacer algo al respecto, y Fushi, simplemente, responde, con una mirada, bastante siniestra, en efecto, de esta forma, Fushi continúa, ahora que lo pienso, usted no ha tenido, su saiborización, a pesar de que te aconsejé, que lo hicieras, por tu propia protección, tienes idea, de hacia donde se dirige el mundo, acaso crees, que los humanos, podrán permanecer, en este planeta, como simples humanos, si tienes miedo, a la saiborización, estás equivocado, debería darte miedo, quedarte como estás, de esta forma, vemos que McCoy, está bastante nervioso, por esta situación, y ya se nos empieza a plantear, lo que Fushi está deseando, es decir, que todos los humanos, se conviertan en cyborgs, de cierta manera, es una solución interesante, ante el conflicto mundial, que se enfrenta actualmente, ya que como sabemos, las amenazas, son cada vez más grandes, por lo que tal como lo dice Fushi, es muy probable, que aquellas personas, que sean simples humanos, no puedan sobrevivir, a la siguiente etapa, de este mundo, de cualquier forma, regresando con McCoy, este dice, tienes razón, definitivamente lo pensaré, gracias por darme algo de tiempo, cuando estás tan ocupado, vuelvo al trabajo, por favor discúlpame, de esta manera, vemos como McCoy, se retira mientras piensa, aunque me deslumbraron, las condiciones ideales, y me transferí a una organización, recién establecida, a veces la frialdad, de sus métodos, es aterradora, además el comportamiento, de algunos de los neohéroes, es extraño, la verdad es que me llama mucho, la atención, que McCoy, que es uno de los más brutales, de la asociación de héroes, ahora que se encuentra, dentro de los neohéroes, sienta que sus métodos, son aterradores, la verdad es que sin duda alguna, todo esto es bastante extraño, por otro lado, continuando con el análisis de McCoy, este dice, Infelsinabe, el fundador de la iglesia, de la reencarnación, de otro mundo, fue invitado, por el maestro Fushi, como neolíder, utilizó a sus cientos, de miles de seguidores, como herramienta de propaganda, para ayudar a influir, en la opinión pública, pero ahora está animando, a sus seguidores, a convertirse en cyborgs, como él, es desconcertante, ver que a un hombre, que ha enseñado el dogma, de la reencarnación, después de la muerte, cambia repentinamente, su política, por la felicidad, a través de la dependencia, de las máquinas, del mismo modo, el empresario industrial, neolíder, Saedas, un hombre con vastos recursos, que él mismo dijo, que invirtió en los neohéroes, en previsión de futuros beneficios, y a pesar de eso, ahora el cyborg Saedas, vendió todas sus empresas, y depositó todo el dinero, en la cuenta de Neo, un hombre del que se decía, que era un avaro, les dio toda su riqueza, a nombre de la justicia, y Neo compró, una enorme cantidad, de combustible y municiones, bueno, quizá eso era necesario, para aumentar la cantidad, de trajes de combate, y la calidad del equipamiento, pero, en cualquier caso, algo no está bien, y bueno, por si no lo recuerdan, precisamente, estos dos neolíderes, fueron los que cayeron, en la primera invasión de monstruos, a la que se enfrentaron, los neohéroes, por lo que esto nos podría decir, que una vez, que estos dos neolíderes murieron, a través de la saiborización, ellos fueron totalmente controlados, como se nos dice en este punto, parece que ya no son la misma persona, sino que simplemente, siguen órdenes, a beneficio de los neohéroes, y supongo que todos, y cada uno de los cyborgs, de los neos, actúan de esta misma manera, por lo que sin duda alguna, esa IA, de la cual habló Isamu, en el capítulo anterior, podría estar tras todo esto, para manipular, a todos y cada uno de los cyborgs, que han construido hasta este momento, además de que yo también pienso, que los trajes de batalla, podrían ayudar en cierto momento, al ser activados, a convertir a las personas en cyborgs, ya que parece, que ese es el plan general, de esta organización, por otro lado, regresando una vez más, con McCoy, este dice, no ayudé de alguna manera, con algo realmente malo, verdad, pero ahora tampoco puedo volver, a la asociación de héroes, mientras observamos, como de repente, el teléfono de McCoy, comienza a sonar, sorprendido por el número, que está viendo, mientras dice, hola, a lo que rápidamente le dicen, es McCoy, finalmente te localicé, soy Satch, estuve contigo, en la asociación de héroes, te convertiste, en un ejecutivo de Neo, verdad, oye, ayúdanos, a lo que rápidamente, McCoy le dice, los miembros de Neo, ya están en movimiento, ellos tienen la ventaja, a lo que rápidamente, le responden, la ventaja, como es posible, ni uno solo, ha venido aquí, mientras que McCoy pregunta, aquí, a donde te refieres, a lo que le dicen, en la vieja ciudad A, la sede de la asociación, de héroes, está siendo atacada, no oyes ese ruido, a lo que rápidamente, McCoy se preocupa, por la sede, mientras dice, los Neo han decidido, por consenso, que no vamos a colaborar, pero rápidamente, le dicen, no, 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 escúchame, no te estoy pidiendo, que colabores, les estoy pidiendo, que nos salven, ya que como sabemos, en este momento, la asociación de héroes, está en un escenario, realmente catastrófico, y ya no están pensando, en ser héroes, sino más bien, en ser salvados, de esta manera, vemos como ese tipo, le dice, están violando, nuestra seguridad, a este paso nosotros, y antes de terminar la frase, simplemente se oye un grito, por lo que pareciera, que finalmente, los robots, han atravesado, las defensas, de la asociación de héroes, cortando completamente, la comunicación, con McCoy, pero en ese momento, vemos que alguien, aparece a sus espaldas, siendo directamente, los dos cyborgs, guardias, de los Neo héroes, que dicen, de que hablabas, con la asociación de héroes, a lo que rápidamente, McCoy responde, se ofrecieron a respaldarnos, ya sabes, por supuesto, que me negué, también estaban muy nerviosos, por la magnitud, de los daños, causados, por el ejército de robots, a lo que rápidamente, McCoy se detiene, para decir, oye, no crees que deberíamos luchar, junto a la asociación de héroes, por esta vez, pero en ese momento, observamos, como el cyborg, comienza a mirar a McCoy, de una forma bastante extraña, mientras le pregunta, eres un espía, de la asociación de héroes, pero rápidamente, McCoy se niega, diciendo, como crees, de ninguna manera, yo en verdad, solo quería saber tu opinión, deberías escuchar la conversación, que acabo de tener, soy un tipo precavido, grabo automáticamente, todas mis llamadas, de esta forma, el cyborg, solamente dice, entendido, entendido, pero obviamente, las sospechas contra McCoy, ya están plasmadas, de esta manera, vemos como el cyborg, sujeta a McCoy del hombro, obviamente, lanzando una amenaza, mientras comienza a decir, estoy aliviado, porque esto incluso, podría haber sido, un ataque lanzado, por la asociación de héroes, pero rápidamente, McCoy responde, tienes razón, mientras en su pensamiento, dice, eso es literalmente imposible, ya que obviamente, él está consciente, que la asociación, en este punto, se encuentra completamente, contra las cuerdas, de esta forma, vemos que el otro cyborg, interviene diciendo, que estás haciendo, vuelve a tu posición, y este último responde, está bien, está bien, dejando a McCoy en paz, de esta manera, McCoy continúa pensando, los beneficios y privilegios, que vienen de maniobrar, con éxito, dentro de la industria del héroe, el jugo dulce, bebido desde una distancia segura, a través de una pajita, solo para absorber, los jugos dulces, me duele el estómago, arrastrándome, delante de gente, que ni siquiera conozco, el trasfondo, intentando leer sus caras, que demonios estoy haciendo, Fushi es un dictador, con una ideología, extremadamente excluyente, me cuesta creer, que sea neto de Shibabawa, quien nos ayudó, con profecías, sin compensación alguna, elegirme ayudar, a la asociación de héroes, ahora significa perderlo todo, y cualquier cosa, que me beneficie, quiero decir, a mí también me afecta, ya está bien de fingir, que no me doy cuenta, cómo creen exactamente, que escale injustamente, los rangos, de la asociación de héroes, romperé las reglas, y los superaré, antes de que decidan, tratar conmigo, tomaré medidas preventivas, antes de que tomen, el control completo, de mi vida, sudaré todo lo que sea necesario, para salvar mi vida, no subestimen, a la mente astuta, que cultivé, en la asociación de héroes, observando, como McCoy, comienza a correr, para intentar encontrar, una solución a todo esto, de esta manera, ahora tenemos, un cambio de escenario, bastante interesante, donde nos encontramos, con el mismísimo Darkshine, que tiene a sus reclutas, pero algunos ejecutivos, de los neo héroes, comienzan a decir, por favor, dense prisa, y déjenos desplegar, a los estudiantes, especialmente reforzados, con qué propósito, crees que te dejamos, entrenarlos, su destino, es el frente de batalla, no una competición, de físico culturismo, pero Darkshine, rápidamente responde, los estudiantes, no están listos, para el campo, es demasiado pronto, me gustaría, que por favor, recapacitaras, he visto imágenes, de la escena, y no es posible, la carga, es demasiado pesada, para ellos, aunque tengan talento, son inexpertos, si los enviamos, ahora podrían perder la vida, el entrenamiento, y el combate real, son dos cosas diferentes, de esta manera, el ejecutivo le dice, seguramente son conscientes, de los riesgos, por eso, hay demanda, de trabajo de héroes, a lo que vemos, que ahora si, los estudiantes intervienen, diciendo, si, nosotros también, queremos luchar, mamá Darkshine, es demasiado sobreprotectora, nos harás entrenar, por el resto, de nuestras vidas, además, estaremos bien, tenemos los trajes, de batalla, obviamente, ante esta situación, Darkshine responde, yo soy el responsable, de guiarlos, no puedo permitir, que esto, pero antes de que pueda terminar, es interrumpido, por un estudiante, que dice, oye entrenador, he estado pensando, en esto durante un tiempo, todas estas cosas, como la seguridad, ante todos los controles mentales, la falta de experiencia, son tan molestas, no me metas, en el mismo saco, que alguien como tú, que siempre tienes miedo, cobarde, tienes idea, de lo dura, que fue la competencia, para que nos eligieran, como aprendices, para decirlo claramente, nuestro talento, supera al tuyo, en este momento, vemos como Darkshine, finalmente responde, es cierto, que todos ustedes, han demostrado, un cambio explosivo, en un corto periodo, de tiempo, debido al equipo, de los neohéroes, que estimula el crecimiento, y a las bebidas, nutricionales especiales, pero a medida, que se han hecho más fuertes, sus corazones, se han vuelto salvajes, e inestables, ahora no puedo ver, ninguna justicia, en ustedes, es como si fueran, personas diferentes, de las que vinieron, en el primer día a entrenar, de esta manera, rápidamente, a pesar de las palabras, de Darkshine, estos dicen, eh, no digas que nos tienes miedo, como sea, vámonos, démonos prisa, y mostremos algunos resultados, para que podamos quitarle, el puesto de neolíder, a alguien, suena bien, vamos con todo, mientras que Darkshine, intenta detenerlos, pero obviamente, esto es completamente, imposible, la verdad es que, parece ser que Darkshine, todavía no se ha recuperado, ya que por un lado, entiendo la protección, hacia sus discípulos, pero por otro lado, también, esta situación, actualmente, si no se resuelve pronto, podría causar, una gran cantidad de bajas, y como los propios chicos dicen, ellos están entrenando, precisamente, para esto, por lo que no pueden seguir, resguardados, todo el tiempo, es posible, que a final de cuentas, las palabras de Darkshine, se hagan realidad, y los chicos, no estén listos, para el campo de batalla, pero de cualquier manera, a pesar de que Darkshine, pueda tener razón, yo creo que su miedo, y trauma, todavía sigue muy dentro de él, de esta manera, vemos como los chicos, se despiden, mientras lo llaman perdedor, a lo que Darkshine, bastante dudoso, simplemente dice, esperen un segundo, ¿qué harán si pierden? De esta manera, Darkshine queda completamente solo, pero aparece McCoy, a su espalda, mientras que le dice, tengo algo que preguntarte, es extraño, que te diga esto, como alguien, que traicionó a la asociación de héroes, pero parece, que la asociación de héroes, está luchando bastante, Neo los abandonó, entonces, ¿quién? ¿Quedará alguien, que pueda ayudarlos? Me pregunto, si queda algún héroe así, antiguo héroe, clase S, super Aloy Darkshine, ¿cómo responderá? De esta manera, observamos que Darkshine, sigue totalmente, aterrado por el conflicto, mientras que dice, mi cuerpo está completamente, congelado, y no puedo moverme, no puedo moverme, no puedo moverme, así que no puedo luchar, por eso me detuve, por favor entiende, está bien, si no puedes perdonarme, por no pelear, lo siento, la verdad es que, sin duda alguna, el trauma hacia Darkshine, es completamente devastador, vemos que incluso, en esta situación, sabiendo que el mundo, está al borde del colapso, él no quiere actuar, por el miedo, es una verdadera locura, lo que está ocurriendo, y no estoy muy seguro, de quién podría ayudarlo, a regresar a la acción, una vez más, algunos mencionan, que tal vez, el propio Garou, podría ser su motivante, y bueno, en el manga, también algunos dicen, que tal vez, Capitana Mizuki, podría intentar hacerlo regresar, pero la verdad es que, su trauma, parece muy profundo, vamos a ver, cómo se soluciona todo esto, de cualquier forma, vemos que ante esta respuesta, McCoy se dirige ahora, con el propio Metal Bat, que como recordaremos, se encontraba encarcelado, también aquí con los Neo Héroes, mientras que McCoy dice, Metal Bat, está despierto, y este bastante tranquilo, responde, ¿qué pasó? ¿apareció una amenaza, de nivel dragón? ya sea demonio o dragón, estoy dispuesto a ir, de esta manera, McCoy responde, así que realmente, no te dijeron nada, todas las ciudades, están siendo atacadas, por un ejército de robots, a lo que rápidamente, Metal Bat responde, alejarte de la puerta, inmediatamente, observando, como desde adentro, parece que Metal Bat, comienza a golpear la puerta, con máxima potencia, causando muchos daños, pero sin ser capaz, de derribarla, a lo que Metal Bat, comienza a decir, me lo esperaba, pero esta no es una construcción, cualquiera, es una habitación difícil, desde el principio, nunca tuvieron intención, de dejarme salir, va a tomar algún tiempo, abrirme paso, mientras que McCoy menciona, esto es reparación automática, no tengo autoridad, pero tal vez, podamos intentar negociar, para desbloquearla de nuevo, o podríamos buscar, la llave de la tarjeta, ante esta situación, Metal Bat, al conocer lo que está ocurriendo, le dice a McCoy, tráeme el bate de metal, si no lo han tirado, debería estar todavía, en mi casillero, no los que tienen colores fluorescentes, arco iris, o botones pegados, que suministran aquí, sino el bate de metal, sencillo, y resistente, que traje de la asociación, una vez que lo hayas traído, pásalo por la ranura, de entrega de comida, de esta manera, mientras McCoy, se dirige a máxima velocidad, al casillero, observamos que es interceptado, por el asesino A, otro de los neolíderes, más peligrosos, mientras le dice a McCoy, alto ahí, intentas movilizar, personalmente a Metal Bat, aún está en periodo, de observación, tomando decisiones arbitrarias, y actuando de forma, que perturbe, la armonía del grupo, mientras que McCoy, queda completamente paralizado, a lo que el asesino dice, señor McCoy, hace que usted, es un espía, después de todo, ese acto de traición, como neolíder, no puedo pasarlo, por alto, en ese momento, McCoy responde, eso no es verdad, por favor, escuchen la situación, pero rápidamente, a la espalda de McCoy, ahora aparece Ryumon, otro de los neolíderes, más despiadados, que hay en este grupo, mientras dice, hola señor McCoy, cómo va el negocio, y el asesino responde, en realidad, el señor McCoy, es sospechoso, de ser un espía, estaba a punto, de inventar alguna excusa, ya que estamos aquí, deberíamos dejárselo, al señor Fusi, entonces déjame, escucharlo también, sé un poco acerca, de cómo hacer hablar, a la gente, a lo que vemos, como en su mente, McCoy dice, líder pandillero Ryumon, esto es lo peor, he sido atrapado, por las dos peores personas, mientras que el asesino dice, entonces vayamos, a la habitación, del señor Fusi, de esta manera, mientras McCoy, camina, comienza a pensar, hasta ahora, he estado filtrando, información confidencial, de la asociación de héroes, a los neo héroes, eso también fue, para abrirme camino, en el mundo, no, fue para beneficio personal, como resultado, muchos sacrificios, están por hacerse, me ha llegado finalmente, la hora de pagar la factura, como con todos los demás, yo, para quien ya no hay utilidad, probablemente, y bueno, el capítulo comienza, con el mismísimo Sweet Mask, el cual se encuentra, rodeado de trozos, de monstruos, y de robots, además de que también, al parecer, ha cambiado de forma, siendo ahora, una persona con traje, mientras observamos, los pensamientos de este, el cual dice, aparte de robots, hay incluso monstruos, pero como actúan los monstruos, están en conformidad, con los robots, no esto, pero antes de que pueda, terminar su análisis, observamos como Sweet Mask, está interrumpido, por los idols, neohéroes, los cuales dicen, oye, tú eres Sweet Mask, ¿verdad? Obviamente, ante esto, rápidamente, Sweet Mask responde, no señor, me perdí en la ruta, de evacuación, y también, pero antes de que pueda continuar, el líder de los idols, comienza a decir, lo vi, el momento en el que te disfrazaste, y la forma en que luchaste, no hay manera, de que la gente común, pueda sobrevivir, ilesa, en un lugar como este, sigues fingiendo, ser humano, con sentimientos remanentes, bastardo podrido, de esta manera, por obvias razones, ahora Sweet Mask, se encuentra completamente acorralado, a lo que este comienza a decir, ahora no es el momento, pero rápidamente dice, no, un monstruo es un monstruo, y si encuentran uno, es normal que se ocupen de él, es lo que yo habría hecho, de esta manera, observamos que el grupo de idols, Neoboble y Boys mencionan, inician el ataque, de esta forma, observando a Sweet Mask, este comienza a pensar, que debería ser, ya no estoy capacitado, para discutir con ellos, o atacarlos, de esta manera, Sweet Mask, toma su decisión, diciendo transformación, y recuperando la forma, original de Sweet Mask, héroe de la asociación, de héroes, de la clase A, de esta manera, rindiéndose, ante los neo héroes, Sweet Mask, simplemente dice, vamos, llévenme como deseen, de esta manera, a pesar de que Sweet Mask, se había rendido, observamos como los neo héroes, lo reciben, con un puñetazo, directo al rostro, a lo que sin parar, el resto de idols, lo sigue golpeando, mientras dicen, está bien, vamos, vamos, lo tenemos, no lo dejen escapar, dejando a Sweet Mask, completamente destruido, en el suelo, mientras que, el líder de los idols, simplemente, se molesta, y se pregunta, ¿por qué no te resististe, pedazo de mierda? Observando claramente, en este punto, una evolución, en Sweet Mask, ya que directamente, ha perdido, por completo, su arrogancia, y en este punto, prefirió seguir, su ideal del héroe, al no enfrentar, a los neo héroes, ya que sabe, que ellos simplemente, están cumpliendo su deber, por lo que, a final de cuentas, se rindió ante ellos, de esta manera, observamos, que el líder idol, comienza a tener sus dudas, al respecto, de Sweet Mask, preguntándose, por qué un monstruo, haría algo, como esto, a lo que también menciona, nosotros también, queríamos ser como usted, Super Idols, observando, que el grupo, se pone bastante triste, por la situación, reconociendo, que a final de cuentas, tal vez, ellos se han equivocado, de esta manera, se preguntan, qué es lo que tendrían que hacer, a lo que rápidamente, mencionan, que llevarlo a la Torre Neo, pero otros comentan, no, pienso que al hospital primero, quizás fuimos demasiado lejos, nos han enviado, a exterminar los robots, pero cada vez, los robots, son más silenciosos, he encontrado, muchos de ellos, pero al final, no he sido capaz, de golpear directamente, a uno solo, ellos solo destruyeron, la ciudad, no, parece que destruyeron, a muchos de los héroes, profesionales también, y bueno, en este punto, se confirma, algo que muchos, ya veníamos teorizando, y es que los robots, estaban atacando, con todo su poder, principalmente, a los héroes, de la asociación de héroes, e ignoraban bastante, a los neo héroes, permitiéndoles, incluso, que los destruyeran, sin tanto problema, cosa, que obviamente, estaba planificado, por lo que veremos, más adelante, de esta manera, mientras el grupo avanza, de repente, uno se percate, que hay un robot, a lo lejos, diciendo, oye, hay otro por ahí, pero no se mueve, se quedó sin baterías, a lo que de repente, observamos, como todos los neo idols, se detienen, y comienzan, a mostrarse, bastante extraños, quedando con una mirada, completamente perdida, posteriormente, observamos, como el líder idol, simplemente, suelta a Sweet Mask, y comienza, a retorcerse, junto al resto, de sus compañeros, a lo que Sweet Mask, no comprende, lo que está pasando, además, de que en este punto, nos demuestra, que simplemente, se había dejado capturar, ya que parece, que los golpes, de los neo idols, no le hicieron ningún daño, de esta manera, Sweet Mask, se levanta, diciendo, que sucede, no se ven tan bien, se encuentran bien, pero antes, de que alguno de ellos, le responda, observamos, que el líder, de los neo idols, le da una patada, directamente, en el abdomen, para lanzarlo, bastante lejos del lugar, rompiendo, un poste de luz, e impactando, en un edificio, directamente, a lo que vemos, como Sweet Mask, se pone de pie, diciendo, esto no tiene sentido, ni idea, de por qué comenzaron, a atacar de nuevo, después de que ya habían parado, soy el equivalente, a un monstruo, de nivel dragón, y mis costillas, fueron destrozadas, con una simple patada, su poder destructivo, está en una dimensión, completamente, diferente a antes, de esta manera, observamos, que el líder, de los idols, una vez más, se lanza, contra Sweet Mask, apareciendo, prácticamente, al frente de él, sin que éste, pueda reaccionar, mientras Sweet Mask, reconoce, que los neo-héroes, actualmente, son muy rápidos, y bueno, básicamente, esto nos confirma, otra cosa, y es que los neo-héroes, incluso los randoms, tienen un potencial, más allá, del que habíamos visto, solamente, que en su estado normal, estos se restringían, demasiado, de cualquier forma, vemos que, tras el ataque, de los neo-idols, varios edificios, son destruidos, demostrando la potencia, de estos enemigos, mientras que Sweet Mask, comienza a pensar, la situación, ha cambiado, deshaciendo, transformación, este cambio, anormal en ellos, esta pérdida, de control, es casi como, si ellos, se hubieran convertido, en monstruos, como yo, puedo asumir, que la causa, de ello, está en esos trajes, de batalla, cuantos neo-héroes, hay en total, en este momento, porque esto pasó, justo ahora, con todos estos monstruos, y robots alrededor, sospecho, que no solo el público, sino la misma asociación, de héroes, ha estado confiando, en que los neo-héroes, los salven de todo esto, fue ese su objetivo, todo este tiempo, y bueno, en este momento, se nos demuestra, el plan maestro, de los neo-héroes, o de quien está detrás, de esta organización, es decir, ganarse la confianza, de la sociedad, demostrando todas sus cualidades, y poniéndose incluso, por arriba, de la asociación de héroes, para que en este ataque furtivo, de robots, se encarguen principalmente, de exterminar, a toda la asociación de héroes, y cuando los únicos, que queden en pies, sean los neo-héroes, tomar el control de ellos, para que ahora sí, el exterminio de la humanidad, esté completo, debo reconocer, que sin duda alguna, este es un plan maestro, aunque con lo que no cuentan, es que los héroes de la asociación, todavía tienen muchos recursos, a su disposición, que yo creo que poco a poco, van a empezar a surgir, de cualquier forma, reconozco que esta revelación, es realmente interesante, pero bueno, ahora sí, continuando con la situación, cambiamos de escenario, para dirigirnos, con el mismísimo, prisionero lindo lindo, que como recordaremos, se encontraba, enfrentando a los robots, y también en capítulos anteriores, derrotó a un dios máquina, así que este héroe, está con todo, de esta manera, observamos como la batalla, continúa, mientras que sus prisioneros, se encuentran detrás de él, y uno de ellos, menciona, el paso de los enemigos, está disminuyendo, el jefe, redujo seriamente, los números en esta área, él solo, a lo que otro le responde, pero el sonido de la pelea, seguro no ha parado, pero rápidamente, otro más grita, jefe, alguien más ha aparecido, ese tipo es enorme, que estás mirando, baja de una vez, mostrándonos, que directamente, al parecer, este es uno de los sumos, de Raiden, de esta manera, él comienza a hablar, diciendo, ah hola, somos aliados, del neolíder Raiden, el flujo de enemigos, cambió, así que vine aquí, a observar, ya veo, entonces fue debido, a tus vigorosos esfuerzos, aquí, los robots, han empezado, a cambiar de rumbo, debido a este cambio, los miembros del escuadrón, super sumo, pensamos que podríamos intentar, dar la vuelta, por el otro lado, para cortar la ruta de escape, de los enemigos, mientras los perseguimos, nos gustaría, aplastar completamente, a los robots, que quedan en la ciudad, usando un ataque de pinza, desde ambos lados, queremos que continúen su avance, en esta dirección, de esta manera, el prisionero lindo lindo, rápidamente comprende, la situación, diciendo, para la operación, sandwich del amor, entonces, con esta estrategia, una vez, que nos quedemos, sin enemigos, que aplastar, entre nuestros cuerpos, acabaremos apretándonos, físicamente, en un dulce abrazo, lo que no me parece, nada mal, dile eso a Raiden, dulzura, ante estos comentarios, el sumo, queda completamente, impactado, pero de cualquier forma, va a darle el mensaje, a Raiden, a lo que vemos, como el sumo, regresa con Raiden, diciendo, establecí comunicación, era un grupo de convictos, liderados, por un hombre, llamado, prisionero lindo lindo, creo que detuvo, el ejército de robots, dos kilómetros al frente, decía algo de abrazarse, para celebrar, después de una gran batalla, a lo que Raiden, al escuchar todo esto, simplemente dice, tenía que ser él, de todas las personas, pero me alegra, de que alguien pueda, darnos una mano, hagámoslo, en este punto, se demuestra, una vez más, que Raiden, es un héroe, como tal, ya que él, al igual que muchos otros, no le importa, trabajar en conjunto, con los héroes, de la asociación, al contrario, de otros neolíderes, que a pesar de que, supuestamente eran buenos, discriminaron a varios, de estos héroes, pero Raiden, sabe que en estos momentos, cualquier apoyo, es beneficioso, para la humanidad, de cualquier manera, ahora si, pasamos con unas viñetas, realmente espectaculares, donde se nos muestra, al grupo de Raiden, y sus humos, con el prisionero, lindo lindo, y sus prisioneros, atacando a los robots, de ambos lados, como lo mencionaron, anteriormente, en un ataque de pinza, mientras que poco a poco, los robots, van siendo acorralados, y aplastados, uno tras otro, de esta manera, finalmente, observamos, que los robots, son completamente aniquilados, a pesar de que la ciudad, sigue sufriendo, grandes cantidades de daño, pero obviamente, esto era de esperarse, a lo que finalmente, vemos, el encuentro del prisionero, lindo lindo, con el grupo de sumos, por lo que obviamente, el prisionero lindo lindo, está listo, para celebrar, con un abrazo, observando, como Raiden, y el prisionero lindo lindo, se miran el uno al otro, a lo que los prisioneros, comienzan a festejar, y el prisionero lindo lindo, dice, Raiden dulzura, derrotamos, hasta el último robot, en el área, lamentablemente, después de decir esto, el prisionero lindo lindo, se percata, de que Raiden, no está actuando normal, y parece bastante molesto, a lo que el prisionero lindo lindo, intenta hablarle, una vez más, pero cuando lo hace, recibe un golpe de lleno en la cara, en el cual, una vez más, el prisionero lindo lindo, nos demuestra su increíble resistencia, ya que este no cae al suelo, simplemente, es arrojado hacia atrás, y posteriormente, se sostiene con una de sus manos, para ponerse de pie, una vez más, repitiendo, el nombre de Raiden, aunque observamos, que el daño recibido, es realmente enorme, de esta forma, Raiden y el prisionero lindo lindo, se encaran, el uno al otro, observando, que una gran cantidad, de energía, surge del prisionero lindo lindo, lamentablemente, en esta pelea, el prisionero, se encuentra, en una desventaja, realmente abrumadora, ya que Raiden, comienza a lanzar, sus palmas de aire, para impactar, al prisionero, múltiples veces, y destrozándolo, completamente, a lo que vemos, como sus prisioneros, simplemente observan, el espectáculo, pero al contrario, de escenarios anteriores, donde incluso, ellos apoyaban al monstruo, en este caso, sienten molestia, y desesperación, ya que saben, que el prisionero lindo lindo, ha sido completamente, traicionado, de esta manera, los prisioneros, comienzan a reclamarle a Raiden, diciendo, que demonios gordo, que intentas hacer, después de que siguiéramos, el plan que montaste, claro, a veces también, queremos darle un puñetazo, y sus percepciones, están totalmente jodidas, y odiamos, casi todo de él, pero incluso, nosotros podemos decir, que es importante, como héroe, hemos estado observando, su trabajo de cerca, pero lo emboscaste, de todos modos, que demonios te pasa, que clase de gallina, de mierda, hace algo así, cuando un hombre, está agotado, nadie en su sano juicio, eso seguro, no se preocupe jefe, vamos a golpearlo por usted, de esta manera, el prisionero lindo lindo, que se encuentra, brutalmente heridos, simplemente le dice, a sus chicos, que corran, pero obviamente, como ya mencionaron, ellos no están dispuestos, a huir, y más que nada, van a defender, a su jefe, diciendo, o ya entiendo, todo el tiempo, quisieron aprovechar, la oportunidad, para acabar con nosotros, los presos, estoy furioso, estás jodidamente muerto, estoy harto, de que nos jodas, de esta manera, observamos, que por obvias razones, Raiden parece, completamente controlado, e incluso, se empieza a ver, que intenta susurrar algo, la verdad, es que ante este escenario, honestamente, no veo escapatoria, para los prisioneros, creo que una de las pocas opciones, que podría haber, en todo esto, es que la voluntad, de Raiden, y los demás, sea tan poderosa, al igual que su cuerpo físico, que logre oponerse, a los trajes, es decir, que ellos mismos, puedan liberarse, creo que esa sería, la opción más viable, ya que sin duda alguna, el grupo de Raiden, y sus sumos, es de los más poderosos, que haya en este momento, y será imposible, para los prisioneros, realmente derribarlos, de esta manera, a final de cuentas, se nos muestra, una escena, de los presos, encarando a los sumos, full power, mientras el prisionero, lindo lindo, solo puede gritar, regresen, y bueno, de esta manera, cortamos un poco la escena, aunque el resultado, es bastante claro, es decir, la destrucción, de los presos, aunque como mencioné, tal vez la voluntad de Raiden, podría ayudar, a que no sean destrozados, honestamente, no estoy muy seguro, de que pueda ocurrir, en este momento, pero ya veremos, de cualquier manera, ahora cambiamos, una vez más de escenario, para dirigirnos, con Genos, el cual como recordaremos, se encontraba, dirigiéndose, a las diferentes bases, de Metal Knight, para destruirlas, y así encontrar, a su enemigo final, de esta manera, finalmente, llega a una de las bases, más importantes, de Metal Knight, en donde se encuentra, una cápsula, a lo que rápidamente, Genos reacciona, diciendo, una reacción energética, anormal, un nivel de desastre, imposible de estimar, un organismo, extremadamente poderoso, se está curando, y regenerando, va a liberar, tal especie, al mundo, revelándonos, en este momento, que de quien está hablando, Genos, es del mismísimo Boros, y bueno, para aquellos que preguntaban, si Boros, iba a tener el mismo nivel, de poder que antes, hoy va a estar algo nerfeado, por lo que menciona, Genos en este punto, podemos casi confirmar, que el nivel de poder de Boros, no va a disminuir, probablemente, se mantenga, o incluso, podría incrementarse, ya que hay que considerar, que Genos en este punto, se encuentra, en un nivel altísimo, con el cual, puede destruir amenazas, nivel dragón, sin tanto problema, aún así, él no puede determinar, cuál es el nivel de amenaza, de Boros, por lo que sin duda alguna, el poder energético, de Boros actual, es una completa locura, de esta manera, finalmente, podemos ver, el cuerpo completo de Boros, en la cápsula de recuperación, en donde se nota, todos los daños recibidos, por Saitama, obviamente, como recordaremos, ya estaba prácticamente confirmado, que Bofoi, podría tener a Boros, ya que él fue el que recolectó, todo lo que quedó, de la nave de Boros, por lo que esto también, podría incluir su cuerpo, de esta manera, continuando con Genos, observamos que este Diesel, la actividad cerebral, se ha detenido por completo, es solo un ser vivo, privado de su voluntad, y operado como un arma, un ser patético, cuyo único propósito en la vida, es luchar, igual que yo, ahora te sacaré de tu miseria, incinerar, pero bueno, en este momento, se nos confirma, que al parecer, el objetivo de Bofoi con Boros, es básicamente manipularlo, yo creo que el Boros Cyborg, es la mejor opción posible, ya que gracias a esto, podría establecer, un control completo, sobre Boros, aunque honestamente, no estoy seguro, de que esto sea posible, considerando el enorme poder de Boros, probablemente, controlar su voluntad, no sea algo viable, tal vez en un principio, podremos ver, a un Boros Cyborg, completamente, a merced de Bofoi, pero posteriormente, tal vez la voluntad de Boros, poco a poco, comience a regresar, sobre todo, si es que logra, reencontrarse con Saitama, creo que sería muy interesante, que Boros, logre guardar sus recuerdos, por otro lado, ya con la confirmación, de que Boros, está presente, creo que esto puede darnos, a batallas muy interesantes, aunque creo que hay pocos personajes, que realmente, podrían plantarle cara, uno de ellos, obviamente, sería el mismísimo Garou, si Juan no lo permite, honestamente, me fascinaría, ver un Boros contra Garou, que es uno de los sueños, más grandes, que tenemos los fans, pero bueno, ya veremos, qué es lo que pasa con Boros, en un futuro, y cómo es que funciona todo esto, y si realmente, Boros será más poderoso, que antes, ya que hay que recordar, que también la transformación, en Cyborg, maximiza el poder, tal vez incluso, con la modificación, que Bofoi le pudo hacer, este ya pueda controlar, sin tanto problema, su forma meteoro, es decir, que ya no tenga límite de tiempo, creo que eso sería lo más interesante, o incluso, que pudiera alcanzar, un nuevo nivel, pero bueno, regresando a la situación, antes de que Genos pueda incinerar, la cápsula donde está Boros, observamos una voz que dice, activar Metal Knight, observando que aparecen, dos de los robots principales, de Metal Knight, a las espaldas de Genos, los cuales dicen, eliminar al intruso, de esta manera, Genos comienza a pensar, hay dos, entonces está, en piloto automático, ninguno de ellos, es el verdadero, a lo que vemos como Genos, comienza a tener un flashback, donde Metal Knight dice, los héroes no van por ahí, con sus nombres reales, llámame por mi nombre de héroe, es de sentido común, de esta manera, al recordar eso, observamos que Genos, se pone bastante molesto, mientras dice, ¿por qué lo dejé pasar, sin supervisión hasta ahora? aunque sabía que era un hombre peligroso, que nubló mi juicio, de esta manera, lamentablemente, el resultado del pensamiento de Genos, es Saitama, ya que comienza a recordar, algunos de los momentos de Saitama, es decir, chocando palmas con un gato, comiendo frituras, y viendo la tele, y posteriormente, bostezando, sabiendo finalmente, que la razón por la cual, se descuidó, y no pudo completar, su misión de venganza, es por Saitama, la verdad, es que esta parte, de la evolución de Genos, me parece súper interesante, ya que finalmente, parece que está dejando de lado, esa admiración sin límites, que tenía por su sensei, y se empieza a dar cuenta, de las deficiencias de este, culpándolo en primera instancia, por haber sido descuidado, aunque claramente, también hay que recordar, que Saitama, nunca lo obligó a ser su discípulo, sino que Genos, fue el que eligió ese camino, e insistió estar cerca de él, de cualquier manera, no estoy seguro, hasta dónde va a llegar esta situación, pero sin duda alguna, Genos está yendo, por un camino bastante oscuro, que es el de la venganza, y vamos a ver, si él solo puede entrar en razón, o a final de cuentas, Saitama va a tener que intervenir, de cualquier forma, regresando a la situación, observamos como los dos Metal Knights, intentan atacar directamente a Genos, pero la capacidad actual de Genos, es una completa locura, ya que con un campo de fuerza, rápidamente bloquea los ataques, para posteriormente atravesar, a ambos Metal Knights, sin tanto problema, explotándolos muy fácilmente, y honestamente, no estoy muy seguro, qué tan poderosos serán, estos robots Metal Knights, pero debo reconocer, que al menos ocupaban un puesto, de rango clase S, y a mi parecer, podrían estar cerca, del nivel de los Dios Máquina, de cualquier forma, una vez más se confirma, que el poder actual de Genos, es una completa barbaridad, y la verdad es que tengo, muchas expectativas, de lo que podría ser su batalla, incluso tal vez, si sea Genos, el que llegue a enfrentarse a Boros, obviamente, para final de cuentas, ser destrozado como siempre, pero bueno, en este momento, observamos como Genos, se golpea en la cara, para decir, no debo culpar, las acciones de Saitama Sensei, o las de alguien más, elimina estos pensamientos, molestos, Genos, solo haz lo que tienes, que hacer ahora, observando como Genos, se aleja de ahí volando, mientras este menciona, eliminaré lo que deba, matar, matar a Metal Knight, matar y matar, la verdad, es que sin duda alguna, esta personalidad actual, de Genos, me parece bastante turbia, y vamos a ver, si hay alguien, que logre contenerlo, de cualquier forma, la línea por la que se lleva Genos, en este arco, me parece súper interesante, ya que hay que recordar, que técnicamente, este sería el arco principal de Genos, y vamos a ver, a dónde termina toda esta historia, de cualquier manera, una vez más, ahora cambiamos de escenario, para dirigirnos con Assel y los Hunters, a lo que los Hunters dicen, señor Assel, los distritos 2 al 8 están limpios, junto con esta área, mientras que Assel responde, bien, está todo el grupo junto, voy a pasar lista, números, 1, 2, 3, 4, 5, pero antes de que puedan continuar, con el 6 y el 7, observamos que estos se detienen, a lo que Assel simplemente, voltea preguntando, qué es lo que pasa, y se observa como al parecer, al igual que vimos, con los Neo Idols, este grupo de Hunters, también ha sido controlado, gracias a sus Neo Trajes, de esta manera, Assel muy preocupado dice, oigan, sus trajes de batalla, están haciendo ruidos raros, probablemente deberían quitarse, esas cosas rápido, son armas de guerra, que se sincronizan, con el sistema nervioso, del usuario, después de todo, serían malas noticias, si algo va mal con, pero antes de que termine la frase, observamos como los Hunters, comienzan a atacar a Assel, con todo su poder, mientras que este, los esquiva rápidamente, mientras pregunta, qué demonios están haciendo, de esta manera, observamos como la mirada, de los Hunters, está completamente perdida, mientras Assel está muy asustado, diciendo, no me oyen, no están conscientes, los trajes, se apoderaron de su sistema nervioso, o algo así, si solo fueran mal funcionamiento, no me estarían atacando, son mis aliados, y confiamos completamente, el uno en el otro, esto no puede ser una coincidencia, no puede ser, Neo planeo esto, no es bueno, mis pensamientos, no pueden seguir el ritmo, tengo que correr, pero por qué sigo teniendo el control, debe ser eso, modifiqué mi traje de batalla, a mis propias especificaciones, eso es lo que me permitió evitar esto, alto Hunter, soy yo, Assel, detengan esto, y bueno, en este momento, tenemos un aspecto muy importante, ya que al parecer, si tú modificas tu propio traje, es posible que el control mental, no te afecte, tal como pasó con Assel, aunque también en este momento, se confirma la potenciación, que sufren los trajes, una vez que el control, es activado, por lo que Assel va a tener, muchísimos problemas, a mi parecer, este podría ser el momento ideal, de la reivindicación, de Tanktop Master, ya que hay que recordar, que Assel básicamente, se burló de él, en capítulos anteriores, pero puede ser, que ahora quien ayude a Assel, a oponerse a sus Hunters, obviamente sin matarlos, sea el propio Tanktop Master, y su grupo, creo que esto sería simplemente poético, ya que Assel reconociendo sus errores, se vería obligado a depender ahora, de la asociación de héroes, cosa que sería realmente interesante, pero bueno, ya veremos como se desarrolla la situación, y espero que por lo menos, se le dé un momento glorioso a Tanktop, de cualquier forma, ahora pasamos al escenario final, donde nos encontramos, con un Blue bastante agotado, por destruir robots, mientras que este dice, aquí también está tranquilo, ya se ha despejado todo, incluso en medio de este caos, a veces aparecen zonas como esta, que hacen que parezca que ya ha pasado, como si hubiera pasado, una tormenta con voluntad propia, de esta manera observamos, como hay una pila de robots, a su alrededor, a lo que finalmente, Blue se percata, de que algo está pasando, diciendo, está aquí, no está lejos, por lo que rápidamente, Blue intenta dirigirse, hacia donde se encuentra la conmoción, observando que una enorme cantidad, de partes de cuerpos de robots, está volando por todos lados, mientras que Blue dice, cenizas del cielo, no son partes enemigas, lloviendo, aquí hay alguien peleando, pero ni siquiera, mis lentillas de velocidad mejorada, pueden localizarlo, y seguir los sonidos, no es lo suficientemente rápido, no puedo verlo, debajo de mí, debajo de mí, mientras observamos, como en efecto, alguien se mueve, a una velocidad realmente sorprendente, mientras que los robots, están volando por todos lados, destruyéndolos en masa, de una manera realmente brutal, de esta forma, finalmente Blue, se encuentra, con lo que ha estado destruyendo, a todos esos robots, siendo este, un puño realmente enorme, obviamente refiriéndonos, al macizo puño de Saitama, el cual, al más pro estilo de Genos, Blue se lo encuentra, directamente en la cara, de esta manera, Saitama finalmente, se percata, de que aquel que tiene enfrente, es Blue, por lo que se sorprende, e intenta detenerse, a lo que Blue, ni siquiera pudo reaccionar, por la velocidad de Saitama, mostrándonos un panel, bastante espectacular, de ellos dos, frente a frente, y sabemos que en este momento, Blue sintió el verdadero terror, para después observarnos, como Saitama, por obvias razones, se preocupa, porque debido a la velocidad que lleva, no puede detener el impacto, aunque si intenta, amortiguar el golpe, lo más posible, de cualquier forma, la velocidad que llevaba Saitama, en ese momento, es realmente brutal, por lo que lamentablemente, para Blue, este se ve impactado, por un golpe de Saitama, a lo que Saitama, simplemente logra detenerse, para después decir, ya la cagué, ¿verdad? Así es, y en este momento, se nos muestra, un escenario, realmente brutal, y es que Blue, ha sido prácticamente, destruido, por el golpe de Saitama, aunque realmente, esto podría ser un beneficio, para él, ya que tal vez, debido a daño recibido, en su traje, el control mental, no surta efecto, contra Blue, pero bueno, ya veremos, que es lo que sucede, con todo esto, y ahora si, de esta manera, finalmente, hemos terminado, con el resumen, la verdad, es que la historia, del webcomic, es impresionante, y sin duda alguna, tiene un toque especial, con diferencia, al manga, ojalá Iwan, se digne, a traernos nuevos episodios, que los estaremos esperando, pero bueno, ahora si, de esta manera, terminamos el video, y antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando, y muchas gracias, a los dioses, Roland, Lucas Campodonico, 089, Maxi de Beyonderlauti, Ayrton Peralta, Gonzalo Salazar, Gustavo, Elduzabe, y Sebastián Betancur, y ahora si, sin nada más, por añadir, adiós.